Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 95 Después de ver bien, fue una mirada de sorpresa. Wow, tío de alguien realmente, y aún una mujer, duele mucho, la sangre que fluye por todo el lugar, es demasiado patético, No me digas lo hicieron los bandidos de Wushan Montaña viene a un traidor para matar. Este grupo de animales uno a estudiantes. Yanlin escuchó, de repente parecía enojado. Chunjin también es la aparición de un par de dientes que rechinan. Este grupo de bandidos sin males es realmente difícil, y hoy la mujer debe llevarme por el camino. Kyuhin no puede corregir. Los niños de primavera son para los cielos. Casi. Es mucho peor y Sanwukong extendió la mano y recibió una bocetada en la cabeza del buen cerebro. ¿Qué está pensando tu cabecita de melón? ¿Qué es lo que mata primero? Lian se tocó la cabeza y parecía una pena. La gente solo está bromeando, ¿por qué hablas tan en serio? Kyuhin observa a la mujer en la hierba, le dice a Sanwukong. No hagas problemas, Goku, ¿puedes ver si puedes salvar? Sanwukong levantó a la mujer y le dio a la vuelta, haciendo que el rostro de la mujer apareciera frente a todos. Cada familiar, Sanwukong no vio accidentes, porque el principio y el final del asunto, ya lo ha conocido en Hungría, naturalmente, no se sorprenderá. Sin embargo, Ian Linky vio el jade colgando de la cintura de la mujer y los ojos se contrajeron. El cuerpo uno se sorprendió y rápidamente se puso en cuclillas. Después de observar cuidadosamente la cintura de la mujer, Yupei la miró por un momento. Tomé la misma pieza de jade de mi cintura. Din Shining se reunió y se sorprendió un poco. El mismo jade, esta mujer no me digas que es tuya, la emoción de Ian Link. Sea o no, Goku, debes salvarla. Incluso si Ian Link no lo dice, Sanwukong también salvará. La fluorescencia apareció en las manos y la mujer estaba en el cuerpo. Las hijas de Ian Linky se sorprendieron al ver que la cara pálida de la cara de la mujer se restableció instantáneamente en sangre, y la cicatriz en su cuerpo desapareció a una velocidad visible a simple vista. Los ojos sorprendidos de Chunjin se abrieron. ¿Es tan poderoso, que son estas artes marciales? No lo había visto antes. Kyuhin exclamó. No hables de eso, nunca he oído hablar de eso. El mundo de Dakian, y todavía hay muchas incógnitas que no sé hasta que sea mortal. Después del tratamiento de Sanwukong, M.I. de la mujer se movió ligeramente uno, abrió los ojos, miró a Sanwukong y a los demás, y miró a su alrededor, parecía muy tranquilo. ¿Me salvaste? No digas esto primero. Ian Linky se acercó a la mujer y le mostró su jade frente a sus ojos. ¿Este jade es tuyo? La mujer se tocó la cintura y asintió. Sí, recién terminado, vio que todavía había una pieza de jade en las manos de Ian Linky. Ahora estaba incómoda y preguntó muy emocionada. ¿Este bloque de jade, es tuyo? Diciendo, sin esperar a que Ian Linky respondiera, se levantó rápidamente, estiró el cuello y miró dentro. Después de descubrir la nueva marca de nacimiento de una orquídea roja en su cuello, de repente se convirtió en una delicia. ¿Hermana, eres realmente mi hermana? ¿Eres realmente mi hermana? Ian Linky se quedó, no esperaba reconocer a su hermana de esta manera. Sí lo soy. La mujer asintió emocionada. Las dos mujeres se abrazaron por un momento. ¿Por? Fin te encontré, mi hermana, hermana. Ian miró a un lado y abrió la boca. No. Entonces encontré a la hermana que ha estado perdida por muchos años. ¿Es demasiado simple? Es realmente demasiado simple, es increíble, pero no es sorprendente si San Wukong está detrás de escena. Después de que las dos hermanas se reconocieran, la mujer se acercó al frente de varias personas en San Wukong e hizo una reverencia a la ceremonia. La niña está jurando, gracias por su ayuda, y mi hermana ha sido cuidada por ustedes. Este tipo de gran gracia, realmente no sé cómo periódico y San Wukong levantó a la mujer y sonrió. No seas tan educada, eres la hermana de Lin, es decir, mi hermana mayor, mi familia, la cara de Ian Link estaba roja y roja, y estaba feliz y no refutado. Lian también dijo, sí, la hermana de Lin Xiaogie, esa es mi hermana, de nada, ¿pero por qué gritas? ¿No deberías llamar a Ian Link Xia? Cuando lavé mi ropa y me conduje río abajo, era joven y viejo, mi nombre real se olvidó hace mucho tiempo, e incluso se desconocía el camino para volver a casa, así que estaba gritando, pero tengo una persona amable. Me salvó y me ayudó a encontrar una buena familia para dejarlos vivir, no me he muerto de hambre en las calles y después de escuchar estas palabras, Chun Jin tiene una expresión de mal humor. Dios todavía hay madres en el mundo que perderán a sus hijos cuando lavan la ropa. ¡Qué estúpido! Tostostil de tilde niños de primavera, no digan unas pocas palabras. Kyu Jin rápidamente agarró la boca de Chun Jin y miró a las dos hermanas que se disculpaban. No me importaba si sonreía mucho. De hecho, lo pensé en mi corazón. Cuando vi a San Wukong, de repente gemí y luego comencé a mirarlo con un gancho directo. ¿Tú, cómo se siente que esta persona es tan familiar? La mirada curiosa de Ian Link. ¿Qué pasó, hermana? No respondí, pero miré a San Wukong muy seriamente. Lo miré de arriba a abajo. La cara finalmente mostró una expresión feliz. ¿De verdad, de verdad tú? San Wukong vio esta expresión, fingiendo pensar seriamente, dijo. Escúchate, lo recuerdo. Cuando visité los ríos y lagos, tenía un pequeño río. Loli, luego encontró una familia sin hijos y sin mujeres, les dio algo de dinero y plata, que los criaran. ¿No? ¿Existe algo tan inteligente en el mundo? Chun Jin lo escuchó y quedó atónito. Incluso Kyu Jin tenía una cara atónita. Lian también sostiene su rostro con ambas manos, y los dioses están afuera. Wow es tan romántico. Es el tipo grande que salvó a la hermana de Lin Xiao cuando era un niño. ¿Es este el destino del llamado arreglo celestial? Tos tos tilde tilde San Wukong tosió suavemente y había un poco de vergüenza en su corazón. Este no es el destino del arreglo del cielo, sino el destino de su propio arreglo. Efectivamente, tú. Después de que Ian Lin xia escuchó, irrumpió en los brazos de San Wukong con exuberancia. Trece años, finalmente te volví a ver. Cuando Ian Lin lo vio, se puso celoso. Abrió a su hermana. Aunque eres mi hermana, pero Goku es mío, no te dejaré. ¿Esto es lo que dije es correcto? Sonrió suavemente. Además, conocí al hermano de Goku hace dieciocho años. Ya he hecho una promesa con él. Me casaré cuando sea grande. Para él, también prometió casarse conmigo. Pede. Declaro solemnemente que el libro se publicó por primera vez en la red de novelas Facebook. Espero que todos los que quieran este libro apoyen el genuino, gracias. Y. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 96 de Desprecio. Las palabras de Chun Jin son una curiosidad. ¿Recuerdas esto hace dieciocho años? Una cara seria. Este es mi acuerdo con el hermano de Goku, ¿cómo puedo olvidarlo? Bueno y curioso pregunto. ¿Hace dieciocho años? ¿Cuántos años tenías? Oye. Cuatro años y. ¿Realmente estableciste este tipo de acuerdo con otros cuando tenías cuatro años? Chun Jin y otras mujeres están mirando a San Wukong. San Wukong. Es solo un momento, eso es todo. Lima replicó en voz alta. No es una broma, pero hablo en serio. Nunca lo he olvidado en dieciocho años. No me digas, ¿quieres aceptarlo? Yan Lin al lado de uno dijo. No me importa, ¿cómo puedo tomarlo en serio cuando era joven? Oye, es una sonrisa. Hermana, eres torpe. San Wukong tiene una mano. Oh, este tipo de cosas no tienen que pelear, mi hermana es una hermana, mi hermana también es incómoda, simplemente tus hermanas me casaron juntas. Chun Jin escuchó las palabras e inmediatamente lanzó una mirada despectiva a San Wukong. ¿Todavía quieres casarte con tu esposa y esposa? Es demasiado injusto usarlo, te desprecio. Kyuhin extendió la mano y tocó la boca de Chun Jin. Este es un asunto privado de los demás. No te unas. El brazo de Lian y San Wukong ayudó de inmediato. ¿No es normal que un hombre sea esposa y esposa? Además, un hombre que es tan bueno y guapo como Goku, y un artista marcial que todavía es súper fuerte, debería ser más así. De todos modos, estoy con Lynch y Aohie. El tamaño de la fila es demasiado grande. No es nada agregar una hermana. San Wukong escuchó, muy admirado y atónito la cabeza del bien, este último de repente levantó los ojos, una mirada de alegría y disfrute uno. Ru. Expresión facial rojiza, mirando a San Wukong, pero también inclinó la cabeza, el silencio no habla, es el valor predeterminado. Las dos hermanas son ahora los únicos parientes entre sí. Quizá esto sea lo mejor, al menos para no separarse en el futuro. Chun Jin es una mirada de expresión exagerada en el costado. Wow tilde tilde en realidad estuvo de acuerdo, las hermanas se duplicaron y el uno fue tan intenso. Tos, tos tilde tilde Kyuhin sacó rápidamente el sonido del resorte detrás de él. No querrás volver a maldecir, pero el final puede ser el mejor. El conflicto entre las dos hermanas se resolvió de esta manera. Ian Linky fue el pro, uno. Que tomó la mano del simio. Hermana, ¿quién te lastimó realmente? Me dijiste, te ayudaré, no, mi nombre es el hermano mayor Goku te ayudará con la venganza, te digo, Goku es increíble. Tos, tos tilde tilde soy realmente increíble. San Wukong no es un pick up de corazón rojo. No entendí el significado de las palabras de San Wukong. Es un poco serio. Esta es una larga historia y San Wukong. Esa es una larga historia. La última vez, una de mis mejores hermanas, no esperaba que el día del matrimonio, los bandidos de las artes marciales la robaran, así que vine aquí a Wusan para salvar a mi hermana y los demás están bien. Lidiando con eso, se pierde para las artes marciales de Wusan. Ha perdido y vuelto repetidamente. Así que he estado buscando oportunidades en esta montaña de Wusan. Finalmente encontré las cuatro misiones de King Kong para bajar la montaña y traer a esos bandidos. Casi se ha ido, me colé de nuevo, pero el gran maestro me descubrió y lo aplastó, y luego viste lo que vi cuando lo vi. San Wukong sonrió y dijo. Puede escapar en manos del gran maestro, parece que tu habilidad también es buena. La expresión facial de... Es rojiza, algo avergonzada y extremadamente seria al mismo tiempo. Todavía puede ser hostil con el gran maestro, esta persona es extremadamente marcial, incluso si le perforan el corazón, también puede sobrevivir, como si hubiera un cuerpo de no muerto. ¿No muero? Kyuhin, todos están conmocionados. San Wukong dijo. Parece que la arrogancia es de hecho una persona espiritual. ¿El hechicero? Lo inspirador es, Yan Lin Yan detuvo a su hermana para explicarle pacientemente. Después de escucharlo, también tenía la misma expresión que Kyuhin en ese momento. Había algo tan extraño en el mundo. Yan y San Wukong están asombrados. ¿El hechicero no muerto, Goku, es esta una persona enérgica que ha acumulado tantos años? San Wukong dijo. Este tipo de persona espiritual no puede describirlo durante muchos años, matar a los muertos vivientes, esto es interesante, vamos, subiremos a la montaña por un tiempo, ¿es esto, realmente no hay problema? Jeje vaciló, pero experimentó la grandeza del gran maestro. Lian Lian dijo. Hermana, puedes estar segura, está el hermano mayor de Goku, absolutamente no hay problema. Me enteré, miré a San Wukong. Ella lo supo antes de que ella fuera gravemente herida. Pero ya estaba intacto, pero creía que San Wukong tenía algunas habilidades. Aunque conoce a San Wukong desde hace mucho tiempo, no sabe cuán poderoso es San Wukong. En este momento, los bandidos de la montaña Yan Wu básicamente han sido derribados por los cuatro King Kong, y los bandidos restantes han sido resueltos más o menos por los grilletes, por lo que esta vez San Wukong y su grupo llegaron a la montaña Wu y no se encontraron. Eso. Un bandido del camino, pronto llegó a la entrada de las artes marciales, artes marciales. Sin embargo, escuché las feroces voces de lucha que venían del salón. Cuando Ian Lingguín estaba lleno de curiosidad, cuando entraron y querían verlo, vieron a un hombre que se cayó del pasillo y cayó al suelo. Rodó algunos rollos, se detuvo a los pies del grupo de personas de San Wukong. Después de ver la cara de esta persona, Lian se sorprendió. Si Tilde Goku gran hermano, es el chico guapo que se apoderó de nuestra habitación en la posada. ¿Cientos de vientos? Después de ver la cara de esta persona, se sorprendió. ¿Todavía no has muerto? ¿Es para salvar a Shiaokin? ¿Que quien? El viento de Barbie limpió la sangre de la esquina de la boca, mirando a... con las cejas arrugadas. ¿Sabes, Shiaokin? La respiración parece muy desordenada, parece que no se vio afectado. Me sorprendió mucho. Soy incómodo, el mejor amigo de Shiaokin, ¿no me conoces? Bailey Dengfen negó con la cabeza. Lo siento, no recuerdo las cosas anteriores. Solo recuerdo que llamé a Bailey Dengfen. Tengo una esposa llamada Muki a la que se llevaron. Después de escuchar el nombre arrogante recientemente, siento que algunos lo conocen, así que vine aquí para ver a Usani M. y frunció el ceño. ¿No es una pérdida de memoria? Sanuukon dio un paso adelante para levantar el viento del suelo y miró una cicatriz en su cabeza. Él dijo. Es porque la cabeza recibió un fuerte golpe y causó amnesia parcial. Pede. La tercera es más. El libro apareció por primera vez en Feilu, y los amigos de los libros favoritos esperan que puedan venir a la red de novelas de Feilu para mirar, votar, recolectar, enviar flores, gracias. Y. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 97 El cuerpo de Chongyang En la obra original, el viento ha sido asesinado por la arrogancia, pero ha sido salvado por los grilletes, que tiene el cuerpo del Yang. Ahora, debido a la relación de Sanuukon, no tiene nada que ver con él, pero el destino de las 100 millas del viento sigue su trayectoria, pero su esposa se ha convertido en musulmana y su esposa era arrogante. Agarrando, enfrentando la arrogancia, quizás porque el protagonista de Halo ha prosperado, sabiendo que si el viento está muerto, nadie lo salvará, así que Milagro sobrevivió, pero la cabeza fue golpeada con fuerza, causándole una amnesia parcial. Pero aún así no olvides salvar a su esposa, solo olvida quién es el enemigo clave. En el camino para encontrar a los enemigos de su esposa, escuché accidentalmente el nombre arrogante y me resultó familiar. Esto llegó a la montaña Wusan, y junto con la guerra arrogante, pero no había gloria del cuerpo del Yang, las artes marciales eran planas, y donde está el arrogante el oponente, afortunadamente, el protagonista Halo es lo suficientemente fuerte, no insultado por el insta-kid, y esperó la llegada de Sanuukon y otros. En este momento, se escucharon pasos lentos en el pasillo y el sonido era muy constante y fuerte. Por un momento, vi a una mujer llena de maldad, pero sin perder la belleza aún oían, salió del pasillo, se paró en la puerta, miró a Sanuukon y otras personas, miró al viento y finalmente miró hacia otro lado. Fijo en el cuerpo de la cucaracha, mostrando ira. Eres tú. Esta vez los ha estado acosando en Wusan, solo golpeándola en la mañana, como es que otra vez esta vez. Parece que no has recibido suficientes lecciones, incluso te atreves a traer gente a mi Wusan. Chunjin observa a la mujer malvada parada en la puerta, una cara de accidente. ¿Ella es la gran maestra de Wusan? Resultó ser una mujer. Pensé que el tipo que se especializa en agarrar a la novia es un tío miserable. Miré a la arrogancia y grité con frialdad. Huracán, tú al final, ¿dónde está el pequeño claro? Puse rápidamente a Xiaokin, o esperaré a que te pongas en cuclillas en Wusan hoy. Subordinados derrotados, la habilidad no lo es, el tono no es pequeño. Desde maníaco. No creas que buscando unos camarones y cangrejos podrás arrogarte conmigo, la basura es solo basura, aunque sea más basura. Sanuukon miró la arrogancia y sonrió. Esto es realmente un poco dominante. Me gusta, pero debería ser adecuado para mí. Ahora eres el comandante de un poste de luz, no seas tan arrogante. Bien. Expresión facial de manía inquieta, mirando a Sanuukon. ¿Qué quieres decir? Literalmente significa que eres el martirio de Wusan. Los cuatro King Kongs han sido resueltos por nosotros. Quiero venir aquí Wusan solo se queda con un maestro tan grande. ¿Mataste a Yuying Xiu? La cara del loco apareció instantáneamente, y el ki de toda la persona era muy frío y frío. Realmente está buscando la muerte. En manos de la agitación, el cuerpo uno brilló, fue una bofetada en la cara de Sanuukon. Sin esperar a que Sanuukon dispare, los grilletes en el costado ya son los primeros en encontrarse. Quiero lastimar a mi hermano Goku. La voz acaba de caer, las palmas de las dos personas ya han chocado, y el fuerte viento de la palma corta con una ola invisible de cuatro ráfagas, que es increíblemente destructiva. Mirando el destello en el campo, de vez en cuando chocando con la palma de la figura, Kyuhin y Chunjin se sorprendieron, con sus ojos, ¿por qué han visto estas imágenes de lucha feroz? Inevitablemente se sorprenderán. Al final, la bofetada arrogante en el ajetreo y el bullicio de la boca húngara, todos escucharon claramente el sonido de un hueso roto, el cuerpo astuto. Uno salió volando directamente, cayó al suelo. Pero mirando arrogantemente a su alrededor, no hay negligencia leve. Sin embargo, Ian Lin, que estaba viendo la película, la vio, pero exclamó. Ah, mi hermana está herida. Goku, hermano, vas a salvar a mi hermana. No te preocupes, mira hacia abajo. San Wukong es un rostro sencillo. Estoy ayudando a tu hermana a despertar el cuerpo de Chongian, ella tiene el cuerpo de Chongian, al menos puede luchar contra la locura. ¿El cuerpo del Chongian? Ian Lin parecía curiosa y miró rápidamente al campo, pero solo vio que el cuerpo de la hermana que cayó al suelo revoloteó repentinamente como un fósil y brilló nuevamente desde la dirección opuesta. Las palmeras pasaron corriendo. Me he preparado mentalmente para recibir más de una o dos bocetadas, y cuando estoy lanzando un ataque, me he dado la vuelta y he atacado. Los dos están luchando juntos, pero pocos redondos, el cráneo que fue golpeado por la palma de la mano estaba roto y no estaba vivo. Asustó a Ian Lin que casi no se desmaya, pero al momento siguiente, el cuerpo del cráneo desapareció nuevamente y enron brilló desde la otra dirección. Yendo al ataque loco, y el cuerpo del yang es realmente el físico de los problemáticos. La locura de la cara es impaciente. Durante mucho tiempo, usé este juego indefenso para molestarla y molestarla, pero no tiene más remedio que escapar. Esto y esto y esto, ¿y qué es este ejercicio? ¿Cuál es la situación? Chun Jin y Kyu Jin viendo. Fueron derribados una y otra vez, el cuerpo desapareció y de repente apareció del otro para aparecer, es fácil ver una mirada sorprendida y forzada. Sin mencionar a los dos, Din Sha Jin, cada uno de ellos y todos también son vistos como arrogantes. Antes de ver los cráneos agrietados, ¿debería estar muerto? ¿Qué diablos es? Entonces, cada uno de ellos y todos miran a San U-Kong con sospecha. Este es el cuerpo de Chong Yang. Si eres complicado, no entiendes. En pocas palabras, este es un físico especial que puede resucitar ilimitadamente, el cuerpo no muerto en el sentido verdadero. Esto, ¿tan poderoso? Yan Lin dijo que cada uno de ellos y todos se sorprenden al abrir la boca a uno en quemadio. Acaban de escuchar que la arrogancia tiene un cuerpo de no muerto, y no esperaba que incluso las cucarachas lo tuvieran. Kyu Jin es una cara de emoción. Da Qian World, realmente no es de extrañar, no esperaba un cuerpo tan maravilloso en el mundo. Lian Lian dijo, si este es el caso, mi hermana no es invencible, ¿cómo puedo perder? Debido a que la energía de todos es limitada, la resurrección ilimitada también necesita el apoyo Yan del cuerpo, como mujer, Yan no es tan bueno como un hombre, por lo que pronto se agotará, entonces la resurrección limitada del cuerpo de Chong Yang no tendrá el efecto. Pd. Cuarto. Venga a la red de novelas de Feilu para ver el libro, déjeme ir a ver cuántas personas apoyan el libro, tengo un fondo en mi corazón. Y. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 98. Manía. Como San Wukong ayudó a Yan Lin a explicarles, él y la arrogancia también lucharon contra docenas de trucos y, finalmente, gradualmente se quedaron sin apoyo. Debo decir que el cuerpo del Yan es realmente como la existencia ordinaria de la gente común. No es fácil hacer algunos movimientos reales con el otro reino. No es fácil, y mucho menos aplastar la locura varias veces. Es una pena que la arrogancia sea también el cuerpo de la inmortalidad. La clave para la recuperación es recuperarse rápidamente. Si cambia a una persona común, me temo que se habrá desgastado. Yan Lin Guying observó como la fuerza física del campo se perdía gradualmente, agarró el brazo de San Wukong y parecía ansioso. Goku hermano mayor, mi hermana parece estar muriendo, San Wukong se tocó la cabeza. Estoy allí, ¿qué te preocupa? Digamos, él dijo. Oh, volvamos. El físico de la fuerza física ha desaparecido gradualmente, e inmediatamente con la arrogancia, una vez más alcanzó la palma de su mano y se retiró al lado de San Wukong. Su rostro parecía serio. ¿Entiendes? ¿Hay alguna debilidad en descubrir su cuerpo no muerto? Resultó que este pionero iba a darle tiempo a San Wukong para que pudiera encontrar la debilidad del cuerpo arrogante. Esto es como su cuerpo de Yan, la fuerza física, el agotamiento de Yan no será válido, el cuerpo arrogante de no muerto también debe tener debilidades. Al ver que se ha retirado, no hay una búsqueda inmediata de la arrogancia, y tiene que luchar por decenas de trucos. Ella también necesita reducir la velocidad. Por las buenas intenciones de las cucarachas, San Wukong, naturalmente, no vetará, pero no respondió de inmediato, sino que miró a Kyuhin. ¿Qué viste? Kyuhin vio que San Wukong de repente se hizo la pregunta. Se puso en cuclillas y cortésmente respondió. Es realmente vergonzoso, no hay suficiente información y no veo nada debajo, San Wukong escuchó las palabras y miró la manía. Ella es una animadora de deseos, Yan Erlin, tú como una persona común, también es de sentido común no verlo. La noticia arrogante, la expresión facial ha cambiado ligeramente. ¿Ha visto este tipo su verdadera identidad? Din Shai-in, también están llenos de curiosidad. Goku gran hermano, ¿qué es el espíritu de deseo y Yan Erlin? La voluntad espiritual del espíritu ordinario desaparecerá con la muerte del espiritual, pero el espíritu es principalmente para renunciar a su propia reencarnación y hacer una mente ilusoria a expensas de la vida eterna, entonces esta voluntad puede acumular energía ilimitada. De vida, la persona espiritual que está dotada de tal voluntad, tiene el cuerpo de King Kong, ni siquiera el cuerpo de la inmortalidad. Este es el espíritu deseoso y después de escuchar a Din Shai-in, fue muy conmovedor. ¿Quién sería tan estúpido, estaría dispuesto a reencarnarse en su propia ronda y nunca renunciar a su deseo a expensas de la vida eterna? Chun-jin respondió. Es decir, ¿qué encontró el maestro espiritual? ¿Qué voluntad tan pervertida de atreverse a enviar? Cuando Kyuhin escuchó esto, fue una mirada de tristeza y arrogancia. Resulta que el llamado cuerpo no muerto es mejor decir que es un sustituto de la vida a expensas de la vida. ¿Resultó que este es el secreto de su cuerpo no muerto? Escuché las palabras, mirando a San Wukong. San Wukong está algo agradecido de ver a Akiyuki. Bueno, solo una pequeña pista, puedes adivinar de inmediato el secreto del cuerpo arrogante. Lian también preguntó. ¿Qué es Ian Lingling, Goku Brother? Sin esperar a que San Wukong respondiera, la arrogancia del lado era vana y la figura brillaba. Apareció frente a Kyuhin. En realidad estaba sujetando su garganta con una mano. Se levantó la volea. Voz fría. Algunas personas inteligentes generalmente no viven mucho. Parece que la arrogancia es obvia. Tengo miedo de Kyuhin. Aunque el secreto de los espíritus deseosos debería conocerse como el grupo espiritual, pero este otoño es solo una persona común. Antes obvio, no sé nada. ¿Qué es el espíritu deseoso? Puede adivinar de inmediato el secreto de su no muerto, si se le permite quedarse por un tiempo, ¿no puede encontrar el secreto para restringir su cuerpo no muerto? Aunque esto puede ser muy bajo, incluso si es solo una pequeña posibilidad, el arrogante siente que debe ser erradicado. ¿Vas a dejar ir el otoño, o quiero que te veas bien? Chunjin dio a Kyuhin atrapado por la arrogancia, de repente se apresuró y se enojó. Kyuhin fue pellizcado en el aire y luchó, vamos a bromear. La arrogancia de la arrogancia. Estoy enojado con las personas que van a matar, y nadie puede escaparse de mis manos. Oye no puedo decir esto frente a mí. San Uukong mirando arrogantemente recordó. Así que no puedo evitar querer golpearte la cara, miré a San Uukong y lo descarté. Entonces lo intentarás. Dijo, en manos de vano, quiero aplastar la garganta de Kyuhin, pero al ver a San Uukong, primero dio un paso a la vez, y un dedo se disparó a la muñeca arrogante, lo que provocó que pellizcara la mano de la garganta de Kyuhin, y Kyuhin cayó del aire. San Uukong fue un destello de forma, y... ya era un brazalete que abrazó a Akizu y lo devolvió al lugar original. Es solo que está ocupando la posición que ocupa la mano derecha de Kyuhin, pero es un poco indecente. Los cinco dedos están hundidos en él, y el suave uno es muy suave. San Uukong este tipo sin escrúpulos finge ser curioso y pellizco, mirando a Kyuhin Dao. Como te gusta una mujer en Hungría, suave uno, no es de extrañar que parezca débil. Sí. Tú, tú, tú y qué estás haciendo. Pongamos el otoño. El sonido del resorte en el costado lo vio, como si un gato pisar a la cola, saltó y gritó. Akizu también es una expresión facial rojiza, una cara incómoda. Tú, tú me decepcionaste primero. San Uukong la bajó, y Chunjin corrió inmediatamente, sosteniendo a Kyuhin detrás de él y mirando a San Uukong. Eres una pena, mi casa es tan grosera, es horrible. Oye, no quiero disgustarme. El hermano es un hombre puro, como una mujer. Chunjin escuchó esto, de repente se quedó, viendo a San Uukong tararear una voz, sin hablar, tirando de Kyuhin a un lado. Qué desordenado, todavía tengo ganas de manejar estas cosas ociosas. En este momento, la arrogancia obvia es muy loca, San Uukong y otros se enfrentan a su propia actitud de distracción. Obvio la está irritando, esto simplemente no lo es. Es arrogante en sus ojos. Una bebida enojada, la forma del cuerpo brilló nuevamente, y Kyuhin-jin tomó una foto del pasado, parece que está decidida a la vida de Kyuhin. No te atrevas a venir. Lo eres cuando yo soy una exhibición. Chunjin gritó y gritó, pero no sabía que la palma de su vida estaba enojada con el pasado, Kyuhin se sorprendió. Primavera, no lo hagas. Desafortunadamente, ya es tarde, el momento en que las dos palmas se tocan, es para ver el sonido del resorte, una bocanada de sangre sale volando, y luego Kyuhin llegó apresuradamente sobre su espalda para atraparla, pero desafortunadamente el terror. Fuerza es que aún el impacto de ella volando juntos, en el aire y primavera suenan doble spray, uno a escupir sangre y la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. El 99 capítulo es bastante interesante. Es realmente simple, no sé cómo vivir y morir. San Wukong observa a los dos hombres que vomitaron sangre, pero negaron con la cabeza. Antes del enfrentamiento entre los soberbios y los soberbios, ya deberíamos haber visto la brecha entre los dos. No esperaba que este sonido primaveral se atreviera de dirigirse contra la gente. ¿Es esto para decir que ella es atrevida y todavía no tiene cerebro? ¿O el coeficiente intelectual es cero cuando las personas están en la era de la ira? Ok, ahora no solo me lastimé a mí mismo, sino que también estoy cansado de Kyuhin. Si los dos cayeran al suelo nuevamente, tendrían que estar heridos y heridos. Con la fuerza física de Andos, fueron asesinados en el acto. San Wukong tuvo que volver a parpadear, atrapando a Kyuhin y Chunjin en el aire. ¿No puedes usar tu cerebro? ¿Es esta locura contra los gatos de tres patas? Desafortunadamente, Chunjin no escuchó la voz de San Wukong, porque cerró los ojos y se desmayó en el acto. Es el ángulo uno de Kyuhin Zui. Aunque está gravemente herido, todavía está despierto. Ver el sonido de la primavera es como una espiral, pero es una mirada ansiosa. Primavera, niños tilde están bien. Explorando la respiración, escuchando de nuevo Erdbead, el delicado cuerpo de Kyuhin uno tiembla, pero también explora el pulso, la expresión facial se vuelve pálida al instante, esto es simplemente una señal de corazón y alma, y... las señales de regresar al cielo. No te importa la tristeza primero, San Wukong condensó una bola de luz en su mano, y no entró en el Unkou de Chunjin. Estoy allí, ella no puede morir, espera a que envíe un loco hombre para salvarla, lo sostienes primero. Ella se va a ir. Bueno. Bueno. Kyuhin escuchó que Chunjin se saldó. Estaba encantado. San Wukong también había visto los medios para ahorrar antes. Para San Wukong, no tenía muchas dudas. Además, también descubrió que después de que San Wukong puso la bola de luz en el cuerpo de Chunjin, sus latidos y su pulso también se estabilizaron, y se aseguró de que había llegado al lado de Chunjin. San Wukong se ve arrogante, con una mano detrás de la espalda. Ahora, déjame ir a probar cuánto cuesta tu dispositivo. Oye. Manía. Gritando con frialdad, la forma del cuerpo ha brillado frente a San Wukong, corriendo en el aire, las palmas como el viento, el reclutamiento se dirige hacia el cuello, el corazón y otras bocetadas clave de San Wukong. Y listo. Hermano vacío. Ten cuidado. La mirada de la batalla estaba preocupada y recordada, pero al momento siguiente, se sorprendió nuevamente, porque se sorprendió al descubrir que San Wukong solo bloqueó el ataque arrogante con una mano e inmóvil. Chiquitán discreto. Esto, esto es imposible. La arrogancia también se sorprendió por el poder mostrado por San Wukong. Después de un grito, el poder en las manos se intensificó y cada palma y pie fueron pellizcados con el poder del milenio. Si el tigre está vivo, si la persona común es un movimiento intermedio, me temo que será el final de la fractura ósea. Desafortunadamente, San Wukong todavía es libre de usar una mano para bloquear y asintió con satisfacción. También pueden, reclutas y reclutas, sin esfuerzo adicional, aunque hay buenos pensamientos en el corazón, pero por su cuenta, están dispuestos a sacrificar uno, las llamadas personas no lo hacen por sí mismas, son despiadadas, por sí mismas, por lo que uno debería poder hacerlo por sus seres queridos, si, te gusta este personaje, me gusta. Has pasado la prueba preliminar. Lo que no está calificado, no quieres ser demasiado arrogante. Gritó y gritó, apretando su mano como un cuchillo, y directo al corazón de San Wukong, pero San Wukong lo atrapó en un abrir y cerrar de ojos. Le dio la vuelta, le dio la espalda, y luego le dio una patada en su stock de pedo uno, haciendo que la arrogancia fuera muy indecente y voló hacia adelante, golpeando la pared de piedra. Ian Lin se reunió, de repente hizo un puchero, algo de gusto. Goku, hermano mayor, golpea a la gente para vencer a la gente, ¿por qué estás pateando tu casa pedo uno acciones? San Wukong tiene ambas manos y pies, mirando la arrogante figura diabólica, dijo. ¿Entonces dijiste que puedo luchar contra eso? Con una mujer, es un gran problema. Las palabras rumoreadas de Ian Lin, y no había nada que decir. Es un reloj enloquecedor. San Wukong es una mirada digna. Excepto por él y no pensé que habría habilidades de personas en el mundo, ¿cómo podría ser esto? No lo creo. Los gritos gritan y gritan, y el cuerpo una vez más atacó a San Wukong, es una pena que frente a San Wukong, no hay necesidad de usar muchas tonterías para describir la escena en este momento. Solo tiene un puñado de golpes, y el gas de la espada brota de sus dos dedos, y ya está loco. A los pies, una y dos mitades. ¡Ay Dios mío! Ian vio esta escena de miedo a la sangre, e inmediatamente se asustó y gritó, junto con Ian Lin, todos y cada uno de ellos vieron que la expresión facial se puso ligeramente pálida. Esto está solucionado y apenas soporté la incomodidad en mi corazón y me quedé en el camino. San Wukong. Lo cual es tan fácil, los espíritus deseosos tienen un cuerpo de no muerto. Con el sonido cayendo, vi la arrogancia de que el cuerpo que se había partido por la mitad se curó repentina y automáticamente, y la sangre resucitada estaba nuevamente intacta. Realmente, realmente resucita. Kyuhin parecía sorprendido. San Wukong está muy interesado. Resultó que este es el cuerpo de un no muerto a cambio del costo de su vida, pero es bastante interesante, ¿dónde es divertido? La cara de Ian Lin está escupida. Goku gran hermano, ¿no puedes ser tan aterrador cuando disparas? El asesinato también dice lo que es hermoso y hermoso. San Wukong respondió claramente. Después de resucitar con arrogancia, ver a San Wukong es una risa loca. Además de esa persona, no hay nadie en el mundo que pueda matarme. Ja ja ja, incluso si tu habilidad está por encima de mí, no moriré. Cuerpo. No puedes vencerme. En el grito, la arrogancia una vez más atacó a San Wukong como una polilla. Es una pena que su espada lo partiera en dos mitades. Sin embargo, la arrogancia después de resucitar no se detiene, una vez más lanzó un ataque, pero una vez que comenzó, San Wukong los dividió despiadadamente en dos mitades, tan recíprocos, limpios y ordenados, San Wukong también estaba feliz, y mientras cortaba, le sonrió a Ian Lin y dijo, es tan cortante, es divertido, se da, todas las hijas de Ian Lin dieron un suspiro de alivio, y se estremecieron y se horrorizaron. Incluso dijo que sería divertido cortar a la gente así. Demasiado, demasiado normal. Justo después de que el quinto mundo cortara la arrogancia, cuando el corazón se retiró, su voz de repente sonó como un suspiro y una voz vieja. No envíes tu propia reencarnación, la arrogancia, la habilidad de esta persona. Al menos en el décimo día, no puedes ganarlo y que? Diez cielos. El loco uno se sorprendió y abrió mucho los ojos. Eso no es propio de ti. Oye déjalo ir, arrogante, has matado suficiente uno. Realmente no quiero verte seguir así nunca más, no quiero esperar. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 100, tu elección. Oye? ¿Cómo dejó de moverse el tipo de repente? Lian y vio de repente de repente se quedó solo en la arrogancia, una mirada de curiosidad. Parece que ella está hablando con personas en su propio mundo de conciencia, dijo San Wukong, bajando un escalón y sentándose casualmente, este movimiento vio a todos y cada uno de Ian Lin con una mirada. Obligado. Goku gran hermano, ¿por qué no peleas? Espera hasta que terminen de hablar. Lian Lian, ¿qué estás esperando? Qué buena oportunidad para limpiarla rápidamente. Dinsha y Inlima by Lian Lian otro ojo. ¿Cómo pueden personas como los hermanos Goku hacer los peligros de llevar pasajeros? Sí. Buena cara de nuevo. Kyujin también asintió con aprobación. Esto es lo que está haciendo el esposo. San Wukong miró a algunas mujeres y fijó su mirada en el cuerpo arrogante. Piensa más, ¿sólo quiero ver a qué quiere jugar? Algunas mujeres se quedan sin palabras. En la conciencia arrogante, era otra escena. Estaba magullada y encadenada a un par de slingas. Se veía tan miserable y sola, pero era difícil cubrir su rostro incomparable. ¿No puedo esperar? ¿Qué quieres decir? No me digas qué quieres y... Huracán, ya eres culpable, no puedo volver a equivocarme y... Pero eso no es mi culpa. La cara enojada de la cara arrogante, la cadena que se abrochó en la mano crujió. Soy inocente, tú lo sabes mejor, solo quiero encontrar al próximo Jan Ehring. ¿Qué me pasa a mí y a ti? ¿Pero tú quieres matarme? ¿Sabes que si me matan, nunca naceré con el espíritu desafortunado? Claro que lo sé, pero cuántas vidas inocentes tienes para tu existencia. ¿No puedes esperar por mí? ¿De verdad vas a matarme? No puedo soportar matarte, pero la persona de afuera debe poder detenerse, no te resistas, arrogante, solo déjalo ir, incluso si es la vida eterna, te acompañaré, recibir, abandonar. No. Nunca me rendiré. No quiero morir, no quiero vivir para siempre. Debo encontrar al próximo Jan Ehring para reemplazarme, me estás dando un poco de tiempo, debo encontrarlo. Es tarde y el que está afuera y no puedes resistirte y solo así, no. No quiero. No puedo lidiar con esa persona, debes poder hacerlo, una vez, esta vez, ayúdame, ayúdame a derribar a esa persona. En este momento, una voz inoportuna es en vano. ¿En qué sigues pensando? La gente quiere matarte y aún tratas de encontrarlo para que te ayude. ¿Quién? ¿Quién es? El sonido repentino hizo que la arrogancia, ya diestra y siniestra, hiciera crujir la cadena, pero no vio ninguna figura. ¿Dónde estás buscando? En la cabeza, en la cabeza y bien. El arrogante de repente levantó la vista, pero vio que San Urukon estaba sentado tranquilamente en su cadena, y que los ojos todavía eran muy injustamente condescendientes con ella, pero la arrogancia no podía considerarse. Estos son, ver a San Urukon muy sorprendido. ¿Cómo es que vienes aquí? Aquí está el espacio exclusivo para el estricto Janer. One mil mundo, ¿a dónde puedo ir? San Urukon sonrió. Escuchen a los dos para divertirse, todo lo que entraré y veré, no es que el mundo tenga diez personas que han sido reparadas durante mucho tiempo. Los medios son realmente buenos y la voz del anciano también sonó. ¿Estás fuera del camino? Tengo un poco de interés en tu negocio. ¿Me conoce el señor? Estaba un poco conmocionado desde el corazón. Nunca antes había visto a una persona, ¿cómo supo él mi existencia? ¿Vienes a matarme? Huracán viendo a San Urukon, muy nervioso, una especie de sentimiento desgarrador, no esperaba que San Urukon pudiera entrar aquí. La observación de San Urukon es arrogante, y uno de los periódicos se ríe. Eso depende de tu respuesta. ¿Qué quieres preguntarme? ¿Quieres irte de aquí? ¿Quieres deshacerte de la restricción de Ian? ¿Quieres ser libre? ¿Qué quieres decir? La cadena de balanceo de balanceo, de repente llena de emoción al ver a San Urukon. No me digas que puedes. Imposible. No he esperado a que la arrogancia terminara las palabras. El silencio ya se detuvo. Huracán, no le creas, este tipo de cosas ni siquiera puede hacerlo, como puede, no querrás decir que no significa que no puedo. San Urukon miró plano y miró con arrogancia. Buscar puede soportar una tortura como el infierno de 18 pisos es raro, aunque es un encuentro raro. Pero esperar el milenio puede no permitirte encontrar a alguien, e incluso si puedes permitírtelo, el anciano parece no poder esperar, pero Ian Ian quiere matarte y ¿realmente puedes ayudarme a deshacerme ante Jan Erling? El arrogante está muy emocionado, vuelve a preguntar. No solo puedes deshacerte de ti, sino también darte vida ilimitada, deshacerte de la reencarnación del mundo, fuera de los tres reinos, no en los cinco elementos. Emocionado y gritaba una y otra vez. Huracán, no creas en su tentación, ¿cómo puede haber tal cosa en el mundo? Debe mentirte. Después de una meditación arrogante durante mucho tiempo, no sé en qué estaba pensando. Finalmente, pregunto, ¿a qué precio quieres que me ayude? Es muy simple, sean mis subordinados, hagan las cosas por mí, solo necesito su lealtad. Después del evento, serás libre, ¿cómo puedes obtenerlo? Del canal de condensado. Huracán, no debes creer ley, pero no he esperado hasta que termino de hablar, y la arrogancia ya ha gritado. Sin la sequedad, no puedes ayudarme. Ahora hay una esperanza frente a mí, ¿por qué quieres parar? Joey, no lo digas. El rostro arrogante parecía un poco loco y miró a San Wukong. Quiero que creas en ti, presente pruebas, demuestre que puedes dejarme salir de este llaner y restaurar la libertad. ¿Evidencia? San Wukong de repente sonrió. Este tipo de cosas aburridas, soy demasiado perezoso para demostrarlo, lo crea o no, solo tienes una oportunidad, te daré un día para considerarlo, un día después, la vida es muerte, por ti tú decides. Sai, la figura de San Wukong ha desaparecido aquí, también se sigue el largo suspiro de la sequedad. Huracán, no te obsesiones con eso, incluso si la persona realmente puede ayudarte, es absolutamente inquietante, no quiero escucharte tonterías, date prisa para dejarme desaparecer. Manía está llena de enojo e impaciencia, no solo no la ayuda, sino que también siempre quiere detenerla, lo que la deja muy insatisfecha. Suspiró profundamente por la sequedad, y la voz desapareció gradualmente. No volveré a mirar. Te equivocas de nuevo y... La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. El capítulo 101 no está bien. Fuera del salón, el arrogante inmóvil abrió los ojos, pero solo vio a San Wukong levantarse del costado de la carretera y la miró. Despierta, luego déjame poner al pequeño llamado Xiaokin. Observé a San Wukong con arrogancia, antes de que la hostilidad no fuera buena, pero no había una buena cara para mirar, fría y arrogante. Nadie ha quitado nunca a la gente de mis manos arrogantes. Entonces déjame ir cuando el primer luro. Las cejas fruncidas se arrogaron y miraron a San Wukong durante mucho tiempo. Parecía estar luchando en el corazón, y finalmente se dio la vuelta y se fue. Sígueme, el hombre está en el mulli hall, no puedo garantizarlo si muero. ¿Oye? El repentino cambio de actitud arrogante hizo que Ian Lin estuvieran llenos de preguntas. ¿Ella y cómo se volvió incómoda de repente? Hermano Goku, ten cuidado y haz trampa. No te preocupes, no me atrevo a perdonarla. San Wukong sonrió y caminó hacia el frente de Kyuhin. La suave luz apareció en la mano, y estaba frente al inestable sonido primaveral de Hungría. Su luz la cubrió instantáneamente como una flor fluorescente. Todo el cuerpo, para que se restaure el daño interno del terremoto, hará que despierte. Una vez más, vi el tratamiento mágico de San Wukong. Ian Lin dijo que no se sorprendieron excepto por el asombro, pero miraron al costado de la calle. Ahí ya Goku gran hermano es realmente increíble, la gente realmente te admira. Lianya es un pequeño fan leal de San Wukong. Niños de primavera, ¿estás bien? Es realmente bueno, puedes asustarme. Kyuhin observa el sonido del resorte que se despertó, la abrazó con entusiasmo. Nunca deberías ser tan impulsiva en el futuro, esta segunda vez que me encontré con Goku, no tendré tanta suerte la próxima vez. Lo sé. Chunjin dijo, mirando a San Wukong. Gracias, pensé que realmente iba a morir esta vez. Gracias por el último bocado en el verbal. Si realmente quieres agradecerte, ven y besa a uno. San Wukong dijo, y juntó la cara. El ki del hombre fuerte fumó la primavera y la cara estaba roja, y el latido del corazón se aceleró inexplicablemente. Este sentimiento, pero nunca se sintió en el cuerpo de Kyuhin, estaba ansioso de que empujara apresuradamente a San Wukong. ¿Piensas bien? Entonces gracias. San Wukong dijo mientras se levantaba y se ponía de pie, saludó a Ian Lin y les gritó y caminó en dirección a la arrogancia. Espera, al ver a San Wukong dejar su espalda, Chunjin tiene la cara roja y mira a Kyuhin. ¿Me ha tocado un gría? Kyuhin tosió dos veces y parecía serio. Te estás salvando, los llamados padres del médico, no debes ir al corazón. Chunjin inmediatamente hizo la vista gorda, y el Wukong dijo, él es el padre del doctor, absolutamente quiere comer mi tofu, ¿Por qué no lo dejas? Kyuhin es una lección seria. Niños de primavera, la gente es su salvador, ¿Cómo pueden aplastar a la gente así? Pero esto es, ahí ya ok, todos se han ido, todavía tenemos que mantener el ritmo. Chunjin no esperó a que Kyuhin terminara las palabras, se alejó rápidamente de la dirección de San Wukong y otros. Kyuhin aturdido. En el pasado, Chunjin no podía esperar a que se fuera cuando terminaba de hablar. ¿No le gusta morder el Wenhui? Sacudiendo la cabeza, no pienses más en eso, solo síguelo y el grupo de personas llegó al Salón Muli con arrogancia, y las imágenes miserables frente a ellos vieron que todos estaban conmocionados y exclamaron, Xiaoqing. Y las cien millas del viento están llenas de ira, gritando al pasado. Bastardo, atrévete a tratar a Xiaoqing así, te maté. Diciendo, es necesario atacar a los arrogantes, pero San Wukong lo detuvo. Lo que debes hacer ahora es apresurarte para salvar a la gente. Si llegas tarde, tendrás que respirar. Baili Dengfen se sorprendió y escuchó, y todavía tenía que ser arrogante. Inmediatamente soportó la lesión y corrió hacia Xinjia. También se apresuró a mantenerse al día, los dos unieron fuerzas y bajaron el Kim Kim colgando del Xin. ¿No vas al viento? ¿Oye? Mung Kim todavía estaba tan despierto en este momento, mirando para salvar a su propia gente, parece un poco feliz, solo falta de energía, parece que en cualquier momento será sofocante, lleno de cicatrices, miserable. Ella todavía está viva ahora, y gracias a su acoso de Wugusan durante este tiempo, no tienen tiempo extra para darle 18 tipos de tortura, pero ahora solo se implementa. Son 11, así que todavía tengo un suspiro de alivio, pero si lo miro, me temo que no puedo sostenerlo si practico dos tipos de tortura. Xiao Kim, ¿cómo estás? Al ver la apariencia miserable de Mung Kim, el viento está ansioso y angustiado. En cambio, mira a San Wukong y míralo. Hermano Goku, ven y salva a Xiao Kim. San Wukong dio un paso adelante y observó la apariencia miserable de Xiao Kim, mirando la arrogancia. Qué buena hermana, te has vuelto así, diciendo, con una ola de blanco, la luz blanca se rocía sobre el cuerpo de Xiao Kim, la cicatriz del terror se cura a la velocidad visible a simple vista, e incluso se repara el daño de la ropa. Aunque Ian Link y otras mujeres ya han visto el tratamiento de San Wukong, todavía no pueden evitar revelar la increíble apariencia nuevamente. Mientras se veía la arrogancia del lado, los dos ojos eran más y más brillantes. De esta manera, también creía que San Wukong realmente podría ayudarla a deshacerse del rigor de este llaner. Sin embargo, el sonido del resorte detrás de él rozó la ropa de Che Kyu Jin y susurró. Mira, él la culó con un movimiento de su mano. Antes de tocar Hungría, fue absolutamente intencional. Esto, Kyu Jin se secó el sudor de la frente, no sé cómo responder, y mi corazón claramente estuvo de acuerdo con la teoría de Chun Jin. Al ver la aparición de Kyu Jin, el rostro de Chun Jin de repente apareció un poco insatisfecho. Kier, ¿otros me han comido? ¿No estás enojado en absoluto? ¿No me digas que no me amas? Kyu Jin escuchó que también era incómodo. Sí, San Wukong obviamente comió su propio tofu de mujer. ¿No estaba enojada en absoluto? Esto, ¿qué tiene de malo esto? Pero ahora no es el momento de pensar en este problema, Kyu Jin agarró la cintura de Chun Jin y dijo suavemente. Primavera niños, los amo por el sol y la luna, ya hice un voto, no importa cómo los ojos mundanos miranos, todos estaremos juntos toda la vida, nunca te arrepientas, tú lo dices, me voy a enojar. Kier, lo siento, solo dije, no quieres enojarte. Chun Jin inmediatamente se paró en los húngaros de Kyu Jin, lleno de ternura. Ding Sha Jin miró directamente a un lado y dijo, dije que ustedes dos pueden ver la ocasión. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 102, gente odiosa y pobre. Tos, tos tilde tilde, dijo Ding Sha Jin, Kyu Jin se separó inmediatamente de Chun Jin, y fue una mirada de vergüenza. Los sonidos de primavera están en jarras con ambas manos, y Ding Sha Jin se ve arrogante. ¿Qué, al vernos tan amorosos, no me dices envidia? Estúpido. El rostro de Ding Sha Jin estaba frío y la miró con desprecio. Esta expresión fría y ligeramente burlona. El entusiasmo del sonido de primavera es el corazón del fuego, pero antes de que ella atacara, Kyu Jin lo tiró. Niños de primavera, no creen problemas, ahora no es el momento de decir esto. Oye, mira a San Wukong. En este punto, Elis y Aokin ya han terminado el viejo, y sostienen su susurro de consuelo, mientras que las cien millas del viento son un rugido hostil de arrogancia, pero él también tiene conocimiento de sí mismo, sabiendo que no es un oponente arrogante. Pero tampoco tenía la cabeza caliente y me apresuré a ver qué haría San Wukong. Es sólo que la mirada de Ian Lin es arrogante, y es una mirada de ira. Hermano Goku, ¿qué estás dudando? Al igual que su asalto que mata a otros y hace felices a otros, debería dejarla en el infierno. San Wukong sonrió. La gente pobre debe tener cosas odiosas, y las personas odiosas deben tener piedad. De hecho, ella es sólo una víctima, pobre gente y ella... ¿Gente pobre? Chun Yin, todos y cada uno están llenos de incredulidad. No me preguntaste que era Yaner Lin antes, entonces te hablaré. San Wukong dijo. El llamado Yaner Lin es y, omitido a continuación, no invente el número de palabras. Después de escuchar la explicación de San Wukong, Kyuhin fue la primera persona en entender completamente. También en otras palabras, la razón por la que ha estado atrapando a una novia recién casada es para reemplazar la identidad de su Yaner y restaurar su libertad. Sí, sólo aquellos que hayan sobrevivido a la tortura de 18 torturas infernales podrán reemplazarla y convertirse en la nueva Yaner Lin y... San Wukong dijo. En otras palabras, de hecho, la arrogancia también es una víctima. También fue arrestada por el ex Yaner Lin cuando estaba en su noche de bodas y soportó los 18 tipos de tortura, que se convirtió en el nuevo Yaner Lin, así que dije que en realidad es una persona pobre. Este tipo de práctica es realmente cruel. Después de escucharlo, todos sintieron que el corazón estaba frío. No sé quién creó este Mully Hall. ¿Qué quieres hacer con un Yaner así? Me temo que esto ha sido rastreado hace mucho tiempo. Soy demasiado perezoso para manejar lo que él quiere hacer. A San Wukong no le importaba esto. Mirando locamente dijo. Vamos a pensarlo, dame una respuesta mañana. Diciendo, lo saludaron con la mano. Váyanse y Yan Lin que es un vistazo. Ir. Un punto es arrogante. ¿Qué hace ella? Aunque es muy lamentable, déjalo ir, no sé cuántas personas serían perseguidas por ella. Sí, hermano mayor de Goku. Kyuhin también dijo. Dijiste que la gente pobre debe tener lugares odiosos, y la gente odiosa debe tener piedad. Estoy de acuerdo con esta frase, pero aunque tenga piedad, y ella no debe dejar que siga arruinando, ¿no? ¿No dices que el día está llegando otra vez? Le he dado la oportunidad de elegir, déjala que lo piense por una noche. ¿Oye? ¿Cuándo le dijiste? Yan Lin dijo que están llenos de curiosidad por todos y cada uno. Kyuhin reflexionó por un momento y dijo. No me digas cuándo de repente nos movió. ¿Eres inteligente? San Uukong miró a Kyuhin y se dio la vuelta y bajó la colina, mira, San Uukong se ha ido, Yan Lin, aunque no quieren ser tan arrogantes, pero no hay forma, incluso si se quedan no pueden lidiar con la arrogancia, tuvieron que seguir a San Uukong montaña abajo, de regreso a la casa de Kunan, San Uukong y su grupo también se quedaron aquí. El sol se está poniendo y el cielo está oscuro. En una colina verde, San Uukong miró sol o al fondo del acantilado malvado frente a él, para poder calmar su corazón. La vieja voz resonó en el oído. La habilidad del mundo es lo que te di. Ahora, es hora de hacer cosas por mí y la cara de lluvia no cambia de color, pero el tono se muestra un poco sorprendido. ¿Por qué? ¿Quieres hacerlo? ¿No me has estado advirtiendo que no empiece con ella? Realmente no puedo soportar empezar con ella, pero ahora es diferente. La arrogancia es cada vez más profunda. Ahora alguien está jugando su idea. Aunque no sé cuál es su motivo, Ian Lin sostiene esta pieza. ¿Qué pasó con Mulit Ian? Que quería hacer algo, y de repente había una persona que fue reparada en el mundo, lo que me preocupó mucho, con el corazón arrogante actual, para deshacerse de las restricciones espirituales de Ian, ella hizo todo. Aunque la libertad es buena, me temo que es una trampa, causando un error mayor, así que debo parar. El chico de la lluvia soltero frunció el ceño ligeramente. ¿La persona que dijiste que no será San Uukong? No te obligo a ser directo con él. Solo necesitas dejar que la arrogancia se deshaga de él. Esto no es difícil para ti ahora. Puedes ayudar, pero todavía tengo una cosa que no ha sido resuelta y las palabras de tu hermano están en la cueva en la tercera carretera Pansan en el norte de la montaña Wursan. Ahora no hay muchos bandidos custodiados en la montaña Wursan. Cuando salves a la gente, resolverás el problema con la arrogancia y para el sueño de toda la noche, es rápido, es hora de terminar con todo y oye resulta que ya sabes el paradero de mi hermano. Si no hay demanda para mí esta vez, no me lo vas a decir. El chico de la lluvia resopló con frialdad, algunos destellos de la forma del cuerpo se convirtieron en una imagen residual blanca yendo a la montaña Wursan, casa de Kunam. En este momento, Zue Chunin y otros también llegaron aquí según el lugar de lanzamiento de la señal. Cuando vi a algunas personas en San Uukong, todas parecían muy inesperadas. También mostraron la alegría de ser difíciles de ocultar. Simplemente no esperaron a que Miau Kiao y Zue Shiaoning abrieran la boca. Los malos espíritus de las grullas ya son miserables. Vos. Guau muchas chicas hermosas. Hermanos, soy bendecido. Dijo, pero también extremadamente miserable por hacer una acción de enjuague bucal. Era la cara del aplastante, extendiendo la mano para agarrar su mano, en un instante, la temperatura aquí bajó al punto de congelación, todos se estaban enfriando, y el aura asesina de terror brotó como una cosa real, haciendo que los movimientos de todo se tensaran y perdieran el control, como caer en el infierno. En el momento siguiente, todos vieron una luz fría volando. La grulla húngara ya atravesó una espada larga y lo apuñaló firmemente en la pared. Jeje cedro. Cambios repentinos, por lo que la expresión facial de Zui cambió mucho. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. El capítulo 103 se respeta a sí mismo. San Uukong se puso de pie en el frío, Miau Kiao se reunió, pero se sorprendió, sabiendo que el disparo es definitivamente San Uukong, corrió apresuradamente y lo abrazó. Espera, Goku, él es gran y hasta el abeto, es la mano imperial del Jinxan, tú y no lo mates. San Uukong se ve aburrido. ¿Vives en Jinxan con este tipo de basura? Diciendo, con un movimiento de la mano, la espada larga que apuñaló a la grúa y la boca húngara se convirtió instantáneamente en un punto de luz, y él también era un... cayó al suelo, tosiendo varias veces con sangre, expresión facial era una boca pálida y abierta, pero no emitía ningún sonido, parece que no era ligero. Y San Uukong estaba tan respaldado por Miau Kiao desde atrás, y si mató a la grulla en la cara de Zui, este tipo de sentimiento probablemente sólo se reduce, y los dos todavía están comprometidos durante muchos años. Por este tipo de basura, deja que Zui reduzca sus buenos sentimientos contra él. Además, San Uukong es una espada, pero es exquisita. Los dos riñones de cráneo y cedar se consideran completamente deshecho. En cuanto al final, entiendo que todos lo saben. Estos bienes pueden ser aturdidos. Zui ayudó a la grulla a tomar el abeto, observó su sangre más que la boca húngara, se volvió y miró a San Uukong para parecer enojado. ¿Donde la grulla tiene color, pero el pecado no está muerto? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Mano dura? San Uukong dijo con una expresión en blanco. Oh, si lo dices, puedo entender que si te ofrezco algo indecente, puedes obtener tu perdón. Tú, de repente se dijo que Zui y era un eslogan, porque también sabía que el comportamiento de esta grulla era realmente repugnante. Solía ser bueno para las artes marciales. No pasó nada. Ahora conocía a San Uukong. Además, tiene mala suerte. O tilde merecido, los ladrones del mundo deberían matar a todos. Yan Lin es una mirada de odio, porque ella es una ladrona como un oleaje, por lo que hay una médula ósea profunda para el resentimiento erótico. Odio, no puedo esperar para matarlo. Eso es. El ladrón está condenado. Chun Jin fue salvada por San Uukong, naturalmente San Uukong y, por supuesto, también odia a los ladrones. Es cierto que se lo merece. El lenguaje sosegado y sosegado de la boca sosegada y serena, el tono también se revela uno desde el odio de la grulla. Esta vez es para darle una lección, cuídalo atrévete no me atrevo a perder el tiempo, solo diciendo que él también es la mano imperial de mi hogar en Jinxan, no lo dejes morir. Zushi y Aonin, Miaokiao es también un gesto de aprobación. Zushi y vio que todos estaban parados en San Uukong y parecía muy indefenso. Sabiendo que el comportamiento de Crane y Suji fue tan repugnante para todos, ahora es motivo de ira. Si no fuera por los muchos años de contenido de la pareja, me temo que la grulla se va a pear, y quiere contar unas palabras. Tú, puedes, no puedes, primero, salvarme, dices. Crane tomó la última pizca de fuerza, y después de decirle una palabra de forma intermitente, el primero se volvió y se desmayó. Cuando Zushi y se reunió, se sorprendió. Sacudió la grúa y lo vio. Vio que no tenía movimiento. Inmediatamente miró a San Uukong. Oye, ¿realmente no morirá? Ahora no estoy muerto. Si no recibo tratamiento, en realidad puedo morir de sangre. Yo, iré al médico. Kunan también respondió y salió corriendo por la puerta. Aunque no hay muchos residentes en este pueblo, todavía hay algunas personas que conocen al médico. Goku gran hermano, no puedes, Lian y miró a la grulla con la apariencia miserable de Shang. Algunos no pueden soportarlo, pero las palabras aún no han terminado, pero San Uukong las rechazó con decisión. No, yo no lo he matado. Al ver la actitud de San Uukong, Lian tuvo que callarse y no decir nada. Kunan no tardó mucho en entrar en la casa con un anciano. Zushi y otros lo dejaron ir rápidamente. Después de que el anciano miró la herida, sacudió la cabeza. Una espada atraviesa el vientre húngaro. A la espera de la lesión, el anciano también es impotente. Tengo dolor de cabeza y fiebre, esta herida y, ok, no hay tal médico oculto en este pequeño pueblo. San Uukong, tranquilo y calmado, dijo. Evita que deje de sangrar, toma un medicamento y venda, bien. Este tipo es un artista marcial, no es tan fácil morir. Solo puedes escuchar el destino. El anciano está indefenso y solo puede asentir con la cabeza. Esperando a que la grulla envolviera la herida, Zushi y observó a la grulla inconsciente, pero tenía una cara seria. Parece que tengo que llevarlo de regreso a la curación de Jinxan, cuando Zushi y quiso llamar a Kunan para contratar un carruaje, San Uukong miró en dirección a Wubusan y mostró una pizca de risa. Parece que alguien quiere destruir las reglas de mi juego, ¿qué pasa, el hermano mayor de Goku? He estado examinando a los idiotas de San Uukong viviendo la expresión de San Uukong, e inmediatamente pregunté con curiosidad. Nada, algunas personas tienen que empezar con arrogancia, parece que voy subiendo la montaña y, además del hermano mayor de Goku, ¿hay alguien que haya aliviado con esa arrogancia? Ruan dijo, la arrogancia tiene un cuerpo no muerto, ¿no debería haberse afectado? Otros no pueden matar la arrogancia, pero esa persona sí. San Uukong se levantó y dijo, soy una persona elegante, puedes dejar que otros intervengan. Dijo, ya fuera de la puerta y Yan Lin, se conocieron, también se mantienen al día. Hermano Goku, espéranos, Yan también se está levantando y quiere perseguir, pero Zush y Aonin lo detuvo. ¿Quién es esa locura al final? Ese es el espíritu que te dijo que te ocuparas de eso. Yan dijo, pero esto es solo un espíritu de deseo, todavía Yan Lin Lin, no puedes lidiar con eso, todavía no vuelvas. Rápidamente perseguía a San Uukong y otros, a la izquierda de Zuonin, todos y cada uno expresaron su sorpresa. Deseo ser una persona espiritual. He oído hablar de esto, pero nunca lo he visto. Los simpatizantes rumoreados tienen un cuerpo no muerto y una gran habilidad, pero Yan Lin ¿qué es? Shuang Shuang también está asombrado por el color. No esperaba que esta vez nos enfrentáramos a un gran deseo. Parece que la señal de fuegos artificiales debe ser buena y soltarla. No podemos lidiar con los espíritus en esta leyenda. Aún así, informar al maestro negro es mejor. ¿Miedo de qué? Está el hermano mayor de Goku, ¿qué tipo de personas espirituales no pueden lidiar con eso? Mi Aokiao es una cara relajada. Tengo que ir y divertirme, nunca he visto un espíritu soñador. Dicho, pero también perseguido, y Zuolchunin lo vio, pero también lo siguió, Shuang Shuang miró a Zuii. Entonces tú, Zuii negó con la cabeza. Vamos, enviaré la lua a la montaña y regresaré a Jinxan. Shuang Shuang asintió, mostrando la forma de su cuerpo y desapareciendo en la noche, la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 104 En este punto, la noche está completamente oscura, y el pequeño cielo estrellado le da un poco de luz a la noche del mal, y apenas puede ver las cosas. Y Wu Wu-san, en el pasillo de la habitación arrogante, el hombre guapo frente a su reloj, pero es como una locura. ¿De verdad quieres matarme? ¿De verdad quieres matarme? ¿Has dicho eso? No estarás en persona, ¿Por qué? ¿Por qué? Mentiroso. Shan Yuton no habló, pero vio a un anciano emerger de su cuerpo, los huesos sagrados del viento, lamentarse por el estado del universo y compadecerse del destino de la humanidad, la vieja voz con un insoportable y doloroso no quiero, arrogante, realmente no quiero y solo déjalo ir. Incluso si no puedes vivir para siempre, te acompañaré y no sigas equivocándote y tiene cara de enojada, ahora es como un duende, porque cree que ella es la más confiable, la más amada ha traicionado. No me equivoco, no me equivoco, ya sabes, ¿Por qué? ¿Por qué no puedo soportar de mi parte? Pronto volveré a ser libre. No seas estúpido, arrogante, esa persona no tendrá una buena causa para ayudarte. Incluso me pregunto si este molijol estará relacionado con él y hay que decir que la imaginación del hombre es todavía interminable. Si San Wukong escucha la sequedad, me temo que no puedo evitar reírme de él. Sin embargo, la gente puede pensar así, es normal, quien se llama San Wukong tan místico barra misterioso, la habilidad es Tenyaven, y también es la idea del arrogante Ian Ian, es extraño que la gente no no lo pienses aquí. Esto y la locura original de la cara se restauró ligeramente con un pequeño razonamiento, pero si es verdad, si realmente puede ayudarme a deshacerme ante el límite de Yaner. Un largo suspiro de la sequedad. Oye tilde tilde arrogante, parece que para deshacerse de este Yanerlin, ha caído en una profunda locura, no me digas ni siquiera me crees. La exclamación arrogante. Me dijiste que te creyera, ¿por qué no me crees? Me dejas intentarlo esta vez. Si realmente me miente, utilízame, me matas. Cuando todavía esté vivo, no seré supernacido, lo reconoceré. Me temo que incluso cuando no puedo hacer nada, no puedo evitarlo. La locura de repente se burló. Simplemente le tienes miedo a esa persona. Sí. Tengo miedo, no puedes sentir su terror, pero puedo sentir que soy muy peligroso. Esta persona es demasiado peligrosa. Incluso si acabo de dar a luz a un pequeño enemigo para él, me hará sentir bien. Frío, el espíritu es inquieto, arrogante. Escúchame para persuadir, no tengas una relación con una persona tan peligrosa, de lo contrario se arruinará. ¿Qué está arruinado? ¿Qué es el terror peligroso? No me importa, tengo que vivir para siempre, tengo miedo de esto. De la sequedad, si tienes miedo, si soy tu esposa, no intervengas, solo dale que estoy rodando. Las locas no provocan, pero las desesperadas y locas no son provocadas. Las mujeres que son casi como los demonios arrogantes del abismo del mal nunca pueden ser provocadas, de lo contrario, pueden hacer cualquier cosa. Si quieres hacerlo con el significado de arrogancia, tal vez la arrogancia no cambie tan violentamente, pero estos bienes deben estar en el lado opuesto de la arrogancia por el bien de la justicia, siempre pensando en detener la persuasión, que hace que la violencia, la desesperación, la arrogancia de ser la única persona en la que puede confiar, es un golpe fatal. Incluso la única persona que cree y confía en sí misma, como un pilar espiritual, se suicida. Entonces ella no se está volviendo loca. Al ver la mirada de desesperación y dolor ante la locura, es más suave cuando está seca. Huracán, pero antes de que terminara de hablar, el único chico de la lluvia que había estado en silencio estaba hablando. Si no puedes soportar tomarlo, devuélvemelo y dámelo. Silencio por un rato, una mirada profunda a la locura. Huracán, esposa mía. Aunque sea la vida eterna, te acompañaré, dijo, el cuerpo se desvaneció, desapareció, bastardo. No soy tu esposa, realmente quieres matarme, bastardo. Bastardo. Rugido loco maníaco, ojos cubiertos con ojos inyectados en sangre, se ve muy vergonzoso. Los ojos de Shang Yutong son arrogantes, pero es una cara aburrida. Aunque eres muy pobre, el espíritu de Ian no debería existir en el mundo, y es mejor terminar en tu generación que continuar dañándolo. Dicho, la velocidad es tan rápida como el movimiento instantáneo, un flash está frente al arrogante, el disparo es rápido y rápido, la acción tiene un tipo de elegante y desenfrenado. La arrogancia y el único chico de la lluvia fueron solo unos pocos golpes, pero recibió un disparo en la palma de su mano y se estrelló contra la pared detrás de él. Rechinando los dientes maniáticamente, mirando al niño lluvioso con odio en voz alta. Sin la sequedad, ¿realmente quieres dispararme? Huracán, mientras estés dispuesto a irte conmigo, ¿cómo puedo soportar dártelo? Déjalo ir, no vuelvas a cometer un error. Rugido maníaco. ¿Salir? No me digas, realmente tienes el corazón para mirar. Nunca seré supernacido. Tienes suficientes personas, así que no agregues más pecados. Los gritos rugieron, y los ojos que quedaron no fueron lágrimas, sino sangre. Oh. Como no estoy en tu corazón, no puedo comparar a los que no son importantes, entonces te diré ahora, desde el principio, estoy enojado ahora. Si quieres matar, lo matarás. Por un momento, el salón quedó en silencio, en silencio, y no esperaba que forzara la arrogancia a tal punto, pero esto no se ha recuperado. El silencio es silencio, pero eso no significa que el chico de la lluvia solo guardará silencio. El corazón de este tipo está tan tranquilo como un lago en calma, y no ha vacilado ni un rastro. El nudo en la mano está atado y se emite una luz deslumbrante en un momento. La luz es pura para el sol, brillando como un sol, brillando sobre el cuerpo arrogante, como el agua caliente que cae en la nieve, de modo que su piel es ablacionada, gritó gritando. Debes saber que hay una reparación de 10 días desde el seco, y ahora es prestado para dar un solo chico de lluvia. Se puede decir que la arrogancia está contenida. Si quieres matar la arrogancia, debes usar el poder que es completamente opuesto a su energía. El árbol de 10 partes no sabe cuánto puede ser la fuerza de voluntad, el poder del yang puro de 10 heavy mountain puede ser el mismo, y es aún mejor, porque la habilidad 10 mountain pure yang es la fuerza más poderosa en el mundo, por lo que se puede decir que es capaz de determinar todos los deseos. Frente al chico de lluvia soltero en este momento, no hay resistencia en absoluto, y el cuerpo se disipa gradualmente en la luz deslumbrante, dije, ella es la persona que estoy mirando. Si es destruido por ti, estoy muy avergonzado y la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 105, El llamado amor. El sonido repentino hizo que la expresión facial del niño lluvioso cambiara mucho, y el cuerpo persistente pegado a él también gritaba, vamos. No dejes que se salve con la arrogancia. No hay necesidad de recordarme la sequera. El chico de la lluvia soltera ya lo ha hecho. El poder de Shizong-san es extremadamente poderoso. La luz deslumbrante es comparable al sol, y las personas estimulantes no pueden abrir los ojos. El baño arrogante en esta luz, pero está gritando, la piel se derrite y la mirada de la cara. Es realmente incómodo, realmente tienes una mano. Sanwukong mirando locamente parecía una mirada miserable, sus cejas estaban arrogadas y saludaba con la mano, y la fuerza del terror se estrelló contra el húngaro húngaro. La sangre vomitada salió volando y cayó al suelo, sacudiendo un gran pozo cientos de metros. Amplio. Fue imposible levantarse por un tiempo, y la superficie era incómoda. El único chico de la lluvia fue golpeado con fuerza y... La luz del sol puro desapareció. Sanwukong mirando estaba enojado por el terror, y la luz brilló en su mano y tocó su cabeza. Deje que su lesión se recupere instantáneamente. Es realmente malo, pero el dolor del cuerpo es mucho menor que el dolor en el corazón. Huracán en una rodilla, aunque la herida se ha curado, pero la respiración todavía está ansiosa. Uno, medio sonando no dijo nada, los ojos contienen resentimiento y odio sin fin, y la locura histérica, muy obvia su corazón no está tranquilo en este momento. Sin la sequedad, en realidad me disparaste, bueno, muy bien. En este momento, la arrogancia, la voz parecía un poco ronca, mirando hacia Sanwukong. No estás diciendo que quieres que haga cosas por ti, si realmente puedes dejar que me recupere, lo prometí. La figura de la sequedad salió volando del cuerpo del único chico de la lluvia de nuevo. La locura que mira está llena de tristeza. Huracán, esposa mía, ¿por qué haces esto, yo y sin la sequedad, estás menos ahí para darme falsos sentimientos? Todavía a la espera de que terminara las palabras, el arrogante se ha mordido los dientes y lo ha odiado. Y, no lo llames tan asqueroso, he estado contigo ahora. No hay relación. Sanwukong lo miró con una mirada despiadada. Oh, parece que tus dos parejas se están peleando. Sanwukong, se habla menos de ti en el frío. Apartando la mirada de Sanwukong, el rostro de esta hada y el rostro amable muestraron a ira sin fin. Todo esto es gracias a ti, a ti, no a ti, la arrogancia no será así. Es ridículo. Mirar a Sanwukong es un desdén. Parece que no has descubierto la naturaleza del asunto. Es todo gracias a ti. ¿Aún tienes cara de culpar a los demás? Ella es así, no es forzada por ti, causada por una mano. Es una cosa simple, pero es complicado para ti. Como esposo arrogante, no deberías estar de su lado. Di al final, todavía no la amas lo suficiente, o cierto, en cuando estás casado, te roban la arrogancia, decir que son marido y mujer también es una exageración. No estás diciendo tonterías. Para ser arrogante, estoy dispuesto a acompañarla con el smog. Nunca seré supernacido para siempre. Incluso dijiste que no la amo lo suficiente. Sanwukong incluso cuestionó su amor por la arrogancia e inmediatamente gritó de emoción. Si la amas, no te convertirás en la situación del presente. Las cosas se volverán así. Solo puede mostrar que lo que hay en el mundo es lo primero en tu corazón, por lo que no la amas lo suficiente. El amor que entiendo, solo amor puro, siempre está en primer lugar. ¿Quién se atreva a mover al que amo, qué tal matar a uno? Tú, en realidad dijiste una declaración tan rebelde, arrogante, lo escuchaste, el pensamiento de este tipo es realmente peligroso, no debes dejarte engañar por él. En este momento, la soberbia se ha vuelto tranquila, apartando la mirada de lo seco, tranquilo y sosegado. ¿Esto se llama la gran rebelión? Pero creo que dijo que tiene sentido, desde el principio, ahora soy un completo, nos vemos a ti. Huracán, tú y los ojos maníacos miran hacia otro lado de la expresión seca y sin rostro. Estoy seco, estoy para ti, puedo hacer lo que dijo, no dudes en uno. Pero tú, no puedes hacerlo. El mundo siempre está en tu, yo tengo el primer lugar en mi corazón. No lo entendí antes. Ahora entiendo. Realmente no me amas lo suficiente, así que ahora estoy frente a mí. El amor que tú y yo damos es simplemente desigual y estoy escuchando la fiebre. Huracán, no te dejes engañar por él. Solías ser tan amable y... Barrape, mi amabilidad es correcta, pero ahora necesito una para mí, para el bien y para el mal, y no dudaré en apoyar a uno. Siempre me apoyaré, me pondré de mi lado, no para los demás, y mataré a mi amante. No puedes hacerlo, pero dije todo antes, ahora, te lo digo oficialmente, entre nosotros, el final de la minuciosa. Después de escuchar esto, me quedé en silencio, porque sabía que esta frase, la arrogancia es absolutamente sincera, y su amor por cientos de años ha terminado. Tal vez tengas razón, realmente no te amo lo suficiente, un profundo suspiro de la sequedad, junto con los espíritus, se volvió algo ilusorio. Pero de ninguna manera, viendo a esas personas inocentes ser arruinadas sin piedad por mí, yo no puedo. No lo soporto. Manía y loca, silenciosa, sin hablar, frente a la lamentación del estado del universo y lástima del destino de la humanidad, ella se moverá para atraer, pero ahora, él está acostumbrado a tratar consigo mismo, es decir, ella no puede aceptado. En el pasado, ella sentía que no había nada. San Wukong le recordó que la despertó en un abrir y cerrar de ojos. En el mundo, había tal persona, y ella entendió su propio corazón. Lo que ella anhelaba no era el caso. El espíritu de la sequía vuelve a sumergirse en el cuerpo del chico de la lluvia soltero. La vieja voz se envejece y se debilita. Vámonos soltera chico de la lluvia, cosas arrogantes, no nos importa y haré lo último por mí, después de que termine, me iré y podrás recuperar la libertad y Shan Yutong luchó por levantarse del pozo. Después de una mirada profunda a San Wukong, su cuerpo brilló y desapareció en el mismo lugar. Fue a la cima de la montaña en el lado izquierdo del monte Wusan porque escondió al hermano rescatado. Ahí, el chico de la lluvia soltero se ha ido, la hija de Ian Lin también está presente, y Lian está aún más emocionado y vuela a los brazos de San Wukong. La cara emocionada y bonita está roja. Oku gran hermano, acabo de decir lo que dijiste. Lo escuché. Resulta que puedes ser un enemigo del mundo por mí. Bien y feliz ahora. Ian Lin Gui inmediatamente expresó insatisfecho por un lado. ¿Qué es yo? ¿Incluidos mi hermana y yo? Miaokiao bromeó con uno con los dedos, y su rostro torció uno para pellizcar uno tímido mirando a San Wukong. ¿Ese, Goku, el que dijiste, el paquete no me incluye? La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 106 Capítulos subordinados La arrogancia de San Wukong. ¿Incluye? ¿Incluye? B. Chunjin Wachin San Wukong es brillante en ambos ojos. Por tu propio amor, pueden ser enemigos del mundo, no esperaba que Goku fuera tan romántico, demasiado masculino. Otoño, también puedes ignorar por mí. ¿Es incómodo? Kyuhin inmediatamente se secó el sudor frontal. Niños de primavera, tales pensamientos y rituales no están en armonía, ¿cómo pueden las personas no tener justicia? No hay un resultado final, entonces, ¿no es estar en el caos? ¿Qué? Chunjin escuchó, en jarras, y gritó, ¿Quieres decir que me matarás por otros como el anciano? ¿Cómo es esto posible? Kyuhin Lima dijo con rectitud, incluso si muero, definitivamente no dañará a Chuner ni un rastro de cabello. Oye. Esto es casi lo mismo. Chunjin estaba ligeramente satisfecho. Aunque es un poco peor que el de Goku, aún puedo aceptarlo. Kyuhin escuchó, y sintió que algo andaba mal. Antes del sonido de la primavera, ella la estaba escuchando. Todo decía que ella era buena. Ahora diría que no es tan buena como los demás. Esto está realmente mal. Ver a San Uukong es una especie de ternura. La voluntad de Goku es mi voluntad, sea buena o mala, nunca me rendiré. Lian y sus manos levantaron el brazo de San Uukong y levantaron su mano. Yo también. Ian Linky también es una especie de ternura que observa a Uukong, mostrando su corazón, ya que la comprensión del amor de San Uukong es tan profunda, ¿cómo pueden quedarse atrás? De lo contrario, no están calificados para amar. La expresión facial de Kyuhin izquierdo es rojiza y mi corazón está eufírico. San Uukong no lo dice. Algunos de ellos están incluidos, así que ella está incluida. Para ocultar los pensamientos en su corazón, mira la arrogancia del lado. Goku gran hermano, ¿realmente quieres tomarla como subordinada? ¿Al final qué quieres? Por supuesto que es para mí. Él sonrió suavemente. Quiero aceptarlo en el harén. No tengo opinión. Un un tilde tilde lian y todos asintieron, un par de personas ya hemos visto su expresión. San Uukong fue difícil de hablar en serio una vez más. Lamento verte. Realmente solo tengo la intención de aceptarla como subordinada esta vez. Dinshajin tomó en vano la oración. Porque los subordinados también pueden empujar a uno hacia abajo, San Uukong. Punto punto punto. Dinshajin en realidad tiene un atributo de vientre negro. Lian es una sonrisa. Hermana yin yin, ¿estás hablando de ti? Oye. Dinshajin se detuvo de repente, como si la hubieran cortado de la mente, y siempre se había sonrojado porque siempre había sido una subordinada de San Uukong. Buen trabajo, bien. Al ver a Dinshajin comer, San Uukong está de buen humor, es un hermano de boxes profesional y ahora me transfieren a la hermana de boxes. Shuang Shuang observó a todos charlando, pero estaba pensativo. No esperaba que San Uukong resultara ser una persona espiritual, de la nada, el nombre parece haber sido escuchado, San Uukong recordó. Es el antepasado de su grupo espiritual. ¿Qué? Como dijo San Uukong, Tzu Chuning se sorprendió. Ese, el anciano, resultó ser un maestro de la sequedad. La cara de Shuang Shuang también estaba llena de sorpresa. Es así. Dije cómo este nombre sería tan familiar. No esperaba que San Uukong fuera un discípulo espiritual del maestro seco y tus tonterías son suficientes. La locura de repente interrumpió las conversaciones de algunas personas y miró a San Uukong. Dijiste que eso me puede dejar fuera de las restricciones espirituales de Ian. ¿Es ahora mismo que deberías dártelo? ¿Mi promesa? Por supuesto. San Uukong la saludó con la mano. Ven a mí. Dudó vacilante y caminó hacia el frente de San Uukong. San Uukong tampoco tiene tonterías. Un dedo en la frente, en un abrir y cerrar de ojos, en el espacio de la espiritualidad de Ian, se rompe la cadena del alma que grita del alma despiadada, lo que restaura su libertad. Esto es esto. La arrogancia de repente abrió sus ojos, y algunos increíblemente miraron sus manos, porque ella ya sentía claramente que los grilletes de restricción en ella se habían ido, y el poder místico barra misterioso escondido en el cuerpo desapareció, se recuperó. ¿Ser libre? ¿Deshacerse de las restricciones espirituales de Ian? Yo y yo y yo realmente y libre. ¿Realmente y recuperé la libertad? La arrogancia era increíble. No seas una cara tan insondable, para mí, ¿no es esto un asunto muy simple? San Uukong mirando arrogante, pero con una sonrisa. ¿Es realmente, recuperar la libertad, es tan simple, ridículamente, es ridículo estar tan obstruido? Después de lo increíble, la arrogancia era una risa loca, y parecía que algunos no es de extrañar que la locura y la locura no sean ninguna diferencia. No es de extrañar que los agravios que se han acumulado durante cientos de años siempre requieran una catarsis para estallar. Ian lo miró con una cicatriz, sosteniendo a San Uukong detrás de él. Goku gran hermano, se ve tan aterradora, ¿realmente quieres aceptarla como subordinada? Solo porque tenía miedo, me enamoré de ella, San Uukong aturdió su cabeza y observó la manía. Felicitaciones, en cierto sentido, son mis primeros subordinados. Soy el primero. Dean Shining se puso de pie y vio a San Uukong enfatizar. Si, este periódico hermano tiene una buena mujer que no quiere ser subordinada, entonces depende de ella, de todos modos, los subordinados también son propiedad de San Uukong. ¿Qué quieres que haga por ti? Después de un poco de calma, observé seriamente el rostro de San Uukong, y ella pudo ver su gratitud hacia San Uukong en sus ojos que no se habían recuperado por completo. Después de todo, San Uukong la salvó de la tortura de cientos de años. Ahora, no tengo prisa. Cuando llegue el momento, naturalmente te diré, ahora, bajemos la montaña con nosotros. ¿Bajar la montaña? Chunjin miró hacia abajo a los vagamente rodeados. Es muy tarde, ¿no te quedas aquí una noche y bajas la montaña? Aquí está el bandido, y todavía hay mucha gente que ha muerto. ¿Quién sabe que no está limpio? Si no te importa, entonces quédate una noche. Dijo San Uukong. Veo que todavía bajamos de la montaña. Como dijo San Uukong, no tenían la sensación de quedarse aquí una noche. En el camino de la montaña, San Uukong miró la cima de la montaña detrás de él. La bola de luz en su mano se condensó y la arrojó. Solo escuchó un fuerte golpe, y la cima de la montaña se movió al suelo. A partir de entonces, el llamado Templo Muli ya no existe. Está. Gracias. La restricción del despido de San Uukong del espíritu de Yanet es una arrogancia ingrata. En este momento, de repente agradeció a San Uukong. San Uukong sonrió y no dijo nada. Él naturalmente sabe lo que significa decir gracias, diciendo que al final, el corazón de esta mujer sigue siendo muy amable. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 107, Ya no juego. Abajo de la montaña, buscando una orilla del río bastante buena, San Uukong tomó la buena y construyeron dos dos el simple cuentas 1, decidieron descansar aquí por una noche. San Uukong señaló el dos el más grande de la cuenta 1. Los mayores están llenos de 1, y este pequeño dormirá con Kyuhin. Ah. Tanto Kyuhin como Chunjin se sorprendieron y abrieron la boca. Y no hay problema y Kyuhin inmediatamente agitó su mano y ocultó la culpa en su corazón. Secretamente miró a Chunjin, y Chunjin hizo un puchero y parecía impotente. Eso es todo. San Uukong dijo, poniendo su mano sobre el hombro de Kyuhin y diciendo. Ve, Kyuhin, ten un día ocupado, bañate con el hermano. Ah. Kyuhin una vez más captó una mirada estupefacta. Chunjin estaba emocionado y gritó en voz alta. No, esto es absolutamente imposible. No te pedí que me acompañaras a lavarme, ¿Estás emocionado? San Uukong miró a Chunjin y se llevó a Kyuhin, o, esto, ese, hermano mayor de Goku, en realidad, Kyuhin está muy enredado. No digas tonterías, a los hombres grandes no les gustan las chicas, el hermano es una mujer, ¿Tienes miedo de que te rompa las flores de Crisantemo 1? Crisantemo 1 flor. Kyuhin parecía confundido y no entendía. Esta flor de Crisantemo 1, el conocimiento puede ser grande, ve, déjame explicarte lentamente, Chunjin watching San Uukong desapareció en la noche con los hombros de Kyuhin, pero estaba ansioso como una hormiga en una olla caliente. No, absolutamente no. Tengo que ir a ver, ¿Esta idea es buena? ¿Y? La gente quiere echar un vistazo al hermano mayor de Goku para darse una ducha. Lian y dos ojos brillaron de repente. Mira que... Dean Shaijin echó otro vistazo. Akitsu también está aquí. También Otilde Lian fue de repente como una pelota desinflada, y luego un ladrón estaba mirando a Dean Shaijin. ¿Es eso cuando Kyuhin no está allí? Dean Shaijin. Punto punto punto. ¿La hermana de Shaijin también quiere verlo? Dean Shaijin. Punto punto punto. Ian Lingui escuchó una voz sin palabras. Está bien, ustedes dos no son pobres, el hermano mayor de Goku fue río arriba, vamos río abajo. Sonido de primavera, ve, ¿Todavía ves? ¿Realmente tienes miedo de que Goku se haya comido tu casa en Kyuhin? El corazón de Chunjin está muy indefenso. Lágrimas con miedo de que se coma el otorio de mi familia. Barra P. Pero no puedo decirlo claramente, solo puedo rezar con mi corazón para ir río abajo con Miau Kiao. Kier, no es nada para ser conveniente para Goku, pero no debes revelar tu identidad violentamente y... ¿Oye? ¿Extraño? ¿Por qué? ¿Existe tal idea? Si Goku ve a Kier, el problema puede ser grande. En este punto, Chunjin se ha enredado en el comienzo de su propio cabello. Dinshajin parecía curioso. ¿Qué quieres hacer al final? Ha sido extraño desde entonces. A no y nada. Ve, lávate uno y vete. Chunjin dijo apresuradamente, tirando de Dinshajin y saliendo, río arriba, San Wukong se quitó la ropa y observó la dirección del río. Le sonrió a Kyuhin. Eiii. A Kiyuki, deberían haberse estado duchando uno ahora, ¿Cómo quieres mirarlos? Tostostil de tilde. Kyuhin giró la cabeza hacia un lado y no miró a San Wukong. Después de escuchar sus palabras, se puso muy serio. Goku gran hermano, un hombre y un hombre, ¿puedes hacer este tipo de robo de pollos y perros? ¿Qué es el marido? Es broma, siempre eres un tonto serio. San Wukong dijo, Las siguientes son básicamente mi chica, te robaré uno, pero estoy sufriendo, pero soy estúpido. Ve a verlo. La cara de Kyuhin está avergonzada. Eiii. Barra P. Está bien, no te preocupes, me acabo de quitar los pantalones grandes. ¿Uno? ¿Cómo puedes seguir sin despegar? San Wukong dijo, ya saltó a la piscina. Inmediatamente, inmediatamente, Kyuhin se secó el sudor de la frente y se quitó el abrigo. Ver la fuerte figura de San Wukong es realmente un latido rojo, por lo que caminó hacia el pozo de agua, usando uno en tu ropa. ¿Cuáles son sus peculiaridades? Siempre he estado tan lavado y si pones la ropa a uno dentro, ¿qué te pondrás después? Kyuhin escuchó las palabras, de repente las grandes gotas de sudor frío fluyeron. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Esto es realmente amargo para mí. Si me quito la ropa, el hermano mayor de Goku descubrirá mi identidad. ¿Me menospreciará? ¿Y cómo puede ser esto bueno? Y no es de extrañar que el corazón de Kyuhin sea tan complicado. De hecho, ella ni siquiera conoce la suya. Ella ya tiene una buena impresión en San Wukong, por lo que no quiere que él sepa que ella es un estilo femenino. Ella no quiere ver a San Wukong como los demás. Mírala con una mirada diferente. Después de todo, ¿cuál es el estilo femenino? Pero en la antigüedad, no se veía y otros lo dominaban. Por esto, ella y Chunjin no recibieron la mirada de los demás, por lo que se vistió de hombres. Ver a Kyuhin con una expresión ansiosa y enredada, San Wukong es muy divertido, cada vez más quiere burlarse de Kyuhin. Dije Kyuhin, ¿estás conmocionado por mi cuerpo fuerte? ¿Entonces te atreves a desvestirte cuando eres inferior? Oye sí, hay un poco. Soy un artista marcial. Eres un erudito. ¿Qué estás haciendo mejor que esto? No me estoy riendo de ti, date prisa, o realmente te menospreciaré. Mingi entiende. Al escuchar a San Wukong, dijo que el corazón de Kyuhin también está ansioso, consolándose en secreto. En cualquier caso, el cielo está tan oscuro, soy Pingun, ¿no debería encontrarlo? Con tal pensamiento, el estado de ánimo de Akizu de repente se relajó mucho, y me enteré de que Sosuo se estaba desvistiendo, San Wukong inmediatamente bromeó. No puedo verlo, tu cuerpo es puro y blanco, como una mujer, no es de extrañar que sea inferior frente a mí. En este momento, Kyuhin se ha enrojecido con sangre, pero todavía hay algo de alegría en su corazón. Efectivamente, no encontró, al mismo tiempo, estaba muy angustiado. No me digas, ¿es mi húngaro realmente lo mismo que un hombre? Goku gran hermano ni siquiera lo notó, es demasiado irritante. No siempre usas uno, ven y devuélveme. San Wukong dijo, dándose la vuelta. Cuando Kyuhin lo vio, se llenó de alegría. Caminó apresuradamente hacia el pozo de agua, se ahogó en el agua, se acercó a San Wukong y la frecuencia de los latidos de su corazón casi saltó de la boca húngara. Estiró el uno y se lo dio a San Wukong. Regresar y dije que te estás moviendo más rápido, dame una bofetada, te estoy dando una bofetada. Ah, no hay necesidad. En este momento, el corazón de Kyuhin está roto. Primavera, ven y sálvame. Yo no juego y, de verdad, no tendré espalda, me daré la vuelta, te mostraré. San Wukong de repente se dio la vuelta, por un momento, ojos grandes, ojos pequeños, toda la gente de Kyuhin está atónita, la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. El capítulo 108 es la verdad. En contraste, San Wukong, pero la actuación es muy tranquila, pero también muestra su propio músculo fuerte. ¿Cómo, envidia y odio? Kyuhin escuchó las palabras, todavía una cara aturdida, puede decir, ahora su corazón está loco. Dios. Cara a cara, ni siquiera se enteró de que soy una hija. No me digas mi húngaro es realmente lo mismo que un hombre. Imagina esto, el arco de Kyuhin miró hacia abajo. Es muy pequeño no, definitivamente es demasiado oscuro. No lo vio claro, definitivamente no por la pequeña relación entre mi húngaro y debajo del corazón, encontré una razón para consolarme. Kyuhin levantó la cabeza y miró a San Wukong. No se veía bien. Cuando vi la carita, instantáneamente se puso roja, y todo el corazón fue golpeado violentamente. Esto es como un hombre que ve la figura diabólica de una belleza incomparable. El inferior también tendrá hemorragias nasales, y la mujer es igual cuando ve el cuerpo fuerte de un hombre. El cuerpo de San Wukong es fuerte y en forma, es simplemente una proporción dorada, perfecta sin ningún rastro, no es de extrañar que Kyuhin, una buena chica, no pueda evitar sentirse roja y roja. Oh, no quieres estar aturdido, dijo San Wukong, sus ojos movieron hacia abajo y parpadeó al frente de Hungría en el otoño, pero su corazón juraba. De hecho, no es demasiado pequeño, apenas se puede considerar como ve. Los fantasmas hacen que Dios empeore, también extendió la mano y apretó una mano. Diciendo, los músculos de tu pecho se ven como una niña, justo en San Wukong, el cuerpo de Kyuhin tembló repentinamente, y la forma espiritual estaba apretada, no pudo soportarlo más, y gritó a tilde tilde. Podía perforar a las personas. Máscara de oído. El Chunjin río abajo estaba distraído y siempre extrañaba a Kyuhin. En este momento, escuchó sus gritos de gritos siniestros, y... saltó del agua y corrió río arriba, sin olvidarse de beber. Vos, San Wukong, ¿cómo te atreves a intimidar a mi familia? No he terminado contigo. Sonido primaveral, ropa y Ian Lin, observaron, de repente se estrelló contra la parte posterior de la corriente arriba, todos y cada uno es un poco agresivo. La expresión facial de Dinshajin es tranquila, pero se puede decir que es vientre negro. Pensé que a Goku solo le interesan las mujeres, no esperaba que los hombres lo dejaran ir disparates. Ian Lin se puso de pie y miró a Dinshajin, comenzando desde la orilla. Después de que Kyuhin debe haber encontrado algo, vamos a verlo. El grupo fue a la orilla, se vistió y rápidamente corrió río arriba, con el trabajo ligero de Chunjin, es natural por un tiempo llegar a la corriente. Cuando llegó, solo vio las garras de San Wukong colocadas en el lugar donde Kyuhin no podía describirlo. De repente se frió. San Wukong, estoy peleando contigo. Una bebida espléndida, el sonido del manantial saltó alto y saltó a la piscina de agua, y se precipitó hacia el lugar donde se encontraban San Wukong y Kyuhin, San Wukong miró hacia arriba, wow esta foto es hermosa, niños de primavera, Kyuhin también se sorprendió por el sonido de primavera que de repente irrumpió, especialmente porque no usaba nada. Pero antes de terminar de hablar, escuché guala, y el sonido del manantial ya había caído al agua. Tiré de Kyuhin detrás de mí y lo protegí. Kier, no tengas miedo, mírame vengarte. Kyuhin tomó una frente y llenó la línea negra del cerebro. Se abrazó cara a cara con Chunjin, bloqueando los ojos entre cerrados de San Wukong. ¿De qué manera te ves así? ¿Qué venganza es? Ah. Chunjin se estrelló contra el suelo y miró hacia abajo. Los gritos que se emitieron en un instante fueron más grandes que los de ahora. Kier, abrázame fuerte, no dejes que lo vea. Kyuhin miró con amargura. Me temo que ya me han visto. Chunjin tiene prisa. Cuando termine, no estoy puro uno limpio. Oye, ¿qué pasó? Todos y cada uno son tan ruidosos, ¿es divertido? Las hijas de Yanlin llegaron, y cuando vieron a Kyuhin y Chunjin sosteniéndose juntos, se estrellaron. Solo son la espalda, pueden ver que Kyuhin es la hija, todos y cada uno, la frente queda con una gran gota de sudor frío, señalando a Kyuhin con una mirada de sorpresa. ¿Tú, eres una mujer? ¿Akitsu es una mujer? San Wukong este tipo pasado de moda todavía está allí, incluso mirando a su alrededor para confirmar, este tipo parece ser un poco adicto. ¿Aún ves? Chunjin le gritó a San Wukong. Oye, inmediatamente encontraron ropa para Kyuhin y Chunjin, déjalos ir a la orilla, el 2 el de la cuenta de la noche oscura 1, pero es extraordinariamente brillante, se usa para iluminar cuentas de luz de luna del tamaño de un puño, se ve muy lujoso y alto. Todos están en un círculo, y Kyuhin y Chunjin en medio de la observación se quedan sin palabras. Ya que es una mujer, puedes decirlo claramente. Ahora está bien, y has cometido un gran malentendido. Lo siento, la expresión facial de Kyuhin está roja y estoy muy avergonzado. En este momento, se quitó la barba postiza pegajosa y restauró la hermosa cara. La persona se ve muy hermosa, es decir, el lado húngaro es plano. Esta vez, tuvo una gran pérdida con Chunjin. Su cuerpo no solo fue visto por San Wukong, sino que incluso fue tocado allí. El sonido del resorte también estaba desnudo y otros lo vieron claramente. Estaba simplemente deprimido, pero sorprendente. El hecho de que el corazón de Kyuhin no pueda sentir la locura del punto de Din. Lian y mirando a Kyuhin con Chunjin, pero también mirando a San Wukong, una mirada de curiosidad. ¿Pueden dos mujeres estar juntas también? ¿Goku hermano mayor? La respuesta de San Wukong es formidable. Mientras haya amor, las personas y los animales lo harán. No. Se sorprendieron unos a otros y a todos, e incluso Shuang Shuang estaba lleno de belleza, lleno de conmoción, tal vez todavía escuchó este tipo de comentarios por primera vez. En cambio, Kyuhin que miraba a San Wukong estaba emocionado de tomar su mano. ¿Crees eso? Goku, si tienes amor, ¿pueden estar juntos? ¿Incluso dos mujeres? Por supuesto, el amor es gratis. San Wukong sonrió. Kyuhin y Chunjin están muy emocionados. ¿De verdad te ríes de nosotros? San Wukong lo miró. ¿Cómo es que el estilo femenino es un recurso escaso y al personal todavía le gusta? Hola, ¿Cómo? Kyuhin y Chunjin escucharon esto, y las caras bonitas estaban rojas se inclinaron la cabeza. Yanlin se puso de pie y los miró. ¿Qué quieres decir con las dos? ¿Uno? ¿Expresiones tímidas? Kyuhin miró a San Wukong y tenía un significado inexplicable. Gracias, Goku, hasta ahora, eres la primera persona que no se ríe de mí y de Kyuhin, y que nos quiere, muchas gracias. Después de escuchar esto, Yanlin, están en silencio, por este tono, pueden escuchar el dolor de Kyuhin y Chunjin. El amor irrazonable de los dos está destinado a ser cegado y burlado. Y... La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. El capítulo 119 está relacionado. Incluso frente a la oposición de sus padres y familiares, los dos siguen huyendo de casa. Pensando en varias razones, Yanlin, que miraba a los ojos de Kyuhin y Chunjin, se compadeció. Es inevitable que las dos hijas no hablen más de este tema. San Wukong dijo. El cielo está oscuro, creo que todavía descansa, hay algo que decir mañana, este dos el de la cuenta uno no puede exprimir a tanta gente, oye, Lin Xiaoh duerme conmigo, de todos modos, has decidido casarte yo, está bien y... Las caras de las dos hermanas están todas rojas, con la cabeza baja y sin palabras. Es la adquiescencia. Fue bueno y hacer pucheros, y algunos no estaban contentos. Zuao Xiaoning observó a San Wukong. ¿Qué ocurre? No me digas, ¿quieres acostarte conmigo? Zuao Xiaoning directamente blanco San Wukong, un dedo al lado del silencio del silencio, lo que significa obvio, para esta mujer malvada, no se atreven a acostarse con ella. Esa línea, ustedes también se unen. San Wukong señaló con arrogancia. Apresuradamente despreciado. Vine a vigilar la noche. Después de la caída, su estado de ánimo ha sido muy infeliz, una mujer así todavía no provoca. Lo que quiera si San Wukong es demasiado perezoso para cuidarla. Mirando la escarcha negra ella y sonríe. Xuanzhuang, ¿quieres estar con nosotros? Xuanzhuang no lo miró y lo miró directamente. Este periódico hermano realmente tiene personalidad, ve, o, Lim Xiao, vete a dormir. Dijo San Wukong, subiendo a las dos mujeres a su dos el de la cuenta uno, pero por un momento, fueron las dos hermanas. Exclamación, creo que San Wukong, ese tipo definitivamente no es honesto, esta noche, muchas personas tienen insomnio, y el toldo shimong en la cuenta de al lado siempre tiene un sonido extraño, lo que hace que su corazón uno sea arrogante, pueda dormir y ser extraño. Al día siguiente, después de desayunar, Xuanzhuang miró a San Wukong con cierta decepción. Dado que las cosas aquí se han resuelto, tenemos que regresar a Jinxan para volver a la vida, San Wukong dijo. Soy libre si estoy inactivo, te enviaré un paseo. ¿Envíanos? La cara de Miaokiao era curiosa. Ven y ven, todos están tomados de la mano, hoy, hermano, déjate ver mis habilidades únicas, llévate para obligarte a volar. ¿Acrobacía única? Tan pronto como escuché esto, Zuo Chuning se volvió curioso y cauteloso, y luego comenzaron a hacer un círculo, mirando a San Wukong. ¿Y luego? Entonces es, dijo San Wukong, con una mano sobre el hombro de Xuanzhuang, Bing Pinzel, y la figura de la gente desapareció en este momento, al momento siguiente, ya estaba en la puerta del salón Yingying. Imágenes familiares, al ver a Zuo Chuning, todos y cada uno de ellos están en el lugar, lamiéndose los ojos, un poco no pueden creer lo que vieron. Esto, es esto, Guying San. Wow tilde es realmente Guying San, míralo, ¿no es esta la puerta del salón principal? Lian miró la cara emocionada y emocionada. Kyuhin miró a su alrededor y se sorprendió y suspiró. Transformación y transposición? Transferencia instantánea? Habilidad impresionante. No pensé que hubiera una habilidad tan maravillosa en el mundo. Chunjin inmediatamente captó la emoción de los brazos de San Wukong. Enséñame a enseñarme, Goku, ¿puedes enseñarme? Aprendí esto, no puedo ir al mundo con el otoño para ir por todo el mundo. Es una gira, primavera y mismo. Diferente. Shuang Shuang también exclamó. Esto es similar al sol y la luna Tongui de Zeng Si Yizen, pero su sol y la luna Tongui no es tan exagerado, el corazón arrogante también se sorprende en secreto. Cuando Wusan y Huying San están separados por docenas de millas, esta persona en realidad llega en un abrir y cerrar de ojos, y todavía tiene tanta gente sin nada, la habilidad es profunda, simplemente insondable, ¿quién es? Él. Es fácil disipar el espíritu invisible de Ian y conocer el insondable movimiento instantáneo. ¿Quiero aprender? Está bien, te enseñaré cuando tenga tiempo. ¿Educación real? Cuando escuché a San Wukong, toda la gente de Chunjin quedó atónita. Solo porque estaba demasiado emocionada y emocionada, no pudo evitar suspirar. No esperaba que San Wukong fuera realmente generoso. Quiero enseñarle. San Wukong agarró los hombros de Chunjin y estaba muy cerca del secreto 1. Con la relación del truco, el movimiento instantáneo del distrito tiene un significado pequeño. La cara de Chunjin es arrogante. ¿Cuándo tuvimos una relación? San Wukong inmediatamente la empujó. No importa si te enseño un pero. Chunjin inmediatamente se levantó. Es una relación, es una relación, enséñame. Niños de primavera, Kyuhin ve el sonido del sonido de primavera, y no puede hacer nada para dispararle a la frente. No me digas no es una enfermedad, ¿será contagiosa? Sin embargo, Chunjin es una cara de emoción. Kier, espera a que aprenda este truco, entonces te llevaré para obligarte a volar. Kyuhin está medio hablando. Llévame para obligarme a volar. Aprendes que es rápido, y sin embargo, en este momento, un fuerte ruido sonó repentinamente desde la montaña trasera, y también llegó el grito del maestro del escorpión negro. No esperaba que lloviera solo, realmente tienes esta habilidad. Incluso el anciano no es tu oponente. Los ocultos son realmente lo suficientemente profundos. ¿Abuelo negro? ¿Chico soltero de la lluvia? No es bueno, no me digas algo malo. Miau Kiao escuchó las palabras, la expresión facial cambió, corrió rápidamente hacia la montaña trasera, al mismo tiempo, la sala principal de Ying San, la parte posterior de la montaña. Shan Yuton una vez más tomó el enorme cuerpo del maestro del escorpión negro y lo sacó volando. Dio unas palmaditas en el polvo que no existía en su cuerpo, y su rostro estaba apagado. El maestro del gallo negro es así. De hecho, hace tiempo que quería decírtelo. Un sonido, la ropa no cubre el cuerpo 1, y la leche 1 no solo está sucia, sino también fea. Y el maestro del escorpión negro trepó con fuerza del suelo y se limpió la sangre de la 1 con misura de la boca. Mirando al chico de la lluvia soltera. Chico malo, las alas están duras, ahora empiezan a enseñarle al viejo a venir. Cerca de tiempo, el viejo sentirá a tu dios místico barra secreto misterioso, muy sospechoso, dime, ¿por qué estás? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? Las manos de Sean Yuton están detrás de su espalda, mostrándola hermosa, libre y fácil, y es una experta en estilo. Es bastante poderoso. Si no entiendes, ¿por qué molestarte? ¿No quieres decirlo? El rostro del maestro Blackbeard es firme y serio. Parece que incluso si lucho contra este viejo hueso, te detendré. Sean Yuton estiró la cara con una mano y dijo, ven e inténtalo, puedes detenerlo, la voz simplemente cayó, pero la voz del maestro de la sequedad susurró en su mente, lluvia soltera, chico, ten cuidado, que vienes a Nwukon. Bien. Sean Yuton escuchó las palabras, recuperó la postura, ignoró al maestro del escorpión negro a un lado y se volvió para mirar el camino cuando estaba mirando. ¿Has venido tan rápido? Si, no lo resuelva, nuestro si el plan no se puede implementar sin problemas, entonces hagamos un descanso aquí. Mira si son sus 10 montañas pesadas, aún nuestras 10 montañas son más fuertes. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. El capítulo 110 no está relacionado contigo, suspirando y suspirando. Oye en realidad y no entres en conflicto con él, no creo que esta persona sea tan simple como la superficie y trán lluvia y calma. Porque tienes que mantener las ambiciones de los demás y destruir tu propio prestigio, y es posible que él no escuche, digamos que todos son una montaña 10 veces mayor, una rara oportunidad, tengo muchas ganas de verla. Sin embargo, por un momento, Miaokiao ya había llegado aquí. Al ver la boca del maestro del escorpión negro, una hemorragia en el cuerno, la expresión facial se puso pálida y gravemente herida, repentinamente sorprendida, corrió apresuradamente, lo ayudó, lleno de ansiedad. Abuelo negro. ¿Estás bien? ¿Miaokiao saner? El maestro del escorpión negro rápidamente jaló a Miaokiao detrás de su cuerpo y lo protegió. ¿Zuichunin, también regresaron? Oye realmente no es el momento para que vuelvas. Miaokiao se destacó de inmediato de la protección del maestro del escorpión negro. No tengas miedo, abuelo Black, Goku regresa con nosotros. ¿O tilde Goku viene? El maestro de Black Skull apareció de repente y se llenó de alegría. Bien tilde, bien tilde, bien tilde, si tienes a Goku, no tienes nada de qué preocuparte. Miaokiao miró al chico de la lluvia soltera, es la cara de la ira. Niño de la lluvia soltera, ¿qué quieres hacer esta vez? ¿Por qué todavía lástimas al abuelo negro? El maestro del escorpión negro lo escuchó, pero tenía curiosidad. O Miaokiao nieto, escucha tu tono, como si hubiera visto a este niño haciendo cosas malas, ¿Sabes cuál es su propósito? No lo sé, pero escuchando al hermano mayor de Goku, este tipo es un discípulo espiritual del maestro seco. ¿Qué? ¿Del maestro seco? En este momento, el rostro del escorpión negro finalmente se sorprendió. ¿Qué dices, es el antepasado de nuestro Royal Spirit Group, está lejos del maestro seco? Ok. El maestro del escorpión negro se veía solemne. No es de extrañar que tenga esta fuerza. Resultó ser un discípulo espiritual del maestro seco. Esto es un poco difícil y por el lado de San Wukong, Miaokiao no parecía tan ansioso. En el camino, vi a muchas personas acostadas en el suelo, Zen Shi, Ji Ji, Ji, etcétera, todas y cada una de ellas están inconscientes. Aparentemente, todos fueron heridos por un solo chico de la lluvia. Entre ellos, hay personas muy espirituales y normales, pero todos están parados en el lado opuesto del chico de la lluvia y, naturalmente, están juntos. San Wukong recogió el coma, revisó su herida y tuvo una situación interna caótica. Su cuerpo estaba magullado y magullado. Parecía una lesión grave. La frente de San Wukong se arrugó repentinamente y la luz fluorescente brilló. No entró en el cuerpo, por lo que su recuperación se recuperó, abrió ligeramente los ojos, después de despertarse, cuando vi a San Wukong, un ligero vistazo. ¿San, San Wukong? San Wukong inmediatamente le dio una pizca a su pedo un huevo de caldo. ¿Qué San Wukong? Deberías llamarme hermano Goku. La cara astuta estaba roja, y forzada por San Wukong, todavía gritaba. Hermano Goku, esto es lo que es. San Wukong se lamió la cabeza y sus ojos se entrecerraron ligeramente. Este chico de la lluvia solo, otros lo olvidarán, incluso se atreverán a lastimar a mi pequeña Lolita, esto no se puede perdonar. San Wukong no prestó atención a la pequeña torpeza, de la cucaracha, pero miró a su alrededor y no encontró la figura de Zui. Parece que ella no ha regresado a esta montaña, pero también, solo una noche, con un herido, no tan rápido aquí. Al ver que San Wukong se levantó, ignorando a los demás que regresaban a la parte trasera de la montaña, Zui y Aonin recordó de inmediato. Ese, hermano mayor de Goku, puedes salvar a todos. El hombre no puede salvar. San Wukong tomó la mano astuta y se alejó. Dejarlos a todos y cada uno sin palabras. Sin embargo, al ver que todos están en coma, no hay preocupación por la vida, Zui Chunin, no insisten, se quedan para calmar a Xia Zengsi y otros, esto va a la parte de atrás. En este momento, San Wukong se ha enfrentado a un solo chico lluvia. Al ver el rostro de San Yuton protegido contra la postura, San Wukong sonrió. ¿Por qué? Ponte en esa postura, ¿estás listo para dispararme? El chico de la lluvia no pudo responder, pero vio al maestro de la sequedad de repente salir volando de su cuerpo, viendo la arrogancia detrás de San Wukong, las manos emocionadas temblaban un poco uno. Huracán, ¿tú, realmente deshazte de las restricciones espirituales de Ian? La mirada arrogante del maestro de la seca, directamente ignorada. Esta actitud indiferente no solo no causó insatisfacción por parte del maestro de la seca, sino que una mirada de emoción, inclinó profundamente a San Wukong. Muchas gracias, San Wukong, no esperaba que realmente dejaras la locura espiritual de Ian. Las restricciones son realmente y no querrás cometer un error. San Wukong lo interrumpió después de que terminó de hablar. La arrogancia actual no está relacionada contigo, y estás calificado para dársela. Gracias. Por la sequedad, no estaba encadenado. Después de mirar a San Wukong, miré la arrogancia y mi corazón estaba muy mal. ¿Cómo es que de repente hubo una especie de adelanto en la esquina del viejo rey? Huracán, ¿qué es exactamente lo que quiere que hagas por él? ¿Qué es esto contigo? El rostro arrogante se mostró indiferente, en silencio por un momento y dijo, resulta que la estupidez que elegiste es. El silencio y el medio sonido del maestro seco se queda sin palabras. Él elige irse. Una es porque la arrogancia ha cortado la relación con él, y la tristeza es excesiva. Segundo, porque hay un defecto en su corazón, todavía no puede soportar la arrogancia. Ahora que la arrogancia está sana y salva, aparece aquí. Cuando está feliz, también se siente como un perro. Él es tan inexplicablemente escandaloso. Entonces, ¿en qué insiste siempre? En este momento, escuchando la arrogancia, diciendo que hay una especie de impulso de vomitar sangre, esto es realmente lo que dijo, se la puede describir como una lata estúpida. La sospecha es realmente imprescindible. Zan abrió la boca y de repente descubrió que no tenía nada que decir. Del maestro seco y el maestro del escorpión negro miró el cabello blanco y el rostro seco y respetuoso, pero le respondió con un suspiro seco, pero profundo, debería haber explicado esto con el escorpión negro y otros. El principio y el final, pero ahora realmente no tenía ánimos para explicarlo. Me convertí en una corriente de luz y una vez más caí en el cuerpo de Shandleton. Ahora él es realmente sin rostro y se enfrenta a la arrogancia. Tras la desaparición de la desaparición, la expresión de arrogancia e indiferencia se ha vuelto algo complicada. Así que ahora, tengamos un último descanso, San Wukong. Shan Yuton miró a los ojos de San Wukong con la moral alta. Kan y el experto ataque de Shigeyama, esta puede ser la última oportunidad en su vida. PD, el trabajo de hoy está un poco ocupado, todo solo puede ser uno más. Y ayer dijo, el próximo mundo es para la copa, deje de cancelar, porque me tomé el tiempo para ver la próxima copa, deje de ver, vea algunos episodios ya no aguanto más, muy aburrido, no quiero mirarlo, todavía pienso en otros mundos. Y. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. El capítulo 111 sobre las 10 montañas pesadas. ¿Por qué? Si creo que tengo las habilidades de Shizong-san, ¿me gustaría desafiarme con mi propio peso? San Wukong mirando a San Yuton es una sonrisa. Es que escuché la oreja del escorpión negro y otros, y es como un trueno. ¿Qué? El chico de la lluvia soltero en realidad tiene las habilidades de Shizong-san. Esto es esto y. San Wukong. Las 6 montañas en sí mismas, más las 10 montañas que están secas, este solo chico de lluvia, pero tú eres la primera persona en Jinxan. Wow tilde tilde la gente se ve tan hermosa, incluso la fuerza es tan fuerte. Lian dijo nuevamente, mirando a San Wukong, hay algunas preocupaciones. Hermano Goku, ¿lo has vencido? San Wukong parecía aburrido. Estás pidiendo algo extra. Montaña Tenzon Vs. Montaña Shizong, este es un evento raro que ha sido raro durante cientos de años. Master Blackbeard miró, suspiró y la saludó y abandonó el círculo de batalla. Sabía que tal batalla solo se vio afectada. No son lo que pueden permitirse, y todavía lejos de mirar. San Wukong señaló con el dedo a San Yuton. He visto la montaña Shizong. Espero que no me defraudes. El rostro de San Yuton es aburrido. No te decepcionaré, te prometo que te hará muy feliz. Diciendo, un destello de la forma del cuerpo apareció frente a San Wukong, con la palma de la habilidad de Tenmontan. La boca húngara contra San Wukong se cerró de golpe, e incluso la atmósfera se sacudió ligeramente debajo de esta palma, mostrando el terror de esta palma. Zuosh y Aonin, están muy nerviosos en todos y cada uno. Saben que la fuerza de San Wukong es la montaña Tenzong. Frente a la habilidad de las 10 montañas de San Yuton, el ganador o el perdedor probablemente sean 5 o 5. San Wukong lo levantó, y fue un golpe fuerte y feroz que bloqueó al chico de la lluvia, pero ni siquiera su ropa se había volado. En este momento, Ian Lin, todos se quedan, sintiendo el poder de las palmas, San Wukong sonrió. Bueno, la montaña Juzon y la montaña Shizong son solo una montaña aparte, pero son dos grandes reinos diferentes. La fuerza ha aumentado varias veces al menos. Contándolo Itui, su propio tiro de fuerza casi total fue tomado tan fácilmente por la otra parte, esta cara de la expresión facial del niño plano y lluvioso cambió ligeramente, la forma del cuerpo brilló nuevamente, pateada desde el lado izquierdo de San Wukong, pero aún así él lo detuvo y lo hizo. No moverse. Por un momento, San Wukong está rodeado por un solo chico de la lluvia que parpadea de vez en cuando, al igual que los miles de caballos militares que se enfrentan a San Wukong al mismo tiempo que lanzan un asedio, es tan feroz como la lluvia, deja que la gente vea el choque. Es simplemente más impactante, pero aún en el cuerpo de San Wukong. Frente a todos los ataques de lluvia como en todas las direcciones, simplemente se balanceó con una mano y la golpeó, lo que fue para bloquear todos los ataques de San Jutong. El ataque es feroz y poderoso, pero frente a San Wukong, todavía es tan fácil como los adultos jugar con los niños. Esto es esto, el escorpión negro parecía un poco atónito. Este chico de lluvia solo tiene las habilidades de Shizong-san. Es asombroso. Es genial. Sé que Goku es el más fuerte. Lian ya lo vio comenzar, y con entusiasmo saludó y gritó. ¿Yan Lin? Todos y cada uno de ellos también son una cara de emoción. Expresión facial roja, susurró. Este tipo es realmente una metamorfosis, en este momento, también está lleno de conmoción. El chico de la lluvia individual tiene la habilidad de dejar la montaña, pero incluso en este caso, todavía frente a él sigue siendo débil como un niño. ¿Cómo es esto posible? La montaña Shizong es la última confrontación de dos montañas de diez veces, ¿por qué la brecha es tan obvia? Es ridículo, negro y desconcertado, y todo el mundo está desconcertado. Al ver que no puede ser atacado durante mucho tiempo, Sean Jutong solo puede darse por vencido. Después de retirarse, ella y San Wukong abrieron cierta distancia. Es un golpe en la cara, y no defrauda al que antes era libre y fácil. Tú y esto es imposible. Soy más débil que tú, pero es poco probable que la brecha entre las diez montañas sea tan grande. ¿Eres más que ten montan? Esto no es posible. La montaña diez es lo último, es imposible existir en la montaña diez. ¿Quién te dijo que no pueden existir las diez mejores montañas? San Wukong miró al atento chico de la lluvia. Esto, esto, esto es imposible. El único chico de la lluvia escuchó las palabras y se conmovió momentáneamente. Master Blackbeard también tenía los ojos muy abiertos y una mirada de horror. No me digas, ¿realmente hay un lugar en la cima de la montaña? Lian es como un polvo cerebral, generalmente agitado y gritado. Wow, diez montañas pesadas arriba, sí. Excelente. Goku hermano mayor en la cima de la montaña Tenfold. ¿Cómo podría haber un lugar en la cima de la montaña en el mundo? La locura de la voz fría. Jin es el mejor de los nueve, Yan es el décimo supremo, no puede haber un reino arriba. Ese es sólo tu ignorante y mal informado, viendo el cielo desde el fondo de un pozo. San Wukong es una sonrisa. Al menos, las habilidades corporales pueden llegar a las diez primeras montañas, diciendo, lamiendo suavemente el suelo, sacudiendo la montaña y temblando, toda la tierra se agarietó y abrió, e inmediatamente se derrumbó, el único niño de lluvia escupió un bocado de sangre, se sorprendió al sentarse en el lugar, el suelo debajo también fue instantáneamente, se agarietó y cayó en la grieta colapsada. Afortunadamente, su habilidad era buena y apuñaló la grieta en la pared del suelo antes de caer al abismo del mal sin fondo. Y también se sorprenden entre sí y entre todos, pero no están agrietados, es seguro. La arrogancia es muy sin imagen y cae al suelo. Mirando alrededor, todo el lugar Jinxan parece haberse derrumbado en este momento. La figura de ver a San Wukong es una mirada de tristeza. Este y este es el poder del cuerpo de carne 1, y este y este tipo es sólo un monstruo. Incluso puede entrenar el poder del cuerpo de carne 1 a este nivel. Carne 1 fuerza corporal, undécima montaña. El cabello de un solo chico de lluvia está distribuido, pero también asustado, para no ser descuidado antes. San Wukong caminó hacia el frente del chico de la lluvia y lo observó colgado en el acantilado del abismo. Él sonrió. ¿Quién te dijo que mi cuerpo es la undécima montaña? No puede ser el 12, las 3-3 montañas. ¿O son 17-8, 100 montañas? Shan Yuton escuchó esto, y todos se quedaron. Quería ridiculizarlo. Observé el rostro sencillo de San Wukong y mi corazón saltó de repente, un pensamiento muy absurdo. Criado en mi corazón. No me lo digas y de verdad y no y esto es imposible. Del lado de Shuang Shuang y otros, escuché a San Wukong, y todos y cada uno todavía están en el mismo lugar. ¿Es esto un poco demasiado? ¿Qué, no crees? San Wukong miró a todos y sonrió un poco. ¿Les gustaría que les diera una demostración? Dijo, el kir del terror repentinamente estalló del cuerpo de San Wukong, y cuando se sacudió, toda la montaña se sacudió, la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. El capítulo 101-12 se ve obligado a forzar. Esta es la expresión de la fuerza máxima, como que los cielos y la tierra están frente a él y revolotean uno. Todos los seres vivos son las hormigas frente al kir de este terror. Toda la montaña también está comenzando a desintegrarse en el violento temblor, la interminable grava flotando, el cielo rodando nubes, el trueno y el relámpago, haciendo que el lugar sea aburrido, como si el cielo abriera una enorme boca gigante, para poner toda la casa que Jinxan devora. General. En este momento, el chico de la lluvia soltero ya se ha asustado, y el acantilado que se ha pegado a su mano derecha se ha derrumbado. El chico de la lluvia soltero está tan conmocionado y perdido en el interminable abismo de grietas, los cielos y la tierra rugen, y toda la montaña Jinxan se derrumba y se derrumba, lo que hace que sean buenos y griten. Goku, hermano mayor. Ayuda. Para, caerse. Ah. San Ucom lo miró, pero vio que el suelo ya se había dividido como una telaraña, formando una grieta abismo entrecruzada, pero no vieron una imagen en uno de los suelos, el suelo se sacudió. Un poco de conmoción en el borde de la grieta, los asustó a todos y cada uno de ellos, la expresión facial se puso pálida, asustada. Ah, lo siento, te tengo miedo. San Ucom vio esta situación, pero fue muy sincero y se disculpó, recuperó aquí y, por un momento, todo volvió a la calma. Sintiendo que la vibración se detuvo, el cielo, las nupes oscuras y los truenos también se dispersaron, la expresión facial buena y pálida miró a su alrededor, apretadamente con Dean Shining sosteniendo, una cara que lloraba como... Asustado y me asustó. Pensé que moría Ok. Goku, eres tan malo, nos asustaste. Y Huyinxan y el maestro del escorpión negro miró la montaña de la montaña, que es como llorar. En este momento, vi una grieta en la boca del abismo, una sombra blanca brilló, un solo chico de la lluvia del abismo salió de la vertical, muy vergonzoso aterrizando en el suelo, cara gris, suciedad, la cara es la expresión del resto del robo. Las grietas se entrecruzaron alrededor de la observación, y el suelo se derrumbó y se derrumbó. Fue un shock. Oye Tilde no está mal. San Urukon miró a Shang Yutong, tranquilo y calmado. La mentira no se cayó y se cayó, o Ben, Ben no quieres ir conmigo, seguimos, diciendo, sin esperar a que el único chico de la lluvia respondiera, la figura de San Urukon brilló y apareció frente a él, pateando su pie en su abdomen, haciéndolo volar instantáneamente como una bala de cañón, atravesándolo. La pared trasera del edificio estaba enterrada en la pila de grava. Luego, la grava estalló, pero escuchó un rugido, y el cuerpo del único chico de la lluvia quedó envuelto en una deslumbrante bola de luz, como una bola de fuego, que salió disparada en dirección a San Urukon a una velocidad alarmante. Irkon. La tierra y la piedra a lo largo del camino se disipan instantáneamente por la fuerza del sol hasta el tostado del sol, nada mal. ¿Esta es toda la fuerza de Ten Heavy Mountain? San Urukon sonrió, pero fue un bloqueo mano a mano del fuego terrorista del terrorista. La expresión facial era plana y el autobús recibió un disparo. El sonido de él sonó, la bola de fuego fue disparada directamente al suelo por San Urukon. Entre ellos, el sol furioso se disipó, y el uno expuesto salió del único chico de la lluvia, que era un lobo que no puede soportar la figura. Tu, la cara lluviosa del chico de la lluvia solitaria, trató de luchar para ponerse de pie, pero se encontró impotente con que sus huesos parecían desmoronarse, e incluso un dedo no podía moverse. Bien, muy poderoso. Shuang Shuang, todos y cada uno de ellos están conmocionados por la imagen que tienen frente a ellos. Ten Mountain es como un mito para ellos, pero ahora el llamado mito es tan resistente que sospechan, Ten Heavy Mountain es fuerte. ¿Por qué somos tan débiles? Oye no estás diciendo, no me decepcionarás. Pero ahora estoy muy decepcionado. San Urukon viendo al chico de la lluvia soltero, tranquilo y calmado. Tu y que pasa y montañas pesadas. Shan Urukon miró a San Urukon, fue un shock, San Urukon lo había desperdiciado y devastado por la guerra, y el arrogante uno en su corazón ya estaba hecho ánicos. ¿Quién sabe que ir de San Urukon viendo a Shan Urukon está muy decepcionado? Ya probé el poder de control duro. Pensé que podías ponerte en cuclillas dos veces. No esperaba que se desechara tan rápido. Es realmente aburrido. Se acabó y esperar. La figura de la sequedad salió volando del cuerpo de Shan Urukon nuevamente. Miró a San Urukon y se puso serio. No puedes matarlo. Dijiste que no puedes matar si no puedes matar. San Urukon mirando es un desdén por los muertos. ¿Quién te crees que eres? Dijo, alcanzando la palma de la descarga seca, solo para escuchar el sonido de... Su cuerpo explotó instantáneamente, la muerte ha muerto, tantas tonterías. Tu y solo los zurdos tenían los ojos muy abiertos y estaban horrorizados, y no esperaba que San Urukon comenzara una decisión tan decisiva. Incluso sus palabras no querían escuchar y dispararon directamente. De verdad, es una pena que no tenga tiempo de decir nada. El cuerpo de la voluntad se desintegró por completo debido al gran daño, y el completo desapareció en este mundo. Y el escorpión negro, Zulchunin y otras personas están conmocionados, como si hubiera algo en vano en general, haciéndolos sentir ligeros, hay una especie de sensibilidad indescriptible. ¿Esto es esto? El maestro del escorpión negro puede describirse como bien informado. Este fenómeno, naturalmente, lo hace sentir conmocionado. ¿Es esto un signo de involuntaria espiritual? ¿Yo y yo también soy una persona espiritual? ¿Cómo es esto? ¿Qué sucedió? San Urukon, tranquilo y calmado, dijo. No solo usted, la mayoría de sus conservadores están extremadamente desesperados, sino que los radicales son personas normales, por lo que tienen el deseo de hacer la rebelión de Shunks. Y sus conservadores han sido influenciados por la voluntad misma, por lo que siempre han mantenido un corazón que quiere ser indiscutible y, oh, ¿existe tal cosa? Zulch y Aonin, todos y cada uno, se sorprendieron y abrieron los ojos. Todos miraron al chico de la lluvia. Que él, yo, yo no soy tu enemigo, Shan Yuton tenía miedo de que San Urukon lo resolviera como si hubiera estado fuera del camino. Eso sería incómodo, e inmediatamente explicó sus palabras y no se atrevió a forzarlo. Todo lo que he hecho no es para ser un enemigo de ustedes, sino para separar los deseos espirituales de ustedes, eso es todo y... ¿Oye? Goku, hermano, ¿realmente está hablando? Lian tenía curiosidad y preguntó. San Urukon asintió. Este tipo realmente quiere ayudarte a separar el espíritu del cuerpo, la intención es buena, pero el arrogante quiere hacer un movimiento conmigo, realmente no sé cómo vivir. Dijo, caminó hacia la lluvia. El niño es una polla gorda, haciendo que su hermoso rostro se convierta instantáneamente en una cabeza de cerdo. Te dije que te obligara frente a mí, no morirás. Zue Chun y mi otros miraron la línea negra a un lado, y todos miraron con simpatía a Shan Yuton. Pero también creo que realmente se lo merece. Es una buena intención, pero él no dice nada. Esto es lo que es, pero realmente se debe la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 113 El señor del mundo Justo cuando todos suspiraron, Chun-jin de repente señaló la parte superior de sus extremidades y su voz tembló. Wu, Goku gran hermano, cielo, cielo, alguien, Sai, se movió al lado de San Urukon, agarró su brazo, la única forma de hacerla sentir segura. Todos escucharon las palabras, miraron hacia el cielo, solo el cerebro gritó, y solo la figura indiferente restante de los cielos y la tierra, y el inexplicable respeto y la humildad del repentino aumento en el corazón, ¿cómo y qué está pasando? Yo, ¿y por qué tengo la necesidad de adorarlo? Las dos piernas de Dinshain temblaron y gradualmente se doblaron hacia abajo, yo y yo también soy, yo también, ¿y qué es esto al final? Goku, ¿quién es este al final? Bueno, tan terrible. Son todos y cada uno está asustado por los hombres en el cielo. El instinto quiere esconderse detrás de San Urukon, pero es un descubrimiento aterrador, porque el miedo y el miedo del alma los hace a sí mismos. El cuerpo ha perdido completamente el control y no puede moverse en absoluto. Te vas. El hombre miró a San Urukon, tranquilo y calmado, pero su tono era ligero, pero estaba lleno de majestuosidad. Estaba vestido de blanco, su cabello ondeaba y era muy guapo. Parecía un hijo, pero su temperamento era como el de un cantante. Hacía que la gente pareciera intimidante. Para San Urukon, no mostró ninguna hostilidad, y algunas fueron solo una especie de indiferencia que la familia anfitriona no agradeció. Parece que había soltado aquí antes y estaba alarmado. Efectivamente, un reino como el mío no puede cargarse casualmente. San Urukon suspiró, dando un paso adelante, obligándolos a bloquear la disuasión del señor de este mundo. Bueno, es más educado que otros líderes mundiales, al menos no tan arrogante como ellos. Grandes, cuando salen, gritan y matan. Parece que el mundo al estilo chino está más conservado que el propietario al estilo japonés. El señor de este mundo no se conmueve. Cada propietario tiene su propio mundo. No quieres quedarte en tu propio mundo, pero invades el mundo de los demás. Esto ya ha hecho un body. Por favor, vete inmediatamente. No quiero hacer más peleas innecesarias. San Urukon escuchó las palabras, pero sonrió. ¿Lo es? ¿Eres un soldado ritual? Eso es realmente vergonzoso. Si tienes un crimen, por favor acéptalo tú mismo. Bien. El hombre escuchó que Ki de repente se estaba volviendo más agudo. Ian Linty, son todos y cada uno, y han puesto un gran ojo en San Urukon. ¿Qué es? Si tienes un crimen, por favor acéptalo tú mismo. Este es un odio apropiado. El señor del mundo tiene una mirada, y hay truenos en sus ojos. Mirando a San Urukon, naturalmente siente la hostilidad de él. Parece que bien es por mí, bueno y oído, es una exageración. Wow, go, tu hermano mayor, aunque esa persona se ve demasiado guapo, pero no puedes hacer esto y... Todos y cada uno de ellos también tienen una expresión de asombro y miedo, viendo a San Urukon un par no será verdad. La expresión. Che huevos, juega. San Urukon no respiró bien, lo que la hizo retroceder dos pasos. Pon a tu hermano, ahora voy a entrar en boxes, ¿verdad? Al señor de este mundo. Mira, es necesario prestar atención a los puntos y ser malentendido. Si el señor de este mundo no lo escuchó, agitó una puerta ligera y su voz era fría e indiferente. Déjalo. No quiero volver a decirlo por tercera vez y... Che san san sun con xclotes corner, susurró. Nos dijo que nos fuéramos de Huyinxan. Veo que todavía nos vamos, esta persona parece tan peligrosa. En serio, verlo a él y mis pies son un poco blandos y también se veía digno. Si San Urukon hubiera bloqueado al terrible ki para ellos, habrían caído. San Urukon. La gente no quiere que me vaya de este lugar, pero yo quiero irme a este mundo. Está en cuclillas. ¿Dejar este mundo? Kyuhin, todos están conmocionados. ¿Quiere matarte? ¿Puedo decir eso? San Urukon miró al dueño del mundo. Me dejaste ir y me fuiste, no hay cara. Oye til de terco. El hombre era frío y frío, y sus ojos tranquilos revelaron la asombrosa hostilidad de uno. Obviamente, San Urukon ha sido considerado un enemigo. San Urukon se volvió hacia el sentido del momento, un escudo de luz brilló alrededor de todo el cuerpo, y Suanshuang y otras mujeres se envolvieron, destellaron y alcanzaron la altura por encima de varios kilómetros. Dondequiera que estuvieran, el espacio de repente se cerró de golpe y se hizo añicos como un espejo. Todo el lugar de Jinxan desapareció junto con el espacio para romperse y dejó de existir. Se presenta un enorme agujero negro de espacio y tiempo, el negro y la luz pueden tragarse, y el corazón es tan escalofriante que el alma debe ser succionada. Dios. Esto y esto y esto y ¿qué pasó? Chun Jin, vieron la cueva malvada del terror debajo, casi sin miedo a la orina, la escena es terrible, demasiado espectacular, simplemente no se imagina. En el cielo y estamos en el cielo. Lian y abrazando con fuerza a San Urukon, aparentemente un poco emocionado por el horror. Todo en el Jinxan, se ha ido. El violento conmocionado uno tiembla, tiene miedo. Esto, ¿qué es esto, qué tipo de poder? Ping Ping ¿dónde está? El hermano mayor de Goku, ¿cómo está? Al observar al desaparecido Uyingsan, Din Sha-jin miró a su alrededor, pero no vio la figura de su hermano, de repente se llenó de ansiedad. Abuelo negro y Goku hermano mayor, abuelo negro. Oye abuelo, ¿cómo? Mi Aokiao también está ansioso. Muerto, dijo San Urukon mirando la cueva malvada en el fondo. Todo el lugar en la montaña Uyingsan ha desaparecido, por lo que el escorpión negro y otras personas que originalmente vivían en la montaña Uyingsan desaparecieron naturalmente. San Urukon solo tuvo tiempo de salvar a Ian Link y a otras mujeres. Otros no pudieron cuidarlo. El señor de este mundo estaba trabajando en su propio mundo, pero era cuestión de pensar, incluso si San Urukon no tenía tiempo para salvar a todos. ¿Muerto? Din Sha-jin, todos se quedan. No te preocupes, todavía tienes un ahorro, espera hasta que haya cocinado a este tipo primero. ¿Todavía hay un rescate? Din Sha-jin escuchó, y la tristeza de repente se convirtió en una sorpresa. Estaba convencida de las palabras de San Urukon. Como San Urukon dijo que hay salvación, debe ser salvada. ¿Quién es él? Hay un poder tan terrible. Manía solo miraba al señor de este mundo, era el alma horrorizada, los dos pies eran suaves, cayeron al suelo, temblando uno sacudiendo su cuerpo. Era una cara consternación, el cuerpo también comienza a convertirse en un poco de luz. La desintegración se disipó y la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 114. No vayas a verlo. San Urukon tomó un sorbo y se estrelló contra el cuerpo arrogante, lo que provocó que su cuerpo que desaparecía gradualmente volviera a la normalidad. El señor de este mundo es el dios que dijiste en tu boca, no eres nada como esto. Mirada de mentira, si la gente está dispuesta, serás seriamente borrado en un instante. Susto. Ian y Linty, todos estaban asustados y conmocionados, se quitaron los ojos rápidamente y no se atrevieron a mirarlo. Dios. ¿Míralo y muere? ¿No tan exagerado? Akizu también es una cara que es increíble. Goku gran hermano, ¿él es realmente, dios? En la antigüedad, la gente creía que los tres pies tenían un dios, pero no podían pensar en eso, este dios aparecería frente a ellos. ¿Los espíritus se olvidarán, y ahora incluso el dios se acabó? San Urukon no respondió, pero miró al señor del mundo. Pero, todas las hormigas están debajo del borde, y eso realmente significa que la vida es como una mostaza. Esta toma es para cubrir a todas las personas que no están relacionadas, eres decisivo. Personalmente, aprecio el personaje. Como regalo, decidí matarte. El señor de este mundo miró indiferente. Después de escuchar las palabras de San Urukon, no mostró ninguna mirada. Era sólo una palma de su mano. El aura entre el cielo y la tierra se convirtió instantáneamente en una mano gigante y se encargó de San Urukon. El escudo de luz transparente de los demás. Estas escenas de terror, así como el aura temerosa del oprimido escorpio, asustaron directamente a la arrogancia y a otras personas, y se quedaron en blanco. ¿Cómo puede el mortal en el área permanecer tranquilo frente a Dios? Las chicas ya han abrazado a San Urukon, y sólo de esta manera pueden temer el miedo en sus corazones. El poder del terror rompió directamente el vacío, y con el estruendo del sonido, la palma gigante del espíritu se abrió en vano. No sólo no logró atravesar el escudo transparente de luz, sino que se hizo añicos y se disipó por un impacto más aterrador. Ok. Expresión facial La expresión facial tranquila de este mundo es finalmente una ligera sorpresa de uno, y el escudo de luz que se salvó en la prisa, puede resistir su propio poder y conmoción. Es un poco interesante. No es de extrañar que me atreva a venir a mi mundo. Parece que tu tableta espiritual de Dios es más alta que yo. Interesante. Te sentirás aburrido de inmediato. San Urukon viendo al señor del mundo sonrió, su voz simplemente cayó, y otro San Urukon apareció en la espalda del señor de este mundo, su palma era como un cuchillo, ya lo había atravesado. Después del corazón. Tu y la expresión financiera de este mundo ha cambiado mucho, pero no tiene pánico. Tiene un cuerpo de no muerto. Esta lesión no es nada, pero al momento siguiente, su expresión facial es reemplazada por miedo, porque se sorprendió al encontrarse a sí mismo. El poder de la fuente está desapareciendo a un ritmo alarmante y es absorbido por la otra parte. Espera. ¿Qué hiciste al final? ¿Puedes tragarte mi fuente? Oh, esta pregunta es realmente estúpida y la expresión facial de San Urukon es indiferente, demasiado vago para explicar tonterías. Antes de morir, déjate morir. Soy el nuevo dios de dimensión, ahora toma prestada tu fuente. Usa una cuenta. En las palabras, San Urukon ya retiró su mano derecha de su espalda. En la palma de su mano, hay un resplandor radiante, y las runas regulares permanecen en las cuentas de luz extrañas. Las cuentas de la fuente del mundo. Dimensión y Dios. Y el señor de este mundo tiene ojos grandes y murmuró, Yo y vencí sin jurar y el cuerpo se disipa como un punto de luz y frente a San Urukon, ni siquiera podía mostrar toda su fuerza, y ya estaba matando instantáneamente. Esta es la brecha entre las fortalezas. Este espacio límite también se derrumba y se derrumba con la muerte del señor de este mundo, mamá. Mundo el final del día. Lian y Dios vieron la escena de terror que se derrumbó este día, asustados de estar gritando una y otra vez, todos sentados en el suelo, sin coraje para ponerse de pie. San Urukon los miró, no le prestó atención, pero observó el mundo que se estaba arruinando y arruinando, pero señaló. Des. El tiempo, el espacio, todo, está en un momento de descanso, el colapso del mundo se ha detenido, y San Urukon sostiene la fuente de las cuentas, la succión estalló, el mundo desapareció en una ola de parpadeo, incluido en el cuentas de origen mundial. A pesar de tener las cuentas de la fuente mundial, podemos abrir un nuevo mundo, pero requiere mucho tiempo y trabajo, y es simple y directo absorber y refinar directamente este mundo. A medida que este mundo es absorbido y desaparecido, este espacio se ha convertido en un territorio no que nunca ha existido. No hay espacio, ni tiempo, ni seres vivos, solo un mal. En cambio, las cuentas de la fuente mundial en las manos de San Urukon irradian un brillo suave que ilumina donde están. Dios. Mundo, 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 nada. La primavera suena, la gente entera es estúpida. Viendo en este momento, San Urukon también tiene una mirada horrorizada. Goku, hermano, al final, ¿qué pasó, qué pasó? No te preocupes, espera un poco. San Urukon se volvió y le sonrió a las chicas, y perdieron las manos. Las cuentas de la fuente de repente se convirtieron en una corriente de luz y cayeron en su boca, a medida que pasa el tiempo, la fuerza de San Urukon se vuelve cada vez más fuerte, y refinar la fuente del mundo se vuelve cada vez más simple. Hasta ahora ha llegado que solo una golondrina puede absorber el refinado. En este punto, el mundo controlado por San Urukon una vez más ha agregado uno. Inmediatamente, en el encantamiento del escudo de luz, un dedo arrogante. Tú, ven. El corazón arrogante saltó de repente y subió respetuosamente al frente de San Urukon. Sí, estaba escalando. En el momento de San Urukon, no tuvo el coraje de ponerse de pie. El cuerpo asustado uno estaba temblado. Uno sacudió. Goku, adultos, ¿qué estás diciendo? Es hora de completar tu compromiso conmigo. Por favor, pregúntale a los adultos. La cabeza arrogante estaba muy baja y no me atreví a mirar a San Urukon. Se veía muy respetuoso y humilde. Tan pronto como escuché los pensamientos, surgió el camino de la dimensión de San Urukon y uno de los mundos brilló. Este es el mundo que acaba de dominar. Vi que la fiesta en el mundo voló una bola de luz en vano y no entró en las cejas arrogantes, de modo que todas las personas estaban envueltas en la luz de los dioses, todo el cuerpo de los dioses apareció intermitente, impactante y místico. Barra misterioso impredecible. Transformando su cuerpo mortal y moviéndose gradualmente hacia el dominio de Dios. Para los mortales, es casi imposible escalar la posición crítica, pero para el Dios de la dimensión, solo un pensamiento puede sellar a Dios. Durante mucho tiempo, la luz se agotó y apareció una nueva arrogancia frente a San Urukon. Es noble y hermoso, con una luz fascinante, y con un poco de maldad, es una especie de belleza espeluznante. Esto y esto y sabiendo los beneficios que está recibiendo ahora, mirando arrogantemente sus manos es como estar en un sueño, algo increíble. Increíble. San Urukon la mira. En este momento, el temperamento es incuestionable y majestuoso. Se te ha dado la tabla del Espíritu de Dios. En el futuro, lucharás por el mundo y ganarás la fuente. Si tienes holgura, te lo devuelvo todo. Y. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. El capítulo 115 es el final de este artículo. Lo mejor es hacer toda la fuerza, hacer las cosas por el maestro, para ayudarte a subir a la cima de la cima. Rápidamente se inclinó y adoró, emocionado con un vibrato. No pensó que sería de un Jan Erlin torturado, e instantáneamente se convirtió en el amo del mundo que lo dominaba y lo controlaba. Es realmente un cambio en la vida, es demasiado emocionante. Hablarás en la corte, San Urukon sonrió y tocó la cabeza arrogante, emocionada porque estaba llena de rubor, puede ser tocada por San Urukon como uno, es la gloria suprema. Después de convertirse en la cabeza del mundo, hay muchas cosas que no entiende. Ella ya está en Hungría, y la existencia y la grandeza de San Urukon también están en el fondo del alma. Dios dorado y Goku grande y pueden los adultos sellar a los dioses. Kyuhin viendo a San Urukon, se puede decir que la boca pequeña aún no puede tapar un huevo. ¿Yanlin? Todos y cada uno de ellos también están asustados, no nerviosos, nerviosos, Dios, conocen a Dios, gran hermano, en realidad es Dios. San Urukon mirando locamente dijo, levántate. El hombre arrogante se puso de pie y se puso de pie detrás de San Urukon, indicando claramente la posición del señor y el sirviente. San Urukon estaba frente a los arrogantes húngagos. El grupo desapareció así. Cuando apareció, ya era el lugar donde la montaña fue destruida. Al ver el enorme agujero que se agarieta frente a ti, todos están confundidos. Estoy aquí es Iguying-san. ¿No está el mundo destruido? ¿Qué está pasando? El rostro arrogante está tranquilo. No se destruye, sino que se absorbe. Ahora, este mundo me ha sido dado por el maestro. Y Kyuhin miró a San Urukon con un ligero nerviosismo y descubrió que ya no tenía el gran temperamento de antes, pero se sintió aliviado y gritó. También en otras palabras, ahora eres el dios de nuestro mundo. Este es el caso. El lenguaje arrogante es orgulloso, y el mortal del distrito es ascendido a la cabeza del mundo. También es posible entender esto. Kyuhin una vez más miró a San Urukon y analizó. El señor del mundo y es el dios de nuestro mundo y luego el dios de la dimensión y, aunque no se entiende bien, es más que el formidable del reino del reino. Parece que este mundo tiene miedo. Más que un mundo y no es la mente, te admiro cada vez más, San Urukon mirando a Kyuhin Dao. ¿Cómo, quieres venir a mis subordinados para hacer cosas? ¿Podemos sellarnos para ser dioses? El rostro de Chunjin estaba emocionado. Esto es la naturaleza. Muy bueno. Chunjin está aún más emocionado. Kyuhin, puedes ser un dios. Kyuhin miró cuidadosamente a San Urukon y dijo. Si te niegas. Aparte de la locura. Borrar. El mortal no está calificado para conocer la existencia de dios. Kyuhin sonrió y dijo. Parece que no tengo otra opción, no importa, puedo hacer con tus subordinados, y me siento honrado. Diciendo, tira del sonido del resorte e inclínate. A Kitsu, sonido del resorte, conoce al maestro. Los ojos arrogantes y de ojos fríos miraron a algunas mujeres, y Suanshuang y Yuxin de repente saltaron e inmediatamente le gritaron a San Urukon. Naturalmente, estoy dispuesto a seguir, obviamente, todos son admirados bajo el aura de Overlord de San Urukon, pero ahora son subordinados, en el futuro hiperoyanlin, parecían un poco nerviosos, pero querían arrodillarse, pero se sorprendieron al descubrir que no podían seguir el ritmo. San Urukon extendió la mano y apretó suavemente cada uno de sus rostros. Ustedes no son mis subordinados, sino mis mujeres, no necesitan ser como ellos. Algunas mujeres de la izquierda Kiunin escucharon, y la cara bonita de repente se puso roja en la raíz del cuello, pero su corazón estaba feliz. Miaokiao tomó el rincón de la ropa de San Urukon y dijo. Ese hermano Goku, el abuelo negro, ellos, San Urukon agitó su mano ante la arrogancia, arrogante e inmediatamente, pero simplemente se tambaleó, y el huyingsan que desaparecía inmediatamente pasó al frente y rápidamente se recuperó hasta el punto de la destrucción. Y San Urukon, donde están ahora, está al pie de la montaña, y un hombre y una mujer yacían en un rincón e inconscientes. Buenas y más llamativas, de un vistazo las reconocieron. Son Zuyi y Sousan y San Urukon inmediatamente se acercó y sostuvo a Zuyi y sonrió. Tengo un papel hermano, el mío. Animado y aún sin restricciones, lleno de curiosidad. ¿Por qué se están desmayando los dos aquí? Kiunin reflexionó por un momento y dijo. Parece que acaban de llegar a este pie de la montaña, se vio afectado por los eventos anteriores, parece ser verdad. Esta afirmación ha sido unánimemente reconocida por todos. De regreso a Huyinxan, el escorpión negro y otras personas que habían desaparecido con la montaña. Yenguying en este momento también se están despertando uno por uno, solo el signo de interrogación de todos y cada uno, sin el recuerdo del incidente anterior. Al ver aquí, Kyuhin vio el resentimiento de San Urukon y lo miró. La memoria se borra, parece que borra lo que era antes, pero también nos miente. ¿Ja ja fue descubierto? San Urukon agarró los hombros de Kyuhin y Chunjin. Ahora me arrepiento. La cara de Chunjin está roja y roja. ¿De qué te arrepientes? Sigue a Goku, no está mal, al ver la expresión de Chunjin, Kyuhin está un poco deprimido, esto lo están dando a la esquina los adultos de Goku. Sin embargo, después de ver a San Urukon por el rabillo del ojo, el punto de depresión debajo de su corazón de repente se fue a las nubes. Tal vez esto no es malo, tres días después, después de que todo estuvo explicado y preparado, San Urukon también salió de Huyinxan con un gran billete de periódico hermano. Bueno y curioso viendo a San Urukon. Goku gran hermano, ¿dónde vamos a jugar esta vez? La naturaleza es un buen lugar, dijo San Urukon, al no ver a nadie limpio, nadie se detuvo. ¿Buen lugar? Todos son curiosos. San Urukon no respondió, pero susurró. Dragón rojo, en el momento del sonido, se sorprendieron al ver que una mujer deslumbrante salió del cuerpo de San Urukon en vano, arrodillándose frente a él, mirando respetuosamente. Maestro. Wow ella, ella, ella y ¿quién es ella? Está fuera del cuerpo del hermano de Goku. Lian señaló la libélula roja y exclamó. San Urukon inmediatamente levantó la libélula roja, pero la vio darse la vuelta, la hermosa cara parecía que todos se iban a quedar, la voz era suave y agradable. Oye, ¿es la nueva hermana? Hola, mi nombre es un gom. Es la hoz del maestro. ¿Hoz? Todos y cada uno. Es un arma y la cara de Lian es exagerada. Wow tilde no esperaba que el arma de Goku fuera una niña grande. Todas las chicas se presentan a sí mismas, San Urukon mirando a un hom, un hombre loco. Llévala de verlos por la noche y déjame adaptarme. Entendido, uno magitó la mano, la luz brillaba frente a él, y surgió una puerta de luz colorida. B. Arrogante. Como la hoz de San Urukon, Somme Fitness de San Urukon, naturalmente también puede usar y, por lo tanto, convertirse en una persona similar a un transporte entre los dos, una fuente mundial, estará dedicada a San Urukon. Después de que la libélula roja tomó la locura, San Urukon también fue un movimiento sincero, y regresaron a su mundo para reconocer a sus familiares, B. D. Este es el final, el próximo artículo Foxboy Little Matchmaker. Y. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. El primer capítulo Tusan Cresher más. La puerta de luz colorida se encuentra frente a ti, y el halo que emana de la puerta interior gira sin cesar. San Urukon, que ha hecho arreglos para él y los demás, está mirando la puerta de dimensión frente a él, pero está atrapado en una breve contemplación. ¿A qué mundo irá esta vez? Está realmente enredado y, con una mano revolviendo suavemente frente a la puerta de luz, el cable de halo de colores vaga alrededor de las yemas de sus dedos y viaja uno. Este es el canal de dimensión que conduce a todos y cada uno de los mundos. En este momento, San Urukon está preocupado sobre a qué mundo ir, ¿oye? Esto es y elegí bastante tiempo. Finalmente, uno de los cables del halo alrededor de la punta de mis dedos llamó su atención. La pequeña madre roja del demonio zorro, Este mundo se ve un poco interesante y la decisión eres tú y diga, pero ve a San Urukon encender las yemas de los dedos en la puerta de dimensión. La luz brilla instantáneamente, cubriendo todos los cables del halo, extendiéndose a través de la puerta interior, formando un sueño. Un canal de color fascinante, este es el canal dimensión que conduce al mundo de Foxboy y Little Matchmaker. Reencarnación, es realmente un problema, parece que tengo que tomarme un tiempo un poco antes, en la mente, San Urukon ha entrado por la puerta de la dimensión, saliendo del final del pasaje, el exterior de las antiguas flores y plantas de madera están frente a ti, paso a paso, ha estado en él. El lugar es un camino forestal, rodeado de hierba y frondoso y espeso, y el paisaje no es malo. San Urukon agarró su mano frente a él, sus manos eran un poco fluorescentes, sus palmas estaban sueltas y se disipó como una niebla. Hay una fuerte atmósfera de cielo y tierra, este mundo es realmente bueno, parece haber tenido problemas, dijo San Urukon, mirando la cabeza, pero al ver aparecer a tres mujeres en el campo de visión, dijo seriamente que una hermana real madura se llevó a dos lindas y pequeñas loli. Las orejas grandes y peludas no se ponen. No se parecen a los humanos. Tú San, yo cubro, estás cerca del interior, ¿entiendes? El maduro yugie, que tomó la iniciativa, miró a San Urukon, sus palabras son dominantes y hay un temperamento de reina. O tilde mira tu posición, no me digas que quieres cobrar mi peaje. San Urukon interesado en mirar, la hermana dominante frente a él, simplemente reconoció su identidad de un vistazo. Dominante. La hermana real es naturalmente roja Tusan, y las otras dos pequeñas loli son Tusan Yaya y Tusan Ron Ron. El cambio de mirada de San Urukon, posado en el cuerpo de Tusan Yaya, el momento es una mirada de exclamación. Tu tu tilde tilde, obviamente tan pequeño, tan grande, cortejar la muerte. Cuando San Urukon miró a Tusan Yaya y gritó antes de suspirar, Tusan Ron 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 ya estaba lleno de ira, su cuerpo brilló y su pie salió del abdomen de San Urukon. El fuerte viento en realidad estaba haciendo que la vegetación circundante. Todos se inclinaron y uu. El sonido de la colisión del objeto resonó, pero la expresión fascinante y tranquila de la expresión facial fascinante y fascinante original cambió ligeramente, me sorprendió. Solo había un dedo y bloqueando mi ataque. ¿Cómo, cómo podría ser? Un lado de Tusan Yaya y Tusan Ron Ron también están atónitos, una expresión increíble. Oh, este es el rey del demonio zorro, la primera persona de Tusan, la fuerza de Tusan rojo rojo. El poder es bastante bueno. San Urukon con una sola mano, bloqueado en el pie rojo de Tusan, para hacerle un barrido no puede estar en la partitura, el tono es ligeramente admirado. Un. Sin embargo, la respuesta a San Urukon es Tusan rojo y frío, el cuerpo está torcido y el pie izquierdo está una vez más con una fuerza más asombrosa hacia el cuello de San Urukon. Pero aún así, San Urukon lo recogió fácilmente con un dedo, y el cuerpo aún se movía, aún tan casual. Esto y imposible. Tusan Ron Ron y Tusan Yaya se han quedado atónitos a un lado, la hermana invencible en sus corazones, incluso incapaz de derrotar un dedo de la persona frente a ti. El Tusan rojo y rojo son los dos ojos, la expresión facial se está volviendo seria. Después de dos golpes, ya sintió la terrible fuerza de San Urukon que es tan intocable como las montañas. El poder del demonio brotó del cuerpo como si fuera del suelo. El suelo fue ligeramente golpeado, y la tierra se derrumbó y se agrietó. En la parte superior del puño rojo de Tusan, el demonio era como un humo, y fue un golpe directo al bombardeo húngaro de San Urukon. Irkon. Los puños son tan feroces que los árboles circundantes se balancean e incluso se rompen. Un puñetazo es suficiente para abrir una grieta en la montaña. Sin embargo, parece un golpe feroz, pero San Urukon lo bloqueó fácilmente con un dedo, sonriendo, sin moverse. Esto es imposible. Siempre tranquilo, con una mente sabia, Tusan Urukon finalmente se está moviendo, retrocede rápidamente y San Urukon abrió cierta distancia. Piénselo, una persona que nunca ha probado una derrota, está en lo más alto y es dominante como una reina. Un día, cuando alguien se encuentre con alguien que la derrote con un dedo, ¿qué pensará? El estado de ánimo debe ser muy impactante, muy malo. Como incrédulo, los dientes rojos y rojos de Tusan quieren atacar de nuevo, pero la velocidad de San Urukon es más rápida que la de ella, la forma del cuerpo parpadea, un dedo en su frente, Rao es el corazón rojo de Tusan también fue en un abrir y cerrar de ojos, chupando un aliento frío, y se puso en cuclillas por una docena de pasos antes de que la frente se detuviera. Cuando se llevó la mano a la frente, Tusan Yaya y Tusan Rondron también exclamaron. Guau tilde tilde hermana, tu frente está hinchada. Bastardo, atrévete a intimidar a mi hermana, peleo contigo. Tusan Yaya vio a su más admirada, su hermana favorita fue intimidada, repentinamente furiosa, apretó los puños y escalofríos, atacó a San Urukon. Yaya, vuelve pronto. Tusan rojo y rojo ven, repentinamente sorprendidos, pero desafortunadamente ya tarde, porque el ataque de Tusan Yaya ha llegado cerca de San Urukon, chocando con sus dedos. Pero al ver el frío susurrando a lo largo de los dedos de San Urukon, ya estaba congelando toda su palma, pero ya no podía extenderse hacia arriba. Oye, te digo que intimides a mi hermana. Un golpe, Tusan Yaya está muy orgulloso del zumbido, y quiero darle otro a San Urukon, pero lo atrapó con la mano izquierda. Collar, gente entera volea arriba. Entonces la mano derecha congelada y el dedos ligeramente, cacha, son los cristales de hielo congelados rotos en escoria. No mires la palma de la mano de San Urukon congelada. De hecho, no se vio afectado en absoluto. Fue solo por el frío que se formó un cristal de hielo en la superficie de su palma. Tu pequeña Loli extraviesa en la corte, San Urukon estiró su mano derecha y pellizcó la hermosa cara de Tusan Yaya, no pudo evitar torcer un círculo. El doloroso Tusan Yaya de repente tenía lágrimas en los ojos, y el lamentable exclamó. Me duele, mi hermana me salvará. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. El segundo capítulo le doy la máxima puntuación. Tu, suelta a Yaya. Tusan Ongon no se ha ocupado del dolor de la frente, mirando a San Urukon y bebiendo con frialdad, sin perder la calma, pero solo porque Tusan Yaya ahora está en San Urukon en sus manos, también tiene miedo de actuar precipitadamente. En cuanto a la tolerancia de Tusan, está un poco ansioso por pensar en contramedidas, pero frente a la fuerza absoluta, ¿de qué sirven las buenas estrategias? Bastardo, déjame ir. Déjame ir. Tusan Yaya agitó sus pequeñas manos y pies, y agitó a San Urukon. Desafortunadamente, las armas pequeñas y el vástago no tocaron a San Urukon en absoluto, sino que se sumaron a ella. Un poco dulce. Ver a San Urukon también es un poco favorito. Es tan lindo, quiero recuperarlo y criarlo. Tu, Tusan Rojo y Rojo, la expresión facial cambió ligeramente, Shen Shen. ¿Al final quieres estar dispuesto a dejar que Yaya? San Urukon no le prestó atención, pero sacó innumerables bocadillos frente a Tusan Yaya, muy atractivo uno confundido. ¿Cómo, quieres hablar con tu tío ya, quieres ir con tu hermano? Estos bocadillos son tuyos y serán suficientes en el futuro. Tusan Yaya observó la pila de bocadillos, tragando la boca con dificultad, la palabra buena casi se soltó, con gran perseverancia para quitar la mirada, la cabeza era parcial, arrogante y despectiva. Incluso Tusan Red y Tusan Ron Ron no pueden evitar tragarse la saliva. ¿Sabes que los bocadillos proporcionados por San Urukon no son nada? Incluso si es solo un refrigerio, es una cosa en el mundo de los prisioneros de comida. Después de la formación profesional, se ha convertido en un tesoro del cielo y la tierra. Tiene un enorme poder espiritual y un bocado para comer. Para los mortales, puede mejorar la condición física y aumentar la fuerza. Por lo tanto, para las tres hermanas que son demonio zorro, es tan grande atraer uno. Es una pena, al ver a Tusan Yaya, ignoré tu expresión, San Urukon se arrepintió, la soltó y soltó los bocadillos. Tusan Yaya, que pudo salir del problema, corrió hacia el rojo detrás de Tusan. Al ver a San Urukon poner todos los bocadillos en su espalda, sus ojos estaban llenos de decepción. Tiró suavemente de las esquinas de la ropa roja y roja y susurró. Road. Hermana, agarra y atrapa tu cabeza. Tusan Reden Red no respiró el temperamento del próximo Yasan Yaya. Esta persona ni siquiera puede vencerme, ¿cómo agarrar? No esperaba una persona tan poderosa entre los humanos. Sacerdote taoísta y más tarde, el rostro de Tusan Yaya estaba lleno de preocupación, incluso ella se perdió en el dedo de alguien, una persona tan fuerte apareció entre los humanos, es un golpe fatal para su yaozu. Si la transexual declara la guerra, aún tienen posibilidades de ganar. En este momento, San Urukon no puede tener tiempo para pensar en el corazón rojo de Tusan. Está pensando en cómo cepillar los buenos sentimientos de sus tres hermanas, pero es el sonido del ruido repentino, la voz, la larga distancia que escuché. Chico malo, quédate quieto, no puedes escapar. Oye Tilde si me quedo quieto, eso es un tonto, hay un tipo de tu parte para perseguirme. San Urukon escuchó que sabía que el señor venía. Eligió especialmente este momento para venir aquí y se dio la vuelta y caminó hacia afuera, ¿Hermana, queremos ver? Tusan Rongron le preguntó a Xiangxan Onggong. Tusan Onggong es una mirada dominante. Oye parece que somos cada vez menos majestuosos en Tusan. Algunas generaciones más jóvenes se atreven a venir a Tusan, dejarse llevar, salir y ver frontera de Tusan. Chico malo, si no sales, lo creas o no, descargaré tus piernas en minutos. El juvenil yace en un gran personaje tendido junto al pilar del imitador. Da igual que lo mires. Por favor, por favor, como sea, no tienen fuerzas para llevarme. Si te atreves a cruzar este límite, prometo darte tus piernas. El joven taoísta con una máscara de un solo ojo miró al hombre fuerte que colgaba un montón de budas alrededor de su cuello. Fue astuto. Chico malo, animado y hermano tigre, entras y lo recoges. No, no, hermano grulla, estás haciendo un buen trabajo, aún así vas y lo recoges. En este momento, otra mano sostenía un abanico, y el apuesto hombre sentado en la silla de ruedas se acercó a este lado. Hueshuang Xi'an también es una persona famosa en los ríos y lagos. ¿Estás listo para intimidar a un niño así? Pero estos dos recomendados no están mal, el encantamiento de Tusan es extremadamente feroz, este niño pequeño salió y perdió la vida. Todavía a la espera de que el adolescente responda, se ha insertado un espléndido trago uno. Una persona buena y desvergonzada, llena de moralidad y moralidad, pero el corazón está escondido, hermana mía, cásate con él. Resultó que llegaron San Wukong y Tusan, tres hermanas, y la persona que habló fue Tusan Yaya, quien miró la mano que sostenía el abanico, un siniestro taoísta, y su rostro estaba disgustado. Tusan rojo y rojo dan un paso adelante, es una visual muy dominante de tres personas. Este Tusan es mi tapalera, tienes razón, rueda. El hombre que sostiene el abanico lupino apenas muestra una sonrisa antinatural. ¿Es el señor de la tierra Tusan Red? Todos conocemos las reglas, pero saltamos y no pusimos un pie en Tusan. Entonces, ¿podemos no tener tres de nosotros? No. El espacio aéreo aquí también está cubierto por mí y entonces sí. ¿Los dos en el suelo también lo entienden? No tenemos más remedio que y dijo el aficionado, saltando con los otros dos al mismo tiempo, atacando a Tusan Ongong y sin embargo, es una pena que la brecha de fuerza no sea de un punto y medio. En el momento en que el ciego y Tusan se enrojecieron, le pisaron la cabeza y lo presionaron contra el suelo. El Buda y el Daan también recibieron un puñetazo y perdieron la batalla. Ante los trucos fuertes y torpes, solo será difícil de aprender, parece que eres solo una especie de pequeño monstruo básico, eso es todo, Tusan Rojo, las olas tienen un nombre vacío. El macho Luzán está flotando en el aire, los lados izquierdo y derecho del dragón vuelan. Es bastante poderoso. ¿Crees que realmente necesito la ayuda de los dos tontos? Solo les dejo explorar tu realidad virtual, mi viento es el enemigo del monstruo de poder, déjalo morir. Con un suspiro, el abanico de ciruelas y sus manos se balancearon hacia abajo, y los tornados de ambos lados volaron en un instante, y se fusionaron en un tornado más furioso en el camino, ¿en contraste? Habla sin palabras, ambas manos en alto, Tusan, el hombre, lo conoció e inmediatamente lo ridiculizó. ¿Quiero bloquearlo con las manos? Ridículo, ¿qué crees que es mi viento? Serás cortado en pedazos y roto y... Pero antes de terminar, abrió los ojos en vano, increíble, porque en ese momento Tusan Ongon ya había agarrado el tornado con ambas manos, y... Lo partió en dos mitades, no imposible. El aficionado estaba realmente asustado. El adolescente al costado también está asombrado. Rasgar el viento a mano. San Ongon es una sonrisa. Esto es forzado, no tengo miedo de tu orgullo, estoy orgulloso, doy la máxima puntuación. Y... La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. El tercer capítulo es una mirada de disgusto. Una cara del estilo de la reina de la expresión facial roja y roja de Tusan tranquila, independientemente de la conmoción masculina del abanico de plumas, no se sorprende, alto y alto, y un pie es dejarlo caer desde el aire. El fanático está acostado en el suelo en un gran personaje. Parece que no puede admitir que es fácil de matar instantáneamente. Imposible, imposible, nunca me he encontrado con un monstruo así desde que debuté, eso solo puede probar que tienes muy poco conocimiento, tío y el rostro de Tusan lleno de sonrisas. Tu viento también es un arma mágica que se infunde con maná, eso es todo, y mi hermana y puede tomar todas las armas mágicas con poder demoníaco. Y Tusan Yaya, que tiene una figura exagerada, lleva una gran calabaza. Ver los ojos rojos de Tusan es una cara de adoración. La hermana es tan poderosa, la más admirada de mi hermana. Diciendo, corrió y pegó un pedazo de papel en la frente de varios de ellos. Entonces, por aquí, bueno, ¿qué es esta cosa? Tengo un mal presentimiento, mi cabeza parece estar pesada. San Wukong se reunió, pero era una sonrisa. ¿Halás negocios? ¿Esto va a calcular el peaje de acuerdo con la fuerza? ¿Oye? ¿Peaje? Las tres personas que originalmente tenían miedo de la cara quedaron atónitas después de escuchar a San Wukong. ¿Por? ¿Qué lo dices? La gente originalmente quería asustarlos y Tusan Yaya inmediatamente se hinchó y miró a San Wukong, expresando su insatisfacción. Oh, eso es realmente vergonzoso. San Wukong sonrió y miró a Tusan Rongron. ¿Cómo, calculado? Tusan Rongron tomó un abaco y asintió. Calculado, la voz cayó, el abanico de plumas masculino, el masculino con cuentas, el masculino con los ojos vendados y la frente del joven en la fuente de la frente cambiaron, respectivamente. 2.200, 502, 302 y 1 o 2 precios. Conocí a San Wukong y me sentí muy interesante. Inmediatamente fui al frente de Tusan Yaya, e independientemente de su expresión facial, la resistencia roja para resistir, tomé a la fuerza un trozo de papel de su bolsillo y se lo puse en la cabeza. A Tusan Rongron. Tolerancia, ¿cuánto calculas mi precio? Este hermano mayor, por favor, no cause problemas, no necesita pagar la tarifa, Tusan Rongron mirando a San Wukong sonrió. Las personas que no pueden vencer a sus hermanas, ¿cómo se atreven a cobrar los peajes? ¿Cuál es la tarifa de peaje? Esto es claramente un robo. El ciego susurró. Tusan Yaya escuchó las palabras y su rostro estaba atónito. Aunque no abrió la boca, su voz era sumamente majestuosa e incuestionable. Los gansos tiran de los pelos, la bestia se deja la piel, mis reglas no se cumplen. Efectivamente, la reina está llena de admiradores. Los tres monjes asintieron apresuradamente una y otra vez. Servir tilde servicio tilde estamos convencidos oralmente, ¿qué regla tan humana? Los ojos masculinos del abanico de plumas son ladrones brillantes. También en otras palabras, siempre que paguemos el dinero, agarrar a este niño, no hay problema. El joven del costado escuchó las palabras e inmediatamente se levantó y le entregó un par de monedas de plata a Tusan Rongron. Este es mi peaje, y el papel está marcado con uno o dos. Al ver que estaba arruinado, no esperaba tener dinero. Tusan Rongron se hizo cargo y mostré una sonrisa de hombre de negocios. Gracias por su patrocinio. El joven se escondió de inmediato detrás del rojo Tusan, mirando a los tres monjes con expresión osca. Si tienes el coraje, ven, o ahora soy la hermana mayor. Los tres monjes escucharon odiar los dientes y la picazón, pero no estaba mal. Este es el típico tigre falso Zorro Wei. Este niño también es inteligente, pero no puede permitir que la situación se desarrolle así, o definitivamente querrá vivir en este Tusan, San Uukong miró al adolescente, dio un paso adelante y vio a tres monjes decir con frialdad. Las tres personas no tengo que pagar por la escoria, así que estoy viendo una basura asesina como esta. Dijo, una ola de mangas, un huracán juntos, directamente a las tres personas barrió el cielo, se convirtió en estrellas desaparecidas. Tusan Yaya se reunió, pisoteando, viendo a San Uukong con una mirada de enojo. A dinero y nuestro dinero y... Bastardo, eso es 2,800. Esto lo tienes que acompañar. San Uukong no escuchó palabras locas. En cambio, miró a Tusan Yaya con una mirada despectiva. Mira tu rostro con una mirada de pobreza, no solo 2802, nunca he visto el mundo. Diciendo, con un gesto de la mano, un cofre del tesoro con joyas doradas brilló frente a las tres hermanas. Esto es 200,0002, recompensa. 2,200,0002. Las tres hermanas de Tusan se sorprendieron, y los rayos dorados brillaron realmente, en este momento, cuando las tres hermanas se sorprendieron por él, San Uukong miró al niño. El niño, los tres ya lo hemos resuelto. Volando tan lejos, no muerto o discapacitado, no tienes que preocuparte. Te atraparán de nuevo, vámonos. El adolescente de repente agradecido. Gracias por la gracia de la vida, a principios del próximo mes, no sé quién es el nombre de la familia. El gran nombre del hermano es lo que puedes pedir, anda y anda y... Oye eso y... ¿Puedo quedarme? Al comienzo de la luna del este, ver a San Uukong fue una mirada de decepción para él, y estaba mirando el camino rojo y débil de Tusan. No. Tusan Oukong respondió de manera muy simple. Sin la apertura, puedes hacer un sonido. Esto también es muy bueno. El hermano también quiere aprender. San Uukong viendo Tusan Red y meditando. Al comienzo de la luna del este, era una mirada atónita. Luego me fui al suelo y me hice un pícaro. Entonces todavía me matas. Tengo muchos enemigos. Después de salir, no puedo vivir por unos días y me estoy escondiendo. Es mejor morir. Tusan rojo y expresión facial roja aunque tranquila, pero San Uukong vio que tenía algunas dudas en su corazón, el camino oscuro no es bueno, por lo que no puede continuar, este niño debe irse, no puede dejar que él y Tusan tres hermanas tengan en este caso, estas tres hermanas son hermanos. Pero él es un dios de dimensión, y ni siquiera mata a un niño, entonces solo puede, San Uukong se adelantó y llegó al frente de la luna del este. Se tocó la cabeza y comenzó a parpadear. El niño, eres solo una persona común. Puedes vivir con el demonio. Estas tres hermanas son buenas diablas, pero no representan todo lo demás, no tienes fuerza en tus manos, no sabes cuando te comen otros monstruos. Entonces, creo que tu talento no es malo. Esta cosa será utilizada para la autodefensa y diciendo, Toqué mi mano y saqué un truco para entregárselo. Date prisa para encontrar un lugar donde nadie se esconda durante unos años, entrena bien y asegúrate de convertirte en un gran experto más tarde. Al comienzo de la luna del este, recibí los trucos, pero mis ojos brillaban. Este pequeño inteligente vio el tiro de San Uukong. Saludó a las tres personas hacia el cielo y desapareció en el cielo. Definitivamente fue un gran experto, y ahora se enfrenta a San. Uukong implinó la cabeza y subió. Suba. Maestro, por favor acepte la adoración. Baby, el hermano no acepta al aprendiz. La mirada de San Uukong es incómoda. Estoy seguro de que has encontrado tu rastro, te enviaré un buen viaje, recuerda, a la escuela no se le ha permitido salir. Decir, con una ola, el este ha desaparecido a principios de mes y la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. El capítulo 4 menciona, en algún lugar del desconocido valle montañoso. La vigilancia de oriente a principios de mes fue cuatro veces, y fue desordenada. Esto y esto es realmente un fracaso de la escuela, no puedo salir de la montaña y ni siquiera puedo pensar en eso. Tusan. El niño que había estado en el camino al comienzo de la luna del este fue despedido. San Uukong estaba de buen humor y tenía una paleta de uno piruleta en la mano. No fue tan buena como la respuesta de Tusan. Era el tapón del uno en su boca. Vamos, déjame oír, ¿qué servicios haces aquí? Cuéntame sobre eso y de repente, me metieron uno en la boca y Tusanron se sorprendió. Sin embargo, de inmediato, fue capturado por la dulce y deliciosa fruta de varias frutas desconocidas. Lo presentó con los ojos entrecerrados. Pintamos el servicio principal de la montaña es la reencarnación del amor femenino, puedes personalizarlo si lo necesitas, y hay una cena especial de recepción. También puedes tomar una fuente termal con el hermoso zorro demonio y San Uukong escuchó esto, sus ojos se iluminaron de repente. Tos, tos eso, con las hermosas aguas termales del demonio zorro. ¿Puedes hacer algo como esto? Tusanronron miró el palo de uno con uno piruleta y entrecerró los ojos a San Uukong. Fue muy serio. Invitado, pintamos Tusan, pero es un asunto muy serio, solo un servicio de aguas termales. Por favor, no pienses en eso y San Uukong mira hacia arriba. ¿Cómo puede una persona tan seria pensar en eso, y debes estar celoso? Dijo, señalando la riqueza de la caja llena de cajas. ¿Cuánto tiempo pueden gastar en ti? Tusanronron contó el ábaco y dijo. Comer, beber y jugar, suficiente para cinco años. Aunque San Uukong había dicho previamente que se les había dado la caja, pero tenían una buena fortuna, no le cobrarían a San Uukong por ninguna razón. Son solo cinco años, también es, de todos modos, estoy acostumbrado, así que estoy viviendo aquí para que comas, bebas y te diviertas. Diciendo, San Uukong, Tusan Yaya, no prestó atención, solo la levantó. Anda, Yaya, ve a beber con tu hermano. Cuando Tusan Yaya Tom recogió la gran jarra en su espalda y golpeó la cabeza de San Uukong. Bastardo, déjame ir, la gente no beberá contigo. ¿No te vayas? Es una pena y la mano de San Uukong brilló, y una botella de vino sin igual ya estaba en la mano. El vino embriagador con olor a Tusan Yaya solo lo olía, era una cara de demencia, alma casi me engancho y después de regresar a los dioses, chupé el brillante y translúcido de la esquina 1. Puse la jarra grande en mi espalda. Está muy orgulloso. Ya que me invitas tan sinceramente, entonces la señorita Ben es muy difícil de prometerte, oh, eres un pequeño borracho, no puedes curarte. Al ver el gesto de Tusan Yaya, el corazón de San Uukong es una sonrisa. Es demasiado fácil rozar el buen gusto de esta pequeña. De esta manera, San Uukong también se justifica como invitado a vivir en Tusan y el día siguiente. Bebe sigue bebiendo y la gente no ha perdido y sigue y bebe. Tusan Yaya tropezó con el suelo, su rostro sonrojado y su rostro estaba alcohólico. San Uukong tomó un sorbo de la botella y le dio un pellizco al hermoso rostro de Tusan Yaya. Si eres un poco, todavía quieres jugar conmigo. Ha sido miles de años antes. Levántate y bebe temprano en la mañana, y tú le has enseñado a Yaya. San Uukong miró hacia la puerta y observó la elegante figura de Tusanongong, pero era una sonrisa. Es rojo, esto no me puede culpar, es la madrugada de Yaya corriendo a mi alrededor, Tusan rojo y rojo sin expresión. No estamos familiarizados, no me pongas rojo. Gracias y San Uukong se levantó y miró su vestido y dijo, ¿Por qué, esto va a hacer ejercicio por la mañana? O te acompaño a la práctica. Los ojos rojos y rojos de Tusanongong se iluminaron repentinamente, el personaje no importa temporalmente, pero es muy admirada por la habilidad de San Uukong. Tengo esta intención. Cuando los dos salieron de la casa, San Uukong hizo un gesto de preguntar. Vamos, atacó con toda su fuerza, el hermano está de buen humor hoy, solo sintonice, no, son algunos trucos. Por favor avise. Tusan rojo y una cara seria, bajo la dirección de San Uukong, la liberación del gas demoníaco, un poco debajo del pie, ya ha lanzado un ataque contra San Uukong, sabiendo que San Uukong es fuerte, naturalmente no tiene que preocuparse por mantener las manos atrás. Los puños son como el viento, uu, como si los tambores estuvieran sonando, sordos y sorprendentes. Esta vez, San Uukong no usó su mano para bloquear, pero el cuerpo se movió hacia un lado y se evitó la diferencia. Tusan rojo y rojo perforado vacío, solo vio el puño en el gas demoníaco, una oleada, bang, no estará muy lejos de un bombardeo de montaña de piedra falsa, de repente dejó que el humo se elevara, la grava volaba. Sin embargo, Tusanongong es como una singularidad. Dar la vuelta es otra bofetada en el pasado. Al ver que San Uukong dio un paso adelante en el pasado, se escondió de un lado y luego su cuerpo se movió hacia atrás. Ha evitado el Tusan Red a tiempo. Un puñetazo que sigue y bien. Conciencia de batalla muy poderosa, el corazón rojo de Tusan se sorprendió. ¿Estoy muy atrás? ¿Cómo, ves lo que viene? Al ver que Tusanongong detuvo el ataque, San Uukong también preguntó. ¿Puedo ver que has pasado por cientos de batallas, estoy muy atrás, admiro. San Uukong está sacudiendo la cabeza. La observación es buena, pero no es esto, viene. Tusan rojo y cejas rojas arrugadas, conoce a San Uukong. Esto es para mencionarla, no dudes e inmediatamente ataca de nuevo. El demonio de formidable gira, Ki es tan violento, feroz y un destello, las largas piernas de Jade 1 se han levantado, golpeando a San Uukong, pero ver a San Uukong es otro paso, esquivar y abrir. Tusan rojo y rojo lo ve, pero es un desprecio. Boom y Boom se expulsan uniformemente. Los puños arrojan numerosos hoyos en el suelo, sin mencionar que atacan a San Uukong, incluso sus rastros de ropa no se tocan. Ah, muy poderoso. Tusan rojo y rojo está cada vez más conmocionado, y un orgulloso corazón orgulloso ha sido golpeado. ¿Estaba tan frente a él que no puedo soportar un golpe? No vaciles, concéntrate en eso, no estoy aquí para luchar contra tu confianza en ti mismo. San Uukong recordó rápidamente. Tusan rojo y rojo se despertaron de inmediato, con un corazón oscilante para restaurar la calma, la expresión en la cara también fue reemplazada por perseverancia. El demonio parece ser formidable en este momento, y el terreno firme está agrietado y abierto. Está ligeramente interpolado y los dos punzones parpalean. Tan pronto como se acerca, es desgarrador. Un destello, el puño está cerca del frente húngaro de San Uukong, pero San Uukong es otro cambio lateral, evitando la apertura, después de golpear nuevamente, el rojo tusanon brilló desde el frente de San Uukong. Después de estabilizar la forma de su cuerpo, algunos miraron fijamente y miraron a San Uukong. Se sorprendió. Tú me ves completamente a través de mí. ¿Comportamiento? Y... La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 5 Problemas San Uukong escuchó que había una sonrisa en su rostro. Sí, parece que ya te has dado cuenta, continúa. Los pies rojos y rojos de Tusan se agacharon en el suelo, y la forma de su cuerpo se convirtió en una imagen residual, que estaba cerca de San Uukong y atacó su abdomen húngaro. Quería lanzar un ataque continuo, para que San Uukong no pudiera escapar. Desafortunadamente, desde el principio, San Uukong lo ha visto todo, y es una esquiva de lado a lado. Le da palmaditas en la espalda e instantáneamente hace que Tusan Red Red pierda el equilibrio. Ella corre hacia el suelo, pero sus movimientos son sensibles. La reacción fue extremadamente rápida, con una mano en el suelo, una volteada y estabilizada, y se giró para mirar a San Uukong. ¿Realmente puedes ver a través de mis movimientos de antemano, cómo lo haces? En este momento, Tusan Uukong es admirado por la fuerza de San Uukong. Ella nunca ha admirado a nadie, San Uukong es el primero. San Uukong viendo Tusan Red es una sonrisa. ¿Quieres aprender? La cara roja de Tusan Uukong se ve tranquila. Piensa. Siéntete y sí. Tusan Rojo y Rojo inmediatamente se sentaron. Tu cabello es demasiado directo, demasiado dependiente del formidable poder, esto no puede culparte, solo porque los monstruos están entrenando así, por lo que gradualmente evoluciona hacia el poder de quien es tan fuerte. Una idea más fuerte, de hecho, esta dirección de entrenamiento es un error y el crecimiento es limitado. Al igual que tú ahora, ni siquiera estoy usando un maná. La habilidad es hacerte sentir impotente. En realidad. Tusan Rojo y Rojo escuchó las palabras, y de repente sus ojos se abrieron como platos. Ella estaba sorprendida. San Uukong no usó los implementos hasta el final. ¿Fue derrotado por un hombre con las manos desnudas? Y todavía no tiene revés, esto, 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 por un momento, Tusanongon fue golpeado nuevamente. Al momento siguiente, estaba mirando a Wuhuukong con la mirada. Estaba muy emocionada. ¿Cómo podemos hacerlo como tú? El poder demoníaco es importante, pero no puede ser dominado por él. El cuerpo es el capital de la revolución. Es la fuerza principal del cuerpo. Esta es la base del entrenamiento. Sube, y el poder del demonio lo seguirá naturalmente. Ricas habilidades prácticas, luego el desafío de saltar, la invencibilidad del mismo nivel no es imposible. Resultó ser y después de escuchar las palabras de San Uukong, Tusanongon de repente se dio cuenta de que vio una nueva forma de entrenar. No es de extrañar que los monjes humanos maten a esos monstruos que han existido durante cientos de años. Resultó ser este es el caso, aunque el poder del demonio es tiránico, pero la carne es demasiado mala, para que otros no la culpen. San Uukong sonrió y dijo, esta es la razón, pero no debes mirar demasiado a esos monjes humanos. De hecho, no pueden soportar más osos que monstruos. Son demasiado dependientes de los instrumentos. Una vez que no tienen instrumentos, son fuertes y fuertes. Tal reparación, ¿cuál es el uso de la reparación? Si te encuentras con un monstruo inteligente, toma directamente los implementos del otro y luego espera a que alguien lo mate. Escúchate decir esto, parece que este es el caso y los ojos rojos y rojos de Tusan son un poco más brillantes. Pero esos monjes ven sus instrumentos más importantes que sus propias vidas, pero es difícil capturarlos. Eso es porque no conoces el cuerpo profundo y las habilidades. Si lo dominas, no es fácil tomar el instrumento de otra persona y tocar uno con tus aplausos. Tusanongon escuchó los ojos más brillantes y se inclinó ante San Uukong. Apuesto, por favor, pásame las habilidades del cuerpo y la batalla. San Uukong viendo la sonrisa roja y roja de Tusan. En otras palabras, ¿aún no nos hemos presentado? La cara bonita roja y roja de Tusan es un poco rojiza, pero el tono sigue siendo muy Queen fan. Soy Tusanongon, ahora te permito llamarme, rojo. San Uukong e Yei sonrió. San Uukong, también te permito que me llames, hermano de Goku. Es imposible que la reina de la reina de Tsundere llame a San Uukong. Todavía te llamo Goku. Soy Tusanongron, hermano de Goku. No sé cuándo se adelantó Tusanongron, que ya estaba viendo la película. Era una voz bien educada llamada Goku. Para San Uukong, ella también es muy admirada. Las personas que son más fuertes que sus propias hermanas, no las admiran. Tusanaya, que ha estado un poco despierto, se acercó a paso de borracho y se apoyó contra el cuerpo de San Uukong. Ve, Goku hermano, bebamos de nuevo, bueno, San Uukong le gritó a su hermano Goku cuando estaba jugando con San Uukong anoche. Tolerancia, traes a Yair para que vaya a despertar el vino primero y Tusan rojo y una cara severa. Está bien, hermana, al ver a Tusanongron ayudar a Tusanaya a irse, San Uukong también comenzó a enseñarle a Tusanredred la experiencia de las habilidades de batalla. Tusanaya, quiere cepillar la buena voluntad de esta hermana, parece que este método es el más rápido, inconscientemente, el sol ha salido. San Uukong se levantó y se puso de pie, ve aquí hoy, es hora de desayunar. Bueno, Tusanongong todavía estaba sin terminar. Con solo escuchar la explicación matutina de San Uukong, sintió que su habilidad parecía haber mejorado una calificación. Era demasiado insondable, así que quería encontrar a alguien para intentarlo. Pero cuando llegó la hora del desayuno, ella no tenía prisa por esto momentáneamente. El restaurante está aquí, por favor ven conmigo. Ahora, Tusanongong es muy educado con San Uukong y lo trata como a un maestro. No necesito prepararme para mí, tengo el mío. San Uukong sonrió, caminó hacia el lado de la mesa de piedra y se sentó en la mesa, todo tipo de montañas y mares ya habían aparecido en la mesa. Estoy acostumbrado a los diversos alimentos cultivados en el mundo de los prisioneros de alimentos. No estoy interesado en los ingredientes ordinarios San Uukong. Después de todo, él no es una comida porque es un reino. Es solo para el apetito, ya que es para el apetito. Naturalmente, no puedes afligirte a ti mismo. Esto es, Tusanluz roja roja para ver el color, oler su fragancia no se mueve. Llama a tus dos hermanas, vamos juntas. El tiempo agradable siempre pasa muy rápido, y es así en un abrir y cerrar de ojos y esta semana, San Uukong si tenía la esencia de comer, beber y jugar. Hay tres hermosas hermanas para pasar todos los días. Justo hoy, esta calma se ha roto. Una enorme bola de fuego descendió del cielo y cayó sobre la pared, explotando en el cielo. San Uukong sobre la pared, mirando el bote flotante en el mar, ligeramente sorprendido. ¿Qué anciano debería llamarse la cara dorada de Vulcano? Si no recuerdo mal, debería aparecer después de medio año y las esquinas de los ojos movieron ligeramente, y la figura familiar en la cubierta con un vendaje en la cubierta era una sonrisa. Resulta que el problema está aquí. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo sexto Vulcano cara dorada. El hombre trágico con una venda envuelta alrededor de su cuerpo no es otro que el fanático que volaba junto a San Uukong. Se decía que su suerte no era mala. La tierra donde aterrizó en realidad estaba en un lago, pero aún estaba temblando y su cuerpo estaba roto y perdió la mitad de su vida. Afortunadamente, el rostro dorado de Vulcano está entrenando aquí y lo salvó a tiempo, lo que salvó una vida. Por supuesto, es imposible para él salvar a la gente con la ayuda del rostro dorado de Vulcano. Solo el hincha del hincha toma la noticia del comienzo de oriente a cambio del canje de los dioses este. Por lo tanto, esto puede explicarse, después de medio año será invitado a venir a Tusan para tratar con Tusan Ongong, porque su rostro dorado Vulcano aparecerá aquí ahora. Reglas antiguas, inmediatamente perdidas para la anciana madre. En este momento, el rojo Tusan también aparece en la pared, observando a la gente en el bote de abajo, sosteniendo las dos manos que sostienen a Hungría, declaración dominante, bailando y bailando. Inglés indecible. Tusan Yaya y Tusan Rondron luego saltaron a la pared y llegaron al lado de San Uukong. La persona bajo vigilancia, Tusan Yaya, estaba un poco incómoda. Estas personas son realmente molestas, cada tres. Estropear y después de que el rostro dorado de Vulcano escuchó las palabras de Tusan Ongong, se enfrió y gritó, un dolor loco y encantador, déjalo morir. La mano derecha se levanta, y una enorme bola de fuego se condensa, y el lado donde se encuentra Tusan Ongong ahora se está cayendo. La temperatura abrasadora hace que el aire aquí se seque casi instantáneamente, y la opresión del terror es desgarradora. Al sentir la fuerza de esta bola de fuego, Tusan Yaya se sorprendió mucho. No esperaba que esta persona fuera tan poderosa. Pero el rojo Tushannon todavía tiene una expresión facial tranquila, los ojos observan la bola de fuego caída, pero saltó resueltamente, arrancando la bola de fuego con las manos desnudas, en el momento en que la bola de fuego tocó la palma de la mano, se rasgó y abrió, y luego un golpe, la explosión se abrió y la ola de fuego abrasador barrió, como una cuchilla afilada, que derrumbó una pared. Tusan Red está en la desintegración de la explosión de las repercusiones. Ahora él nació, mirando su propia palma enegrecida, la expresión facial roja y roja de Tusan se vuelve digna, sus manos pueden rasgar toda la magia de ella, tocando la bola de fuego en realidad estaba quemada y herida. Ja 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 tilde tilde hechicera Tusan, ¿cómo, herida? Luzanan lo miró todo a los ojos, pero estaba orgulloso de reírse. Adultos vulcanos dorados, pero ahora solo uno puede usar el demonio. Gente pura de Yandian, esto es encantador como tú, no digas que lo tomas, incluso si lo tocas, se quemará. Destruye el fuego del dios demonio, pura inflamación del sol, la cara roja de Tusan no ha cambiado. Esta vez es realmente una persona problemática, dijo, el rabillo del ojo se movió ligeramente, se detuvo en la cara dorada vulcano que muletas. Pero Goku dijo que los monjes humanos dependen demasiado de los implementos, sin instrumentos, incluso si son fuertes, solo pueden ser asesinados. Diciendo, en la parte inferior del pie, el cuerpo es como una cadena de flechas hacia la cara dorada del dios del fuego que se aleja corriendo, ¿o tilde quieres tomar mi instrumento? Jiren Vulcan es una burla. Es solo una fuerza voluptuosa cuerpo a cuerpo como tú, tienes que estar cerca de mí. Mana corre en la palma de su mano, e innumerables bolas de fuego se forman a partir de la palma de su mano. El Tusan rojo y rojo se aleja volando de la explosión, bloqueando su camino frontal y también bloqueando todo el espacio a su alrededor. No es bueno, mi hermana está en problemas, tengo que ayudarla. Tusan Yaya ve, la expresión facial cambia, solo quiere volar en el pasado para ayudar, pero ve un arma mágica volando de su rostro, innumerables taoístas que corren. Fiji Anja están rodeados por Tusan Yaya y Tusan Ron Ron. Por supuesto, también incluye a San Uru con viendo la película. La cara dorada de los adultos vulcanos, puedes hacer que te guste esto. El demonio está destruido, tu oponente somos nosotros y... Bastardo. Regálame. Tusan Yaya parecía enojado y recogió la jarra en su espalda y se la echó a la boca. La petaca interminable, llena. Kianlong Kianlong está llena de bebidas, y luego pone una jarra que es más grande que su cuerpo en el suelo. Hay una leve mancha en su rostro, y el rostro está lleno de entusiasmo. Eres una escoria problemática, hoy quiero convertirlos a todos en esculturas de hielo. Ni siquiera digas que el actual Tusan Yaya se ve muy lindo. Oye demonio del distrito, todavía te atreves a hablar. Todos los sacerdotes están bebiendo ruidosamente y ofreciendo espadas en sus manos, como lluvia y volando. Bastardos, no soy un pequeño demonio. Tusan Yaya parecía enojado, el pequeño puño se apretó con fuerza y... Un puño golpeó, pero la frialdad se precipitó, en una serie de sonidos caca. Fue la congelación de las espadas voladoras que volaron desde el aire, y luego no pudieron caer... al suelo. Este, es este pequeño demonio tan poderoso. Todos los sacerdotes se sorprendieron por Tusan Yaya y se retiraron. Oye Tilde, un pequeño demonio que aún no se ha formado te asustará en esto, es inútil. Sonó una voz fría, pero vio a un tío de mediana edad caminando sobre el arma mágica, volando hacia el frente de Tusan Yaya. Ver su uno familiar uno cuerpo es incómodo. Tutu Tilde es tan pequeño, tiene tal figura, es bueno recuperarlo como mascota. Esta basura en realidad se atrevió a llamar la atención de mi pequeña Lolita, que realmente buscaba la muerte. San Wukong miró con los ojos entrecerrados al miserable tío, nunca visto, pero reparado como si se viera bien, parece que la ayuda de la cara dorada de Vulcano. Chico problemático. Tusan Yaya estaba incómodo con el miserable tío, su rostro estaba enojado y sus puños estaban apretados contra el miserable tío. Sentí el corto que se aproximaba un ligero escalofrío, pero el desgraciado tío no se evadió, con una sonrisa en su rostro. De hecho, olvidé decirte que también estoy jugando al hielo, vi que de repente voló hacia atrás, y la ley se rompió en la mano. El suelo inmediatamente formó una escarcha, y la cara de la ira que gritaba se precipitó hacia los pies calientes de Tusan Yaya, de modo que ella estuvo en su lugar. A un lado, Tusan Rondron se reunió y se sorprendió. Solo quería rescatarlo, pero vio que la espada del miserable tío volaba en su mano. Una espada se balanceó y apareció la escarcha fría, lo que obligó a Tusan Rondron a retroceder y esquivar, pero también perdí la oportunidad de rescatar a Tusan Yaya. Vamos, Xiao Yan, mi tío te lastima la cara de tío tío sonrió y alcanzó a Tusan Yaya. Bastardo, ¿crees que el hielo me puede congelar? Tusan Yaya gritó uno, y el hielo cacha de sus pies estaba congelado, pero estaba roto, pero de repente vio el frío y sus pies estaban congelados. El miserable tío sonrió. Mi propósito no es congelarte, solo limitar tus acciones, hoy. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. ¿Por qué es el séptimo capítulo? Al ver que el tío y el tío se acercan cada vez más, Tusan Yaya está nervioso. Tú, eres un tío miserable al que no se le permite acercarse a mí. En la ira, el gas demoníaco brota uno, cacha, ya está congelando el hielo de los pies, pero al momento siguiente, sin esperar su acción, el frío está aumentando, pero también su doble los pies estaban congelados, y Tusan Yaya estaba ansioso y enojado. Bastardo, ¿cuál es el hechizo al final? ¿Por qué te liberaste y te congelaste? O tilde tilde xiaoian, no tienes que luchar para no hacer nada, tío tío mirando a Tusan Yaya es una cara miserable. Mi hechizo de cadena congelada no es tan fácil de romper. La invitación del vulcano de cara dorada vino a ayudar y se sintió un poco perdida, pero con tu encantador pequeño demonio para compensar, realmente valió la pena y... Los ojos que miran a Tusan Yaya serán atrapados por el miserable tío bajo la mirada de miedo. Una voz débil suena detrás de él. Dije, estoy parado aquí, viejo. Un rato, ¿cómo me ignoras tanto? El miserable tío instintivamente quiere darse la vuelta, pero hay un dolor en el corazón después de la repentina audiencia. La sangre salpica y mira hacia abajo. Una espada larga ya ha usado su hundes de su puesto, uno. Vaya y tú y con solo decirle una palabra, la garganta se llena de sangre de la parte enorme, pero es difícil entender lo que dijo en el sonido de... Se dice que esta pequeña loli es mía. Frente a mí, quiero convertirla. Realmente eres demasiado largo. San Ucom sonrió y sacó su espada larga, con la sangre saliendo a borbotones, el desgraciado tío cayó en el charco de sangre. La aparición es rápida, la salida también es rápida, la muerte instantánea no es negociable. Sin el apoyo de maná del miserable tío, Tusan Yaya rompió fácilmente las restricciones congeladas, y San Ucom se sonrojó. Bastardo, ¿qué acabaste de decir? La gente no es tuya. En este punto, Tusan Rongron también se apresuró, miró el cuerpo del tío y dijo, ¿cómo lo matas? Mi hermana dijo, nada de matar. San Ucom quería educar a Tusan Rongron y decirle que ese pensamiento estaba mal, pero fue interrumpido por una exclamación repentina. Madre mía, el camino del hielo malvado es en realidad una muerte instantánea, entonces Gui es muy poderoso. Maldita sea. ¿Debería ser humano? ¿Por qué quieres ayudar a los monstruos a ayudar? Vaya. Ayudándote a abusar. San Ucom miró al sacerdote que estaba enojado por su indignación y sonrió. Me gusta, me muerdes. El demonio. Eres un demonio. Es la vergüenza de nuestros seres humanos. Vamos juntos y matémoslo. Un grupo de sacerdotes taoístas escuchó a los idiotas mirando al idiota. ¿Por qué idiotas? Esa persona es incluso la segunda en el hielo malvado y no somos suficientes para cortarlos a todos. El sacerdote escuchó las palabras, no pudo evitar esperar a que regresara de Dios, de repente vio una espada frente a él brillando, luego todo el mundo se está volviendo rojo sangre, luego lentamente en dos mitades, ¿es el mundo dividido en dos mitades? No, se dividió en dos mitades, su conciencia se disipó y cayó en un mal sin fin. San Ucom Light 1 ataricia el cuerpo de la espada, una cara de calma y calma. De hecho, no me molesto en matarte este tipo de basura, pero hay una pérdida de identidad, pero si no te aplastan, perderás tu identidad. Tututui. Los sacerdotes de los sacerdotes estaban asustados por los medios sangrientos de San Ucom. No fueron los primeros en ser enemigos de los zorros de Tusan, pero no tendrían ningún problema que amenazar a sus vidas cada vez que perdieran. En realidad son dos personas muertas, y todavía muy miserables, en el corazón escalofriante, también renunciaron. Frente a San Ucom, no hay coraje para luchar de nuevo. No, bastardo, eres un traidor humano, la cara dorada de Vulcano vendrá a limpiarte. Los llamados perdedores no pierden, al retirarse, no olviden tirar del odio. Oye, ¿por qué? San Ucom pareció un suspiro, y la espada larga en su mano se agitó libremente, sin previo aviso. Sin embargo, las docenas de sacerdotes taoístas que pisaron la espada mágica en el cielo fueron como un relámpago. Una y dos mitades, luego se convirtió en niebla de sangre para disiparse, bien grandioso. Goku es tan bueno. Te admiro demasiado. Tusan Yaya se pellizcó el puño y miró a San Ucom emocionado con la cara roja. Tusan Rongron es una cara indefensa. Todos dijeron que no puedes matar, ¿cómo puedes matarlos a todos, cómo puedes explicarle a tu hermana, claro, hermana? Tusan Yaya escuchó e inmediatamente miró hacia el lago, pero vio innumerables bolas de fuego llameantes flotando en el aire, bloqueando a Tusan rojo y rojo, volando bajo el control del rostro dorado vulcano, como una bola de fuego engorrosa. La serie de ataques atacó a Tusan Ongon. Este es un Yang Yang puro que restringe a las decenas de miles de demonios del mundo. Tusan Ongon Rao es una mano que puede tomar todas las armas mágicas. También es impotente. Si te pones en cuclillas, solo puedes esquivar y serás derrotado. El cuerpo ya se fue. Varias quemaduras. No, mi hermana no es buena, tengo que ayudarla. Tusan Yaya se reunió pero tenía prisa. Solo quería ayudar, pero San Wukong la atrapó y no la dejó saltar. Consíguelo. El enemigo con el que tu hermana no puede hacer frente, vas a la Torre Blanca, todavía voy. Entonces date prisa. Mi hermana está herida. Tusan Yaya empujó a San Wukong y lo instó. Bien, bien, bien tilde tilde que estás ansioso, San Wukong pellizcó la cara de Tusan Yaya, su cuerpo brilló y estaba en la matriz de bolas de fuego. En este momento, también fue el caso de Tusan Red Red, un Yangyan puro que no pudo ser evadido y apretó el puño. Tenía la intención de soportar la bola de fuego con acidez estomacal, pero sintió una cintura apretada. Se ha sostenido en los brazos de San Wukong, con un dedo, la descarga de la bola de fuego se ha derrumbado y disipado. Bien. Humano. San Wukong, que apareció de repente en la cara de Vulcano, gritaba con frialdad. Como ser humano, ayuda al encantamiento, parece que estás caído. San Wukong se ve tranquilo y calmado. Regaladado. Esto se dice de tu boca chatarra que toma la sangre de otros para practicar Yangyan puro. Realmente me siento un poco asqueroso. ¿Cómo sabes si la expresión dorada del rostro dorado es muy diferente? Se puede decir que es la mitad, y es un shock cambiar de boca. Tonterías, el viejo hará una cosa tan grande. No tienes que instalarlo. No hay otras personas aquí. Viniste a Tusan esta vez. Debo haber escuchado sus rumores y el fanático del fanático en el bote. ¿Dónde está el niño llamado Longfang Chu? ¿Quieres drenarlo? ¿Sangre? ¿Vienes a entrenar pura inflamación del sol? Y... La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo octavo San Wukong vs Golden Face Vulcan. El rostro dorado de Vulcano lo escuchó y miró a su alrededor. Era una mirada de enojo. Tonterías, mi cara dorada está en los ríos y lagos, y conozco a todos. Estás menos fascinado aquí, maldita gente, y rápidamente pusiste a mi sobrino marcial de la familia en la mano, te daré un feliz. Diciendo, con una gran mano, una enorme bola de fuego silbando por el barco hasta el fondo, ¿dónde, cómo nos atacas? Lufan masculino mirando la bola de fuego caída, es un gran cambio de expresión financiera. No me digas que la persona dijo que es verdad y... ¿Adultos Vulcano Dorado esto es quieres y matar gente? Es horrible, creo que mi cara de Jade es en realidad este tipo de muerte, ¿cómo es que, adultos Vulcano Dorado, es una persona así? Los otros sacerdotes en el barco también se sorprendieron por este cambio repentino, y luego el miedo a la muerte se tragó, ¡BAM! Todo el barco se sumergió en el fuego y destrozó y hundió el fondo del río. Atacaron a sus compañeros. Tusanongong miró el rostro dorado de Vulcan, y la expresión facial era tranquila. ¿Así es como llamas a Darren? Oye quiero culparlos y escuchan lo que no deberían escuchar y la expresión dorada del vulgaris es sombría y llena de maldad. Cuando ustedes, chicos, denme el infierno también. En cuanto a mi sobrino marcial, espera a que mate no es demasiado tarde para mirarte. Diciendo, las muletas de bastón en la mano son altas, y las bolas de fuego en los cuatro vuelan rápido, y van a Sanwukong y Tusan Red en Red, cuidado, este sol puro es muy poderoso y la cara roja y roja de Tusan se dignificó y se recordó el sonido. Pero la mitad fue interrumpida por Sanwukong. Genial. Este tipo de bola de fuego de basura también se llama poderosa. Interrogación de cierre Interrogación de cierre Tusanongong se sorprendió por el tono desdeñoso de Sanwukong, pero al momento siguiente, se sorprendió por la imagen que vio. Ahora, te dejo ver lo que se llama verdalero. Como se dijo, surgió la inflamación negra en los ojos. En un abrir y cerrar de ojos, las bolas de fuego que silbaron fueron tragadas y envueltas en aura. En un instante, todo el cielo se cubrió con llamas negras de furiosa aura. Estaba justo en el cielo donde estaba el rostro dorado de Vulcano, pero dejó un espacio abierto. Si lo quemaba hasta la muerte, sería divertido. La cara dorada de Vulcano es increíblemente increíble en este momento. ¿Fuego negro? ¿Este fuego negro quemó mi pura inflamación solar? ¿Cómo y cómo podría ser mi pura quemadura de soles primero bajo los cielos? Imposible. Excelente. Fuego negro, el hermano de Goku es tan bueno. Tusanaya en la pared parecía emocionado y gritó. Tusanongron también es un rostro de admiración. Es realmente poderoso, incluso el puro Janian ha sido completamente suprimido. ¿Qué es esta práctica? No lo he visto, el hermano de Goku tiene cada vez más curiosidad por mí. ¿Y? Tusan rojo rojo mirando el mar negro de fuego. ¿Euro? Pero también sorprendido. No solo puede quemar el Janian puro, incluso el cielo está en aura, un poderoso fuego negro. Si el cuerpo humano se toca, ¿no será aura? O lo que quieres. El rostro dorado de Vulcano estaba aterrorizado, y ambas manos se levantaron, el maná aumentó, e innumerables bolas de fuego se condensaron y formaron nuevamente, volando hacia el mar negro de fuego, puede estar simplemente contaminado con inflamación negra, Janian puro estragado instantáneamente por fuego negro, se convierte en nada. En este momento, el rostro dorado de Vulcano está conmocionado y con los ojos muy abiertos, y el sol de Jan puro del que está orgulloso, incluso bajo el fuego negro de místico barra misterioso, tal puede soportar. Esto es imposible. Pure Janian es el fuego de First Thunder de Avens, esto es imposible. Imposible. Si el rostro dorado es como un loco, no dudará en entrenar al genio para entrenar al Jan puro, incluso volverse tan débil no puede soportarlo, ¿cómo puede aceptar? ¿Qué es este fuego al final? ¿Por qué es más poderoso que el Jan puro? No estoy interesado en responder el problema de la basura, así que puedes irte al infierno. San Uukong parecía indiferente, sus dedos se balancearon y la inflamación negra del aura del cielo fluyó instantáneamente como una vida, convirtiéndose en un gran en un vórtice negro. Paquete Vulcano y la cara dorada asustada de Vulcan es un sudor frío de fe, una mirada de miedo, un suspiro de alivio, es en realidad una andanada. Rao, fortuna a adultos, ojos pequeños no conocen Taisan, por favor tomen una vida pequeña, pequeña garantía, de hacer eso, no me atrevo a estar bien con Tursan. Tú sean reviendo a San Uukong. Goku, o si no hay San Uukong agitó su mano. Eres tan amable, deja que la otra parte entienda claramente que incluso si son derrotados, no hay vida ni preocupación, por lo que siempre hay personas que vienen una y otra vez para encontrar tu problema, eres amable, en todas partes. Quieren tu vida. Para tal basura, su amabilidad no debe usarse con ellos. Lo sé, solo y no solo seas, sé que eres amable y te has esforzado por vivir en paz con la transexual, pero incluso si este no es el caso, el asesino debe ser asesinado, la benevolencia de la mujer solo dañará a otros. Si no puedes proteger ni siquiera a las personas que quieres proteger, no te excedas y hables del otro. Punto 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 se dijo que Tursan Ongong se quedó sin palabras y miró a las dos hermanas en la pared. Si no hubiera San Uukong en este momento, ella no sería la oponente ante Vulcano de Rostro Dorado. Si ella pierde, ¿qué le deparará el destino de sus hermanas? No te lo pienses, ella también sabe y el silencio es medio sonoro, Tursan Rojo y su susurrado. Tal vez si tienes razón y los sueños se hacen realidad, pero la premisa es proteger a tu familia. Si ni siquiera puedes proteger a tu familia, ¿por qué hablas de sueños? Me parece que solía ser demasiado para la mujer, por lo que hoy es un desastre, parece que no eres estúpido, algunos se salvaron. San Uukong mirando a Tursan Rojo, informó una sonrisa, luego miró a la cara dorada de Vulcan, que todavía suplicaba misericordia. La golea es un poco alta, esta dificultad puede ser un poco alta. Sin embargo, para la basura, siempre he mantenido una actitud limpia. El sonido cae, y el vórtice negro se vuelve hacia la golondrina. Es demasiado tarde para un grito, y es una nada de aura. La gente que vino a Tursan esta vez, no queda uno, todos murieron. San Uukong aterrizó en la pared con Tursanongong y se encontraron con Tursanjaya. Tursanongong es una cara seria. La cara dorada Vulcan se ha retirado, pero el estado de una alianza de vías aéreas no es bajo. Esta vez lo matamos, y aquellos que son arrogantes ciertamente no se darán por vencidos, tenemos que estar preparados. Diciendo, está mirando a San Uukong. ¿Eres humano, por qué deberíamos ayudarnos? San Uukong es una sonrisa. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y el demonio? Es la vida, nace de los padres, me parece lo mismo, así que solo me ayudo y... La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo noveno, una alianza aérea. Tursan reguatjin San Uukong, una sonrisa rara, aunque solo un momento. Si todos pueden pensar como tú. Está bien, no hay necesidad de hablar sobre un tema tan aburrido. San Uukong agitó la mano y saltó por la pared, se sentó en el patio, observó a las tres hermanas que lo seguían y fijó sus ojos en Tursanongong. No puedes tomar todas las armas mágicas con las manos, pero no es absoluto. Si te encuentras con ese sol puro, no puedes hacer nada. Ven, te refinaré. ¿Refinación y química? La cara roja y roja de Tursan es dudosa, todavía fue a San Uukong. San Uukong extendió la mano y agarró la mano de Tursan Red, la mano sin huesos, pellizcándola. Garras aisladas, obviamente tan hermosas, hubo un rubor en la superficie roja de Tursan, pero la expresión no cambió. En serio, no hagas nada aburrido. Si esto es para otra persona, Tursanongong ya lo saludó con el puño. Bueno, alardea de que no puedes hacerlo. San Uukong se encogió de hombros uno, brillando en sus hombros, brillando en sus manos, envolvió las manos rojas de Tursan, haciendo que sus manos fueran más brillantes y translúcidas como el jade, hermosas. Por un momento, el sol se fue y San Uukong también soltó su mano. Está bien, en el futuro, tus manos realmente podrán tomar todas las armas mágicas, sin miedo a todos los hechizos, y no lo harás. Serán indestructibles, y las montañas serán más difíciles. Deja que Tursan Red Red pierda la oportunidad de invadir la sangre oriental. San Uukong, naturalmente, quiere compensarla, y las manos que lo han estado refinando, es la primera arma mágica del mundo. ¡Qué sangre oriental es escoria! Esto, Tursan Rojo y Rojo Obvio también sintió el cambio de sus propias garras aisladas, se pellizcó el puño, observó una montaña de piedra no muy lejos del patio, se acercó, pellizcó la mano con la hoja y apuñaló el pasado. Pero al escuchar el sonido de... Esta palma se penetra fácilmente en la montaña de piedra, asombroso. Tursan Yaya se reunió con Tursan Rongrong, quienes tenían los ojos muy abiertos. Tursan Rojo y Rojo retroceden, parece un poco emocionado. Siento que estas manos realmente pueden aplastar todas las armas mágicas, dijo, mirando a San Uukong con una mirada seria. Gracias, San Uukong se levantó y se puso de pie y agarró el hombro rojo de Tursan. ¿Quién eres tú conmigo? Si dices gracias, lo verás. Si realmente quieres agradecer, entonces sí, dijo, a una velocidad muy rápida en la cara roja de Tursan bebió. Esto será, atacado repentinamente, Tursan Rojo y la gente roja se quedan, pero cuando ella reacciona, San Uukong huye y solo puede cargarse sin nada que hacer. Este tipo, Tursan Yaya estaba asombrado. Mi hermana ni siquiera se enojó, sí, fue muy extraño, dijo, un cigarrillo salió corriendo en dirección a la salida de San Uukong. Hermano Goku, ayúdame a refinarlo, de esta manera, el tiempo feliz siempre es demasiado rápido y el mes ha pasado. En este mes, San Uukong se ha estado mezclando con los tres hechiceros del demonio zorro todos los días, enseñándoles la experiencia de entrenamiento, mientras ocasionalmente come tofu, cepillando los buenos sentimientos, pero también feliz. Sigue siendo el patio original. San Uukong mirando al lindo Tursan Yaya de cara blanca frente a mí, con una mirada seria. Tursan Yaya, descubrí que has ganado peso recientemente, ¿estás comiendo muy bien? Ven y compruébalo por ti, ¿oye? En realidad, Tursan Yaya escuchó, se sorprendió y se apresuró a San Uukong. Entonces muéstrame, bueno, San Uukong miró fijamente al Unun, al Tursan, y lo miró por un momento. Fue muy serio. Es muy gordo y Tursan Yaya observó la mirada de San Uukong, atónita, y la cara estaba roja, mientras el pie impetuoso pisaba su empeine. Problemático, hermano Goku, miénteme, no te mentí, mira mis ojos serios, ven y ven, déjame medirte personalmente y mide tu cabeza, no me dejaré engañar. No quieres estar bromeando, no sé cuándo, Tursan Yon-Gong apareció en la puerta del patio, y la expresión facial era seria. Vienen las personas de la alianza unidireccional, después de esperar un mes, finalmente llega, ve, sal y mira. San Uukong de repente se interesó, así que tomó a Tursan Yaya y salió. Este último es una ligera lucha. Hermano Goku Tilde me estás defraudando, así que sujetando a alguien, siendo visto por otras personas ex-xix. Miedo de qué, que envidien y Tursan Yon-Gong miró la espalda de San Uukong, y Tursan Yon-Gong dijo, al hermano de Goku realmente le gusta la hermana de Yaya. Oye es un control de loli y Tursan Yon-Gong no es bueno. Oye, esta hermana está comiendo vinagre de la hermana de Yaya. Menos tonterías, Tursan Yon-Gong miró a Tursan Yon-Gong y se encontró con San Yon-Gong. Esta vez, la gente de la alianza unidireccional puede decir que Elite está fuera, ¿cómo lidiar con eso? ¿Cómo lidiar con? San Uukong sonrió. Por supuesto que todo se ha ido. Tursan Red se queda en silencio por un momento. Matar a uno no es una solución al problema. Aún así, no intentes matarlo. De lo contrario, nuestro Yaotu realmente se convertirá en un enemigo incontrolable para los humanos. Todavía déjame ir. ¿Y? ¿Dejar que te encargues? San Uukong negó con la cabeza. Tu amabilidad no es adecuada para lidiar con este tipo de escena, aún así dámela. Prometo que después de este tiempo, la gente de la liga jamás se atreverá a dormir la siesta. El problema de la montaña. Tursan Red se queda en silencio por un momento. Dátelo, pero no puedes matarlo, y pon a nuestro Yaotu completamente en el lado opuesto de la humanidad. Tursan Ongong puede decir esto, obviamente tiene una gran confianza en San Uukong, parece que esta vez le enseñó artes marciales, la experiencia de entrenamiento ha logrado un gran éxito. Cuando llegué a la muralla de la ciudad, San Uukong vio por primera vez que la muralla estaba llena de zorros transformados, todos y cada uno llevaba una máscara, o sostenía un arco largo, o sostenía una lanza, una espada antigua, esperando, mirando en el cielo, hay innumerables sacerdotes taoístas que pisan el arma mágica de Feijian. San Uukong dejó el Tursan Yaya que sostenía en sus brazos, y las hermanas de Tursan Red y Red escalaron la pared, observando a los innumerables sacerdotes taoístas que volaban en la escena vacía con la espada voladora. Era una cara. Este es realmente un lugar. Precioso. Ojo mirando el señor ya llegó. Una persona en el frente de la avenida, el anciano en la primera fila, gritó con frialdad. Tursan hechicera, me matas, el rostro dorado de Vulcano, lo esperaré hoy. Consíguele una feria. Debido a que las personas que habían venido a Tursan con los vampiros antes fueron asesinadas por San Uukong, la fea cara de Gen Vulcan no ha sido expuesta. A los ojos de los demás, todavía tiene al hombre benevolente benévolo, ahora trágico entre los Tursan, naturalmente, alguien vino a pedirle una feria. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 10 San Uukong se ve tranquilo y calmado, recuperando la justicia. Esta venta es realmente buena, ambos pueden vengarse de la cara dorada de Vulcano y pueden obtener el remanente de la familia oriental, puro Yangian, más capaz de reprimir a Tursan el demonio, puede describirse como un solo, ¿puedo decir que sí? San Uukong mirando al hombre de mediana edad más destacado. Juan Juan Valle El rostro dominante de Juan Juan es majestuoso y grita, ¿qué familia oriental? Estoy esperando para venir aquí hoy, pero para obtener una respuesta justa al Golden Face Vulcan, ¿cuál es la relación con la familia oriental? San Uukong escuchó y de repente sonrió, oh, esa cara dorada de Vulcano tiene una cara tan grande, ¿puedes mover tu alianza unidireccional para volver por la justicia? La mirada tiránica de Juan Juan es justa. Dioses y caballeros del fuego de cara dorada, cultivados para ser profundos, me ganaron el respeto. El gran maestro dijo que el benévolo como el rostro dorado del adulto Vulcano fue asesinado por tu despreciable, y definitivamente pediré justicia para su viejo. Sí. Vuelve a la justicia. Pisando la montaña. Para volver a la justicia, pisa a Tursan. Los sacerdotes están llenos de indignación, y todos están enojados y enojados. Se puede decir que la moral es fuerte. Los ancestros engañosos de los ancestros también se llaman caballeros benevolentes, San Uukong miró a los payasos frente a estos payasos divertidos. Ustedes son realmente fascinantes. Oye. Para decir que el matón está destruyendo a los antepasados, eres tú quien tiene razón. Un anciano miró a San Uukong y suspiró con ira. Tú, como raza humana, incluso con el demonio, mutilando a los compatriotas, no a los culpables. ¿Qué es? Si tus padres lo saben, no sé si te arrepientes de haber dado a luz a un animal tan pequeño. Ancianos del sol, cierto. Este tipo es un antepasado matón, jurando, por, todos los sacerdotes están gritando, pero no han esperado a que digan gente. Y todo el cielo está opaco, rodeado por la interminable sombra del terror, por un momento, todos y cada uno. Las palabras de la boca se detienen abruptamente y reemplazado por el pánico. Esto es, matar. La matanza del terror les deja las manos y los pies fríos, un paro cardíaco repentino, como si la muerte estuviera frente a ti. Todos miraron a San Uukong con horror, pero casi no los asustaron vivos, porque vieron claramente que detrás de San Uukong, había una sombra impactante y sus ojos soltaron sangre. Todo blanco y negro rodeado, matando el cielo, incluso este mundo está asustado y temeroso de la inquietud. Este es el fantasma de la matanza. Con el grito de miedo sonando, los sacerdotes que caminaban sobre el arma mágica de las espadas voladoras estaban todos rotos y las cometas caían al suelo, por un momento de luto. En la matanza de este terror, ¿cómo pueden seguir manteniendo la espada volando? Bien, buen terror, matar, la lucha dominante de Wang Kuan en el suelo, temblando uno, temeroso mirando a San Uukong. ¿Cómo es esto? Tal vez, solo matando, déjame esperar, perdí la habilidad de batalla, como puede haber en el mundo, este monstruo. ¿Tú solo me gritas cierto? San Uukong miró al anciano que era inferior. No y cierto y cierto y cierto y no y el anciano quería pedir disculpas, pero en la matanza del terror, incluso dijo que era desfavorable. Esto es demasiado terror, es terrible, ha tenido miedo. Audaz, corazón acelerado. Las hormigas en el distrito, atrévanse a ser tan groseras conmigo, su pecado, sufrirá la quema de almas durante 500 años, hasta la aniquilación del alma, nunca superará la vida. Cuando la voz de San Uukong simplemente cayó, pero el anciano se sorprendió, el alma asustada fue arrancada a la fuerza de su carne uno por una fuerza de místico barra misterioso, e inmediatamente fue aturdido por un monstruo rojo. El fuego envolvió a Aura Furiosa, pero no lo quemó, solo para darle el dolor de quemar el alma. Por un momento, los dolores feroces resonaron en el cielo, oliendo el miedo frío. Si no eres bueno, casi colapsará. También hay un olor a orina en el aire. Algunas personas tienen miedo a la orina, demasiado, demasiado, terrible, Tushan Yaya mirando a San Uukong en este momento, también el miedo a que le temblaran los dientes, la cara bonita blanca, con Tushan Rongron abrazados. Tushan Red también es la atmósfera y no se atreve a respirar. Ella no esperaba que San Uukong, que estaba enojado, resultara ser un terror tan grande, que en realidad condujo al cambio de los cielos y la tierra, seguido por el miedo a temblar uno. Además, los medios son tan extremos y crueles, y el disparo es el sufrimiento de quemar el alma durante 500 años. Quemar el alma con fuego, y ese no es el fuego de lo ordinario, luego esperar el dolor, pensarlo, sentir que la vida no es tan buena como la muerte, en todo el cuerpo. San Uukong mirando a la multitud acostada debajo, expresión facial tranquila y tranquila. Originalmente quería acompañarte a jugar, pero no quiero que seas tan ignorante, a lo largo del lado de tu San Uukong, la expresión facial cambió ligeramente y se necesitó coraje para sostener el brazo de San Uukong. La grandeza de los húngaros hizo que San Uukong se sintiera suave uno suave. Goku, me lo prometiste. No lo mates y te lo prometí, pero me burlé, culpable. San Uukong parecía indiferente, y estiró uno hacia la mano derecha contra la multitud en el suelo, y de repente lo agarró. Sin gritos, en un instante, cientos de príncipes taoístas estallaron en una niebla sangrienta al mismo tiempo, se puede decir que la sangre fluye hacia un río, junto con el río aquí se tinte de escarlata. Y no hay muerte, solo un anciano y tres jóvenes, así como un líder de la Alianza de las Vías Respiratorias. Wan Wan. El anciano y la hegemonía del poder real porque cuidó su identidad, no siguió al grupo de burlas taoístas, y sus palabras no fueron buenas, por lo que devolvió una vida. En cuanto a los tres jóvenes, parece que son por su buen carácter, no han seguido su ejemplo y han vuelto a una vida. Son solo las escenas sangrientas en el suelo las que realmente los asustan y los llenan de miedo, y están casi enojados con uno temblor. Este lugar es como el infierno. Shihiren no mata la gracia. Los adultos Shihiren no matan la gracia. Las cinco personas de un escuadrón de vías aéreas se derrumbaron frente a San Uukong, agradecidas por los trucos, incluso el cuero cabelludo se rompió y no se detuvo, por temor a que San Uukong esté insatisfecho porque nunca serán supernacidos. En este momento, la hegemonía de Wan Wan es un remordimiento de los intestinos, y qué mierda oriental y Yugu, qué mierda de sangre oriental, lo sabía y le dio 10,000 coraje. Los ojos rojos de Tushanon vieron a San Uukong pellizcar cientos de vidas, abrió la boca, observó su expresión indiferente y no pudo hablar. Mi corazón está secretamente asustado e indefenso. No es de extrañar el aura asesina que puede emitir tal terror. Esta persona está en sus ojos. No tiene valor. Por lo general, es tranquilo, pero la locura es tan peligrosa y despiadada y no me atreví a hablar. San Uukong extendió la mano y tocó la cabeza roja de Tushan. Red, ahora si firmas un contrato con alguien que es cantante, no invades uno, tal vez sea correcto. Tushanon Gong escuchó las palabras, sus ojos de repente se iluminaron, la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 12 Capítulo Liga Transexual Tushanon Gong escuchó las palabras, Sus ojos de repente se iluminaron, mirando hacia el lado de Tushan Rongron. Niña, ¿escribes un contrato? Está bien, mi hermana. Tushan Rongron inmediatamente sacó el bolígrafo y el papel y lo escribió en la pared. Tushan Red son algunos de los reyes que han desembarcado al otro lado del río. El rostro está tranquilo y lleno de majestuosidad de reina. No estamos interesados en el enemigo, así que ustedes lo están una y otra vez. Y luego voy a cometer mi Tushan, soy subordinado, pero no sabes qué hacer, y consideras mi amabilidad como un escudo. Hoy, no podemos culparnos por estar tan calientes. De lo contrario, realmente crees que nuestro demonio es bueno. Matoni siempre ha sido el pueblo el que provoca la guerra. Si ves al demonio, lo matarás. Siempre pienso en eliminar al guardián demoníaco y eliminar a nuestra familia demoníaca y luego... Y está bien, ¿por qué estás haciendo tantas tonterías con él? San Wukong apareció frente a Tushan Rongron, sosteniendo el pacto que Tushan Rongron acababa de escribir y se lo entregó a Wan Kwan. Esta es una liga de transexuales. El tratado de no infracción se ha firmado rápidamente. Si me atrevo a violar este tratado en el futuro, personalmente te sacaré de las raíces. La observación de Wan Kwan de repente brilló ante San Wukong, asustado de estar temblando, estreché sus manos y tomé el pacto, lo miré, miré hacia arriba y cuidadosamente le dije a San Wukong. Eso, adultos, si el yaozu primero, ¿violé el pacto? Y, hasta donde yo sé, Tushan todavía no tiene la habilidad de ordenar al demonio grupal. ¿Es este pacto realmente efectivo? ¿Estás dudando de mi fuerza? San Wukong parpadeó ante el poder real. Asustó al señor supremo del poder del rey y se disculpó repetidamente. No te atrevas, hay adultos, tu san unificado yaozu es naturalmente difícil. Dijo, mordiéndose el pulgar derecho, presionó el suyo en las huellas dactilares de Bloh del pacto. Aunque la naturaleza urinaria de la hegemonía completa es el desdén por el acuerdo con yaozu para invadir y coexistir pacíficamente, pero la forma es más fuerte que la gente, la fuerza de San Wukong no le ha permitido firmar el pacto porque es muy claro. Si se niega, no diga que lo matarán de inmediato, incluso la misma alianza de vías aéreas probablemente ya no existirá. Mirando al anciano que todavía está gritando y ardiendo junto al fuego, no se atreve a tener ningún pensamiento. Tú cuentas. San Wukong miró el pacto y sacó un bolígrafo. Al mismo tiempo, se lo entregó a Tusan Red. El ojo quedó atónito por Wan Kwan. Esto es un tonto, mordiéndose un dedo, pensando que es genial. Oye tilde tilde es, estúpido. Después de la carrera de Tusan Yaya, después de escuchar las palabras de San Wukong, también era un señor supremo Wanjin vigilante. Tusan Rongron es un encubrimiento y se ríe. Goku es realmente malo, en cuanto a la hegemonía del poder real, ahora su corazón se acelera, pero por el bien de la imagen, todavía finge ser nada. Tusan Rongron estaba algo indefenso y miró a San Wukong, su rostro no había cambiado, y luego escribió su nombre con un bolígrafo. En este punto, la alianza transexual se establece oficialmente. San Wukong tomó el pacto de la mano roja de Tusan y lo miró. Agitó su mano ante el poder real de cinco personas. Date prisa, no me digas que todavía quieres que te invite a comer. Eso, eso no va a ser, Wan Kwan, el jefe de los cinco tiranos, inmediatamente se levantó y respetó a San Wukong. Esperaré lo primero y les pediré a los adultos que estén tranquilos. Después de que regrese, haré público este pacto y dejaré que todos estén de acuerdo. San Wukong parecía aburrido. No importa si no estás de acuerdo. Los mataré a todos para entonces. Eso y eso y esperaré lo primero. Después de escuchar las palabras de San Wukong, Wan Kwan y otras personas sintieron presión en la montaña, se secaron el sudor frío en secreto y saludaron a San Wukong, esta vez sacrificó el arma mágica y se fue, Tusan Red al ver el pacto de San Wukong, su corazón es un estallido de alegría, no esperaba que la alianza transexual se formara de esta manera, viendo los ojos de San Wukong repentinamente suavizarse. Goku, esta vez realmente gracias, si hay no tú, por este contrato de alianza, todavía no sé cómo esforzarme. El agradecimiento verbal no es interesante, gracias. Tu San Rojo Rojo fijo San Wukong por un tiempo, de repente se juntaron, la fragancia del viento, el suave uno suave uno labio ha estado ligeramente en la cara de San Wukong, y luego nada que decir, no lo pienses, solo quiero darte las gracias, eso es todo. De hecho, mi corazón ya está nervioso. San Wukong y sonríe. Entiende, entiende. Sin embargo, la tolerancia de Tusan es un poco seria. Goku hermano, hermana, este contrato de alianza se puede establecer bajo la fuerte presión del hermano de Goku. ¿Es realmente efectivo? San Wukong lo escuchó pero sonrió. Jon Ron quiere decir que no es cierto, tengo miedo de que lo prometan verbalmente, hagan cosas por la espalda, ¿verdad? Si tilde. De hecho, no importa si es verdad o no. Si realmente quieres forzar a Fine, el supuesto pacto es solo un trozo de papel. No hay fuerza restrictiva, y el poder absoluto del papel solo puede ser absoluto. Solo esto, perdónalos, no te atrevas a jugar trucos. Tusan Ron Ron la sintió seriamente después de escuchar. También es cierto. Si está el hermano de Goku, incluso si no hay una fuerza restrictiva en este contrato de alianza, se volverá absolutamente restrictivo. Los ojos rojos y rojos de Tusan miran a lo lejos. Lo siguiente que debe hacer es unificar a todo el demonio, que todos reconozcan este contrato de alianza, esta cosa parece tener problemas para ir a Goku, aunque no le tengo miedo a ningún monstruo. Ahora, pero si lo eres, deberías poder causar un impacto absoluto. Escuchar a la corte es interesante, bueno, entonces te acompañaré a hacer un viaje, o si no, saldré ahora. Puede, justo en el río no lejos de nuestro Tusan, hay un río sagrado farisaico, gobernó las aguas de esta generación, déjalo comenzar. El nombre del río es sagrado. El nombre es incómodo. San Uukong sonrió y dijo. Pero los muchachos que suelen tomar ese nombre de bofetada son todos agresivos. Tusan Ongong mira a Yaya y Ron Ron. Yaher, Xiaomi, durante el tiempo que me fui, ustedes dos vendrán a Tusan. Oye, yo también tengo que irme. Tusan Yaya inmediatamente levantó la mano. No importa, vayamos juntos, en cuanto a la seguridad de Tusan, San Uukong agitó a una chica zorro con una máscara y un arco y una flecha en la pared. ¿Quién, ven? La chica zorro se acercó de inmediato y se arrodilló frente a San Uukong. Goku adultos, ¿qué quieren? San Uukong agitó una mano y estrelló uno alrededor del brillo de la vieja espada frente a la chica zorro. Tómalo, esta seguridad de Tusan te será entregada por un tiempo. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 12 El papel de la hermana zorro extendió su mano y agarró la empuñadura, y cuando se rompió, una gran cantidad de poder espiritual emergió de la hoja y cayó en el cuerpo del papel de la chica zorro, haciéndolo alto y alto. Después de un tiempo, la húngara y las nalgas se volvieron más cortesanas, más torpes y más grandes, pero lástima que tenía los ojos vendados y no podía ver cómo era la cara debajo de la máscara. Esto, esto, esto es. Fox y el papel sintió la hinchazón de su cuerpo, por un momento se sorprendió y abrió mucho los ojos. Demonio muy poderoso. Tusan Rojo y las tres hermanas rojas están todas cara a cara y conmocionadas. Goku, ¿qué tipo de arma mágica eres? ¿Puedes aumentar esos monstruos? ¿Es solo una espada? Eso es todo. San Uukong dijo, palmeó los hombros del papel de la niña zorro y dijo. Cuando no estemos allí, la seguridad de Tusan te será entregada, si hay personas que no abren los ojos o demonios. Vamos, lo vas a hackear, no te vayas. Sí, pídele a Goku que se asegure de que los subordinados jurarán proteger a Tusan y evitar que los extraños den un paso. El papel de Fox Girl se arrodilla sobre una rodilla, y su rostro es tan fuerte como un caballero, y su rostro está decidido. De repente, el poder de tan formidable hizo que su corazón se emocionara mucho. Antes de ver a San Uukong, entregó fácilmente el escuadrón de todas las personas. Ella ya la había dejado adorar a San Uukong, y ahora se le da la fuerza de estos tesoros. La adoración de San Uukong ahora está en los huesos. San Uukong tocó la oreja del papel de la niña zorro. Hazlo bien, déjame estar satisfecho, esta espada te enviará. Sí. Pertenece a... Siguiente, fijo, no cargado, compatible, el papel de la chica zorro, uno, tiene un ligero temer. Y la voz habla palabra por palabra, como si estuviera temblando. San Uukong tiene curiosidad. ¿Oye? ¿No te sientes bien? No, no, y tu San Yaya pequeña uno mano se refiere a San Uukong, su rostro está lleno de decepción. Oye, realmente no lo sabes todavía. No sé. La oreja de zorro es muy sensible al uno, no puedes tocarla. ¿Oye? ¿Es este el caso? San Uukong estaba muy interesado y la mano fue ligeramente forzada. La chica zorro, Xiaohin, cayó suavemente al suelo. Parece que ella es realmente sensible a uno, solo pellizca a uno pellizca las orejas, eso es todo, San Uukong hizo una expresión inofensiva de humanos y animales, se encogió de hombros. Activar. Llegó la voz ligeramente majestuosa de Tusan Ongon. Tusan Rondron sacó un silbato y lo sopló, solo después de escuchar un ligero ruido, un enorme y encantador conejo blanco uno saltó y aterrizó frente a varias personas en San Uukon. El rojo rojo de Tusan primero saltó sobre la espalda del conejo, el cabello bailó con el viento, la campana de la cintura era agradable al oído y se veía también. San Uukon mirando frente a este gran conejo blanco uno, dijo. Vamos a sentarnos en él y darnos prisa. ¿Hay algún problema? Tusan Rek viendo San Uukon. No hay problema, toma el conejo como una montura, esta es realmente la primera vez, también está fresco. San Uukon sonrió, con una mano, gritando a Tusan Rondi. Tusan Yaya saltó sobre la espalda del conejo, sentado al azar, sintiendo el suave cabello y la espalda, también satisfecho. Sí, esta montura es realmente más cómoda que la ordinaria caballo. La mano roja y roja de Tusan saludó, la montura de conejo blanco uno saltó tanto tiempo, llevando a San Uukon, varias personas bajaron por la pared y se fueron gradualmente, el camino es el más aburrido, elegante, ¿o a qué jugamos? ¿Tú, qué quieres? Tusan Yaya escuchó a San Uukon venir de repente, tal oración, manos instintivas guardadas frente al húngaro, lo observaron con una mirada de vigilancia. San Uukon le miró con los ojos en blanco. ¿Qué expresión tienes? El pensamiento de la vejez es tan impuro que uno está limpio y dijo, siéntete libre de acostarte y decir, ven y dame un pellizco. Resultó ser esto, Tusan Yaya parecía un suspiro de alivio. Los dos brazaletes de Tsao Hiao Hung, giraron la cabeza hacia un lado. No pellizcar. Una botella de vino Shichen, los ojos de Tusan Yaya de repente se iluminaron. La mitad de Shichen, dos botellas, San Uukon mira decisivamente al lado de Tusan Ron. Tolerancia y Tusan Yaya lo ve, pero el pequeño pero incomparable cuerpo uno cocinado uno ya se ha sentado en la cintura de San Uukon, un un dijo. Una botella es una botella, el trato. Tusan Ron Ron sonrió y se reunió. Hermano Goku, tengo muchas ganas de volver a comer eso llamado hierba de ozono. Tú elegirás la elección, esta hierba de ozono es la reina de las verduras. Después de un cultivo especial, tiene un aura enorme. Ya sea un demonio o una persona que come, crecerá demonio y mandá, pero un bebé raro, un Shichen, ¿cómo? De acuerdo. Tusan admitió con una suave sonrisa, se sentó junto a San Uukon y comenzó a presionar uno por él. Ahora tengo una almohada, dijo San Uukon, mirando al Tusan Rojo y mirando el lugar a su lado. Ven rojo, siéntete aquí, Tusan Hongon lo miró y la cara de Queen Fan. No me gustan, quiero tomar un refrigerio y quiero darte una almohada para las rodillas. Sueño. No, hermano, acompañarte a correr hacia el este, esto no es un beneficio para uno, muy triste. San Uukon, que observaba el rojo de Tusan, permaneció en silencio por un momento, sentado en silencio junto a su cabeza, San Uukon lo vio y tomó su rostro en sus grandes piernas blancas. Uno. Muy cómodo, también arqueó el arco. La expresión facial roja y roja de Tusan tiene un toque de rubor, pero el tono sigue siendo orgulloso. Esto es solo para agradecerte por ayudarme a refinar las garras aislantes, ¿no quieres jurar? Sí, la reina es muy linda y se ve muy linda y ¿quién está orgulloso? ¿El puño de Tusan Hongon? Golpeó la cabeza de San Uukon. Confío en ti, ¿eres violento? ¿Eres tan pesado? Si cambias a una persona común, no puedes ser golpeado por un puñetazo y no quiero que un ovar me gane. El límite de Tusan, es muy amplio, todo el camino, pero tampoco encontró ningún demonio sin abrir para bloquear el camino para robar algo. De esta manera, el grupo corrió casi igual por un tiempo, los ojos finalmente aparecieron como un vasto océano. Tusan on Red se puso de pie y se puso de pie, este es el lugar donde termina el río. Lo obligaré a salir y lo diré. Dicho, en la vertical, sobre el puño derecho, el poder demoníaco, repentinamente golpeado en la superficie del río, ¡Bang! El río rodando, puede describirse como olas asombradas, al momento siguiente, también se sigue un gran trago lleno de enojo. ¿Qué bastardo se atrevió a venir al sitio del río, estoy impaciente? Con el sonido cayendo, las enormes olas que surgieron de repente parecían estar restringidas por una fuerza invisible, girando la empinada recta, y el demonio gigante con una enorme cola salió volando de la columna de agua, levantando las olas. Inumerables, la apariencia de la imagen puede describirse como llena de fuerza. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. El capítulo 13 está muerto. ¿Este tipo es el gran río del río? San Wukong mirando el hombre corpulento que flotaba en la columna de agua frente a la cabeza de la serpiente, miró a Tusan Red. La escoria que no ha deformado completamente el cuerpo puede gobernar este lado. ¿Aguas? Tusan Rojo y expresión facial roja tranquila. La fuerza de este tipo no es como, pero en esta área del agua, sigue siendo un buen monstruo. Este no es el dueño de Tusan, Tusan Rojo. ¿No quieres estar en tu Tusan, cuál es el significado de correr en mi sitio? No me digas, ¿quieres provocarme para que cambie el río? Dos pulsera Hungría, una cara de confianza en sí mismo y arrogancia, frente al Rojo Tusan Rojo puede describirse como sin miedo. Tusan Hong Kong echó un vistazo al río e incluso no lo miró al ojo derecho. Provocarte y cómo quedarte. Oye. Escucha al demonio y di que estás enojado con Tusan Red. No esperaba que fuera tan loco. Muy bien, entonces déjame ir aquí hoy y estarás allí por un tiempo. Vi que las dos manos del río se abrieron y surgió el poder del demonio. Cuando llegó el momento, las olas chocaron contra el mar y se convirtieron en una gran ola de olas de agua. Ese tipo de sonido, se puede decir que toda la tierra está retumbando, como el poder de auto encendido, el terror es incomparable. San Hong Kong se reunió y se sorprendió un poco. La fuerza de este pequeño demonio no parece ser como, pero la capacidad de controlar el agua sí puede, no es de extrañar que se convierta en el dueño de estas aguas. ¿Qué escoria? Déjame ir a resolverlo. Tusan Yaya dijo, mientras la voz se elevaba, la mano se balanceaba ante las olas del cielo, el frío interminable, caca en el sonido, las enormes olas que barrían se congelaron en esculturas de hielo, el enorme cuerpo que flotaba en la enorme columna de agua se congeló gradualmente, y tuvo miedo de quedar atónito al instante. Espera. No me mates, me rindo. Me rindo. Parece increíble, no esperaba que fuera una escoria, Tusan Yaya resopló y miró a Tusan Red. Hermana, ¿es realmente útil encontrar a un tipo tan inútil? Por supuesto útil. La expresión facial roja y roja de Tusan calma. Aunque esta no es la fuerza del río, es solo para nosotros, en el mundo de los demonios, todavía algunos famosos, solo pueden contactarnos en otros monstruos marinos, después de todo, en el mar no es nuestro hogar. El original, si es útil, perdónale una vida. Tusan Yaya dijo, la mano se agita, congelando los cúbitos de hielo de la mitad del río. Tusan Hong Kong miró con indiferencia al río, y el aura de la reina no mostró dudas. ¿Tú, servicio? Atender. Pequeño oral convencido, gracias, la doncella Tusan no mata la gracia. El río no es muy arrogante para rendirse. Pequeño dispuesto a regresar a Tusan, que Tusan envíe. San Wukong. Este tipo es una pared de hierba a primera vista, o puedes golpearlo con la palma de la mano. Cuando escuché la historia del gran río, me sorprendió la expresión facial que se puso pálida. No quería pedir clemencia. No y no. ¿Lo pequeño es realmente rehuido? Pregúntale a Tusan, mi abuelo. Tusan Hong Kong. Si quieres vivir, solo haz lo que te dije y síguelo. Hazlo. Los pequeños deben hacerlo. Ve a contactar a otros reyes demonio en el mar, llévame a Tusan para pasarles una palabra, yo Tusan ha llegado a una coexistencia pacífica con la humanidad de la alianza, no invadas el pacto de paz de uno, después de enero, déjalos que todos vengan para mí, la convención de demonios Tusan Kaiwan, si no hay nadie y Tusan ya ya es una toma de posesión dominante. Todos asesinados. Sí, hay que hacerlo. Debe hacerse. El río estaba atónito y asintió, pero el corazón estaba lleno de odio. Este odio no es un buen demonio, me haces esperar, hoy insulto, te pagaré diez veces más que él, San Urukom mirando es una sonrisa en la cara del río. ¿O tilte diez veces las cien veces para pagarnos? No puedo pensar en que tu corazón aún sea profundo. La noticia de la gran noticia del río, la expresión del rostro cambió. ¿Tú y qué dices? Poco no entiende. ¿No entiendes? San Urukom sonrió. Olvidé decírtelo, pero lo leeré. ¿Qué? La expresión financiera de la gran noticia del río Yangt se ha cambiado mucho. El truco es como un ajo aplastado. Adulto, lo pequeño está mal, lo pequeño es solo una queja, como se atreve a tomar represalias contra ti, busca abrir, Oh, San Urukom parecía aburrido y saludó, y la voz del río que suplicaba misericordia se detuvo abruptamente, y la cabeza grande volaba, con sangre salpicando, cayendo al río. ¿Tú, cómo lo mataste? Tu San Rojo Rojo mirando la cabeza del río, el cuerpo sin cabeza, un poco horrorizado, originalmente todavía hablaba bien, ¿qué tan repentinamente murió? El primer conjunto, el último conjunto, esa basura no usa fine, déjalo que se vaya, no solo no hará las cosas con cuidado, sino que pensará en vengarse, pero ahora no hay tiempo para jugar con esa basura. Tu San Rojo Rojo dijo, Pero él está muerto, ¿a quién vas a contactar con los reyes demonios en el mar? San Urukom. No importa, no importa si esa escoria está muerta. One Air Alliance ya ha firmado la alianza. Luego solo tenemos que ir a otros grandes países demoníacos y pedirles que firmen este contrato para que sea oficialmente efectivo. Cuando se forma la alianza, dejar que hagan otras cosas triviales está bien, y no hay necesidad de dejarnos venir. Cara Roja de Tu Sanon. Si, mientras los otros países grandes estén vinculados, de modo que hayan firmado este contrato, entonces se realizará el plan de coexistencia pacífica de la transexual. Solo pensé en el demonio unificado, pero se olvidó de esto, y Tu Sanongon dijo que es una observación seria de San Urukom. Solo esta vez no puedes matar y dejar de matar, esto está relacionado con la alianza entre la gente y el demonio, no puede causar malentendidos, causó que la alianza fallara. Tengo miedo de que, no estoy de acuerdo con ellos y ellos están de acuerdo. Tu San Yaya inmediatamente agitó un pequeño puño para dar apoyo. Si, está el hermano de Goku, si no están de acuerdo, estarán de acuerdo. Tu San Rondron sacó un mapa de sus brazos y dijo, ahora tenemos que decidir a dónde ir primero. El más cercano a nosotros es el orgulloso país celeste. Puedes alcanzarlo cruzando la bahía de la jaula. Siempre manteniéndose neutral, casi sin tratos con el mundo exterior en los tiempos modernos, es posible que no estén de acuerdo con ninguna alianza, así que no se preocupen, los siguientes son los tres grandes países demoníacos restantes y... Pero si quieres ir a estos tres grandes países demoníacos, tienes que atravesar los límites de los seres humanos. Primero, el dominio occidental-occidental de Shao, luego la frontera sur, luego Beisan, Goku, ¿a dónde vamos? La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 14 San Wukong viendo el mapa. Ve primero a Southland. Tusan Rondron parecía serio. Doblado el sur, el país de lo venenoso y siniestro, y los monjes generales no tienen miedo de entrar en la tierra prohibida, tenemos que tener cuidado. Las cuatro personas volvieron a la espalda del conejo y partieron hacia el sur, la noche es tranquila. En la jungla, los conejos blancos uno de San Wukong han estado descansando en el suelo, y las tres hermanas de Tusan están durmiendo boca arriba. En cuanto a San Wukong, uno está sentado junto a la fogata, bebiendo vino solo, en vigilia. Este monstruo mundial está desenfrenado, y no hay lugar para observar la noche en esta cordillera árida. Aunque San Wukong solo necesita resolver el problema de colocar un encantamiento, pero para no ser tan aburrido en la vida, no lo hará en muchos lugares. Solo un demonio repentino apareció en su percepción, este demonio es muy familiar, San Wukong lo miró, pero vio el rojo rojo de Tusan en la parte posterior del conejo, rodeado por un toque de demonio. El puño estaba apretado con fuerza, su rostro estaba luchando, y estaba sentado en vano, aparentemente despertado por una pesadilla. San Wukong de repente se interesó. ¿Oye Quinn también tendrá una pesadilla? Esto es inusual, pero también un sudor frío, diciendo, ¿Qué pesadilla interesante hiciste al final? ¿Interesante? Tusan rojo y rojo miraron a San Wukong. En este momento, su expresión facial era un poco fría. Me sequé el sudor de la frente, me levanté y me puse de pie, salté del lomo del conejo, caminé hacia San Wukong y me senté. Tú vete a dormir, yo me quedaré en medio de la noche. Dormir es sólo un interés para mí, no dormir, pero relativo, tengo cierto interés en tu pesadilla, ¿no quieres hablar de eso? No quiero decir. Déjame adivinar. San Wukong mirando a Tusanongong dijo, Hay un día de pensamiento, sueños nocturnos, y ustedes, los zorros de Tusan, están todos enamorados. La naturaleza está atrapada por el amor, estás haciendo una pesadilla, puedes dejar que las pesadillas despierten a personas como tú, debe ser inolvidable, no me digas lo que te encontraste cuando eras un niño o mataste algo el asesino. Tú y Tusanongong parece haber sido interceptado por la mente, un poco horrorizado al ver a San Wukong, está claro que su corazón está conmocionado en este momento, parece que el impacto en ella es realmente grande. ¿Oye? Mira tu expresión, no me digas que es una buena persona la que mató al mal. Ven y habla con el hermano, soy un psicólogo de renombre mundial, el mejor para resolver enfermedades del corazón, incluida tu medicina para enfermarte. Tusanongong observó en silencio a San Wukong durante un rato, y la voz sonó en voz baja. Ya fue hace unos años. En ese momento, dos sacerdotes taoístas me atraparon e iba a vendernos a Tianxian Yuan y para San Wukong, Tusanongong no tenía ningún ocultamiento. Dijo el secreto escondido en su corazón durante muchos años, y este secreto, a excepción de ella y Tusanongong, ni siquiera Tusanaya lo sabía. Aunque San Wukong es conocido por el enrojecimiento de Tusan, pero se puede decir de su boca, el significado puede ser diferente. En otras palabras, mataste a tu propio salvador, así que he estado allí. En el remordimiento, este es despertado por pesadillas de día y de noche. ¿La idea de que quieres que la transexual pueda coexistir pacíficamente también se hereda de él? Sí, este es el deseo que dijo antes de morir, San Wukong dijo. Si este niño todavía está vivo, realmente quiero vencerlo. Tusanongong. No me malinterpretes, solo me preocupo por él, pero nada más, después de escuchar a San Wukong, había una sonrisa en el rostro de Tusanred. Esta chica ya se dio cuenta de esto. Parece que mi buen momento en este momento no es blanco. Por el momento, persuadió. El llamado ciclo celestial, debe haber fruto, debe haber sido debido a ti en su vida, así que todavía no me importa con esta vida, porque vives en ella. La deuda de la última generación, ¿esta vida sigue ahí? ¿Existe tal declaración? Tusanongong escuchó que es un vistazo. Sí, eres el hada de la línea roja, deberías entenderlo bien, o de lo contrario, déjame ver cómo son los recuerdos de mi vida. Tusanongong estaba muy sorprendido. No he usado la reencarnación, pero todavía puedo ver los recuerdos de mi vida. Tú no entiendes esto. El hermano sabe astronomía, sabe geografía, todo en el mundo, todo está bien, todo está claro, pero es un atisbo de la máquina celestial, y mucho menos el recuerdo de la última vida, aunque sea la última vida, es una pieza. De pastel por última vez. Tusanongong de repente se interesó. Entonces quiero probarlo, sí, listo, y San Wukong dijo que uno señaló las cejas rojas de Tusan, Tusanongong solo sintió que toda la conciencia era blanca, y luego el mundo blanco gradualmente se volvió de color, mostrando un hogar de cazadores de montaña. Imagen y vi al cazador que llevaba un cuchillo grande, empuñaba un arco y una flecha, yendo a cazar a las montañas, tan pronto como cambió la imagen, el cazador se encontró con un nido de zorros de montaña, y fue realmente una habilidad. Era una flecha y un, la imagen volvió a girar, vi al cazador cargando cuatro zorros de montaña de regreso a casa, mudando calambres, llegar al mercado para vender, y cuando llegué aquí, Tusanongong vio que la imagen circundante de repente se volvió borrosa, y la conciencia se sorprendió y volvió al cuerpo, abre lentamente los ojos, Tusanrojo pero susurrando para sí mismo. Esta es la llamada vida anterior, todavía está en este mundo, es Sanwukong todavía tan casual. El niño original era un cazador en la última vida, matando a toda tu familia y también vendiéndola con una bocetada en la piel. Es un ciclo natural matarte en esta vida. Diga, Mire, Tusanong Red Road. ¿Cómo, ahora te sientes avergonzado, todavía te sientes bien para matar, hay un poco de venganza en el corazón? Tusanrojo expresión facial roja tranquila. Gracias, ahora estoy, mucho mejor, en cuanto a los grilletes en mi corazón, ha desaparecido. Tusanongong solo siente que está ahora, y su cuerpo y mente están extremadamente relajados. Sanwukong se unió de inmediato. ¿Cómo, mi método para tratar la enfermedad cardíaca es muy inteligente, no llega a una buena revisión? Tusanrojo rojo mirando a Sanwukong, la cara que se acercó, todavía no sé qué está pensando, cuando se dispara la siguiente palma, Sanwukong sale volando directamente, solo mirando a Sanwukong en la dirección de volar, Tusanrojo y rojo está en silencio, ella claramente disparó en la dirección izquierda, porque este tipo voló hacia la derecha y voló hacia la derecha, solo escuchando a Yaya. Un grito, Sanwukong cayó directamente sobre su cuerpo, asustado de montar el conejo blanco. Uno se sorprendió de repente, se puso de pie de repente, se puede encontrar que después de Sanwukong, inmediatamente se agachó en el suelo, Lujo. Goku hermano, estás muerto y pervertido, ¿qué estás haciendo conmigo? No estoy siendo fotografiado por tu hermana, te vienes menos, ¿cómo puede mi hermana vencerte? Oye espera, ¿qué me estás sosteniendo? Hermano quiere dormir, solo falta una almohada, rojo, como castigo por mí, llegas a la noche en medio de la noche, la última actualización de la pluma, es el último capítulo de Dragon Ball. El decimoquinto capítulo del destino, esta cosa también es intimidante y dura. Todo el camino para jugar, han pasado dos días. Sanwukong y las cuatro personas finalmente llegaron al mundo humano. El mundo humano hoy en día no puede coexistir con el transexual, y la relación entre el hombre y el demonio todavía se encuentra. Tusan Rongron observa la pared alta y gruesa al frente, la expresión facial es seria, el frente es la ciudad donde viven los humanos. Aunque firmamos un convenio con una alianza aérea, ahora no es popular. Para problemas innecesarios, sigue ocultando la identidad. Ok. Tusan Hongong y Tusan Yaya no son muy hábiles en la técnica del cambio, pero es muy sencillo ocultar las orejas peludas y convertirse en humanos. En cuanto a Tusan Rongron, se la llama demonio de mil caras en el futuro, y es aún más simple. Un grupo de personas caminando por la calle ha llamado la atención de innumerables personas. Sanwukong es guapo y lleno de masculino y guapo, pero Tusan tres hermanas, también es la hermana real, y Lori, que no atrae la atención, seguida de un enorme conejo blanco. Uno, lindo lindo es difícil pensar en no atraer atención. Sin embargo, no es increíble traer una mascota demoníaca alrededor de un monje humano, por lo que otros solo sienten curiosidad por ver. Como la primera vez que vino al mundo humano, Tusan Yaya se sintió atraído de inmediato por las diversas cosas en el borde del camino. Tirar de Sanwukong es vagar por toda la calle. Pobre blanco no es solo para ser montado, esta vez se convirtió en un pobre porteador. Después de unos días, parece ser muy aburrido. Además de apurarse, es comer, beber y divertirse. Esto hace que Sanwukong tenga algunas dudas sobre si este mundo es pacífico o no. ¿No significa que cada protagonista viene con un desastre alo? Vaya allí, muera allí, o habrá un incidente importante, pero él puede ir a Sanwukong aquí, como no ha pasado nada, incluso un camino a la muerte. No he visto uno de los dos bienes. Esto ha obligado a Sanwukong a mirar el cielo con los ojos. Él dijo, Efectivamente, esta cosa del destino también es intimidante y dura. Sé que Sanwukong no es fácil de provocar, y huye lejos, al flagelo. Alguien más y Tusan ya ya escuchó, y directamente blanco Sanwukong. Goku hermano, escúchalo, no me digas que todavía piensas que alguien nos robará. Si Tilde Red, si quieres restaurar el costo, definitivamente atraerá a las llamadas personas justas para eliminar la magia. Tusan Red en Red está lleno de tensión y mira a Sanwukong. No juegas estas malas ideas. Ahora es la condición principal de la gente y la liga de demonios. No puedes discutir con los humanos y De acuerdo. Ok. De todos modos, llevo unos días jugando, y nadie ha venido a pedirme una cara. Esto es realmente suficiente para mí para hablar. Todavía te llevo directamente al sur. ¿Ir directamente al sur de China? ¿Cómo llegar allá? Tusan ya ya parecía curioso. Solo ve así, dijo Sanwukong, su mente se estaba moviendo, y vio un pequeño destello blanco que todavía corría con fuerza y desapareció en el camino oficial. Tusan Red y Red Sisters siguen mirando la palabra Southern Country en la puerta principal de la ciudad. Todos y cada uno es una mirada de sorpresa. ¿Este y es este el país del sur? ¿Es Xiao Bai, el cuerpo de Pro 1? En Sanwukong, porque no tiene que trabajar duro. Después de la conmoción, Tusan ya ya sosteniendo a Sanwukong es una mirada de emoción. ¿Es tan poderoso que iré al sur en un abrir y cerrar de ojos? Hermano Goku, te admiro más. Tusan Rojo Rojo 1 sorprendido, mirando a Sanwukong. Dado este tipo de hechizo, ¿por qué no usarlo temprano? Nos duele conducir durante unos días. Tusan Rongron es una curiosidad. Goku hermano, ¿cuál es tu hechizo? Que yo sepa, solíamos pasar unos días fuera del sur. Movimiento instantáneo, puede atravesar el espacio e ignorar la distancia. Mientras el dios pueda llegar al lugar, se puede llegar en poco tiempo. Tusanongong escuchó la noticia y se sorprendió. ¿Pueden tus dioses llegar a un lugar tan distante? Sanwukong sonríe, no explica, teme asustar a la gente, sino que piensa que está alardeando, ¿por qué molestarse en explicar? Tusan ya ya sostiene el brazo de Sanwukong, sus ojos brillan con estrellas y su rostro mira hacia adelante. Es demasiado poderoso, es mi hermano Goku, es movimiento instantáneo, quiero aprender, qué tan bueno, hermano Goku. Tu reino no es suficiente. Cuando alcanzas el reino, te estoy enseñando. ¿Qué tipo de reino quieres alcanzar? Al menos es mejor que tu hermana. ¿Amas fuerte que mi hermana? Parece que no tengo esperanza y Tusan ya ya estaba desanimado. Sanwukong sonrió y se tocó la cabeza. No te desanimes, tu talento no es peor que el de tu hermana. Con el tiempo, se espera superarla. En realidad, los ojos de Tusan ya ya vuelven a brillar. Tusan Red también está tocando la cabeza de Tusan ya ya. Ya, tu talento es definitivamente peor que el mío, mi hermana lo sabe. Unun. Las tres hermanas se retiraron del disfraz y volvieron a su apariencia original. En este país del sur, entrarían como seres humanos, pero tendrían algunos problemas. En la puerta de la ciudad estaban dos toros y el vaquero con una espada de mango largo. Cuando Sanwukong estaba cerca de la puerta, el demonio vaca de la izquierda fue atropellado resueltamente, y el gran cuchillo frente a él estaba frente a Sanwukong, bloqueando su camino. Espera, ¿eres, humano? Sanwukong ahora parece una persona común, por lo que es muy bueno identificarse. ¿Qué es? No esperaba que fuera humano. Parece ser un humano ordinario. Me atrevo a venir a nuestro país austral. Estoy lo suficientemente gorda. Los demonios circundantes escucharon esta bebida ruidosa y todos se detuvieron. ¿Qué? ¿Él es humano? ¿Seres humanos horribles? Mi hermano fue asesinado por monjes humanos indiscriminadamente hace unos días. Hoy vengaré a mi hermano, seres humanos, tomad vuestra vida. Sanwukong mirando a un demonio tigre se apresuró hacia su aura asesina, diciendo que estaba sin palabras. Tu hermano es asesinado por otra persona. ¿Qué quieres decir con vengarte de mí? Diciendo, su cuerpo brilló, agarró el puño que el demonio tigre balanceó y lo arrojó con fuerza al suelo. El sonido de... rugió violentamente, la tierra giró y se abrió, y colapsó a una profundidad de decenas de metros. Llegó el hoyo. En contraste, el demonio tigre, nariz y nariz sangrando, huesos rotos, ha sido desechado. Para los problemas, Sanwukong siempre ha sido tan directo. Tusanongong corrió apresuradamente y abrazó el brazo de Sanwukong. Todos dijeron que no solo debes disparar, ¿cómo puedes darle una mano cuando la harás? ¿No viste que la gente es la primera en hacerlo? Es tan audaz. Me atrevo a crear problemas en mi país del sur, rápido, tómalo. Mientras el demonio vaca gritaba, un gran grupo de demonios vaca salió corriendo de la ciudad y rodeó a las cuatro personas de Sanwukong. Esto es interesante, rojo, o vamos todos hasta el palacio. Y... La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 16 Dama venenosa No dispares, aún así dáselo a Jair. Tusanongong sostiene el brazo de Sanwukong con fuerza y... agarra su otra mano, sin dejarlo libre, porque Sanwukong con las segundas manos no están muertas ni heridas de gravedad. Ahora bien, no es bueno entrar en conflicto con el sur. Es decir, tal escoria debe ser disparada por el hermano de Goku, Jair podrá nivelarlos. Tusanjaya y Sanwukong se han mezclado durante mucho tiempo y el tono es un poco como el... Huracán, en realidad todavía estoy tratando de entrar al palacio, no sé cómo vivir. New Diablo Capitán Una bebida fría. Manos. El demonio vaca que rodeaba a Sanwukong fue el disparo completo de aura, y la espada de mango largo se cortó simultáneamente hacia ellos, es una pena que durante la ola de Tusanjaya, las vacas y los monstruos que los rodeaban se congelaron en esculturas de hielo. Bien. Es asombroso. No parece ser un humano común y un monstruo. El Capitán del Demonio de las Vacas vio veinte vacas congeladas en un abrir y cerrar de ojos, y finalmente se puso de color. Se volvió y gritó a la pared. Rápido. Tocad los tambores Fiting, hay monjes humanos y grandes demonios. Con los sonidos de tambor de Don Don Don, bajo la bendición del poder demoníaco, incluso la gente de toda la ciudad imperial se escuchó claramente. Por un momento, toda la ciudad capital del sur de China ha entrado en forma de guardia. En una calle, un hombre y una mujer caminan en un paseo. Hay ocho ojos en la cara del hombre, uno en el otro y cuatro a la izquierda y a la derecha, que parecen hacer que las personas se sientan peludas. La mujer es excepcionalmente hermosa, el cabello castaño largo es simple y el paquete es suave y elegante, dejando un flequillo de tamaño mediano, una hermana real madura de pleno derecho. Esta hermosa y fea estación juntas es un marcado contraste. En términos modernos, es un ojo picante. Los dos escucharon la campana y la expresión facial cambió ligeramente. Es la dirección de la puerta de la ciudad, dicho, los dos al mismo tiempo que la forma del cuerpo corrió hacia la puerta de la ciudad a un ritmo alarmante, con por un momento, la hoci venenoso, popoci se están alarmando, aquí está la ciudad imperial, los tambores están sonando, y mucho menos estas personas, incluso la alegría del emperador está atónita, puerta de la ciudad del sur del país. ¿Quién se atrevió a venir a mi país del sur para dispersarse salvajemente? Con un trago fuerte, San Wukong solo vio una hermosa sombra en la pared sobre la muralla de la ciudad, elegante y elegante, la falda ondeaba, de esta manera es lo suficientemente hermosa. Sin embargo, el chirrido susurrante de San Wukong es para hacer que esta hermosa cara de belleza roja sea obvia. Red Slittle incide 1, audaz y obsceno, muere. Cuando la voz de San Wukong cayó, siguió un rugido enojado y vi un monstruo con 8 ojos corriendo hacia San Wukong. ¿Dónde está el feo? ¿También estás jugando con mi hermano Goku? Tu San Yaya gritó 1 bebida, la pequeña 1 mano disparó hacia adelante, el terrible frío salió al instante y el monstruo de 8 ojos recibió directamente congelado en el hielo. Tu San Yaya Lima se burló con orgullo. El hermano de Goku me enseñó que este método de usar el frío es realmente poderoso. Sin embargo, su voz simplemente cayó, pero vio la escultura de hielo, de repente se convirtió en una capa de color púrpura, el hielo se derritió gradualmente como la nieve, Tu San Rondron lo vio, y la cara se sorprendió. Un veneno de fuego muy poderoso, incluso el hielo de la hermana de ya puede disolverse, es un país del sur que hace que la gente se sienta horrible. El monstruo de 8 ojos miró a San Wukong y se veía serio. No importa quién seas, si te atreves a venir a mi país del sur para causar problemas, serás sancionado. ¿Sanciones? Tu San Rojo y tranquilo mira al monstruo de 8 ojos, es muy dominante. ¿Por ti? ¿Al pie del pie? El camino directo al pasado y sin embargo, al ver al monstruo de 8 ojos agitándose en una mano, la niebla púrpura barbió y cubrió a Tu San Red. El suelo se corroyó a lo largo del camino, lo que demuestra que este veneno es terrible. Este tipo de medios de los próximos 3 se atreven a atreverse a presumir frente a mi. Tu San Rojo rojo desde mi desprecio, la mano agarrada, la niebla venenosa en el frente fue rápidamente arrancada por ella, el monstruo de 8 ojos lo vio pero se sorprendió. ¿Rasgar la niebla venenosa a mano? ¿Garras aislantes? ¿Eres Tu San Rojo? Es un poco tarde para saberlo ahora. El sonido cayó. El puño rojo de Tu San ya había sido bombardeado en el vientre del monstruo de 8 ojos, lo que provocó que volara hacia atrás asfixiante y se deslizara por el suelo por decenas de metros. Estabilizando la figura, solo luchando por un tiempo, pero tampoco pudo ponerse de pie. Tu San Rojo 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 y la belleza vestida de rojo dio un paso adelante y miró a Tu San, pero había una sonrisa en su rostro. Se rumorea que tu garra aislante es un némesis mágico. Incluso el veneno no tiene miedo. Te veo y... Efectivamente, el nombre no se pierde. Expresión facial roja y roja de Tu San. Mirando la belleza del vestido rojo. Ya que conozco mi identidad, debo saber que no estoy buscando problemas. Tengo algo que ver con el rey de tu país. Por favor hágamelo saber. Parece ser un malentendido y la venenosa dama demonio 1. 1 es encantadora, pero la voz es fría. Es solo que la gente de nuestro país del sur ha sido golpeada por ti. Si no regresas, los demás pensarán que somos buenos en el sur. Acoso. Dijo, vi la belleza roja del viento. Amo una variedad de golpes ligeros, un viento fragante llenó a los cuatro. Tus garras aisladas pueden ser inmunes, pero otros... Tu San Yaya y Tu San Ron Ron se han preparado durante mucho tiempo, en la niebla tóxica, utilizados para proteger el cuerpo del demonio, para detener la niebla venenosa, pero no envenenados. Justo en contraste con San Wukong, este tipo en realidad respiró hondo, abrió la boca y se comió toda la niebla venenosa. ¿Qué es este veneno? Es difícil de comer. Comer, comerlo. La mujer vestida de rojo que miraba a San Wukong estaba atónita. Es tan bueno, resulta que el hermano de Goku no le teme al veneno. Tu San Yaya de repente miró a San Wukong. ¿Tú, quién eres al final? La hermosa mujer que miraba a San Wukong de repente se puso seria. No pareces un manje común, no me digas que también es el zorro de Tu San. No estés tan nervioso, mi nombre es San Wukong, es un manje personal, pero no es un demonio zorro. San Wukong dijo, caminando hacia la belleza vestida de rojo. Bueno, deberías llamar a la dama venenosa, ¿verdad? Escuché que criaste una camada de arañas. Sácalo y verás, compro uno a un precio alto, ¿cómo? ¿Quieres comprar una araña conmigo? La dama venenosa obviamente estaba confundida por el repentino pensamiento de salto de San Wukong. ¿Este tipo quiere comprar una araña conmigo, está enferma? Ahora estamos en la batalla, está bien. No una araña, un huevo de araña, quiero comprar un huevo como mascota. San Wukong parecía serio. Sígueme para comprar una araña, huevo. Después de escuchar a la dama venenosa, se puso furiosa. Bastardo. ¿Juegas conmigo? Una bebida enojada, disparada con enojo, muy obvia, una dama venenosa usó las palabras de San Wukong como una obra de teatro uno, especialmente buscando un hada femenina para comprar huevos, la gente no se equivocará. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 17 El dios del ajedrez La dama venenosa estaba enojada y le dispararon, pero San Wukong la tomó. Ella fue a atacar y tomó su esbelta cintura. Ella estaba muy seria. Tengo muchas ganas de comprarte un huevo de araña, nada más. ¿Cuántos monstruos en el mundo? ¿Por qué compras conmigo, bastardo, pero te atreves a decir que no me estás tomando el pelo? La dama venenosa escuchó las palabras, pero estaba aún más enojada, llena de demonio, llena de una intensa niebla venenosa. Sin embargo, San Wukong lo ignoró directamente, agarró las manos de la dama venenosa y la atrapó en la axila. Soy demasiado perezoso para decir tonterías contigo, quítatelo y luego pregunta lentamente. Presuntuoso. Justo cuando San Wukong se dio la vuelta, sonaba un viejo sorbo, y el sonido era un poco viejo, pero estaba lleno de energía. Vi a un anciano y una esposa que venían a una velocidad asombrosa del centro de la ciudad, y ya estaban en la puerta de la ciudad. Veneno la Ozi, mujer venenosa y los ojos rojos de Tusan vieron aparecer a los dos, la expresión facial inmediatamente se volvió seria. Ten cuidado, estos dos son los expertos del sur, especialmente el venenoso la Ozi, la fuerza está cerca del rey demonio. El viejo venenoso con las manos detrás de la espalda, un par de expertos ocultos, envió una mirada tranquila a San Wukong. La dama venenosa está puesta, el viejo no puede avergonzarse. Después de escuchar a San Wukong, de repente sonrió. Pareces muy arrogante y tienes la capacidad de quitarme a la gente de las manos. Tusan Rojo Rojo inmediatamente se dirigió a San Wukong. Goku, derribemos a la gente, nuestro propósito aún no es entrar en conflicto con el sur, San Wukong mirando a Tusan Rojo, una cara seria. Todavía aprecio tu aspecto dominante habitual, el aura de la reina. Punto 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 Tusan Rojo y Rojo por un momento, dijo. No hagas una vida. Dijo, de vuelta, con Tusan ya ya se pararon en un solo lugar. No te preocupes, ¿cómo puede un anciano hacer una vida? San Wukong dijo, mirando a la mujer venenosa que estaba sujeta por él, ella y sonrió. Hagámoslo con ella. Oye Tilde quiero matar a los grilletes, escucha el respeto, ¿crees que mi dama venenosa tendrá miedo? La dama venenosa inmediatamente aplastó a San Wukong y lo miró como si estuviera muerta, sin miedo. San Wukong escuchó, pero fue un leve suspiro. Ahora, el periódico hermano, realmente bueno, limpio, incluso esto no puede escuchar el significado de verdadero. Justo cuando San Wukong cantaba la dama venenosa, el laoci venenoso opuesto estaba listo, pero lo vio sentado con las piernas cruzadas y colocado frente a un Wukin. Mientras que el suegro venenoso estaba parado detrás de él, con una mano sobre él. Detrás, transmisión de poder demoníaco. Muy obvio, debido a la presencia de Tusan Rojo y Rojo, venenó la oci. Los dos hijos envenenados se unieron para salir con todas las fuerzas, sin el menor corazón. Mientras sonaba el sonido del piano, el espacio circundante apareció de repente como un remolino, y la extensión volvió a la normalidad en un abrir y cerrar de ojos, pero se convirtió en una noche durante el día. Tusan Yaya parecía curioso. Sí, ¿cómo está oscuro? ¿Imaginación? Tusan Rondron es una expresión facial. Es una operación horrible, pero no funciona en absoluto. ¿No es una ilusión? ¿Qué está pasando? Tusan Ongon es una cara seria. Ten cuidado, se rumorea que el sur es famoso por su veneno sónico, tal vez ya lo hallamos, las palabras no se han terminado, Tusan Ongon se sorprendió y ambas manos estaban frente a él, pero vieron que el venenoso la oci que todavía tocaba el piano no sabía cuando ya estaba frente a ellos, y la palma de la mano. Su mano estaba frente al Tusan Red. Cuando la filmación húngara, afortunadamente, Tusan Rojo y Rojo respondieron a tiempo, con ambas manos bloqueando este poderoso golpe, solo salieron dos pasos, es para estabilizar la figura. El la oci envenenado de repente tomó el color de la sorpresa. No quiero ser Tusan Ongon. En este caso, puedo reaccionar a tiempo, pero tú puedes, ¿dos de ellos? Dijo, mirando a Tusan Yaya y Tusan Ron Ron. No es bueno. La expresión facial roja y roja de Tusan cambió ligeramente, solo quería parpadear frente a sus dos hermanas, pero al momento siguiente, se sorprendió al descubrir que no había esperado su acción, todavía estaba frente al venenoso la oci. Apareció detrás de Tusan Yaya y Tusan Ron Ron, rápida velocidad. Yaer, niña, ten cuidado. No es rápido, pero acelera el flujo de tiempo en este lugar. La voz muy simple de San Uukon sonó en vano, y el venenoso la oci que miraba a los ojos tendría que atrapar a Tusan Yaya, pero fue cortado por el cuchillo de mano de San Uukon. En el suelo. Quiero atrapar a mi familia, Lori, intercambiar rehenes conmigo. La idea es buena, pero hay que hacerlo. El venenoso la oci resistió la conciencia de que casi se desmayaría y miró hacia arriba. San Uukon se sorprendió. Míralo, vi mi hechizo, y puedo seguir el ritmo, ¿cómo es esto posible? Anciano. El hijo envenenado vio al la oci envenenado siendo derribado por San Uukon. Se sorprendió y se tambaleó. Atacó a San Uukon, pero desafortunadamente, San Uukon también la cortó con un cuchillo de mano. Terrestre. Incluso los dos ancianos son realmente fuertes, pero tienen que mirar quiénes son. Todos los demonios circundantes quedaron atónitos por la imagen frente a ellos. El comedero, este monje humano es muy poderoso, incluso el venenoso la oci, el hijo venenoso no es un enemigo. Se acabó. Este tipo es demasiado feroz. Ve al emperador y ve al emperador. La doncella venenosa fue colocada bajo el brazo de San Uukon. En este momento, ver a San Uukon también está asombrado. ¿Quién eres al final? Nunca has oído hablar de tu nombre en el monje humano. ¿No lo recordarás en el futuro? San Uukon informó una sonrisa. Las tres hermanas Tusanongon llegaron a San Uukon y estaban llenas de curiosidad. Goku, ¿qué acabaste de decir? ¿O acelera el flujo del tiempo? El anciano usó un hechizo llamado ajedrez de dios. Algunas personas en la leyenda subieron a la montaña para cortar madera, y cuando se encontraron con los dioses, jugaron al ajedrez y se detuvieron a mirar. Vigilaron el hogar y descubrieron que los humanos habían pasado cientos de años. Lo que juegas es Got Chess. Que acelera el flujo del tiempo, por lo que tu velocidad es más rápida que la de él. Los hechizos en esta leyenda realmente existieron, Tusanongon se sorprendió por el tono. Este venenoso la Oci es bien conocido y bien merecido. Es impresionante. ¿Cómo te mantuviste al día con mis movimientos? Envenenando a la Oguat, Jin San Uukon exclamó sinceramente. Expresión facial de San Uukon el extraño viendo venenoso la Oci, pero si lo piensas, parece que no hay nada de malo en esto. Hay al menos cientos de ancianos, miles de años, y San Uukon tiene solo unos pocos cientos de años, eso es todo. Sin embargo, es un poco incómodo que lo diga un pollo tan débil. En este momento, se escuchó una voz con un poco de ira detrás de todos. ¿Tusan Dagan, es demasiado venir a mi país del sur para hacer un movimiento tan grande? La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 18 Usan Red Reduve es Wanua Kingtian, emperador. Al ver venir a la gente, el demonio que lo rodea es una expresión facial, y el horror original y la mirada inquieta se han calmado. Wanjun Kingtian tiene autoridad absoluta en el país del sur. Ha conmocionado al país del sur durante siglos. Su existencia es, naturalmente, para permitir que toda la gente de Southland se apresurie a enorgullecerse. Nota. El trabajo original menciona que Wanoptimus ha estado en el sur durante miles de años. Este milenio se agredará durante cientos de años, todos los cuales son hace solo unos pocos cientos de años. Al ver que todos los emperadores de Southland estaban presentes, Tusanongong le puso una carita e hizo una etiqueta simple. Ya les he dicho a sus súbditos en el futuro, pero no son reacios, esto puede ser no es de extrañar que lo seamos. Dicho eso, lastimaste a mis súbditos. No puedo hacer esto como emperador. Wanqing Kingtian, como rey de un país, naturalmente no quiere caer en la cara de su país. Escuché que puedes pintar una montaña roja y una mano roja para romper la habilidad, me pregunto si puedo recoger el anciano e intentarlo. Tusanrojo rojo paso adelante, la expresión facial tranquila es muy simple. Por favor. Ella sabe que si no saca la fuerza que reconoce esta sensación de Wan, y mucho menos negociar con él, me temo que es difícil salir de este país del sur. Sin embargo, vi que las manos de Wan estaban juntas, Kanté y el poder demoníaco del demonio brotó del cuerpo. Todas las direcciones de la niebla venenosa también están pululando e inhaladas por él. Este es un demonio terrible en este momento. Se disparó a un nivel aún más sorprendente. Tusan ya ya se sorprendió y abrió mucho los ojos. No esperaba que este emperador del sur fuera tan poderoso, pero aún peor que mi hermana, esto es. Tusanongon sintió la increíble opresión, la expresión facial cambió ligeramente, era muy serio, y todo su poder demoníaco se liberó en un instante, y chocó con el poder demoníaco de Wan's Optimus. Un torbellino de monstruos se formó sobre el cielo, y un feroz huracán estalló, y esos pequeños demonios explotaron y se mantuvieron inestables. En cuanto al pequeño demonio que vio la película en la ciudad, ya se quedaron atónitos. Esto y esto y siente el enorme poder demoníaco de Tusanongon. Esta es la próxima ronda de Alegre Shinsu 1 tiene un shock. ¿Es comparable al poder demoníaco del anciano? ¿Tusanongon realmente tiene esta fuerza? Debes saber que el enorme poder demoníaco de Wan ahora está usando el método secreto. Con la ayuda de toda la ciudad, docenas de millas de poder demoníaco, se ha usado por un momento, y tiene el horrible poder demoníaco en este momento, pero no esperaba que usara Tusanongon. ¿Cómo no va a sorprenderse él mismo? Después de que la vida es increíble, es increíble. El venenoso laozi tirado en el suelo también está asombrado. El monje humano lo olvidará. No esperaba que este Tusanongon tuviera una fuerza tan asombrosa. Parece que tienen subordinados antes. Es incómodo, es incómodo, hey. Barra P. ¿Cómo es posible? ¿Hay incluso un demonio en el mundo para comparar con el emperador? La dama venenosa que estaba sujeta por San Wukong era increíble en este momento. Maestro D. Usan, tenga cuidado. Wan. Ki es increíble en este momento, pero la figura pequeña y corta es impresionante y dominante. Hazme un truco. Barra P. Y me, el demonio venenoso del terror se convirtió en un torrente venenoso que atravesó el vacío, balanceándose hacia Tusanrojo y Rojo, Ki se sorprendió, junto con las cuatro paredes, el suelo se desbordó. La niebla venenosa se erosiona y se disuelve en agua tóxica. Esta palma es un terror absolutamente impactante, no solo es el poder de lo asombroso, sino que también contiene veneno absoluto, la gente común no puede resistir, siempre que un pequeño toque, me temo que será muy venenoso, los resultados no necesitan ser claros. Sin embargo, es una pena que Wan Tian Qingtian ahora se enfrente a Tusanongong, que posee las garras aislantes, aún refinadas por Sanwukong, veneno, no una amenaza para ella. Eres muy venenoso, todavía poderoso, solo necesito una mano. Ante el terrible torrente venenoso que atravesó, Tusanongong no tenía ni rastro de conmoción, un poco debajo de los pies, ante los ojos de innumerables doble horror, ataque cuerpo a cuerpo, después de un rugido, el huracán venenoso del terror hizo que toda la puerta de la ciudad se derrumbara, e innumerables pequeños demonios volaron hacia el cielo y gritaron. ¿Cómo es posible? Ella realmente recibió el sorprendente golpe del cielo de 10,000 años del emperador. La dama venenosa observó esta escena insondable y los gritos impactantes. Sanwukong es una sonrisa. No es solo que sea tan fácil. Wan Wan, tienes que admitirlo, tu fuerza es realmente admirable, es digna de la generación del rey de Megatron, si es el momento que tengo delante, todavía es muy difícil tomar tu mano, pero ahora, es... así como así. Barra P. Con el sonido cayendo, la mano izquierda roja de Tushanon también es en vano para aprovechar la inundación venenosa, ambas manos cambian, instantáneamente se vuelven brillantes y translúcidas como el jade, la caza del vestido, el cabello largo balanceándose con el viento, no puede decirle al héroe. Dale ábreme. Ambas manos golpearon con fuerza y... se abrieron por ambos lados. En un instante, excepto Sanwukong, todos quedaron conmocionados y con los ojos muy abiertos en este momento, porque vieron que Tushan Red estaba acostumbrado a ambas manos y el juego era a mano alzada. El rayo venenoso se rompe como un nudo de bambú y se divide en dos mitades. No imposible. Wang Qingqian también quedó atónito por los medios violentos y dominantes de Tushanongong. Había pensado que alguien podría resistir su propio envenenamiento sorprendiendo al boxeo del cielo. Pero nunca pensé que alguien pudiera desgarrar a sus 10.000 años sobresaltando los cielos. El venenoso sobresaltó a los cielos en el momento en que se rompió el boxeo, el cuerpo rojo de Tushan y el rojo Giao 1 brillaron, y ya estaba frente a Wang Qingqian. Se agarró la garganta y lanzó una volea, y el sonido fue tranquilo pero lleno de una majestuosidad incomparable. ¿Tú y puedes servir? Servir, yo sirvo, Wang asintió con la cabeza dura, y Tushan Red lo asustó mucho. Tushanongong solo soltó, soltó Wang Wang. En cuanto a otras personas, han tenido miedo, y algunos monstruos han sido golpeados con fuerza, porque el emperador invicto en sus corazones ha perdido, el nombre de Tushanongong, desde entonces, me temo que conmocionará al sur. Wang Qingqian ha empacado su estado de ánimo y ha terminado toda la apariencia. Ver a Tushanongong es muy educado. La cabeza de... Usan. Es ahora, ¿puedes decirme el propósito de venir a mi país del sur? Barra P. Tushanongong miró hacia el lado de Tushan Rongron, Tushan Rongron se adelantó y dijo, ¿Estamos molestando en su país? ¿Sólo hay un propósito? Es decir, ¿desea firmar la alianza transexual con su país y no invadir uno? ¿Un tratado de paz? ¿La alianza transexual? ¿Tratado de paz? ¿Las cejas de Wang? Están ligeramente arrogadas. Tushan es un maestro, tu fuerza es convincente, pero si quieres firmar esta alianza pacífica con los humanos, ¿es demasiado caprichoso? Y... La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 19 No tienes que preocuparte por esto. Hemos firmado un contrato con una alianza de vías aéreas. Ahora, mientras varias grandes fuerzas demoníacas hayan firmado este contrato, la alianza transexual tendrá efecto, y la gente y el demonio vivirán en paz. En una ciudad. Tushan Rongron sonrió, sacó el contrato y lo mostró frente al King Tian de Wang. Luego uno se refiere al nombre del pasivo y la huella de sangre. Mira, esta es la huella impresa por el maestro de la vía aérea, y luego este es el autógrafo de mi hermana. Esta sangre, es de hecho una familia de poderes reales, después de la revisión de Wang, fue una mirada de asombro. ¿De verdad tienes la habilidad de permitir que el poder del rey invencible sobrescriba este contrato? El venenoso Laozi tomó la boca húngara y se acercó al King Tian de Wang. El emperador, no es apropiado hablar de este asunto aquí, aún muévase al palacio para decirlo, o dañará la hospitalidad de nuestro país del sur. También es cierto. Wang Hun asintió y quiso pintar las montañas y rojo. Tushan es el amo de la casa, o volvemos primero al palacio, hablando de la alianza, ¿cómo? Tushan rojo y rojo, asiente. En ese momento, el monstruo de ocho ojos que había sido ralentizado se acercó a San Wukong. Fue muy respetuoso. Este adulto, ya que se ha levantado el malentendido, ¿cómo puedes poner a la dama venenosa? No la sueltes, el hermano tiene que hablar con ella sobre negocios. San Wukong dijo, saltando, aterrizando en la espalda de Xiao Bai, soltando a la dama venenosa, con una mirada seria. Ven, sigamos hablando sobre el tema. La dama venenosa es un rostro indefenso. ¿Tienes un tipo enfermo? ¿Tienes que comprar un monstruo conmigo? Te tengo miedo, y cuando regreses, puedes recogerlo, no me molestes más. Eso es todo. San Wukong agarró la mano delgada del escorpión y juró con ella, e hizo que la expresión facial de la dama venenosa se pusiera rojiza, no me digas. Este tipo no sabe si los hombres y las mujeres están dando o no. Tu San Yaya miró al costado es inexplicable. Hermano Goku, ¿por qué tienes que encontrarla para comprar un monstruo? Aquí está el país del sur, el monstruo es más, si te gusta criar a la araña demonio, te acompañaré más tarde. Ve a buscar un nido y vuelve. Nadie más, la quiero a ella. San Wukong no está tratando de criar una araña demoníaca, solo quiere quitarle el papel de la futura hermana de la mano de la dama venenosa, no importa. No sé si nació la dinastía Kim actual, porque el punto de tiempo actual está a unas pocas décadas de distancia de la comprensión de la dinastía Kim sobre el poder del rey. Sin embargo, para los monstruos, las décadas no son muy largas, y la dinastía Kim en ese momento se convirtió en un cuerpo mitad humano, mitad demonio, y ya nací. Cuando Kim Tianbe ve que la dama venenosa no debería estar en peligro, por lo que no la cuidará, se sentará en la carreta de bueyes preparada, conducirá frente a la carretera e irá al palacio, y San Wukong, están sentados en la espalda de Xiao Bai, pero están dando la bienvenida a innumerables demonios para que dejen de mirar, sin embargo, cuando se trata de la carreta de bueyes, es similar al carruaje, pero es cambiar el caballo en una vaca para tirar del carro, pero esta vaca puede entender las palabras, ya es considerada un demonio. En cuanto al monstruo de ocho ojos, siguieron a San Wukong detrás de ellos y sus ojos se fijaron en San Wukong. Eran un rostro hostil y vigilante, temiendo que intimidara a la dama venenosa. De hecho, este monstruo de ocho ojos es el esposo de la obra original que envenena a la dama, según la historia de la obra original, esta vez los dos deberían haberse casado y el monstruo de ocho ojos debería haber sido sellado por la espada enmascarada en la corona de la dama venenosa. Sin embargo, debido a que San Wukong vino a este mundo, afectó el destino de algunas personas y, por lo tanto, la dama venenosa actual aún no se ha enamorado del monstruo de ocho ojos. El monstruo de ocho ojos no provocó al hada espada enmascarada debido a una hermosa boda y escapó al destino de ser sellado. Ahora él está luchando para perseguir a la dama venenosa, pero este tipo realmente da demasiado miedo, a la dama venenosa obviamente no le gusta. A menos que haya algunas circunstancias especiales, como héroes que salvan a los Estados Unidos, pero con la existencia de San Wukong, su obvio no tiene esperanza. Después de llegar al palacio, el Wan Tian de Wan fue una magnífica recepción para San Wukong. En el banquete, también pudo hablar sobre la alianza. Wan Du Kim Tian se sienta frente a San Wukong. La expresión facial en este momento es extraordinariamente seria. Tu San es el amo de la casa, y el concepto de coexistencia pacífica de tu transexual es cierto. Todavía hace que el anciano sea muy admirado, pero el sueño es solo un sueño. Las personas y los demonios han sido odiados durante muchos años, pero no cambiarán debido a esta alianza de papel. En ese momento, la vida transexual junta, si causa un caso sangriento que no se puede limpiar, ¿qué hay de ti? Expresión facial roja roja de tu San serio. Sé que es realmente difícil querer vivir juntos en paz, pero mientras nos esforcemos, tratemos de manejar a sus subsubordinados. Durante décadas, cientos de años después, cuando la gente se acostumbró a coexistir con las transexuales, este problema se resolvió. Bueno dijiste que realmente tiene sentido, pero incluso si lo prometí, es posible que la gente del sur no esté de acuerdo. Después de todo, nuestro demonio y nuestra gente se han apoderado de los malditos mares y quieren que accedan a reconciliarse con los Terran. Me temo que es muy difícil. Tu San rojo y expresión facial roja tranquila. Los yaozu están hablando con fuerza, y la reputación del sur es fascinante. Me temo que es fácil presionar uno debajo de esto. La dama venenosa miró orgullosa y dijo, esto es naturaleza. El emperador ha estado en el país del sur durante cientos de años. Los monstruos aquí no están a un paso del emperador. El emperador tiene derecho absoluto a hablar en el país del sur. Wang Hun Qingtian es muy útil para halagar a la dama venenosa. Él dijo, simplemente firmando la alianza sin ningún motivo, es posible que otros demonios no estén convencidos, por lo que debe haber una razón para convencerlos, excusas. ¿Razón? ¿Excusas? Tú sean rojo y rojo viendo Wang o a Qingtian. Di. El rostro de Wang es serio. La montaña Wang es la tierra prohibida del sur de China, y también es la tierra sagrada. Para los nacionales existe un estatus divino insustituible. Incluso si eliges al emperador, debes quedarte en Wolverine Mountain, mientras salgas. Si sobrevives, puedes convertirte en el rey de este país del sur. Si puede ingresar a la montaña Wang y caminar en círculo, creo que esos ciudadanos ya no tendrán ninguna queja. Colina de las Mujeres. La dama venenosa escuchó el nombre y de repente respiró, y otros ministros del sur, sin excepción, muy obvio, este Wang San es una existencia terrible para sus países del sur, en realidad habló sobre los cambios de nombre. El venenoso corazón de la hoci es una sincera admiración por el Qingtian de Wang. El movimiento del emperador para jugar seis, la montaña Wang es una vida de nueve muertos para el reino del sur, y mucho menos estos forasteros, incluso si el rojo Tusan y el rojo tienen garras aisladas, es absolutamente imposible salir con seguridad y la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 20 ¿Alguien va a la montaña o Grok? En este momento, se escuchó una nítida voz infantil en el banquete, el tono estaba lleno de sorpresa y curiosidad, y el obvio desdén. Los ministros de Southland buscaron sus voces y se pusieron de pie y se pusieron de pie y saludaron su Alteza Real. La esquina es una niña que parece una adolescente, vestida con un vestido de princesa, linda y linda, solo con un sombrero con escorpiones vívidos, cucarachas, serpientes y otras cosas venenosas que no se parecen. Su rostro es tan inofensivo. Y detrás de ella, había un guardia panda, un palo de bambú y un mechón de cabello de la frente, cubriendo el ojo izquierdo, parece que hay una especie de héroes panda. Cuando Wan Tian Dewan vio la caída de Dewan, la expresión facial de repente muestra una sonrisa amable. Mi pequeño Luolán está de vuelta, ¿es divertido? Ven y ven al lado del padre. Venirí pequeño y descuidado. El rostro de Dewan estaba atónito, se sentó junto al cuerpo de Dewan y dijo, escuché que alguien vino a nuestro país del sur para crear problemas, así que me apresuré a regresar mirando a San Wukong y su grupo. ¿Es alguno de ellos? Wan Optimus es una expresión financiera. Es raro hablar en serio. Lan Lan, no grosero, estas personas son invitados de Tusan, pero no pierdas la cantidad de rituales que debería tener en el sur. Aunque Wan Lan Lan estaba acostumbrado a que lo mimaran desde la infancia, tenía mucho temperamento, pero dijo que también era una familia real. En la ocasión oficial, todavía conoce algunos rituales. Ahora tiene algunas personas en San Wukong, diciendo, acabo de escuchar que vas a la montaña Uguan. Esto es solo lo que dijo el viejo, aún no lo hemos prometido. Tusan Yaya dos brazalete húngaro, viendo el Wan Lan es algo infeliz. Los ojos de Wan Lan están en el medio del ojo, mostrando la mirada desdeñosa. Dije, ¿quién más en el mundo, además del padre, que se atreve a ingresar a la montaña Uguan? Son un grupo de especies inútiles. ¿Qué quieres? ¿Quieres pelear? Tusan Yaya de repente frunció el ceño, y su rostro estaba lleno de ira, y no le tenía miedo porque era una princesa. Mirar no era bueno, seguía jugando. Tu abuela no lo sabe. Me temo que no puedes. Wan Lan Lan entrecerró los ojos, su mirada era muy orgullosa, y esa mirada no puso a Tusan Yaya en sus ojos. Efectivamente, cuando era niña, era una princesa que era una niña mimada. San Uguan mirando, cayó felizmente y sintió una palabra. La atmósfera de observación está llena de pólvora, y Wan se apresura a decir. Pequeño, siéntate, todos son invitados, no pierdas la cantidad de regalos. Wan Lun Lan escuchó las palabras, esto es una bofetada en la cara, pero el susurro Gav 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 Gav, ¿a quién te atreves a decir? ¿No es una montaña Uguan rota? Mi hermana tiene garras aisladas, tecnología inmunológica y no es venenosa. El hermano de Goku es aún más poderoso. Un autobús puede hacer esa montaña de brujas. Arrasado hasta los cimientos. Wan Lan Lu Lan Soplando el toro, diciendo tanto, hay una especie de usted que entra y lo intenta. Cuando era niño, el temperamento de Tusan ya ya era muy apresurado. Pruébalo y pruébalo. Lo pedimos, pero si salimos de la montaña Wusan, ¿cómo estás esperando? Por otro lado, Wan Tian King Tian intervino una vez más. La naturaleza está firmando el contrato contigo para esta alianza transexual. Cuando esté en el sur, tomaré el poder de todo el país para promover esto. Bueno. Una palabra está fijada. Camino rojo rojo de Tusan. Lento. Pero Tusan Rongron se detuvo de inmediato. Si contamos esto, estamos muy en desventaja. Después de todo, la montaña Wuan es muy peligrosa. Lo tomamos para pelear, pero solo necesitas una promesa. Está completamente perdido. Justo, y luego, incluso si no vamos a la montaña Wuan, no es difícil obligarte a firmar un contrato con medios duros. La dama venenosa escuchó las palabras y de repente se enojó. ¿Estás mirando nuestro país del sur? Tusan Rongron parecía tranquilo. Acabo de contar un hecho, eso es todo, o, sí, olvidé decirte, que un aliado de las vías aéreas casi fue asesinado por el hermano de Goku, lo que obligó a Wuan Kuan Valle a firmar esto. El contrato, ¿crees que este pequeño país del sur, en comparación con la alianza de seres humanos de un solo hombre, como? Suspiró tilde tilde. Después de escuchar las sencillas palabras de Tusan Rongron, hizo que la gente del sur suspirara aliviada. Todos miraron a San Wukong, que nunca había dicho nada. ¿Esta persona tiene tanta fuerza? ¿Con una persona casi mata una liga de gas? ¿Qué tipo de broma, hay tal persona en el mundo? Wang Hung King Tian se tragó la boca y estaba realmente asustado. No importa si era cierto o no, la huella sangrienta de la hegemonía de Wang Kuan estaba en el contrato. Además, independientemente de la fuerza de San Wukong, ya es extremadamente tabú para Tusan Rongron, pero es una lágrima que ha desgarrado sus acrobacias más fuertes. Nadie en el sur es sus oponentes, la gente realmente quiere usar fuerte, es realmente un desastre en el sur. Tusan ya ya ve a su hermanita y asusta a la otra persona en una frase. De pie en la silla hay una mirada de suspiro. Si, el hermano de Goku lo dijo, no estoy de acuerdo, luego usa fuerte, todavía atrévete a resistir entonces se ha ido. Una ira grita en vano. Vamos a soltar. No creas que si ganas al emperador, puedes despreciar a nuestro país del sur. No es Tusan, sino el sur, es nuestro hogar. Me atrevo a jurar por el sur que te has ido. Inténtalo. Los ojos del venenoso la oci vislumbraron y descubrieron que la persona que hablaba era en realidad su propio hijo. No dijo nada, y todos los demás estaban en silencio, incluso cara a cara. De hecho, las palabras de Tusan ya ya fueron demasiado arrogantes, completamente no las puse a los ojos del sur. Por un momento, el ambiente se ha paralizado una y otra vez y San Wukong tomó el Shushan Yaya parado en la silla y lo puso sobre sus rodillas para tocar su cabeza. No solo lo ocultó, sino que también lo elogió. Tengo un poco de estilo. Tusan Yaya entrecerró los ojos y sonrió. Wandu Optimus mira a Tusan rey una cara seria. Tusan es un maestro, las palabras de tu hermana son realmente demasiado. Si no nos das cuenta, entonces este contrato, no podemos ayudar al sur. Vaya. Escuchar tu tono es pecar mi hogar ya ya. La expresión facial de San Wukong mira con calma a Wan Tian ¿Y también quiere ser una amenaza? No se equivoque, venimos aquí, no para pedir su consentimiento, sino para ordenar. La palabra LED salió y el sonido era como un Hongzong. Conmocionó los cerebros de todos y rugió. Una bocanada de sangre rociada todos en el sur están vomitando sangre. En este momento, todo el sur de China está en pánico y la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 21 Montaña Wuan ¿Cómo, cómo es posible? En este momento, Wang Qing Qingtian y otros están asustados y la expresión original de todos y cada uno se reemplaza por aturdidos. Originalmente pensaron que por la dignidad del país del sur, incluso si tenían que morir, tenían que mantenerla, pero no querían que San Wukong simplemente liberara al terrible Ki. Fue impactante que todos ellos resultaron gravemente heridos y no había posibilidad de resistir. Espera a la persona fuerte, este especial sigue siendo una lana. Esta, esta, es de fuerza, sin mencionar el asesinato de una alianza aérea, incluso si es el asesinato de los demonios, ambos lados son, no hay problema. La dama venerosa que mira los ojos de San Wukong y los dientes temerosos tiemblan. Originalmente pensó que la tolerancia de Tusan era exagerada, solo para asustarlos. No esperaba que San Wukong hablara directamente con los hechos, y les dieron una bofetada y les dejaron entender claramente que es la fuerza absoluta. Grandes y adultos y Rao y, perdón. Este contrato, lo firmé, lo firmé. Wan corrió al suelo, ver a San Wukong es una súplica, estaba realmente asustado por San Wukong, el reconocimiento directo del pedo. Oye, ¿por qué te atreves a hacer algo difícil? Para ser honesto, hacer un viaje a la montaña Wan no es nada para San Wukong. Simplemente no puede entender la apariencia de este cantante, y es tranquilo en la superficie, pero está haciendo trucos en la parte de atrás y haciendo una escena como la montaña Wan. Esto muestra que es porque quieren avergonzarse, pero debido a la fuerza de tu San Wukong, no se atreven a decirlo claramente. Disfrazados, rechazaron esta reunión de la transexual. Como quieres jugar trucos, no soy tan bueno como tú, asustándote directamente para que seas tímido, haciéndote entender que frente a la fuerza absoluta, todos los cálculos son inútiles. Los más problemáticos de la superficie, un tipo en la parte de atrás, se atreven a jugar trucos frente a mí, realmente buscando la muerte. San Wukong recuperó el aura, recogió el contrato y lo arrojó frente a Wan Yun King Tian. Date prisa, lo es. Wan Yun King Tian cayó al suelo, temblando uno estrechándose las manos, mordiéndose el pulgar derecho y presionando la huella de su mano ensangrentada en la esquina inferior del contrato. Tu San Yaya recogió el contrato y estaba muy orgulloso de él. Él dijo, ¿No estás muy avergonzado? No es una bolsa frente al hermano de Goku, oye. Wan Lan Lan no se atrevió a responder al sonido. Estaba realmente asustada por el ki del terror de San Wukong. Ya no era valiente poner a su princesita en el estante. Tu San Yaya saltó triunfalmente sobre la pierna grande de San Wukong y le entregó el contrato. San Wukong echó un vistazo y le dio el contrato a Tu San Rondron y recogió a Tu San Yua. Ya, siéntete en su posición original y levántate y levántate. Dado que se firmó el contrato de alianza, iré a la montaña Wukong. La cara de Tu San Yaya está desconcertada. El contrato ha sido firmado, ¿qué vas a hacer? San Wukong extendió la mano y le lamió la cabeza. Siendo una buena persona, ya lo prometiste. Naturalmente, tengo que ir por este camino. De lo contrario, la gente dirá que no cumplimos las promesas. Solo sabemos que estamos presionando a la gente. ¿O dejarme ir? Camino rojo de Tu San. No, es solo un paso lejos de eso es todo. San Wukong agitó la mano y miró a la dama venenosa. Llévame a la montaña Wuan. La doncella venenosa Lima miró los ojos del King Tian de Wuan y el respeto respetuoso de Wuan por San Wukong. Eso, San Wukong, no tienes que ir por este camino, ¿por qué? ¿Quieres que no diga nada? Oye, Wuan guarda un silencio despiadado. La dama venenosa tuvo que llevar a San Wukong a la ubicación de la montaña Wuan, esperando a que salieran del palacio, viendo la sangre vomitando en los monstruos de los guardias del palacio, todos y cada uno de ellos son forzados, el venenoso Laozi se apresuró a investigar, cuando regresaron, era una mirada de alegría. Informe de ambos Optimus. El emperador, el sur del país arriba y abajo, no importa que los monstruos humanos y animales hayan estado vomitando sangre, gravemente heridos, cayeron al suelo, presumiblemente fue solo, dijo el extremadamente tabú a la mirada de San Wukong, Wuan Jun King Tian solo sintió un corazón mareado y abrió los ojos. ¿Qué dices? Todo, nacional, arriba y abajo. Dijo, su cuerpo brilló, llegó a una plataforma alta, miró la ciudad y sintió en su corazón. Sacando lo genial y lo genial, la figura de la ciudad está llena de siete cifras, así que es tan espectacular. Resultó que el mayor impacto del error de Ki fueron solo algunos de ellos presentes, pero sorprendieron a todos los monstruos en el sur de China. En este momento, los ojos de Wuan en los ojos de San Wukong no pueden describirse como tabúes. Es solo miedo. Ahora piénsalo. Si no aceptara la suavidad en este momento, ¿no diría que el país del sur ha perecido? Imagínese esto, Wuan Optimuston siente un sudor frío invadiendo instantáneamente uno mojó su ropa, muy ninguna imagen de un pedo uno acciones se sentó en el suelo. Justo ahora realmente se fueron por la puerta fantasma. Es ridículo que incluso quisiera jugar una mala pasada frente a estas personas fuertes, sin mencionar que los demonios del sur estaban asustados por la situación frente a ellos. Incluso tu San Wukong estaba un poco atónito. Realmente no se lo esperaban. Justo ahora, San Wukong ya había arruinado todo el sur. Por un momento, las tres hermanas están mirando a San Wukong con los ojos de la adoración extremadamente caliente uno caliente, es de fuerza, simplemente invencible. Vete. San Wukong miró a Wuan Tian y a otros que todavía estaban en estado de shock. Eran demasiado perezosos para prestarles atención. Sostuvieron la cintura de la dama venenosa y saltaron sobre la espalda del blanco y pintaron de rojo a Tursan. Las tres hermanas dijeron, estás esperando aquí. Diciendo, dirígete a la ubicación de la montaña de la bruja, la dama venenosa está horrorizada y observada. Los monstruos que yacen en el inconsciente están cada vez más conmocionados. Inconscientemente, el sudor frío me está invadiendo y no se sabe su vestido. Pero San Wukong viendo su cuerpo exquisito y delicado uno está lleno de ojos. Montaña Wuan. Justo cerca de aquí es la sensación de la niebla púrpura en el aire, el alcance, el pequeño blanco es el miedo de detenerse para atreverse a seguir adelante, como el frente de lo que es el animal salvaje feroz. La dama venenosa observó la jungla llena de fénix y los ojos se llenaron de miedo. Adulto, el frente es la montaña de la bruja, el camino de Next, todavía vas, la fuerza de la mujercita es baja, no puedes atreverte a acercarte, dejar que se reúnan, naturalmente tienes que entrar conmigo, si estoy solo, eso es mucho más aburrido. Ah, yo quiero entrar. La dama venenosa de repente se asustó por la expresión gorda y retrocedió unos pasos. No, no te vayas y si entro y no hay vida. Estoy allí, ¿de qué tienes miedo? Dijo San Wukong y estaba sosteniendo la cintura de la dama venenosa, por lo que irrumpió en la montaña Wuan, no, no quiero morir. Por favor déjame ir. En la selva, de repente se escuchó el horrible grito de la dama venenosa, la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. El segundo territorio de niebla venenosa de doce capítulos. En la montaña Wuan, en todas partes se llena la niebla venenosa, el terror siniestro, los huesos siniestros se pueden ver en todas partes, cualquier ser vivo que viva aquí, ya sea una flor, una hierba, un bosque, una bestia y un río que aún fluye. Son mortales muy venenosas. Aquí, mientras sea una negligencia, sufrirás una crisis fatal. San Wukong atrapó a la dama venenosa, y su rostro temeroso era tonto, y no la vio detenerse. Goku, por favor, déjame ir. No tienes miedo del veneno aquí. Pero no puedo hacerlo. En esta montaña Wuan, no tengo suficiente para perder cien vidas. Dije, ¿cómo te atreves a ser tan pequeño? San Wukong recibió una bocetada en la cadera de la dama venenosa y la bajó. La dama venenosa se reincorporó de inmediato y no le importó llevar a San Wukong a su conveniencia. No soy demasiado valiente, pero aquí está la montaña bruja. No te acompaño, da un paso. Dijo, giró y se fue, pero aún así no dio unos pasos, se detuvo de repente, el cuerpo se puso rígido en su lugar, no se atrevió a moverse, y dos mariposas de colores estaban frente a las aletas de su abanico, bailando, muy obvio, ella estaba asustado por estas dos mariposas. 7, Faisan de 7 estrellas. La dama venenosa observó a la mariposa que se acercaba cada vez más a ella, la expresión facial asustada se puso pálida y el rabillo del ojo se dirigió a San Wukong detrás de ella y estaba pidiendo ayuda. Son sólo dos mariposas, tengo miedo. San Wukong se paró en el mismo lugar, estirando uno de un dedo, pero vio las dos mariposas Fénix de 7 estrellas dando vueltas alrededor de la dama venenosa en el dedo de San Wukong. La dama venenosa se sintió aliviada y las dos mariposas hinchadas de 7 estrellas, que estaban tranquilamente estacionadas en los dedos de San Wukong, fueron una sorpresa. Goku, ¿sabes cómo controlar los insectos venenosos? San Wukong no respondió, sus dedos estaban ligeramente levantados y las dos mariposas Fénix de 7 estrellas inmediatamente batieron sus alas. Cuanto más volaban más y más lejos, más miraban a la dama venenosa. ¿No quieres volver, por qué no te vas? La dama venenosa miró la niebla venenosa que cubría la línea de visión y caminó con cuidado hacia el lado de San Wukong. Me trajiste, tienes que sacarme. ¿Estás planeando seguirme? Ahora esta situación, ¿puedes? La dama venenosa parecía impotente. Si no venció a San Wukong, realmente quería vencerlo. Ahora ella está en un dilema. Simplemente está deprimida. Eso se sigue, no digas tonterías San Wukong dijo, dando un paso adelante, la dama venenosa lo siguió de inmediato, jugando los 12 puntos de la mirada espiritual alrededor, no mucho después, fue para ver un frente púrpura en la niebla, inmediatamente tomé un puñado de San Wukong. Espera, el área de niebla venenosa morada en el frente parece un búho de 7 colas, y todavía damos vueltas. ¿7 colas? Muy venenoso. La dama venenosa dijo con una cara seria. Es más venenoso que el papilio de 7 estrellas, y está dedicado al papilio de 7 estrellas. ¿Ves la niebla venenosa púrpura? Esa es la formación del gas demoníaco liberado por el pelícano de 7 colas. Protección territorial, los monstruos ordinarios sólo necesitan tocarlo, el cuerpo se disolverá, se infectará y morirá. Y una vez que pongan un pie en su territorio, serán atacados y atacados. Son muy viciosos. Una vez que son apuñalados o mordidos, su poder demoníaco se secará rápidamente, lo que provocará una insuficiencia cardíaca y luego se convertirá lentamente en un charco de sangre púrpura y morirá. Este tipo de veneno, en los países del sur, sólo el venenoso la oci y el emperador no tienen miedo. San Wukong escuchó pero sonrió. Suena bastante venenoso, pero no hay nada en el mundo que me haga desviarme de Wubukong. Diciendo, San Wukong ha ido directamente al área de niebla venenosa púrpura que cubre cientos de metros. La mujer venenosa detrás está asustada por la expresión facial que se puso pálida y sostiene a San Wukong. Oye Tilda, ¿realmente quieres entrar? ¿Qué hago? Incluso si no tienes miedo, no puedo resistirlo. Te lo ruego, todavía andamos por ahí. No se puede culpar a esto por la timidez de la dama venenosa, porque ella vivió en el sur de China desde muy joven, muy consciente de las cosas terribles de Wolverine Mountain, pero también muy claro el terror de algunos insectos venenosos, debido a la claridad, tanto miedo. San Wukong era demasiado perezoso para decir tonterías con ella, y con el grito del miedo de la dama venenosa, la empujó hacia la niebla venenosa púrpura. Eres un loco, esto lo vas a matar tú. La doncella venenosa movió rápidamente el cuerpo al extremo y protegió la nariz y la nariz, pero aún no pudo resistir la corrosión de la niebla venenosa. Pero cuando vio su ropa roja en el momento de entrar en la niebla púrpura, se disolvió y se pudrió gradualmente, revelando uno dentro de la tierna uno piel blanca, la piel al azar se enrojeció gradualmente, haciendo que la dama venenosa como un fuego ardiera y gritara en general. Cuando se acabó, esto está muerto. Eres un idiota, quieres matarme, ¿verdad? Ah, quiero disolverme en un montón de huesos, no quiero morir tan feo. ¿Cómo se llama? San Wukong también caminó hacia la niebla venenosa púrpura, mirando la ropa disuelta de la dama envenenada y revelando la piel sexual de uno, pero los ojos brillaban. El cuerpo no está mal. No mires. La dama venenosa inmediatamente bloqueó la luz del resorte uno filtrada con sus manos y miró a San Wukong. Quiero salvarme, mi demonio está casi erosionado, siento que la piel es inmediata, tengo que disolverme. No le tengo miedo a la muerte, pero no quiero morir tan feo. Estás bien cuando vienes y tomas mi mano. Cuando es esto todo el tiempo, ¿todavía piensas en la convicción de la anciana madre? La dama venenosa parecía enfadada. El amor no se lo cree. San Wukong siguió recto. La dama venenosa descubrió que San Wukong estaba en la niebla venenosa y no se vio afectado por la más mínima niebla tóxica. En el momento de la crisis, no podía pensar demasiado. Corrí rápidamente y lo perseguí. También me negué a revelar la luz del resorte 1. Agarré la mano derecha de San Wukong con ambas manos y la apreté. Si te atreves a mentirme, mira, no te tomo, pero antes de que termináramos, ella se quedó atónita de nuevo. ¿Oye? Sin dolor. Dijo, y trató de aflojar el brazo de San Wukong, la mirada venenosa sobre el dolor físico vino de inmediato, asustó a la dama venenosa de inmediato y abrazó la mano derecha de San Wukong, mirándolo con una cara curiosa. ¿Cómo lo sostienes sin que esta niebla venenosa te lastime? ¿Qué hechizos lanzas? Este tipo de basura venenosa, que aún necesita aplicar algo de magia, soy inmune a todo el veneno, así que si me sostienes, naturalmente serás bendecido por Buf. No, tu propia fuerza ya es terrible. ¿Es inmune a todo el veneno? La mujer venenosa se sorprendió por la boca de Zan y se veía muy atractiva para uno. Pero, ¿qué quieres decir con bendición Buf? La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 23 es el emperador de sangre. Debería ser un hechizo de tierra. San Wukong simplemente dijo, pero sus ojos estaban fijos en el cuerpo uno de la dama venenosa uno. Dijo, escuché que el cuerpo de la mujer está siendo hombre. Si miras la luz, tienes que casarte con él. ¿No es eso al final? La venenosa expresión facial femenina estaba roja e instintivamente soltó la mano que abrazaba a San Wukong. Inmediatamente después de sentir la erosión de la niebla venenosa, rápidamente lo abrazó. No tenía la blancura del viento uno y le dirigió una mirada. Esto es solo que ustedes los humanos dicen, yo soy un demonio, lo de sus seres humanos no me sirve. Después de que la dama venenosa terminó, vio a San Wukong mirando. Ella no habló, y su corazón de repente se puso un poco nervioso. En este lugar, estaba vestida de nuevo y era un hombre solitario. San Wukong de repente se convirtió en hacer. Ella no tenía la habilidad de ir a resistir. Para llamar la atención de San Wukong, pero también para ser valiente, la dama venenosa no tuvo más remedio que encontrar una palabra. Esa, ¿cuál es tu relación con los tres zorros de Tusan? Aún así, eres el humano de esta alianza transexual. ¿Representante? San Wukong solo quería responder, y el sonido de él sonó al pie del niang si envenenado, acompañado de un grito chirriante, pero era una expresión femenina venenosa y aterradora, y todo el cuerpo estaba rígido. En el mismo lugar, no, este es el grito del burro de siete colas, yo y pisé al escorpión de siete colas. Goku, salva y las palabras de la dama venenosa aún no han terminado, y toda la persona se ablanda, a sus pies, también mostró el esmalte púrpura con tres dedos de ancho, y la parte de la cola tenía siete colas. Todo el cuerpo fue tocado densamente, y la gente miró su cabello. Los armazones de la carrocería exudan un brillo metálico, que se ve extraño. Es peligroso. En este momento, el Faisan de siete colas no solo no escapó, sino que pasó nadando junto a Sanurukon a un ritmo alarmante, esta es la cucaracha de siete colas. Es realmente feo. Sanurukon levantó su pie derecho y lo pisó. Se puso en cuclillas y observó durante un rato. La dama venenosa ya estaba morada y débil, pero estaba un poco sorprendida. Este veneno es realmente feroz. Dijo, quítese los zapatos, hay un agujero perforado en el centro del zapato, y el tierno pie blanco de la dama venenosa también tiene un pequeño agujero, la sangre que sale de la herida es púrpura, obviamente es un signo de veneno. La dama venenosa miró a Sanurukon, la mirada descuidada, ansiosa, pero abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Debido a que el veneno del burro de siete colas ya ha causado que el oficial uno en su cuerpo comience a secarse, ya no es la capacidad de la anterior. Está bien, mira tu urgencia, estoy yo, incluso si estás muerto, puedo recuperarte del rey yema barra llama. Sanurukon dijo, señalando la herida del pie de la dama venenosa, con la luz de las yemas de los dedos brillando, y ella se extendió a su cuerpo en un instante. Ya ha limpiado el veneno en su cuerpo. La dama venenosa se levantó y suspiró mucho, llena de ondulaciones húngaras, y tentó a la gente. Pensé que estaba muerta esta vez. ¿Qué tipo de hechizo eres? Es asombroso. El veneno se resuelve en un instante. Sanurukon no respondió, pero miró hacia adelante. La dama venenosa lo miró. Sintió un hormigueo en el cuero cabelludo y solo vio un escorpión frente a las hojas caídas. La cantidad de gritos venenosos asustados, personas enteras saltando, colgando de la espalda de Sanurukon. Bueno y muchas siete colas. Goku adultos, corran. Incluso si quieres correr y treparme por la espalda, baja. Tenía miedo de ser un poco débil, todavía me llevas. De todos modos, fui traído por ti, tienes que ser responsable de mi seguridad. La dama venenosa se hizo la pícara. Y no les tienes miedo y siente la suavidad uno suave entre la espalda, a Sanurukon no le importa, espalda con espalda, de todos modos, esto puede considerarse como una especie de bendición uno. Sanurukon acaba de regresar al grupo de Nanway frente a la dama venenosa. La dama venenosa de repente estaba asustada y nerviosa, pero ahora tenía cierto conocimiento de la fuerza de Sanurukon, por lo que no salió. Bloqueo de sonido. Solo puedo abrazar a Sanurukon con fuerza. Solo así puede sentir una sensación de seguridad en este escenario venenoso. Al momento siguiente, descubrió de inmediato que los numerosos budos de siete colas de cola densa parecían haber visto a sus propios reyes, y abandonaron un camino. El extraño grito de Cici parecía ser muy aterrador. Sin embargo, acompañado de un grito inusualmente fuerte, el turbulento grupo de escorpiones de siete colas volvió a quedarse en silencio, se inclinaron e hicieron una acción de catapulta para lanzar un ataque, cuando la dama venenosa lo vio, inmediatamente me recordó. Cuidado, hay un rey de siete colas escondido en el grupo de escorpiones de siete colas. Deben lanzar un ataque. Cuando la voz cayó, se vio que innumerables sombras púrpuras golpeaban el cielo y cubrían la tierra y volaban hacia San Wukong, y había una gran tendencia a ahogarlos a ambos en el grupo Nanuei. Pero desafortunadamente, solo se están acercando a San Wukong y están ardiendo sin fuego. Y San Wukong recorrió todo el camino, no se detuvo, los escorpiones de siete colas de los antiguos sirvientes, como las polillas, cuanto, 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 llamar til de la dama venenosa lo vio, y cuando se sorprendió, también respiró aliviada. Este tipo es realmente fuerte como un monstruo. No es de extrañar que no le tenga miedo a esta montaña Uguan. Al mismo tiempo, no puedo admirar a San Wukong. ¿Puedo caminar por esta montaña Uguan tan casualmente? Me temo que está solo. Después de una ola de escorpiones de siete colas, no atacaron sin cerebro, pero estaban muy lejos de San Wukong. Cuando fue allí, lo siguieron y tuvieron miedo. Pero no se atreven a atacar, pero al mismo tiempo no están dispuestos a levantarse. Un grupo de cosas asquerosas, no quiero ser bueno, y todavía no estoy dispuesto a parecer un hombre muerto. Con la salida de la palabra muerte en la boca de San Wukong, los búhos de siete colas que lo rodeaban junto con sus reyes. El agua de sangre púrpura agrietada corroyó el suelo y aparecieron todos y cada uno de los agujeros, donde el aire de repente se llenó de un dor. San Wukong ahora está dando un paso al frente y abandonando esta área, solo saliendo de esta área hay menos de cien metros, pero es una flor singular gigante con un enorme demonio rojo. Uno. Tiene tres metros de altura, roja y caliente, exudando un aroma de uno personas. Puede perder la cabeza. Sangre, sangre emperador. Cuando la dama venenosa vio la extraña flor, de repente tembló con los dientes. ¿Cómo puede haber esmeraldas de sangre en la periferia de la montaña Uguan? La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 24 Serpiente de línea de sangre San Wukong dijo, esta flor tiene una fuerte toxina del sistema nervioso, que parece ser una planta altamente tóxica. La dama venenosa parecía nerviosa y nerviosa. ¿Por qué es esto? Esta flor de sangre no solo es uno de los principales venenos del espíritu, sino también el hábitat de la antigua serpiente víbora, serpiente de sangre, serpiente como su nombre, es una muy pequeña. Serpientes como líneas de sangre, las flores se usan para confundir, y las serpientes de la línea de sangre están atacando, perforando el cuerpo del objetivo, tragando carne y sangre, y también contiene veneno de primer nivel, que es un antiveneno muy antiguo. La dama venenosa dijo que cuando la sangre de la serpiente entró en el cuerpo humano, la escena de la deglución y la destrucción en el cuerpo no pudo evitar enfriarse. La dama venenosa está nerviosa. No confíes demasiado cerca, puedes ser miserable al atacarlos. ¿De qué estás hablando? San Wukong sostenía una serpiente brillante y translúcida en su mano como una serpiente de jade ensangrentada frente a la dama venenosa. ¡Mamá! La dama venenosa se sorprendió y gritó, saltó apresuradamente de la espalda de San Wukong, lejos de él, llena de pánico viendo la palma de San Wukong, como una línea de sangre. La pequeña serpiente está llena de palabras nerviosas. Rápido, tíralo, esa cosa puede penetrar instantáneamente en la piel humana, si se le permite penetrar en el cuerpo, se terminará. Creo que esta cosa es encantadora. San Wukong sonrió, sus dedos se estiraron uno, y la serpiente de línea de sangre inmediatamente siguió sus dedos alrededor de uno y trepó, como una mascota. La dama venenosa al costado parecía atónita. ¿Tú, estás bien? ¿Qué puedo hacer? San Wukong tomó su dedo y provocó que uno jugara con la cabeza de serpiente de sangre en su mano. Fue una sorpresa ver a la dama venenosa. Esta serpiente de línea de sangre es notoriamente feroz y viciosa. ¿Es tan inteligente? Sin embargo, en este momento, el venenoso cuerpo femenino comenzó a tambalearse y sus ojos de repente se volvieron dementes e indiferentes. Aparentemente, dejó el lado de San Wukong, haciéndola oler las flores de la flor de sangre, y el espíritu estaba confundido y paralizado. Igual que en el momento, pero vea los uno pétalos y el rizoma de la flor de la flor sangrienta del demonio unoían, y nada de una pequeña serpiente como una línea de sangre, al igual que los vasos sanguíneos en la flor del emperador sangriento, parece extraño y parece terror. La longitud es de solo un dedo y el sonido de la seda es diferente, lo que hace que la gente se sienta aterrorizada. Y su objetivo, obviamente, es la dama venenosa que tiene la toxina del escorpión nervioso en la sangre, y la considera un delicioso alimento para la sangre. En cuanto a San Wukong, aunque ha ocultado su ki, todavía tienen miedo instintivo de lanzar un ataque. Al momento siguiente, una línea de sangre voló como un láser hacia la dama venenosa, San Wukong agitó la mano y una máscara la envolvió. En el momento en que las serpientes de sangre golpearon la máscara, se convirtieron en sangre y niebla. San Wukong se acercó y le dio unas palmaritas hombros a la dama venenosa, lo que provocó que su espiritualidad retrocediera repentinamente, pero la vio primero por un momento y agarró el brazo de San Wukong y no la soltó, ni siquiera San Wukong con una serpiente de sangre en la mano. También fue ignorada por ella. Ahora, ella entiende que es absolutamente seguro sostener a San Wukong con fuerza. Aunque fue envenenada por el entumecimiento de los nervios, lo que puede hacer todavía está muy claro. Esta serpiente de línea de sangre sigue siendo hermosa, ¿la recuperarás? San Wukong jugó uno con una serpiente de sangre en la mano y observó a la dama venenosa. Esta cosa todavía no la levanta. La dama venenosa pensó que cuando estaba duemiendo, la cosa de repente se estrelló contra el cuerpo humano y fue un escalofrío. Olvídalo, esta cosa realmente no es tan linda, todavía espera que regrese y críe una araña demonio. San Wukong estrelló la serpiente de sangre contra la flor de sangre. Vamos. No te apresures a irte. La dama venenosa vio a San Wukong irse e inmediatamente tiró de él. Dado que San Wukong es tan poderoso, ¿no es una pena? La dama venenosa tiene dos ojos en el fuego uno caliente mirando al emperador sangriento frente a los ojos. La antigua leyenda, este emperador de sangre es el tesoro antiguo, porque contiene el espíritu superior del veneno paralizado y la guardia de la serpiente de la línea de sangre. Casi ninguna gente puede nivelarlo, pero si planeas florecer uno pétalo, quita la sangre del corazón y trágalo, no solo puede aumentar el poder del demonio, sino que también la fuerza espiritual puede dispararse, pero también deja que tu fuerza espiritual estar acompañado de veneno y de hecho, San Wukong, naturalmente, puede ver a través de la esencia de este emperador de sangre de un vistazo, pero es naturalmente invisible para una cosa tan mortal, por lo que la ignora directamente. Pero como la dama venenosa está hablando, entonces ayúdala un montón, porque San Wukong la llevó a la montaña Uguan, que originalmente era para sacudir sus buenos sentimientos. Si te gusta, entonces te lo mando. San Wukong agitó la mano y su espada se balanceó, y la flor ensangrentada se partió por la mitad, y las docenas de serpientes de sangre escondidas en el interior estaban asustadas. En general, han huido. Venenos antiguos como ellos, pero con sabiduría, las máscaras que solía hacer San Wukong han matado a cientos de compatriotas. Ya han creado el terror de San Wukong y, naturalmente, no se atreven a atacarlo. Escape crítico. San Wukong se adelantó y le quitó el corazón ensangrentado al corazón uno y se lo arrojó a la dama venenosa. Cuando regreses, tómalo. La dama venenosa fue tomada, y algunos de los dioses, las cuentas sangrientas que casi nadie puede obtener en la leyenda, fueron tomadas tan fácilmente por San Wukong. La horrible serpiente de sangre que los rumores de los rumores parecen no ser nada terribles. Ok, no es que la serpiente de sangre no sea terrible, pero San Wukong es demasiado normal. La dama venenosa observó la sangre en su mano y miró seriamente a San Wukong. Este corazón de sangre es un tesoro venenoso, ¿realmente quieres enviarme esto? ¿Cómo sientes que eres preciosa? No me lo des. El tonto no lo quiere. La dama venenosa inmediatamente guardó las cuentas ensangrentadas mirando a San Wukong. He escrito este amor, bueno, en este momento es correcto tener un aviso del sistema. La dama venenosa es buena para ti más 10, a continuación, no hay nada que decir y decidí seguir a la dama venenosa de San Wukong. Uno está disfrutando de la experiencia de uno en Wolverine Mountain. Un antiguo animal feroz venenoso murió en manos de San Wukong y la dama venenosa solo necesita la belleza de uno Cici para limpiar al diablo que es un gran pastel que cae del cielo por su especialidad en veneno. Ah, si vuelves a tomar estos demonios, la fuerza definitivamente aumentará. Ahora no tiene quejas de que San Wukong fue llevado a la fuerza a la montaña Uguan. Algunos son simplemente afortunados, felices y emocionados. Y Novelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 25 Profundo Inconscientemente, San Wukong ha entrado en lo más profundo de la montaña Uguan con la dama venenosa. Este es el lugar más peligroso de la montaña Uguan. Es un animal venenoso con un terror incomparable, incluso si está en el suelo. Es fatal. Desde que entró en este punto más profundo, la dama venenosa no ha estado en la espalda de San Wukong y la relación entre los dos es pro, uno densidad. Esta montaña Uguan es el lugar prohibido del país del sur. Todos los monstruos hablan del cambio de color. Se dice que todos los monstruos están muertos y muertos, por lo que algunos monstruos femeninos tienen los mismos sentimientos cuando se encuentran con otros monstruos. Dentro de la montaña Wangsan, tan pronto como ingrese a la montaña Uguan y camine por el exterior, se casará con él. Esto se ha convertido en una tradición en los países del sur, incluso si se trata de la posterior princesa del sur, tales pensamientos están profundamente arraigados. Ahora, la dama venenosa disfruta de la experiencia de uno de caminar por el parque Shwux después de San Wukong en la montaña Uguan. También es impactante para San Wukong. Para hacer que una mujer se enamore de ti, de hecho, solo una razón de su corazón es suficiente. La experiencia de la montaña bruja es inolvidable para la dama venenosa. Goku adultos, tengan cuidado, hemos entrado en la parte más profunda de la montaña Uguan. Hay algunos animales feroces venenosos antiguos, que son varias veces o incluso docenas de veces más peligrosos que los venenos que hemos encontrado antes. Aunque la dama venenosa tenía absoluta confianza en la fuerza de San Wukong, después de entrar en el punto más profundo, todavía nerviosa no pudo evitar gritar. Solía escuchar al emperador y hablaba sobre su experiencia de venir a la montaña Uguan, diciendo que este es el más profundo es un lugar de extinción. Los insectos venenosos, su orina e incluso los lugares por los que pasan están contaminados con drogas extremadamente tóxicas. Si no prestas atención, serás envenenado y asesinado y es realmente peligroso. San Wukong observa el rocío en la planta al borde de la carretera, pero asiente con la cabeza. Esta no es la gota de rocío, sino la orina dejada por algún tipo de insecto venenoso. Si está contaminado, aunque se repare, será más profundo. Gente, tengo miedo de no volver a mi vida. El rastro de corrosión en el suelo es una prueba de que algún tipo de insectos venenosos han trepado. Si lo pisa, me temo que todo el pie se erosionará instantáneamente y se extenderá por todo el cuerpo. Aunque la dama venenosa estaba muy nerviosa en este momento, San Wukong estaba muy casual. Pisó las hojas muertas, pero se sorprendió por las innumerables hormigas negras del tamaño de un puño. Si cambian a otros, ya han atacado y atacado, pero frente a San Wukong tienen el coraje de atacar, como encontrarse con un mémesis natural, han huido. Los ojos de la dama venenosa vieron huir al grupo de hormigas negras, sin sorprenderse, porque ha visto esta escena innumerables veces, y durante mucho tiempo ha sido extraña. Es una antigua hormiga negra llamada Tianma. No hay veneno mortal, pero si son mordidos por ellos, no importa cuán fuertes sean, quedarán paralizados e incapaces de moverse. Entonces serán lamidos por cada uno de ellos, y serán un montón de huesos en un instante. Pero son producidos por la reina. El huevo es un raro tesoro del cielo y la tierra. Si absorbe una cierta cantidad de refinación y refinación, puede traer su propio poder demoníaco o maná con el efecto de parálisis. ¿Lo quieres? Preguntó San Wukong. Si puedes conseguirlo, es natural. San Wukong escuchó las palabras, con un movimiento de las manos, todas las hojas muertas y la madera rota desaparecieron, y emergió una pequeña bolsa de tierra suelta, que es el nido de la antigua hormiga negra Tianma. Luego, un dedo meñique, el barro negro en el nido salió de forma autónoma, y salieron innumerables hormigas negras, pero no se atrevieron a atacar después de sentir la existencia de San Wukong, pero huyeron. La dama venenosa es un destello hermoso, y está asombrada. Es tan poderoso. Incluso las hormigas Tianma tienen miedo de lanzar un ataque después de verte, no me digas, no eres humano, pero algún tipo de antídoto no es la bestia. San Wukong no le prestó atención, pero me dio docenas de huevos de hormiga blancos brillantes y translúcidos y se los entregó. ¿Es suficiente? Suficiente es suficiente. El rostro de la dama venenosa estaba emocionado y emocionado, y no había codicia. Cuando llegó aquí, ya había cosechado innumerables cosas buenas y las bolsas no se podían cargar. San Wukong, una vez más, dio un largo paseo y cosechó mucha fruta y hierba venenosas, y finalmente se encontró con una enorme bestia venenosa humanoide. Gritó, y el chorro de los chorros fue el marchitamiento de los árboles de hierba venenosa. Todo el cuerpo es negro, similar a un oso humano, y se puede ver de un vistazo que está lleno de veneno. Otras bestias venenosas venenosas no escaparon después de encontrarse con San Wukong, retirándose de la casa, pero este oso venenoso estaba atacando a San Wukong con un grito extraño. Los pasos de la carrera, el suelo de las vibraciones son levemente vacilantes. Dios. Resultó ser un cadáver venenoso formado naturalmente. No pensé que hubiera tal veneno en las montañas o Olverine. Goku es un adulto. Ten cuidado, este cadáver venenoso no es el mismo, tú y sin embargo, las palabras de la dama venenosa aún no han terminado, y San Wukong va agitado al achar para soplar el oso venenoso que vino del ataque. ¿Qué dices? Yo, tú simplemente no dijiste nada. La dama venenosa hablaba a medias, pero era un cadáver venenoso formado naturalmente. La fuerza es probablemente mucho mejor que la del rey demonio general. Incluso fue agitado por San Wukong. Efectivamente, este es un Wumoshan peligroso para los demás. Para él, es el uno jardín después del paseo. Fuera de la colina de la bruja. Tusan Ongong y otros están esperando para detenerse. Tusan ya ya miró en dirección a la montaña Wuan. Algunos preocupados. Hermana, el sol se está poniendo, ¿cómo es posible que el hermano de Goku todavía no salga? Tusan Ongong se tocó la cabeza y sonrió y la consoló. Tranquilízate, con la fuerza de Goku, la montaña Wuan en el distrito es difícil de vencer. Wan Waking Tian y otros escucharon esta declaración y todos están descontentos. ¿Cuál es el área de la montaña Wuan? Es por eso que se les considera como el lugar donde el uno está prohibido en el sur. ¿No ilumina esto su país del sur? Pero no se atrevieron a hablar porque estaban celosos, pero eso no significaba que nadie se atreviera a hablar. Cuando lo escucharon, de repente se hincharon y se hincharon. Oye, ¿cuál es el área de la montaña Wuan? Si miras la montaña Wuan, ten cuidado. El tipo llamado San Wukong murió a encontrar los huesos. Tushan Yaya inmediatamente parpadeó. El hermano de Goku no tendrá nada, es la persona más poderosa del mundo. Eso no significa que pueda resistir miles de venenos. Si este es el caso, ¿te gustaría hacer una apuesta? Tushan Yaya enjarras con ambas manos y se estrelló contra el azul. Y... La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 26 Apuesta Wuan Dualan también es umum. Apuesta en el juego, te tengo miedo. ¿Cómo es un juego? Se puede decir que Tushan Yaya está lleno de confianza. Si el hermano de Goku puede estar a salvo fuera de la montaña Wuan, es que pierdes, si pierdes, ven y dame una vida. El rostro de Wuan Lun Lan es arrogante y, naturalmente, no está dispuesto a admitir. Cuando lo estés, si pierdes, ven y dame una vida de vergüenza. Tos Tos que Tushan II es el amo de la casa, por lo que mi familia no es lo suficientemente buena. Después de todo, ella es la princesa de nuestro país del sur. ¿No sería una apuesta? Wuan Jun Kintian mirando a Tushan Yaya es una cara negociando la boca a uno beso, tiene poca confianza en esta apuesta, pero este tipo de arrogancia no se puede detener, por lo que hay un dicho, de lo contrario, su princesa sureña le dio una bofetada a otros, luego ellos enfrentar el país del sur que es. Ya, cambia uno. Tushan Hong Kong es muy simple. Aunque no le teme a este país del sur, no quiere tener una relación con ellos. Bueno, ya que mi hermana lo dijo, entonces cambia uno. Tushan Yaya dijo, pensando en ello, y muy arregañadiente sacó una pequeña botella de vino de su bolsillo. ¿Qué apuesta este este vino? Sin embargo, gasté unos Shichen en el precio del hermano de Goku, que es lo más caro. En mi cuerpo. Wuan Lan se puso a escuchar, pero era una sonrisa. ¿Una botella de vino también es una buena idea para hacer una apuesta? Tú Tushan no me digas que es una mala imagen. Es una vergüenza. ¿Qué? ¿No puedes menospreciar mi vino? Tushan Yaya escuchó y de repente se puso furioso. Te digo, este no es el vino ordinario, sino el vino de Dios, incluso yo solo puedo beber una pequeña copa al día. Al decir Libra, se abre la tapa de la botella y una fuerte fragancia de vino flota instantáneamente, haciendo que todos se sientan espiritualmente impactados, revelando una mirada embriagadora, incluso sintiendo al demonio en el cuerpo. El gas es un punto de crecimiento, ambos se están moviendo. Dios vino. Este es definitivamente un Dios del vino. En este momento, todos vieron que la botella en las manos de Tushan Yaya estaba llena de fuego uno calentándose, si no esta bula disuasión roja de Tushan, es posible que no quieran forzarla. No es de extrañar que la fuerza de Tushan Red sea tan fuerte, y todavía hay algo tan bueno. ¿Cómo? Estaba impactado. Tushan Yaya observa la expresión de Wantian y otros, que se llama engreído. Este vino de Dios tiene un aura enorme del cielo y la tierra, y cuando bebes un bocado, puedes aumentar tu fuerza y reinventarte. Efectivamente, es el vino de Dios. La cara de Wan estaba asombrada. Cuando llegó a este reino, naturalmente sabía lo que es valioso y lo que es el tesoro del cielo. Sin duda, las manos de Tushan Yaya después de la evaluación de su vino, se concluye que el vino es invaluable. Tushan Yaya entrecerró los ojos y miró a Wan Duan Lan. ¿Cómo? ¿Qué tipo de tesoro tienes como apuesta? Esto, Wan Lan se está cayendo por un momento. Ella no es tonta. Cuando huele el vino, conoce la preciosidad de este vino. Ella busca a su padre, pero le gusta. Kintian es también un modelo de amor e impotencia. Mi corazón está muy avergonzado. Creo que no pueden encontrar una apuesta con una niña. Es realmente una pena. El anciano que es viejo y atrevido susurra algunas palabras al cantante de Wan. Escuchó a ambos ojos, pero era más y más brillante. Finalmente asintió. Estuvo de acuerdo con las palabras del venenoso Laozi y miró a Tushan Ongun. La seriedad de una cara. Hablando, realmente no podemos encontrar los tesoros que coincidan con este dios vino, pero cuando se trata de tesoros invaluables, todavía tenemos uno en el sur de China. Cuéntame la historia. El envenenado Laozi sonrió y dijo, decir que el tesoro invaluable de mi país del sur es, naturalmente, la perla de nuestro país del sur. Wan Lan Princess Lan Lan. Wan Lan se puso a escuchar y de repente pareció horrorizado. Tushan ya ya escuchó, pero era una cara de disgusto. ¿No me dices que quieres tomarla como una apuesta? No, ¿cómo puede compararse con mi dios vino? Wan Lunen estaba furioso cuando se cayó. ¿Qué? ¿Crees que no soy tan bueno como una botella de vino? Wan también está enojado, mirando, Tushan rojo y con una cara seria. Tushan Dadan, ¿qué piensas? Valor. La respuesta de Tushan Ongun sigue siendo concisa. Después de que Wan escuchara el cielo, de repente sonrió y dijo, esa es una buena charla. Si ganamos, este vino de dios será de nuestra propiedad, pero si perdemos, lo prometo, será mi princesa del sur, Wan Ru. ¿Cómo se casó Lan Lan con San Wukong? Bueno, esto originalmente era una apuesta en Tushan Yaya y Wan Lan, pero ya se elevó a la apuesta de Tushan y todo el sur. No decimotos. Las dos voces extraordinariamente determinadas sonaron casi simultáneamente, y Tushan Yaya era una mirada de resistencia, y el ojo perspicaz podía entenderlo de un vistazo. El otro es naturalmente de Wan Duan Lan. Padre, ¿cómo puedes tratarme como una apuesta? Quiero loco. Pequeño Luolán, no te apresures a enloquecer, piénsalo. Si San Wukong realmente puede salir de la montaña de la bruja, y lo has visto antes que su fuerza, no es así. No siempre estás bebiendo a tu propio esposo para tener la fuerza del mundo, sino también la capacidad de entrar y salir de la montaña Uguan de manera segura. ¿No es cierto San Wukong? ¿Oye? Parece tener mucho sentido. Wan Duan Lan fue cegado por los ojos de su padre. Ella asintió cuando se resistió. Bueno, si realmente puede salir de la montaña de las brujas, no es imposible casarse con él. No, el hermano de Goku es mío. Quiero casarme y me caso, no eres tú. Tu San Yaya le gritó a Wan Lan, y su rostro era simple y simple, y yo estaba muy enojado. Wan Lun Lan se ha vuelto casual en este momento. Ya estoy apostando de todos modos, me atrevo a recogerlo. Es tu negocio. Tú, Tu San Yaya no estaba enojado en ese momento. Wan Jun King Tian viendo tu Shannon Red Road. Tu San es el dueño de la casa, la apuesta que ya hemos hecho, ¿qué quieres decir? Cejas rojas y rojas de Tu San ligeramente arrugadas, mirando a Wang Xiang King Tian, expresión facial tranquila. Tu posición en cuclillas es un buen abaco, está bien, esta apuesta, la recibimos Tu San. Tu San Yaya se sorprendió. Hermana, ¿realmente estás contestando? Goku hermano enojado, ¿qué? Tu San rojo y rostro rojo tranquilo, pero es muy dominante cuando se dice. Sin ninguna razón le dio una pequeña esposa, está demasiado feliz de venir, ¿cómo puede estar enojado? Sé que a ti también te gusta Goku, no importa, deberías estar buscando un lavadero y cocinando para ti. Tu San Yaya. San Ucom si estás aquí, no puedes rendir homenaje a Tu San Red. Y la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. El capítulo 27 da miedo. Bueno, entonces anuncié aquí que la reputación del emperador del sur está aquí, y se establece el acuerdo de juego entre Tu San y el sur. Wang Hun King Tian estaba serio y anunció en voz alta. Y en medio de su voz, San Ucom parecía como una bocetada en la cara, con la dama venenosa apareciendo en su campo de visión, saliendo de la salida de la montaña Wang, mira, están fuera. ¿Cómo es que tan rápido? El sol aún no se ha puesto y no es sólo tener miedo de escabullirse en el círculo exterior. Además, es la montaña Wang. Incluso si la fuerza es fuerte, no significa que Khan pueda caminar con seguridad en la montaña Wang llena de veneno. Pero afortunadamente, es seguro salir. ¿Cómo lo dejó llevar la dama venenosa? ¿No me digas que te duele? Al observar a San Ucom, la gente de Southland no sólo no mostró una mirada sorprendida, sino que todos y cada uno lanzaron una mirada escéptica. Aparentemente, San Ucom salió tan rápido y pensaron que eran el demonio audaz que salió en un círculo o alrededor del entorno simbólico. Sin embargo, nadie se atreve a decirlo en la cara, no importa. Después de todo, todo el demonio que puso San Ucom aún no se ha recuperado por completo. Estas personas fuertes, son estúpidos para tirar del odio. Pero mi corazón todavía está muy orgulloso, incluso si eres fuerte y cómo ingresar a la montaña Wang, no es sólo el momento de quedarse un rato, es mucho peor que su emperador. Justo cuando San Ucom salió del alcance de la montaña Urué, vio que la araña de ocho ojos corrió hacia el frente de San Ucom. Estaba preocupado porque la dama venenosa que miraba nerviosa preguntó, Señora venenosa, ¿estás bien? ¿Dónde estaba la lesión? Déjame mostrarte pronto. Estoy bien y la dama venenosa miró a los ojos de la araña e inmediatamente apartó la mirada. La mirada de la cara de este tipo hizo que la gente entrara en pánico. Date prisa y date la vuelta y no te acerques. Mi relación contigo no ha llegado a tan buen nivel y lo siento, estoy demasiado nervioso. La araña de ocho ojos se dio la vuelta rápidamente y evitó que la dama venenosa volviera a ver su rostro aterrador. Para ser honesto, el monstruo araña de ocho ojos no solo da miedo, sino que también es bueno. No es de extrañar que pueda perseguir a la dama venenosa en la obra original, pero ahora solo puede ser una tragedia. Goku adultos, pueden decepcionarme. La expresión facial de la dama venenosa es rojiza, lo que indica que San Ucom la derribó, y frente a tanta gente, San Ucom la aturde tanto que todavía le duele. 1. Algunos se sienten incómodos. San Ucom la bajó, pero escuchó una voz feliz y vio que Tusan Yaya ya había volado hacia él. San Ucom rápidamente estiró uno de sus manos y la abrazó en un ololi cocinado. Cuerpo de Gia 1. Hermano Goku, finalmente saliste, oye, acabo de ganar la ropa para ti. Siguiente persona. Sitilde Tusan Yaya miró a Wanlan y se mostró orgulloso. ¿Cómo? El hermano de Goku salió de la montaña Ucom a salvo, pero lo gané. Sin contar. Esto no se cuenta. Wanlanlan está jugando a un pícaro. Este tipo salió tan pronto, debe estar deambulando, lo ves, incluso un rastro de uno. No está contaminado. Sospecho que nos movió después de entrar en la montaña bruja. En cambio, se quedó en un lugar hasta ahora. Es tan malo, ¿cómo puedes ganar? Después del recordatorio de Wanduanlan, todos descubrieron que el cuerpo de San Wukong estaba realmente un poco sucio. Uno no tenía nada. ¿Qué tipo de tiempo era como lo que era cuando salió, e inmediatamente lo miró con desdén? Nadie que tenga miedo de entrar en la montaña Uwan se reirá de ti, porque temen y se temen a sí mismos, pero obviamente tienen miedo al miedo, pero también se ven obligados a fingir, luego, naturalmente, miran hacia abajo e incluso desprecian. Y San Wukong ahora, a sus ojos, naturalmente se convierte en un villano ciego que no puede hacerlo con claridad y finge a la fuerza ser pretencioso. El King Tian de Wan también es una cara seria. Maestro de Tusan, si se gana de una manera tan especulativa, nuestro país del sur no estará de acuerdo. Tusan Wukong es una cara firme. Creo que Goku definitivamente no es lo que imaginas. Tusan Yaya también es ruidoso y chirriante. Es decir, ¿cómo puede el hermano de Goku ser ese tipo de persona? No deberías encontrar una excusa para perderte. Tusan Ron Ron también es un rostro firme. Creo que el hermano de Goku debe haber caminado por la montaña Uwan. Fue solo esta salida y de inmediato se opuso. ¡Qué broma! Bastante tiempo. ¿Pasear por la montaña Uwan? ¿Quién es? No somos tan estúpidos como para subir de nivel. Si creemos, obtendremos pruebas. De hecho, eres realmente estúpido a ese nivel. San Wukong tiene un rostro tranquilo en este momento. Y ahora me miras a los ojos, estoy muy molesto. En cuanto a la evidencia de qué mierda, yo, San Wukong, nunca me molesto en explicártelos. Por un momento, los reyes del sur del demonio, excepto Uwan Duolán y la dama venenosa, son una bocanada de sangre rociada. Uno, incapaces de caer al suelo. Y me hace sentir incómodo, generalmente solo un extremo y en este momento, la gente está perdida, en este momento, solo recordaron, la gente en el frente, pero en un instante hace que las zorras del sur de China. En realidad, imaginaron el desprecio, dudando de una persona tan feroz, simplemente se está muriendo. Espera, Goku adultos, no los mates. La expresión facial femenina envenenada se puso pálida al instante, pero había visto el terror de San Wukong, destruyendo el país del sur, me temo que solo fue un pensamiento, eso es todo, lo abrazó apresuradamente. Te lo ruego. Tu San Wukong también es una expresión facial de expresión tranquila. Goku, la lección es que, si está matando, es una pena. Después de todo, para esta alianza de transexuales, siguen siendo útiles. Wano a Kintian y otros están ansiosos por misericordia. Goku adultos, perdonen. No somos escépticos acerca de tu fuerza, pero esto es demasiado insondable para nosotros, por favor, perdóname por ignorarte y ofenderte. Por favor, pide también a los adultos que no recuerden al villano, perdónanos esta vez. Oye Tilde, solo una vez, la siguiente no es un ejemplo, de lo contrario, tu país del sur se convertirá en historia. Sí. 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 Pequeño debe recordar. Los demonios celestiales y otros de Wan han gritado gracias, estaban realmente asustados por San Wukong. En el momento en que San Wukong se enojó, simplemente sintieron que la vida no es como la suya, ya en lo más profundo del infierno, ese sentimiento es terrible, no quiero sentirlo por segunda vez. Y. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 29 Capítulo La dama venenosa llegó a la esquina con algunas personas de San Wukong. Después de ver a sus propios dueños, los insectos venenosos a lo largo del camino se dispersaron y se soltaron. Vi el bosque de madera venenosa cubierto de telarañas, entrecruzado, y en el espacio interno del bosque de madera venenosa, puedo ver claramente docenas de huevos de araña atrapados en la telaraña semicircular, y una gran cuenca de la araña demonio esperando. A un lado, vi acercarse a San Wukong y su grupo. Especialmente después de ver a la dama venenosa, inmediatamente vi al gato como un ratón. Inmediatamente me colé entre las ramas del bosque de madera venenosa y oculté la forma de mi cuerpo. Incluso mis propios huevos no fueron atendidos. Arriba. Evidentemente, el dueño de la dama venenosa es sinónimo de terror ante los ojos de estos venenos. Ella usó estos venenos para estudiar entrenamiento. Estos venenos están naturalmente llenos de miedo por ella. La dama venenosa abrió el bosque de madera venenosa y vio varios huevos de araña de diferentes colores que aparecían frente a ellos. Las arañas demoníacas estaban tan asustadas como ellos y se dispersaron y se escondieron. Si se trata de otra persona, estas arañas demoníacas definitivamente lanzarán un ataque, pero si son mujeres venenosas, no tendrán las agallas. La dama venenosa se refiere a la capa más interna del camino del huevo de la araña demonio. La suerte es realmente buena. No esperaba que ni siquiera la viuda negra pusiera huevos. Goku es la viuda negra, pero esta es la araña demoníaca más poderosa que tengo. Si quieres, solo elige unos cuantos huevos y llévatelos. Sin embargo, San Ucom no le prestó atención, sino que escaneó todos los huevos de araña en el campo y finalmente fue a un rincón un poco remoto, recogiendo un huevo de araña blanco, del tamaño de un pulgarianodino. Camino. Este es el indicado. La dama venenosa lo vio, y fue muy serio persuadirlo. Goku adultos, es solo una araña demonio relativamente común, solo contiene una toxina leve, sin características, generalmente las uso para recopilar inteligencia, aún así recomiendo que plantees esto, es una viuda negra que es muy poderosa y contiene veneno. No, es solo esto. San Ucom agitó la mano y rechazó la buena intención de la dama venenosa. Tusan Yaya dijo, bueno, solo cría una mascota, que eres tan venenoso. La dama venenosa escuchó las palabras, pero gritó, sí. Tusan Rongron observa las manos de los huevos de araña demonio de San Ucom, y su rostro es curioso. Hermano Goku, ¿qué mascotas no son buenas? ¿Por qué te gusta criar una araña demonio como mascota? Tusan Ongon también expresó su opinión. Creo que es mejor tener un conejo. La gente tiene su propio amor. San Ucom sonrió, no explicó mucho, giró y salió del patio y regresó a la sala, sacó una copa de cristal llena de líquido lechoso uno cuerpo, no lo pienses, sobre la mesa, en un instante, el cielo y el aura de la tierra en el pasillo se ha disparado docenas de veces más entonces. Las hembras venenosas que entraron con San Ucom quedaron atónicas. Incluso Tusan Ongon era una cara en movimiento. Su rostro estaba lleno de una mirada de asombro. Goku, ¿qué es esto? El jugo de Jade del Milenio, el jugo hecho del Garoderma Lucidum de Jade del Milenio, puede absorber la velocidad de su eclosión y mejorar el talento latente. San Ucom respondió al mismo tiempo, el huevo del diablo en el asatirar en la taza del jugo de Jade del Milenio. Esta escena mira a las mujeres venenosas que han abierto los ojos ante todas y cada una, y la mirada de horror. Goku, ¿quieres usar este tesoro para incubar este monstruo? Sí, ¿hay algún problema? Incluso me preguntas si tengo un problema. La dama venenosa es una expresión enloquecedora. ¿Es necesario desperdiciar estos tesoros para que nazca una mascota? ¿Sabes lo preciosa que es esta cosa? Si me dejas tomarlo, es posible ir directamente al rey demonio. Pero realmente te hace avanzar al rey demonio. San Ucom fue un asentimiento serio. Después de escuchar a la dama venenosa, se enojó aún más. Ambas manos casi atraparon su cabello largo en un gallinero, y de repente tomó una gran pierna que abrazó a San Ucom. Goku, no desperdicies, todavía déjame cuando tu mascota, esto es para mí. San Ucom mirando a la dama venenosa suena a medias, y esta hermana mayor tiene un momento en el que no está tan jodida, pero es una taza de miles de jugo de Jade, eso es todo, ¿es esto necesario? Si te gusta, te daré un millón de años, no hay problema por unos cien mil años. Bueno, solo San Ucom es un dios así, el llamado Tian Di Di Bao es solo un nombre para eso, eso es todo para él. San Ucom era demasiado perezoso para cuidar a la dama venenosa que estaba por todas partes. En cambio, miró el huevo de caracol en la taza, pero vio que el huevo de caracol en ese momento absorbía la rica aura en el jugo de Jade del milenio a una velocidad visible a simple vista. Los huevos de demonio enteros exudan una fluorescencia ligeramente deslumbrante. Con el rápido consumo del jugo de Jade del milenio, cuando finalmente toca fondo, el huevo de araña demoníaca parece haber absorbido la forma saturada, bañado con fluorescencia, flotado de forma autónoma desde la copa y luego pintado algunas mujeres rojas en las montañas. Bajo la mirada, la cáscara del huevo estalla con el sonido de caca. Un momento después, la araña demoníaca de la primera araña de un hombre pequeño se estrelló desde el aire, cayó sobre la mesa e hizo un grito de bebé. La espalda yacía sobre la mesa y las patas de la araña gruñían. Durante bastante tiempo no pude levantarme, con lágrimas en los ojos, y la expresión lamentable agregó un poco de ternura y ternura. La dama venenosa lo miró y exclamó y golpeó la boquita. Nací en un semi demonio, y es una araña demonio nacida con mil años de jugo de Jade. Goku, solo quieres criar una mascota. Eso es todo, ¿quieres ser tan exagerado? Es un desperdicio. No me siento perdido cuando llego allí. San Urukom sonrió y dijo, ¿No crees que es muy linda? Dijo, puso su mano en la palma de su mano y puso una pequeña taza de jugo en la pajita. Colocado frente a ella. Esta araña demoníaca parece estar extremadamente a favor de San Urukom. Ante la cosa que dio, no dudó en aceptar uno con una pajita, chupando el jugo de la taza y luego haciendo un zumbido satisfactorio. Es tan lindo. Tusan ya ya vio que sus ojos brillaban y extendió su mano sobre el cuerpo de la araña demonio, haciendo que la araña demonio enfrentara el miedo de la mirada, pero también se riera, luego sostuvo el jugo. La botella, varias veces, siguió el brazo de San Urukom. Y se subió a su nuca para esconderse. Todavía me escondo, Tusan ya ya se reunió, e inmediatamente cayó sobre San Urukom y quiso sacarla, pero San Urukom lo detuvo. Está bien, ya ya, acaba de nacer, como una infantería, no la asustes. Diciendo, San Urukom extendió la mano y tomó el monstruo de su cuello y lo colocó en su palma. Lo observó atentamente y miró su rostro. Resultó ser claro en el futuro. Y la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 30 Si la primera araña se sintiera asquerosa, entonces la araña demonio actual es incomparablemente pequeña y linda, tal vez porque absorbe lo suficiente de la relación del jugo de Jader del milenio, su araña es como la piel humana. Brillante y translúcido claro, suave 1 algodón con excelente 1. Tusan Ron Ron Perra la araña demoníaca de San Urukom está lleno de curiosidad. ¿Está ocurriendo este tipo de variación? Incluso la ontología ha cambiado. En pocas palabras, debería ser la evolución al nivel de la vida. San Urukom dijo, es extraño absorber el jugo de Jader del milenio, si no hay tal cambio. Ahora vamos a darle un nombre. Tusan Yaya estiró 1 y se burló del monstruo. Quizás sentí la buena voluntad de Tusan Yaya, ella no escapó esta vez, pero dejó que Tusan Yaya cortara su cuerpo con los dedos y bebiera su propio jugo. Cuando se trata del nombre, San Urukom cayó en una breve contemplación, y el nombre fue la vergüenza de ella y el poder real en la obra original. Como los ojos del poder real le permiten ver el mundo exterior, es natural. Use, pero si el nombre se cambia por completo, entonces su persona ha perdido algo de significado, justo en la contemplación de San Urukom, la dama venenosa dijo, ¿Te gustaría una araña de Jade? ¿Ves su cuerpo brillante y translúcido como el Jade, blanco y rojo, tan hermoso como el Jade? Tusan Yaya Yaya dijo, todavía siento que la araña es tan agradable. Bueno, esto es bueno, el nombre de mi hermana debe ser el mejor. Tusan Yaya y Tusan Rongron inmediatamente votaron por su apoyo. La dama venenosa inmediatamente escupió. Tusan, no me digas que es un nivel tan alto. ¿Qué es el rojo Tusan, Tusanya, no me digas que todavía quieres pedirle que cubra la araña? Sigo pensando que el Jade araña es mejor. ¿Qué? ¿Te atreves a cuestionar que el nombre que tomó mi hermana no es bueno? Tusan Yaya inmediatamente miró a la dama venenosa, una mirada de rostro infeliz. Venenosa se sorprendió por el aura de Tusan Yaya. Podía saber claramente que este Tusan Yaya era muy popular entre San Wukong, pero se atrevió a discutir con ella, pero el nombre es No quiero hacer concesiones. Yaya los adultos no lo malinterpretan. Solo creo que es mejor escuchar el nombre de la araña de Jade, eso es todo. Que entumecido, el nombre de la araña es más apropiado. Tusan Yaya inmediatamente parpadeó mirando a San Wukong. ¿Dijiste bien, hermano Goku? No te molestes, déjala ser un poco clara. San Wukong martilló el sonido, ya que el nombre de Kingin se abandonó, se llama Shiaokin. Pequeño King. Frescos y refinados, los adultos de Goku obtienen sus nombres no son comunes. La dama venenosa inmediatamente levantó las manos a favor, pero al mirarla, obviamente tiene la sospecha de cortejar a San Wukong. Dado que fue tomado por el hermano de Goku, se llama Shiaokin. Tusan Yaya tampoco se reunió. San Wukong tomó un dedo y le cortó la cara a Shiaokin. Él dijo, ¿Lo has oído? Tu nombre será Shiaokin más tarde. Shiaokin se golpeó la cabeza, oh sí, gritó varias veces, asintió con una cara feliz y también besó la lengua profunda de uno en la cabeza con los dedos de San Wukong. Cuando Tusan Yaya se reunió, inmediatamente la rebotó y H.U. dijo, nada que agregar, la gente aún no lo ha agregado, mascotas extraordinarias. San Wukong algunas personas que miran Tusan Yaya se quedan sin palabras. Sin embargo, este dedo volcó a Shiaokin sobre la mesa. Evidentemente estaba algo loco. El sonido de fue tan suave que estaba borracho y sólo una enorme telaraña surgió de la nada y Tusan Yaya la cubrió al instante. Colgando en el aire. A mascotas del distrito, atrévanse a hacérmelo. Tusan Yaya también está enojado, agarrando las telarañas para rasgar con fuerza el Che, incluso no pudo cortarlo, la cara de repente reveló un rastro de sorpresa. Resiliencia muy poderosa, parece que el jugo de Jade del Milenio no es en vano. Diciendo, todo el cuerpo se está enfriando y en un momento, la telaraña se congela en hielo y luego un puño la rompe, cayendo al suelo, hacia los pequeños ojos claros que han pasado. Sin embargo, tenía miedo de gritar y gritar y se estrelló contra la ropa húngara de San Wukong. Tenía miedo de temblar y vi que veía lástima. Aunque Xiaokin nació con Tusan Ongong, todos estaban presentes, pero San Wukong proporcionó el jugo de Yuling del Milenio y también le aplicó algunas técnicas secretas que fusionaron su ki, por lo que Xiaokin reconoció a San Wukong como el principal. Tusan Ongong sacó a Tusan Yaya Dao. Ya, eres más enérgico con un monstruo recién nacido y alejas el poder del demonio. Mi hermana habló y Tusan Yaya golpeó al demonio. La dama venerosa que mira la mirada de Tusan Yaya tiene una mirada de sorpresa. No esperaba que esta niña tuviera tanta fuerza, la edad es casi la misma que la princesa Alteza Real, Tusan Fox realmente no es simple, San Wukong tomó a Xiaokin de sus brazos y la miró. Es solo la araña hada. Si no lo pasas, no puedes hablar. Es un poco inconveniente. Vamos a transmitir algunos conocimientos. Hablando, un dedo golpeó su frente, un destello de fluorescencia y no, en un momento, los ojos de Xiaokin se volvieron cada vez más ágiles, y un claro maestro salió de su boca. Vi Ash y Aokin saltar al hombro de San Wukong. Debido a la altura, se despreciaba su cuello para mostrar su pro uno. De hecho, ¿puedes hablar en voz alta? La dama venenosa se sorprendió por los medios de San Wukong, pero también con una mirada atónita. Goku adultos, ¿realmente solo están criando una mascota? ¿Por qué? ¿Todavía quieres ser mi mascota? San Wukong al ver la dama venenosa se rió. El rostro de la dama venenosa de repente se sonrojó levemente. Tos tos tilde tilde por favor, olvida lo que acabo de decir, solo estoy ignorando momentáneamente eso es todo. Tampoco necesitas envidia, esperando que refines lo que se trae de la montaña bruja, y puedes avanzar al nivel del rey demonio. La dama venenosa escuchó, y sus ojos brillaron de repente, pero luego fue como una pelota desanimada. No quieres consolarme. Todos tienen sus propios talentos. El talento no es suficiente. Es inútil usar más Tian Bao. Yo, mi propio talento, todavía lo sé, puedo estar satisfecho con la promoción del nivel del gran demonio, el rey demonio que todavía no quieres y puedo mejorar tu talento latente. San Wukong se rió. ¿Oye? La dama venenosa escuchó las palabras y sus ojos se iluminaron de repente. ¿En serio? San Wukong reclutó y saludó. Ven a mí. La dama venenosa inmediatamente caminó hacia el frente de San Wukong, deseando verlo, la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 31 o refinación química San Wukong puso su mano sobre la cabeza de la dama venenosa. Con la cubierta brillante de su cuerpo, el cuerpo estaba oculto y la dama venenosa sintió una sensación de frescura. San Wukong retrajo su mano. Está bien, ahora retirando el entrenamiento, traer lo que saca la montaña bruja es suficiente para que avance hacia el rey demonio. Esto, ¿puede ser esto? La dama venenosa se miró a sí misma y sintió algo insondable. Ella pensó que San Wukong le daría un tesoro y promovería el talento latente. No esperaba tocarlo en mi cabeza. ¿Qué tan duro piensas? San Wukong sonrió. Entonces me fui a retirarme. La dama venenosa no podía esperar para recoger los tesoros traídos de la montaña de las brujas y corrió a la habitación interior. La suave voz de uno se introdujo en los oídos de varias personas en San Wukong. Eres libre. Piense en ello como su propia casa. Es uno agudo. Tusan Rondron escuchó mucho a San Wukong, pero sonrió. Esto no puede culparla. ¿Puede la promoción del rey demonio es un gran evento para cada monstruo? Ella está tan ansiosa por ir al retiro. Razonable. Tusan Yaya miró con curiosidad. Hermano Goku, ¿realmente puedes mejorar tu talento latente talent? Manos arriba. Tusan Yaya esperaba con ansias el look. Eso también me ayuda a mejorar. San Wukong sonrió y se tocó la cabeza. No necesitas a todas tus tres hermanas. Es el mejor talento latente del mundo. El rostro de Tusan Yaya está orgulloso y orgulloso. Somos tan poderosos. Podemos llegar a ser tan fuertes como el hermano de Goku. Si te esfuerzas, es naturalmente posible. San Wukong no arruinará su confianza. Tusan Yaya de repente mostró una mirada feliz. Solía ser la hermana más admirada. Ahora ella es San Wukong. Desde que San Wukong dijo esto, naturalmente está feliz. Entonces, yo, mi maestro. Xiaokin miró a San Wukong y ahora ella es solo una niña, naturalmente quiere ser elogiada por su maestro. Tu talento no es malo. San Wukong sonrió, tomó un dedo y se cortó la cara. De lo contrario, mi jugo de jade del milenio no se usa. Xiaokin obtuvo la respuesta que quería y de repente sonrió feliz. Tu Sanongong escuchó a San Wukong y también compartió el mismo sentimiento. Al observar la situación actual de Xiaokin, ella sabe que es extraordinaria y, por eso, es admirada por los medios de San Wukong. Obviamente es un ordinario. La araña demonio, bajo su entrenamiento, en realidad obtuvo este tipo de salto cualitativo, realmente insondable. Tu Sanongong dijo, Dado que se ha alcanzado la alianza con el sur, deberíamos ir al siguiente objetivo. San Wukong asintió, Un descanso hoy, partimos mañana. ¿A te vas? La dama venenosa que ya había ido al entrenamiento de retiro de repente salió corriendo. Obviamente, escuchó que San Wukong se iba y salió corriendo. San Wukong asintió, Las cosas aquí ya están hechas. Es natural irse. Quiero que la alianza surta efecto. Tenemos que ir a varios países demoníacos. Esto, la dama venenosa escuchó las palabras y pensó que San Wukong se iría mañana. De repente, quiso cerrar el uno. Lo pensó y dijo, ¿Quieres que te acompañe? La posición de nuestro país del sur demuestra que nuestro país del sur se ha unido a esta alianza transexual y debería ser más fácil ir a otros países demoníacos. Tu Sanongong escuchó las palabras, pero asintió con gran aprobación. Esta idea no es mala, pero no vas a retirarte del entrenamiento. La dama venenosa se veía seria. Cuando se puede hacer ese tipo de cosas, la cosa grande es pesada. Tu Sanongong dijo con una sonrisa, veo que no quieres separarte del hermano de Goku. ¿Qué y qué hay ahí y no puedes hablar de una niña pequeña? La dama venenosa tenía la cara roja y miró a Tu Sanongong. La persona ciega sabía que se decía que había pensado. Ya que quieres estar con nosotros, esta fuerza no se puede perder, te ayudaré una vez más. San Wukong viendo a la dama venenosa dijo, llévame a todas las brujas de Witchy. De acuerdo. La dama venenosa escuchó las palabras y sus ojos de repente se iluminaron. Dado que San Wukong dijo que la ayudaría, definitivamente es una toma extraordinaria. El delicado cuerpo 1 brilló en la habitación interior. Después de un tiempo, la bolsa llena de veneno apareció frente a San Wukong y se la entregó. Todos ustedes retroceden. San Wukong hizo un gesto a Tu Sanongong. Todos abandonaron una cierta distancia. Con una mano y un golpe, un fuego negro flotó instantáneamente en el aire y... Aura, pero Tu Sanongong se sorprendió al descubrir que no había sensación de rastro de temperatura. Aunque no hay temperatura, se pueden pintar de rojo y rojo. Todos sienten la instigación del alma, que les hace comprender que esto parece ser claro y sin amenaza arder, pero qué terror hay dentro. En la fuerza actual de San Wukong, el fuego que se muestra no es culpa, y mucho menos el fuego, incluso si es sólo el hechizo de fuego ordinario, puedes usar el poder de asustar a los cielos. La dama venenosa todavía ve esta escena por primera vez, con los ojos muy abiertos. Resplandor negro y obviamente sin temperatura, ¿por qué siento tanto terror? ¿Qué es este fuego? Tushanong Red Road. Esto parece ser un poco diferente de la inflamación negra que vi la última vez. La última vez que usé el fuego del sol, esta vez es la nada de tragar la inflamación. Es una especie de fuego diferente. Es bueno para refinar la medicina. San Wukong dijo, levantando la bolsa y agitándola, los tesoros venenosos como el demonio, la hierba venenosa, la gastrodia helata, la cuenta sangrienta y similares fueron arrojados al fuego. Bajo los ojos de Tushanongong, se disolvieron un poco. Se convierte en un cuerpo líquido uno calcinado y purificado para cada color de espesor y todas las similitudes de San Wukong serán tragadas por esta nada, porque el resplandor negro parece muy poderoso. Mira las expresiones de la dama venenosa, saben que el efecto es bueno. Tushan Yaya es una sorpresa impactante. Con estos materiales calcinados en llamas, no solo no lo quemaron, sino que también se disolvieron, ¿qué está pasando? Tushan Red también está asombrado. ¿Esta es la alquimia en la leyenda? Es realmente mágico y Tushan Rongrom, un sabio conocedor y versátil, está asombrado. Hasta donde yo sé, no toda la alquimia necesita un horno de alquimia. Me gusta el hermano Goku que tomó el fuego directamente y lo quemó. Todavía lo veo primero y todavía pongo toda la cosa. Póngalo junto, ¿es esto realmente en la alquimia? La alquimia no debería tener una prescripción correspondiente. ¿Se puede usar esta cosa de refinación usada? Xiaokin está arrodillado sobre el hombro de San Wukong, mirándolo con una mirada de orgullo y admiración. El dueño es realmente el mejor. Y la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. El tercer capítulo 12 San Wukong sonrió y dijo, no estoy tratando de refinar a ningún inmortal sin igual, solo usar un dan venenoso para entrenar, eso es todo, lo que dan necesita. Tushan Rongron parecía incómodo. Resulta que la dama venenosa es venenosa y no se requiere que dan venenoso refine el veneno. Nunca he visto este método de alquimia. Y, hermano de Goku, ¿qué dijiste sobre el fuego del día y el fuego que dijiste antes? El fuego del sol brilla sin arder, mientras esté manchado por él, a menos que aura se agote, no se extinguirá, se puede adquirir entrenamiento y se puede usar para pasar la sangre a la próxima generación. Y la nada nacido en la nada, no hay forma de encontrarlo, invisible, es un resplandor oscuro por el poder de tragar, y se dice que traga los cielos y la tierra, con la capacidad de devorar todos los seres vivos, incluso en el espacio se puede tragar, tiene un gran efecto en la refinación, y es un fuego mundial que puede ser moldeado por millones de años. Suena grandioso. Tú sean ya ya, todos y cada uno están escuchando sus ojos, tú sean rojo es asombro. No esperaba que el mundo tuviera un resplandor tan extraño, dijiste ¿cuál es la ley de la herencia de la sangre del cielo? Esto es similar a la herencia de sangre de algunos reyes demonio. Es integrar uno de sus propios tipos de habilidad en su propia sangre. Pueden dejar que sus descendientes hereden, siempre que alcancen ciertas condiciones, pueden despertar, al igual que mi pareja. Ojos y San Wukong dijo que el ojo de Dios, que no se había usado durante mucho tiempo, se abrió. Ahora, el cuerpo ha sido más que remodelado, por lo que estos ojos ya no son la ronda anterior de escritura, y son los ojos de su propia carne y sangre. Con la mejora de la fuerza, las artes marciales de San Wukong naturalmente tienen un cambio sin precedentes, pero nunca se ha encontrado con un oponente que pueda obligarlo a realizar una técnica aplastante. Por lo tanto, hace tiempo que no lo usa, así que no lo mencionaré aquí. Tu Sanongong Cuando vieron los ojos de San Wukong, todos y cada uno de ellos fueron como un momento astuto, y cuando se llevaron el alma, el cuerpo de carne uno se volvió ilusorio y la observación ocular sería completa. Desaparecer y San Wukong pensó en un movimiento, una onda invisible se extendió, de modo que el picante de las mujeres rojas y rojas de Tu San de repente tembló, volvió a Dios, todos y cada uno apartaron rápidamente la mirada, una mirada de horror, dos pies incapaces de sentarse hacia abajo directamente en el suelo. Está bien y ojos terribles. Solo mira eso es todo y casi mueres. Tu San Yaya se asustó rápidamente y lloró. La ropa de Tu Sanongong también está siendo destrozada por el sudor frío en un instante. En ese momento, el terror es simplemente indescriptible. No solo me mires a mí. Aunque no he usado los ojos de estos ojos, es difícil de resistir incluso si lo miras con tu fuerza. San Wukong dijo, apartó la mirada y dijo, la llamada sangre continúa pasando, al igual que mis ojos. Mientras sea mi descendencia, despertaré mis ojos. El fuego del día es uno de los trucos de estos ojos. El hechizo adjunto al ojo se llama, ¿puedes pasar a la siguiente generación? Esto y esto y todo si cada uno de Tu Sanongong se sorprendieron cuando creció la boca. ¿No es esto para decir que tus descendientes solo se despiertan? ¿Pueden estos ojos usar el fuego del terror del cielo? Volverte tan anormal como tú. San Wukong negó con la cabeza. Este no es siempre el caso. Mis ojos son tantos. El sol es solo uno de ellos. Por ejemplo, leyendo mensualmente, no kami, sueño real cambio, etc., no habrá herencia en los descendientes. La persona de la cirugía solo puede ser una parte aleatoria de la técnica. Tu Sanongong dijo con asombro. Incluso esto es muy insondable. Ella vio el terror del fuego ese día y ahora tiene una nueva comprensión de la fuerza de San Wukong. Pensé que era más para San Wukong. Rare se enteró, no esperaba que fuera solo la punta del iceberg. ¿Qué tipo de nivel tenía esta persona formidable? La dama venenosa parecía curiosa y preguntó. Cuando lees ese mes, no kami, ¿cuál es el cambio del sueño? Estos tres trucos son todos un tipo de ilusión. Los primeros dos pueden atraer al objetivo a la ilusión, o controlar, o matar, y matar al objetivo en la ilusión también morirá en realidad, debido a la fuerza de San Wukong, ascensión y promoción. El efecto del sueño real cambio es el más terrorífico, puede convertir los factores desfavorables en sueños. Tusen ya ya parecía curioso. ¿Transformar los factores desfavorables en sueños? ¿Cómo eliminar la ley? San Wukong explicó pacientemente. Es como si fuera venenoso y la vida se estuviera muriendo, puedo convertir esto en un sueño, de modo que la situación de envenenamiento se invalide. Es como un golpe fatal para mí mismo. Puedes usar esta técnica para transformarlo en un sueño en este momento, y recibirás un golpe crítico en tus sueños. En realidad, naturalmente, Deep no te hará daño. Esto, esto, ¿no es esto invencible? Después de que las mujeres venenosas los escucharan, todos tenían expresiones exageradas y abrieron los ojos. Estaban realmente asustados. Al escuchar a San Wukong, naturalmente entienden el terror de este arte marcial. Esta es la técnica invencible de True. En teoría, esto es cierto, pero no es absoluto. Todavía hay debilidades. San Wukong dijo que no estaba hablando de eso. Tu San Wukong, quien también está interesado en hacer preguntas sobre las debilidades de San Wukong, es un comportamiento muy grosero. ¿Quién le dirá a otros acerca de sus debilidades? Solo unas pocas personas hablando, el dan venenoso en la nada se ha ido refinando. El dan venenoso, que estaba hecho de innumerables demonios y venenos, solo se refinó bajo el refinamiento de San Wukong. Ahora es solo un gran dedo, pero el terror que se emite es extremadamente venenoso. La fragancia ya contiene el veneno del terror que se convierte en pus y sangre. Si San Wukong suprime la toxicidad del dan venenoso, incluso si es tu San Yaya, me temo que no se puede resistir por completo. Este dan venenoso, hecho de San Wukong, es la cosa más venenosa del mundo. En este momento, San Wukong volvió a la normalidad. La dama venenosa es solo una mirada, hay una sensación de terror de palpitaciones, tragar uno, tragar uno líquido, una mirada de ver a San Wukong. Goku adultos, no deberían dejarme tomar esta caspa venenosa para mejorar por qué. San Wukong sonrió. ¿Qué es? La expresión de la dama venenosa se congeló de repente, revelando una expresión que es más fea que llorar. ¿Es realmente? No bromees, esta cosa, si la tomo, te garantizo que morirá pronto. Estoy aquí, ¿de qué tienes miedo? San Wukong tomó veneno dan. Ven, abre la boca y cómelo, yo personalmente te ayudo a proteger la ley. Y... La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 33 Partido Este o Este. ¿De verdad, ¿De verdad quieres comer? La dama venenosa se tragó la boca y miró a San Wukong. ¿Estás seguro de que no moriré después de comer? ¿Dónde hay tantas tonterías? Date prisa para comer. Bueno, te he dado toda la vida pequeña. Si algo sale mal, tienes que ser responsable por mí. La dama venenosa se sorprendió y abrió un poco la boca, lo que indica que San Wukong le había arrojado a Dan venenoso. En boca 1, una mirada de generosidad a muerte. Desde este punto, también podemos ver la confianza de la dama venenosa en San Wukong y cambiar para ser una persona común. ¿Quién se atreve a comer cosas tan venenosas? Eso es suicidio. San Wukong también tonterías, arrojando directamente a Dan venenoso en la boca de la dama venenosa. La entrada al Dan venenoso se convierte en una corriente cálida desde la garganta hasta el vientre de la dama venenosa, pero en un abrir y cerrar de ojos, la dama venenosa queda expuesta. Una expresión dolorosa, la piel del cuerpo se volvió negra púrpura, San Wukong inmediatamente disparó al corazón de la dama venenosa, las yemas de sus dedos brillaron, no entró en su cuerpo y extendió su cuerpo todo el tiempo, haciendo que el veneno ya no pudiera destruir sus órganos internos. La dama venenosa se limpia al sudor frío ante la frente, mirando a San Wukong con una mirada de miedo. El veneno del buen terror. Si llegas tarde, mis órganos internos se pudrirán. Está bien, habla tonterías, apresúrate rápidamente a absorber la virulencia y úsala. Ya te he ayudado a suprimir el veneno. Después de haber absorbido el veneno en el veneno, no tienes que temer esto. Es altamente tóxico y no solo se puede cultivar en un trabajo venenoso, sino que la fuerza aumentará naturalmente. La dama venenosa escuchó la virulencia del dan venenoso en el cuerpo. Con la ayuda de San Wukong, la mujer venenosa que refina y absorbe la virulencia es naturalmente suave y simple, pero el tiempo de 10 minutos se completó con éxito. Sintiendo el poder demoníaco del cuerpo, la dama venenosa es increíble y luego es difícil decir emoción. Rey demonio. ¿Realmente avancé al nivel de rey demonio? Es demasiado insondable. ¿Tan simple de avanzar al rey demonio? Estoy muy agradecido. Tusan Rondron viendo a la dama envenenada es una bendición muy educada. Al mismo tiempo, los medios de San Wukong también tienen una nueva comprensión y es simplemente asombroso que las hembras venenosas que no tienen la fuerza puedan avanzar directamente hacia el rey demonio. San Wukong miró la oscuridad del mundo exterior. Ya que las cosas se han resuelto, tomemos un descanso. Mañana partiremos hacia el país de Shao en la región occidental. Justo después de que San Wukong y los demás regresaran a la habitación, la dama venenosa estaba emocionada y no podía dormir. Cuando se quedó sin y no podía esperar para el partido de expertos del país del sur, fue fácil ganar. Al final, incluso el envenenado la Ozi fue derrotado por ella. Bajo el veneno del terror, esta vez junto con Wang Jun King Tian se alarmó. Los dos hombres jugaron brevemente uno contra el otro. Aunque la dama venenosa se perdió ante el poder demoníaco de Wang, era el veneno de su terror. Pero también es una bofetada en la cara de un buen día. Todo sucedió en medio de la noche y San Wukong ya había regresado a su propio mundo, por lo que no sabía, al día siguiente, San Wukong salió de su habitación y vio a los cuadros de Nan Wu esperando durante mucho tiempo en el pasillo. Al ver la aparición de San Wukong, Wang Xiang y otras personas se levantan y le dan un puño a San Wukong. San Wukong adultos, me pregunto si descansaron anoche. Está bien, ¿qué haces aquí temprano en la mañana? Wang Xiang King Tian dijo, anoche, escuché que la dama venenosa dijo que dejarás el sur de China para ir al campo Fox Occidental esta mañana, así que te ayudaré a prepararte para la noche y nuestro país del sur ya es parte de la liga transexual. Uno de los miembros, por favor déjenos también hacer una contribución al sur, ¿cómo traer a una niña? Ella es la princesa de nuestro país del sur, uno puede mostrar la atención de nuestro país del sur a esta alianza de transexuales y el segundo también puede dejar que otros el país de los demonios comprenda el peso de la alianza de transexuales y juegue un papel inesperado. Me pregunto ¿qué quieres decir? San Wukong miró a Wang Lan pero no esperaba que esta niña estuviera cara a cara. Es muy arrogante y lo despreciaba. Obviamente, por el rechazo del contrato de matrimonio de San Wukong ayer, déjala ahora extremadamente infeliz. La princesa estuvo de acuerdo, ¿por qué te niegas? Es demasiado irritante, pero la princesa Chao se ha enredado en este problema. Para el temperamento de la niña, a San Wukong obviamente no le importaba mucho. Asintió a Wang Lan y asintió. Además, a excepción de la dama venenosa, otras personas no tienen que ir con eso. No necesitas usar la cosa, pero con el problema. Está bien. Wang Qing Qingtian reflexionó por un momento y estuvo de acuerdo. Hay adultos de San Wukong, la seguridad de la niña, naturalmente, no tiene ningún problema. Diciendo, mira a la dama venenosa. Dama venenosa, pequeña Gotalante va a molestar. La dama venenosa aseguró su rostro. Puede estar seguro de que protegerá a su alteza real. Vamos a por favor. San Wukong. Ya que la despedida ha terminado, váyanse. Ah. ¿Esto está activado? La dama venenosa escuchó a San Wukong y obviamente lo cerró de golpe. Wang Qingtian Dao. San Wukong adultos, ¿tienen que empezar el desayuno? No, todavía quiero dar una vuelta antes de que se ponga el sol. San Wukong dijo, saltando sobre la parte posterior blanca del costado, diciendo, ve, sal. Por el comportamiento casual de San Wukong, dijeron que estaban acostumbrados a tu San Wukong, por lo que no dijeron nada y todos saltaron sobre la espalda de Xiao Bai. Padre, me voy. La emoción de Wang frente a Lan Lan, no existe tal cosa como que la niña esté a punto de irse de casa, camino a otros países para jugar, está demasiado feliz de tenerlo, ¿cómo no va a darse por vencida? Mirando la espalda del conejo que se ha ido lejos, los hombros de Wang palmearon los hombros de la solitaria araña de ocho ojos y dijo con un gran corazón, el hijo venenoso, aunque tu nombre coincide con la dama venenosa, pero mira este. En el caso, no estás jugando. La dama venenosa no solo entró en la montaña Wukong-San Wukong, sino que también la fuerza de San Wukong se actualizó al rey demonio durante la noche. Ahora sus ojos se han vuelto adorados ciegamente, y aún aceptas consigue tu mente, busca el objetivo. Entiendo. El hijo venenoso está indefenso en su rostro. Tenga la seguridad de que no vaya a la dama venenosa en el futuro y no traerá un desastre al país del sur. Wan-Hun suspiró y volvió a palmear el hombro del hombre venenoso. Puedes entender que esto es lo mejor, de camino al Western Foxfield. Del Western Foxfield, Wan-Hu-Han se tocó el estómago y miró a la dama venenosa. Señora venenosa, tengo hambre y... La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 33 Oeste Campo de zorros de arena del oeste. La dama venenosa miró de inmediato el cuerpo de San Wukong, partió a toda prisa, pero no trajo nada. San Wukong inmediatamente sacó algunos bocadillos y se los entregó a Wanlan, pero no esperaba su fuerte rechazo. Lo tuyo, esta princesa no lo hará. Parece que todavía está enojada con San Wukong. Si quería salir y jugar, recibió el consejo de su padre noche y era demasiado perezosa para venir con San Wukong. Deja que comas y comas, ¿qué tipo de arrogancia? San Wukong lo miró, inmediatamente se asustó y tomó la hamburguesa de pollo, lo que demuestra que la posición de San Wukong en su corazón sigue siendo bastante terrorífica. Después de todo, esta es la existencia que ni siquiera su padre puede ganar. Un bocado de uno en la boca, pero las flores son todas azules, pero los ojos son brillantes, los lindos ojos grandes de repente se rompieron e hicieron una cara feliz. Es delicioso. ¿Qué es esto? San Wukong envió uno a cada una de las mujeres venenosas, y tu San Yaya simplemente dio un mordisco y lanzó un suspiro de satisfacción. Aún así, el hermano de Goku le dio algo delicioso. La madre venenosa dio un mordisco y también fue una mirada brillante. Es realmente delicioso, Goku, ¿esto es lo que haces? No, es natural. ¿Formación de la naturaleza? Tu Sanongong es un vistazo. San Wukong explicó. Sí, es una fruta llamada hamburguesa de pierna de pollo, así que esto también se llama hamburguesa de pollo. Todo son una mirada de tristeza, tu Shanron está lleno de dudas. Esta cosa es una comida cocinada hecha con granos y muslos de pollo. ¿Cómo se podría cultivar en el árbol? Hermano Goku, no nos mientas. Eso es solo que tienes muy poco conocimiento. Hay tantas cosas extrañas en este mundo, no solo los árboles que hacen hamburguesas, sino también los cerdos que son deliciosos y cocinados, y toda la tierra es dorada, brillante y deslumbrante. El trigal de oro, así como la montaña gourmet formada enteramente por diversos alimentos, son ríos y lagos formados por diversos vinos finos y los ríos y lagos construidos con vinos finos. Tu Shanya ya escuchó las palabras, su rostro estaba lleno de emoción. Esto sigue atrayendo la atención con el sensual Wanlan de San Wukong. ¿Existe realmente un lugar tan mágico en el mundo? Por supuesto, ese es un mundo gourmet, durante todo el camino hasta la inactividad. San Wukong les cuenta las insondables historias gastronómicas del mundo gourmet, junto con Tu Shanongong están fascinados, Wanlan Luolan ha olvidado la asfixia con San Wukong y, a menudo, exclama los problemas uno por uno, haciendo que la relación entre las dos personas finalmente se vuelva incomparablemente armoniosa. San Wukong ha realizado innumerables ofensivas alimentarias, ha hecho que Wadu Luolan sea su hermano Goku, Goku es bajito, los monstruos que se encuentran en el camino son, naturalmente, bastantes, pero Tu Sanongong los reprime fuertemente, por lo que no hay nada que decir. Esta vez, San Wukong no usó el movimiento instantáneo. Después de casi una semana de conducir, la pasó bien y finalmente llegó al Western Foxfield. El Western Western Sha Foxfield está ubicado en un desierto seco y desierto donde los Shaos son rivales, por lo que afirman ser un país y gobiernan en un lado. Sin embargo, con la desaparición del primer príncipe experto Van Gogh que volaba en el Western Foxfield, el actual dominio Western Western Sha Fox ya ha caído. Eso lo que los extraños no saben, no es la bandida del emperador, sino un perro callejero. Mientras la dama venenosa explicaba la intención, la princesa del sur y el señor Tusan la visitaron al mismo tiempo y le pidieron al rey del dominio Shao que asustara a los monstruos que custodiaban las puertas y corrieron rápidamente a demandar, poco después de San. Un con ellos fueron fue llevado al palacio por un guardia seco, en la puerta del palacio, se ha esperado durante mucho tiempo. El anciano más destacado es, sin duda, el emperador Shaxi de la región occidental. La hermosa mujer que está de pie al lado del Shafox es Shao Xiaoli. En cuanto al estúpido perro a sus pies, debe ser el emperador Shao Fan Yunfei. Al ver la llegada de San Urugong y otros, Xiaoli tiene un rostro solemne y serio. En cuanto a los otros ministros, son directamente ignorados y no hay nada a lo que prestar atención. La princesa del sur y el señor de Tusan fueron al dominio Shao en la región occidental al mismo tiempo. No sé qué te pasó. El poco confiable emperador Sandfox ahora parece tener un poco de majestad imperial, aunque en la actual zorro de arena el dominio ha caído, pero como decir que todavía es un gran país demoníaco, la facción no puede ser débil. ¿Cómo, no me digas, te encuentras con los invitados en la ciudad imperial? La dama venenosa inmediatamente dijo que estaba insatisfecha, pero no le importaba, pero entre ellos, tenía al Goku más respetado. También está la princesa de la Alteza Real, pero esto no funcionará. Es que estamos retrasando a los invitados, por favor. Xiaoli sonrió suavemente. Para la poco confiable Shafox, ella era mucho más confiable, y por sus palabras, Shafox no tenía la más mínima expresión de insatisfacción. Por otro lado, es correcto decir que es correcto. Desde este punto, Xiaoli parece ser el hablante del dominio Shafox. Este fenómeno maravilloso, las mujeres venenosas, naturalmente lo vieron de un vistazo, pero no dijeron mucho, las siguieron al palacio del dominio Shafox. Para ser pintado de rojo y rojo, el emperador Zorro de Arena estuvo de acuerdo con gran entusiasmo. Dado que el confederado unidireccional de los seres humanos ha estado de acuerdo con Bentham y el sur, no somos demasiado ignorantes si estamos en contra. Esta liga de transexuales también es uno de mis dominios western-western-shavox. De hecho, a partir de la situación actual, no estuvo de acuerdo en estar de acuerdo, e incluso el lado del sur de China estuvo de acuerdo, y ya han caído, el dominio de estilo occidental del dominio Shafox no puede estar de acuerdo, o no es para averiguarlo. Y para el ahora débil dominio de western-silicon, mientras se firme el pacto, no hay necesidad de temer a otros países demoníacos o monjes humanos para atacarlos. Aunque el emperador Zorro de Arena es muy poco confiable, es un modelo de un hijo de pozo, pero la situación clave que todavía ve claramente, esta codicia y nada daña la verdad para rechazar la verdad. Cuando el emperador Shafox acababa de firmar el pacto, un guardia del palacio se precipitaba hacia el salón a toda prisa, y su rostro estaba en pánico. No es bueno, entonces la serpiente viene de nuevo. ¿Qué? Esta hechicera sigue siendo interminable. Sin esperar a que el emperador Shao hable, Shaoli ya tiene una mirada de ira. Al mismo tiempo, escuché una risa ridícula desde el exterior del templo. Ja, ja Shafox, no Fan Yunfei y Lishweiyang, veo por qué peleas conmigo. Date prisa y saca los tesoros del instrumento para adorar a la anciana madre, de lo contrario, derribaré el salón de tu palacio hoy. ¿Quién es? ¿Me atrevo a ir a tu palacio para dispersarme salvajemente? La dama venenosa parecía curiosa. Del mismo modo, San Urukom tiene algunas sorpresas. ¿Las serpientes están enojadas? ¿Esta chica sigue muerta? Y... La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 35 Serpientes y fuegos. San Urukom y otros salieron del salón principal, pero vieron innumerables soldados demoníacos atrapando a una mujer hermosa, pero sólo una docena de personas estaban tiradas, y algunas estaban en llamas y estaban siendo rescatadas. El primer cuerpo de serpiente de la mujer, la parte superior del cuerpo humano delicado 1 no es diferente del tamaño de la persona, pero el siguiente cuerpo de serpiente es extremadamente enorme, envuelto alrededor de uno, a menudo visto con una sensación de pánico. Un aura de cabello llameante con llamas, y algunos se convirtieron en una pequeña serpiente, gritando, aparentemente terror, pero inexplicablemente le da una extraña belleza a un demonio. El emperador zorro de arena miró a la serpiente y disparó a Jí, convergiendo los sentimientos poco confiables habituales y gritando, la serpiente está enojada, mi hijo y mi nuera te han perdonado la vida. Ahora que no están, te atreves a internarme repetidamente. Dominio de Shafox, desagradecido, ¿realmente me engañas? Dominio de Shaw sin un demonio. Oye, ¿qué es la ingratitud? La anciana estaba jubilada en ese momento, pero no fue que pusieron a la anciana en el caballo. La serpiente se despidió, resopló con frialdad y, obviamente, estaba molesto. Si fueran dos contra uno, la anciana no les tendría miedo. De lo contrario, encuentra a tu emperador perdido, Ban Junfei, y mira si la anciana no lo dispara. Xiaoli sosteniendo al perro callejero y gritando, ¿te atreves a decir esto cuando la escuela secundaria del emperador no está allí? Si la familia real todavía está allí, me temo que he tenido miedo de huir. La expresión de la serpiente es una expresión sombría. Parece que hoy no te daré un recuerdo doloroso. No sabes que mi serpiente está viva. El escuadrón circundante escuchó las palabras, sin orden, todos lanzaron el ataque al unísono, pero vieron un balanceo barrido por la cucaracha de la serpiente, y los escuadrones del escuadrón circundante salieron, y el fuego fue envenenado y llorado. Ok, Xiao Yan es un oso de lata. Las serpientes están enojadas, aquí está el palacio, no puedes dejar que vengas a la naturaleza. Xiaoxiaoli gritó uno y saltó al campo, pero vio ambas manos y el suelo, innumerables arenas y piedras, convertidas en un látigo de arena hacia la serpiente. El fuego jiji se alejó. Aquí está el desierto. Para el zorro de arena, es el mejor campo de batalla. Aquí, la fuerza del zorro de arena puede jugar un 120% del nivel de poder de combate. Aunque la fuerza de Xiaoxiaoli no es buena para las serpientes y los incendios, aquí, el ataque que lanzó no debe subestimarse. El látigo de arena agita a la pitón, haciéndola gritar. Esto molesta el fuego de la serpiente, y el cabello se convierte en unas cuantas pitones gigantes, abren una gran bota ensangrentada, muerden el látigo de arena, y luego una de las pitones gigantes vuela a una velocidad asombrosa. Fuera, un mordisco en la esquiva de Xiaoli, en el grito de Wanlan Luolán, fue mordido en dos roturas. Xiaoli. Xia Fox King lo vio. El rostro original fue reemplazado repentinamente por el enojado. No creas que este zorro se ve muy poco confiable. Van Gogh también está arruinado por él. El rey de un país, este tipo no es tan inútil como parece. Sin embargo, cuando el San Fox emperor estaba a punto de comenzar, San Urukon lo detuvo. Para demostrar que su dominio Xia Fox se ha convertido en miembro de la alianza, permítanos ayudarlo a resolver este incidente. Xiaowan escuchó a San Urukon y dijo que estabilizó su figura y asintió. En realidad, quería ver cómo era la fuerza de San Urukon y otros. La dama venenosa escuchó a San Urukon y dijo que era un paso adelante. Goku adultos, déjenme ir. No. San Urukon se negó directamente. Por supuesto, hay este tipo de cosas para salvar el periódico de mi hermana. Dama venenosa y otros. Justo cuando Dushanongong y los demás se quedaron sin palabras, San Urukon ya había aparecido frente a Xiaoli, agarrando al escorpión gigante de 7 pulgadas, mordiéndole la cabeza y haciendo imposible que se moviera. En este momento, Xiaoli parece estar extremadamente miserable. El cuerpo está cortado por la cintura y la parte superior del cuerpo también está rota. Pero la sangre que brota de la herida no es sangre, sino arena que corre. No mires a Xiaoli ahora es muy miserable, de hecho, no sufrió mucho daño, el cuerpo de Xiau puede ser abandonado, como elemental, el ataque físico de lo ordinario no es válido. Ver a San Urukon, la aparición repentina de una serpiente, es un grito frío. ¿Monges humanos? Busca la muerte. Con el sonido cayendo, la pitón que fue agarrada por San Urukon se envolvió repentinamente en un feroz fuego demoníaco, cubriendo su palma, pero San Urukon no lo sintió, forzó un che. Con un grito, toda la cabeza de serpiente fue engañada por él. Cuando la serpiente disparó a Jijidun, gritó como un dedo roto. A tilde tilde bastardo, quiero matarte. Un rugido loco, las pitones gigantes envueltas en un fuego feroz se esparcieron alrededor de Shwux a una velocidad asombrosa, y el aire aura en el camino se veía un poco distorsionado. Ten cuidado. Xiaoli en la parte de atrás vio los gritos, pero escuchó las palabras de Tran y la calma de San Urukon. Estas serpientes se ven un poco demasiado elegantes y en la ola, la espada se balancea, y todas las pitones voladoras son barridas de la cabeza, y las serpientes gritan. Esas serpientes y pitones son como su arma mágica. El arma mágica del alma es destruida. Ella, naturalmente, no es mala. Tú, tú, ¿quién eres al final? En medio de la ola, todas las serpientes y pitones están exhaustas, y todavía no hay manos, ni armas mágicas. Incluso cuando no tenía miedo de su propio fuego demoníaco, la serpiente estaba enojada y asustada por la fuerza de San Urukon. Serpiente despide a Jiren es el tipo de cosa que intimida y teme mucho. Si gana, intimidará. Si no gana, lo reconocerá. Muy obvio, no se ha encontrado a sí misma como la oponente a de monje humano, por lo que se sorprendió. Ese, este adulto, sin embargo, su súplica de clemencia también fue interrumpida por las palabras tranquilas y calmadas de San Urukon. Su majestad, no puede perdonarlo. El rostro de Jiren, el extintor de incendios de la serpiente, de repente apareció con un rastro de ira, pero al momento siguiente, cuando vio los ojos claros de San Urukon, su corazón se estremeció inexplicablemente y cayó al granizo porque ya había estado en la llanura. Ojos, vi el terror que ignoraba mi vida. Si me atrevo a violarlo, me temo que obtendré la diferencia en el próximo momento. En un instante, la serpiente estaba enojada y el cuerpo era suave e instintivamente fue arrojado al suelo. Adulto, perdona. Después de lo pequeño, no me atreveré a acosar a estos zorros de arena. San Urukon es solo una mirada simple, tiene miedo de que no tenga temperamento. Xiao Li y otros en la retaguardia están atónitos. ¿Esto y esto se rindió? ¿Esta serpiente está demasiado enojada por el fuego Ji? ¿No es un prestigio? La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. El capítulo 36 no es natural. Xiao King saltó del hombro de San Urukon. La araña sostenía una botella de bebida con una pajita. De vez en cuando, chupaba uno y miraba la serpiente y el fuego. Él dijo, Mi nombre es Xiao King, mézclate conmigo más tarde, te cubro. Serpiente fuego Ji observando. No he tenido una gran araña delante de mí. Tengo una mirada seria, tengo muchas ganas de reír, así que eres tan pequeño, incluso quieres recoger a la anciana madre como un hermano menor. Lo creas o no, una bocetada te hará un pastel de carne. Ok, este pensamiento ella acaba de pensar en ello. Solo vio que la pequeña cosa saltaba del hombro de San Urukon. No se atrevió a provocarlo, pero fingió no escucharlo o ignorarlo. Pero esta actitud ignorada inmediatamente hizo que Xiao King se sintiera infeliz y la linda boquita aún no era tan vieja. En realidad, desprecio a las personas, pero las personas son muy poderosas. Luego, saltó al brazo de la serpiente, Ji Ji, araña. La mano espolea suavemente, pero está sumergida en la piel del fuego de la serpiente y la sangre fluye, es negra. Luego hubo otro salto y brilló hacia un lado. La serpiente disparó a Ji. Mirando la sangre negra que fluía, de repente se sorprendió. Venenoso, durante el discurso, se sorprendió al descubrir que todo el brazo comenzó a ponerse negro a un ritmo alarmante. Extendiéndose por todo su cuerpo, ignorando a su demonio, estaba imparable y asustada. Expresión facial, un momento de palidez, que se atrevió a dudar de nuevo, se inclinó ante Xiao King e hizo una reverencia. Adulto, estoy dispuesto a ser tu hermano menor, perdona. Al ver el sonido de la cara de una serpiente, tú sean ya ya, todos son un discurso sin rostro, también conmocionados por el veneno de Xiao King. Es realmente poderoso, ¿no es que las toxinas que contiene son solo leves? La dama venenosa está interesada en ver a Xiao King. Parece que debido a la evolución, incluso el veneno que se le adjuntó se ha vuelto más poderoso. Xiao King miró a la serpiente y disparó esta vez. Era una mirada de suficiencia. Sé que soy increíble ahora. Saber. Saber. Maestro, perdone. La familia también es un adulto, Xiao King es muy útil para este adulto, y salta complacido al brazo del fuego de la serpiente. Mira lo que puedes decir, te perdonaré. Que tengas un buen vida. Diciendo, inclinándose con una boca pequeña que contenía uno vivía en la herida de su brazo, chupando suavemente, señora venenosa que se sorprendieron al ver, que todo el camino hasta el fuego de la serpiente, el veneno negro y negro de Jiji. Todos ellos fueron succionados de vuelta por Xiao King, y el cuerpo y el brazo envenenados fueron restaurados a la normalidad. Pequeño King en realidad tiene este tipo de habilidad de desintoxicación. La dama venenosa lo vio, y de repente se sorprendió. Se acercó y sostuvo a Xiao King en su mano. Ella tenía curiosidad y preguntó, ¿hay alguna molestia? No. Xiao King dijo que incluir una pajita viva es un bocado de jugo. La dama venenosa contempla por un momento, y los ojos vigilantes son cada vez más brillantes. Parece ser lo mismo que el talento sedoso del sedoso, dijo, mirando hacia San Wukong. Goku adultos, o serás pequeño enviar a alejarme, es una lástima que tal talento sea una mascota. Oye la gente no te sigue. Xiao King miró a la dama venenosa y saltó sobre el hombro de San Wukong. Presionó el tierno rostro de su suave uno contra el cuello de San Wukong. Maestro, no entregue a la gente y San Wukong interceptó a Xiao King con los dedos. Tranquilo, siempre serás mío y no te regalaré. Cuando obtuve la respuesta que quería, Xiao King tomó un sorbo en el cuello de San Wukong y sonrió y chupó el jugo en su hombro. San Wukong mira a la serpiente y despide a Ji, este pequeño duende es bueno, es decir, el cabello de serpiente y la cola de serpiente son un poco cautelosos y el carácter de intimidación y miedo también es desagradable, pero desde que Xiao King la ha aceptado. Como hermano menor, puede aceptarlo a regañadientes, solo que Xiao King todavía está en su infancia, también es bueno tener un cuidado de duendes. Vi a San Wukong agitando una mano, un rayo de luz cubrió inmediatamente el cuerpo de la serpiente y luego Tusan Yaya se sorprendió al ver que su enorme cola de serpiente se encogía rápidamente a la velocidad visible a simple vista y finalmente se convirtió en un par de esbeltas uno patas dobles blancas uno, completamente eliminadas del aspecto del demonio y convertidas en un aspecto humano. Esto, 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 he cambiado de tier. Snake Fire He observó su par de patas humanas dobles uno, sorprendido y abrió mucho los ojos, muy emocionado. San Wukong viendo a Snake despide a Hirao. Ya que has decidido seguir a Xiao King, entonces cuidarás de ella. La serpiente disparó a Hewengian y ahora se derrumbó frente a San Wukong. Sí, el pequeño debe hacer todo lo posible para servir a los más jóvenes. La dama venenosa lo vio y lo llamó envidia. No hay razón. ¿Hay una niñera para mascotas este año? Tusan Wukong la miró y sonrió. Si tienes envidia, también deberías ir a la mascota del hermano de Goku. Los ojos de la dama venenosa brillaron. Soy más que esta búsqueda, pero tengo un objetivo más alto. Tusan Wukong lo miró a los ojos y el camino débil dijo. ¿Qué tal una pequeña pelea? Tostostil de tilde parece estar en la mente, la mujer venenosa tosió una y otra vez, no se atrevió a hablar con Tusan Wukong. Tusan Wukong no se preocupó por ella, pero fijó su mirada en San Wukong. Goku hermano dijo que ya tiene esposa, ¿no saben quién será? ¿Qué es? Shoush y Aoli vino a San Wukong y fue educado. El tono fue muy agradecido. Muchas gracias, San Wukong, no solo me salvaste, sino que también nos ayudaste en el Western Foxfield. Esperando la gran gracia, no puede usar palabras para informar, muévase a la corte, para que podamos aprovechar al máximo la amistad del propietario, gracias. El banquete para el dominio Western Western Shafox, naturalmente, no es comparable al del sur. En el país del desierto, ¿qué tipo de ingredientes puedes darles para entretener? Entonces, en este país árido, San Wukong simplemente descansó una noche y partió hacia el imperio de la montaña del norte. El emperador Shafox vio que Southland envió una princesa para acompañarlo. Pensaron que deberían enviar un representante al dominio Shao en la región occidental. Si quieres venir, solo Shao Xiaoli es el más adecuado. Por lo tanto, San Wukong está entre la gente. Y hay otro duende para acompañar. En el camino hacia el imperio Beisan, Xiaoli Watchin Tushan Rongron preguntó, cuando los tres maestros, no sé quién será la continuación de su Alteza Real. Esperando el regreso de Tushan Rongron, San Wukong dijo, estás hablando del perro callejero. Su éxito será exitoso después de 550 años. Ahora, incluso si encuentras a una persona que se renueva, solo agrega una sensación de tristeza, eso es todo. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 37 Este no es el correcto. ¿Oye? ¿Por qué? Escuchar a San Wukong dijo que Xiaoli estaba sorprendido. Es solo que durante este periodo, las personas que han perdido su reencarnación no tienen posibilidad de no importar. San Wukong parecía aburrido. En mis cálculos, la persona que tiene una reencarnación con el perro callejero debe tener 550 años. Después de eso, una chica normal llamada Lee Shueyam le garantizará el éxito. Xiaoli escuchó la sorpresa de una mirada. ¿Esperar otros 550 años? ¿También eres una línea roja? San Wukong negó con la cabeza. No. Xiaoli escuchó las palabras en silencio. Ya que no eres un hada de la línea roja, ¿cómo sabes que el príncipe del emperador puede renovar su éxito después de 550 años? Tushan Ronron dijo. Dado que el hermano de Goku lo dijo, debe haber algo de verdad. Tushan Yaya respondió. Es decir, Goku dijo que debe ser. Mirando a San Wukong, quien está algo confundido por Tushan Red. ¿Todavía conoces la adivinación astrológica? ¿Derivar el futuro? San Wukong es una sonrisa. Un poco. Los ojos de Xiaoli se iluminaron de repente, y algunos tímidos vieron a San Wukong decir. Entonces, ¿puedes calcular el matrimonio? San Wukong asintió. La naturaleza no es un problema. El llamado matrimonio es una línea de matrimonio. El matrimonio de todos está conectado por la línea roja del destino. Pero la gente común no puede ver que eso es todo, pero el destino es impermanente y cambiante. El resultado no es el único. Es una verdad constante, así que si conoces a alguien que te gusta, es correcto ser audaz y amar. ¿Es ese el caso? Xiaoli escuchó, meditando en silencio solo. Tushan Yaya sonrió. Sí, lo sé, mi otra mitad debe ser el hermano de Goku, tiene razón. Wanlan se puso a escuchar y de repente no hizo. ¿Cuál es el tuyo? Es mía. Ya he puesto un beso con el hermano de Goku. Ok, de hecho, los sentimientos de Wanlan sobre San Wukong todavía no son amados o amados. ¿Qué pueden saber los niños? Es solo que San Wukong le contará la historia y le dará algo delicioso. Naturalmente, está muy cerca. Es como si alguien de repente quisiera agarrar el juguete favorito con ella. Ella naturalmente no lo hace. Tushan Yaya sonrió, pero fue rechazado por el hermano de Goku. Wanlunlan inmediatamente gritó, nada. Solo dijo que la gente todavía es pequeña y que si está arriba, no hay problema, no hay rechazo. Mirando a los ojos dos pequeñas loli tienen una postura más ruidosa, San Wukong extendió la mano y las recogió. Bueno, no discutas, parece que algo interesante sucede en el frente. Dos pequeñas loli escucharon a San Wukong y dijeron que tenían curiosidad y miraron hacia adelante. Después de un tiempo, vieron a tres demonios tigre perseguidos por una mujer heroica. La expresión nerviosa obvia es escapar. Xiaoli se reunió y se sorprendió. Los tres demonios tigres fueron perseguidos por un monje humano y aún son mujeres, esto es una lástima. En este momento, los tres demonios tigres obvios también notaron a San Wukong y otros, naturalmente, se reconoció de un vistazo que Tushan Rey y otras personas son monstruos y las orejas peludas son demasiado obvias. Xiaomin crítico, no pueden controlar al otro, giran decisivamente la dirección, escapan a San Wukong y otras personas, se detienen al mismo tiempo y se inclinan para adorar. Ustedes adultos, vean al mismo tiempo al monstruo, salven el pequeño tomemos una vida. El monje humano es realmente un matón. Acabamos de colar algo en la aldea humana. Tendría que quitarle la vida a tres hermanos. Es demasiado irrazonable. San Wukong viendo los tres monstruos que cayeron al suelo estaban medio hablando, Nima, el hermano quiere conocer el tipo de héroes que salvan la belleza. Me das tres monstruos con cabeza de tigre. ¿Qué demonios? De momento, no me veía bien en un abrir y cerrar de ojos. Esto no es lo correcto para empezar. ¿No debería ser que ustedes tres asediaron a una chica y luego me dejaron ir a salvar? Cantidad tilde tilde se escuchan tres tigres, ver a San Wukong es una mirada de afecto, sentimientos, ¿cuál nos culpa? No podemos vencerla, ¿es nuestra culpa? La dama venenosa y algunas mujeres escucharon las palabras de San Wukong. En este momento, el monje humano perseguido por la espada era un refresco uno. Está bien. Tienes un compañero. No creas que puedes salvarte, tres están matando, ochenta o noventa también están matando. Monstruo, quítate la vida. Hiao no bebió, pero la vio ofreciendo un arma mágica, la luz azul brillaba, la espada voladora se convirtió en una corriente azul de espuelas de luz, el objetivo en realidad era San Wukong, todos ellos. La fuerza no es mala, pero este personaje es demasiado impulsivo. San Wukong se reunió, pero negó con la cabeza, pero esta chica está llena de signos y es familiar. Oye, til de gente en el distrito, anda o arrogante. La serpiente dispara una vida de bebidas y auxia o shumix, el cabello se ve, se convierte instantáneamente en un apitón gigante, las espadas voladoras se espolean rápidamente en la cabeza del escorpión gigante. Se estrelló, las chispas vienen, pero es difícil de lastimar. Se puede ver que la defensa de esta serpiente sigue siendo asombrosa. La serpiente dispara a Hikani, el primer experto del dominio del zorro de arena de la región occidental, Fan Yunfei jugó un día y una noche, la fuerza, naturalmente, no es débil, frente a San Uukong al instante, porque San Uukong mostró que la fuerza es demasiado terror exagerado, arrancándose sin escrúpulos su orgulloso cabello de serpiente, por no decir, y luego saludó, todas las serpientes y cucarachas están aplastadas, esto sigue siendo un pedo, la brecha de poder es clara. Por supuesto, tengo que admitirlo de inmediato, de lo contrario, tendré que convertirme en una persona calva. Ok. Es solo una pelea instantánea, y la expresión facial de la mujer humana es reemplazada por dignidad, sabiendo que se ha encontrado con un personaje astuto. En manos de una espada, debes reclutar tu propia arma mágica, y la serpiente te verá, pero es una burla. El maestro dijo que el monje humano depende demasiado del arma mágica, pierde el arma mágica, puede solo ser sacrificado, puedes hacerlo como deseas. Dijo, el gigante de cabello de serpiente gritó en un momento, a pesar de la conmoción de Fe y Gian en el maná y el corte afilado de la espada, una mordida estaba mordiendo la espada voladora que estaba a punto de volar hacia atrás. Los artefactos humanos tienen un efecto restrictivo sobre los monstruos. Esta serpiente pitón acaba de morder la espada voladora y la boca está chirriando. Es obvio que la serpiente pitón es erosionada por el maná del arma mágica. Herir. Sin embargo, la serpiente disparó a Gigi mordiéndose los dientes y de mala gana. En manos de la ley, el fuego demoníaco envolvió instantáneamente a la mujer humana, causando que gritara, mientras que el pie era en realidad un incendio provocado, pero este movimiento era una serpiente en el medio. La trampa del Gigi de extinción de incendios, vi una sombra negra parpadeando, y un escorpión gigante con forma de serpiente salió volando, como una cuerda de cáñamo, la mujer humana está fuertemente envuelta alrededor del uno. Y la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 38 El sonido de la ley La expresión facial de la mujer humana cambia ligeramente. Bueno. El arma mágica también perdió su soporte de maná en este momento, ya no temblaba. El cabello de la serpiente está aplastado y el arma mágica tampoco puede caer al suelo. La mujer humana se negó. No esperaba que hoy cayera en manos de tus monstruos. Lo he plantado, quiero matarlo y escucharlo. San Ucom escuchó y me sentí interesante. Oye, no esperaba que tu conciencia fuera tan alta. Es una pena que una mujer tan hermosa haya matado. Es más divertido entrar en la casita negra para hacer algo como esto. ¿Qué qué? La expresión facial de la mujer cambió. Tú y tú y puedes matar, no puedes humillar, mi cantante puede ser tu monstruo, una humillación. Diciendo, expresión facial, tienes que morderte la lengua. San Ucom rápidamente se metió el dedo en uno en la boca, suave y grasoso tos tos, ganas de aplastar, esto no le permitió tener éxito, pero esta mordida sigue siendo despiadada, cambia los dedos de la gente común para que no los muerdan, no. Acabo de hacer una broma, no importa, no seas tan serio, snakeji, déjala caer. Se encendió a Jiwenyan y la mente se movió. La enorme serpiente pitón se hinchó y se hizo más pequeña y volvió a cambiar a uno de sus hermosos cabellos. La ley suena aturdida, la expresión facial es roja y uno grita uno con los dedos de San Ucom. Después de mirarlo por un rato, no lo cree del todo. ¿De verdad, de verdad es solo una broma? San Ucom tiene una mano. ¿Qué piensas? Quizás fue de San Ucom que sentí la bondad de la buena voluntad y el ritmo asintió. Creí lo que dijo. Mire cuidadosamente a San Ucom por un momento. ¿Tú, eres humano? De acuerdo. Ver a San Ucom es un rompecabezas. ¿Como ser humano, en realidad estás con el demonio? No, el demonio serpiente te escucha, no me digas, ¿estos monstruos son tus sirvientes? Audaz, ¿esta princesa parece un sirviente demoníaco? Wanwanlanlan escuchó, de repente pareció enojado, luego la pequeña cabeza ligeramente levantada, abrazó con orgullo el brazo de San Ucom. Un mundo dijo, esta princesa es el hermano de Goku, la reina. A los ojos de esta princesita, la reina es la más grande entre las esposas, así que tengo esta. Tusan ya ya escuchó, y también abrazó el otro brazo de San Ucom y le gritó a Wanwanlan, que reina, eres como máximo una lavandería y cocinas, cuando se trata de la reina, naturalmente, mi hermana, estoy con Ronron es un príncipe ral. Tusan rojo y rojo, la expresión facial es roja, pero no hay refutación. Solo la voz del reloj, sosteniendo los dos pequeños loli de San Ucom, mirando los ojos de San Ucom es un paso extraño e instintivo de las patas traseras. San Ucom vio la línea negra que estaba llena ¿qué tipo de expresión tienes? No soy una metamorfosis. El ritmo sonaba asintió una y otra vez. Un un lo sé. ¿Cómo veo que tus ojos son tan desconfiados? No, ¿ves mis ojos más sinceros? San Ucom viendo la voz de los pobres. La voz de la ley fue de repente una mirada vigilante. ¿Cómo sabes mi nombre? San Ucom dijo que se quedó sin palabras. No es lo que acabaste decir. No puedo dejar que tus monstruos me humillen. La expresión legal es una expresión roja. Resulta así, hola, soy una voz, es una reparación suelta. San Ucom dijo en secreto. ¿La voz de la ley no será la vida anterior del cantante demonio? Esto es interesante. Ver a los nombres autoinformados de las personas, Tusan Ongong, también se presentaron, sin embargo, cuando el abogado escuchó su presentación, se sorprendieron y quedaron atónitos. Tusan y... ¿Rojo? ¿No deberías ser el dueño de Tusan? Ver Tusan a sentir rojo rojo, el ritmo suena gritando en este momento. No. ¿Por qué aparece aquí el dueño de Tusan? Diciendo, pero mirando a Wanlan Luolán. Tú, eres realmente una princesa del sur. Wanlun Lan Lan Hiao 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 miró hacia arriba. Si el intercambio es falso. Buena alineación de lujo. Resultó que éramos el maestro de Tusan, que era famoso, y la princesa del sur, y los pequeños fueron realmente honrados. Los tres demonios tigre rescatados se estrellaron contra el suelo. La mirada es una emoción. Está bien, tus tres fiestas de salsa de soya se apresuran a salir. San Ucom saludó y comenzó a atrapar a la gente. No. El ritmo de la ley es gritar. Los tres tigres están lastimando a la gente y no deben dejarlos ir. ¿Qué nos hizo lastimar a la gente? Los tres jefes demonio tigre no lo hicieron de inmediato. Acabamos de robar una cosa y no hay daño. Es que la chica del pueblo se asustó después de vernos. En el pasado no podíamos tocarla sin tocarla. Por esta pequeña cosa, en realidad nos perseguiste diez millas, también intimidando a nuestro demonio. Bueno, esta trama es algo diferente de lo que imaginaba. Oye. Se pueden creer las palabras del monstruo. La voz de la ley es una voz fría, aparentemente no convencida de las palabras de los tres demonios tigre. Sanu conviendo abogados dijo, no puedes estar haciendo las cosas tan arbitrariamente. Estos tres tigres son astutos y estúpidos. No es un mal demonio a primera vista. No puedes porque son demonios, se espera que sean malos. Debes saber que las personas son malas personas y el demonio es lo mismo. No puedes ser hostil a la raza. Se escuchó el ritmo de la ley y algunas vacilaciones, pero por un momento fue una cara dura. Pero el maestro dijo que el demonio es malo, solo dañará a las personas y cuando lo veas, debes proteger al demonio. Tusan Yaya escuchó y ahora se recogió las mangas y miró vicioso. Ven, dime, ¿quién es tu maestro? No sé pelear. ¿Te atreves a decir que mi maestro está jurando? La voz del abogado era una cara de loco para Tusan Yaya. Sin embargo, hubo un repentino desprecio por el rojo Tusan y se liberó el poder demoníaco del demonio. El sonido del sonido de la ley de repente quedó atrapado en el mismo lugar y no me atreví a moverme. La toma adulta de la reina, realmente dominante. Tusan rojo y rojo sin expresión. Esta es la situación hoy en día. Las personas y los demonios casi han llegado al punto de no tener razón. Cuando se encuentran, juegan al mismo nivel, así que quiero completar el plan de la alianza transexual. Luego, mira a los tres demonio tigre. Vamos, ahora la gente y el demonio han llegado a la alianza transexual. En el futuro, no se invadirán entre sí y vivirán en paz. Por lo tanto, mantén tu corazón y no hagas nada en el futuro, de lo contrario te cocinaré personalmente. Sí. Gracias, reina, y debemos recordarlo. Los tres demonios tigre continuaron garantizando y luego huyeron bajo el kielado, pero estaban asustados. Después de escuchar las palabras de Tusanongong, fue un shock en la cara. ¿Dijiste que el hombre y el demonio han llegado a la alianza transexual? ¿Cómo no he oído hablar de eso? La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 39. Es ahora, es bastante remoto aquí. Parece que las noticias aún no han llegado aquí y Tusanongong dijo, estamos esforzándonos mucho por la alianza transexual, la alianza de un solo hombre entre los seres humanos y los dos países demoníacos de Yaozu. Bentham Southland ha firmado un contrato de alianza con el dominio Western Western Shavox. Ahora nos dirigimos al imperio de la montaña del norte. La ley suena pero es tiene incredulidad. ¿Una alianza aérea firmó el contrato de la alianza transexual? Imposible, la guardia del escorpión es la más feroz que llaman, ¿cómo pueden firmar este contrato con el Yaozu? Dicho, la voz de la ley se detuvo y miró las montañas y el rojo, pero también miró a los ojos y cayó el azul, incluso estas personas grandes están en una relación, no me digas gente y demonio firmaron un pacto de paz. No, tengo que confirmar este tipo de cosas en persona para creerlo. Después de la decisión del abogado, le dijo a Tushanon, no digas que te diriges al imperio Beisan, déjame también hablar contigo. Adelante juntos. Wan Lunlan dijo de inmediato, ¿eres un ser humano con nosotros? ¿De qué lado es genial y quedarse allí? El ritmo de la ley la ignoró, pero fijó sus ojos en San Wukong. Naturalmente, vio que San Wukong tenía pocas palabras, pero él era el director de este grupo. ¿Tú no tienes miedo? San Wukong observando la voz de la rima, el imperio Beisan no es el país de los demonios de lo común. Oh, la piedra del demonio Beisan es ancha y el apodo destruye al rey celestial. En el pasado, bloqueó a los millones de rebeldes de Beisan con un puñetazo. El Destruction Fist es horrible y la fuerza está entre los reyes demonio. También es la máxima presencia. Cuando entras allí, es como una oveja entrando en la boca del tigre y no hay progreso. Y si los seres humanos son atrapados, se convertirán en sus cautivos y se convertirán en esclavos. ¿De verdad vas? El ritmo de la ley tiene un poco de miedo de tragar el líquido uno, viendo a San Wukong decir. Ese, ese, el mismo humano, creo que deberías protegerme, ¿verdad? Tu San Yaya Unum dijo. ¿Por qué, nos acabamos de conocer, por qué deberíamos protegerte? Esto no es una obra de teatro, ¿qué tan divertido eres? Se dijo que la voz del ritmo se quedó sin palabras, y San Wukong la vio caer en la torpeza y dijo. Olvídalo, síguelo, no te extrañes. Se escuchó la voz de la ley y de repente me encantó y rápidamente saludé a San Wukong. Gracias, muchas gracias. La dama venenosa y otros observaron la rima obvia. Algunos de ellos son incómodos. Ahora son muy resistentes a los humanos todavía. Solo las hermanas de Tu San Red y Red tienen una actitud indiferente, como un hada de la línea roja, tienen la mayor cantidad de tratos con humanos. Al mismo tiempo, en Tu San, no hubo acoso por parte de los monjes humanos, por lo que estaban acostumbrados a las tres hermanas de los seres humanos. De esta forma, una persona del grupo sumaba una persona más. Nueve personas, cuando Xiaokin era un poco ni siquiera, fueron apretadas en la espalda de Xiaobai. Fue muy difícil forzarlo. Esto es equivalente a pesar casi mil libras en un apuro. Cada vez que caminaba, estaba tan cansado que la uno cabeza escupía. Afortunadamente, se puede considerar como un conejo demonio, como un caballo o algo así, que se ha agotado al costado del camino. Al final, cuando estaba feliz, no podía verlo. Eso, Goku, ¿todavía contratarías algunos carruajes? Xiaobai se ve tan lamentable. Bueno Tilde es realmente lamentable. Sanu con observando se vuelve cada vez más lento, gritando y roncando y jadeando de blanco, asintió. Parece que hay demasiadas personas, incluso el demonio conejo dijo que la presión es grande. Olvídalo, bajemos, bajemos. Cambiar la montura. Las chicas escucharon las palabras, todas saltaron de la parte posterior del conejo, y la cara blanca de repente apareció con una expresión feliz, y luego se estrelló suavemente contra el suelo, parece que está realmente cansada. Tusan ya ya se veía muy incómodo, sintiéndose muy sin rostro, y pateó suavemente un poco de blanco. Es inútil, nueve personas no pueden jurar, realmente nos dan vergüenza Tusan. Xiao Bai inmediatamente bajó la cabeza y tomó dos patas delanteras para cubrirse los ojos con un tímido uno. San Uukong se acercó y lamió la cabeza de Tusan ya ya. Está bien, no lo culpes, tanta gente, la presión es realmente grande, todavía usa mi montura. El hermano de Goku también tiene una montura. Tusan ya ya escuchó, y todos atrajeron la atención. Uno de los periódicos de San Uukong se rió y, con un solo disparo, una bola de luz brotó instantáneamente. Cuando cayó al suelo, se representó como una matriz de estrellas de seis puntas. El conjunto de estrellas brilla, y un dios es incomparable. Todo el cuerpo es blanco como un caballo dragón. El enorme caballo emergió lentamente de la batalla, mide más de 20 metros de largo y tiene una altura de 10 metros. El cabello blanco es suave y liso, las extremidades son fuertes y fuertes, el cabello vuela y el dragón baila. Es realmente extraordinario. Solo parado allí, no reveló el más mínimo ki, pero también le da a la gente una sensación interminable de opresión, como el rey del mundo, noble y hermoso, pero sin majestad. Esta, es tu montura. Rao está tranquilo como Tusanonggon. En el momento de ver el capullo, la expresión facial también se va volviendo cada vez más digna. Aunque el capullo no emite un rastro de ki, ella instintivamente sintió el miedo. Un caballo, ¿realmente sintió el miedo? Esto nunca ha sido. Incluso el rojo y el rojo de Tusan sienten un miedo amenazante, y mucho menos sus hijas, ya han temblado con dos piernas. Uno, que solo se sorprenden por la dominación del rey natural de Lin. Sin embargo, al momento siguiente, esto les dio el incomparable temor de los dioses, el caballo blanco, en el momento de ver a Sanwukong, la dominancia sin igual del rey desapareció en todas las direcciones, todo el cuerpo brilla, el enorme cuerpo instantáneamente se encoge al tamaño. Del caballo ordinario. Un destello, ha estado frente a Sanwukong, toma la cabeza incomparable de su dios como una mascota para complacer al dueño como el cuerpo de Wukong, la cola tiembla y tiembla, viendo las montañas rojas y todas rígidas permanecer en el cuerpo. No no te muevas, este especial seguro que será un caballo en lugar de un perro. ¿Estábamos asustados por ella justo ahora? En este momento, Tusan Yaya también regresó de la conmoción y caminó hacia el lado de Sanwukong con los ojos brillantes en el capullo que miraba. Hermano Goku, ¿es esta tu montura? Tan hermoso. Tusan Rongron también está asombrado por la cara. De verdad, nunca había visto un caballo tan extraordinario. Las dos barbas en la punta de la nariz son como dragones en la leyenda. Este no será el dragón de la leyenda. ¿Caballo? Sanwukong dijo. No es un caballo dragón, es solo una raza muy especial llamada Mawang. ¿La raza de Mawang? No lo he escuchado y sé que esta es la montura de Sanwukong, las mujeres venenosas no tienen miedo, han dado la vuelta. Buena montura. Aunque no liberé al demonio, pero tenía miedo de no atreverme a moverme, digamos, las personas son reyes demonio y... La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 40 El monstruo de la montaña. ¿Yo, puedo tocar uno? El ritmo observó el capullo, sus ojos brillaban y, al ver el capullo por primera vez, se sintió atraída por su hermosa belleza. La naturaleza puede. Sanwukong es una sonrisa. La voz de la ley escuchó las palabras e inmediatamente se acercó a las cerdas de los capullos con un ligero cuidado. Atil de buen cabello suave, se siente tan cómodo. La dama venenosa también fue tocada en el vientre del capullo y su rostro estaba asombrado. ¿Realmente, como la seda, cómo se mantiene esto? Bueno, tengo que tocar y esperar un rato, ahora tenemos que darnos prisa. Sanwukong le dijo al capullo. Miente, te estás haciendo más grande, lo suficiente como para llevarnos a todos aquí. Está bien. Ley escuchó las palabras, inmediatamente se hizo a un lado, el cuerpo se convirtió en un grande, aparentemente incomparable. Y Sanwukong se estiró hacia Xiaobai con una mano, pero vio que el enorme cuerpo de Xiaobai se encogió rápidamente e instantáneamente se convirtió en el tamaño del conejo blanco habitual. Voló de regreso a las manos de Sanwukong y Sanwukong se lo arrojó a la mano. Le di fuego a la serpiente y le dije, sube, sal. Dicho, una mano, uno recoge tusanjaya yuanuanlan, primero en la parte posterior del capullo. Tusanon rojo también están siguiendo de cerca, para Sanwukong para reducir el pequeño blanco, durante mucho tiempo. Cuando todos están en la parte posterior del capullo, el capullo también toma cuatro pezuñas y se va directo al aire, esta vez, se sorprendieron por las mujeres venenosas. En realidad va a estar vacío, es el monte de Goku, es increíble. Con Bud como un viaje paso a paso, es casi más rápido que tomar un avión. Originalmente faltaba una semana más o menos, pero el momento del tiempo ya había llegado. Cuando los brotes barrieron el cielo a una velocidad alarmante y aterrizaron en la ciudad imperial del imperio Beisan, causó mucha conmoción. En particular, el cuerpo Shenjun enorme y lleno de disuasión de ley hizo que el imperio Beisan entrara en forma de alerta y pensó que era un gran demonio. Entre los palacios, hay un demonio de terror muy directo, en los innumerables temas fuego 1 ojos calientes caen. Cuando la piedra del demonio Beisan vio la figura en la parte posterior del capullo, la expresión digna original fue ligeramente convergente, pero Ki aún no disminuyó y el tono aún era cortés. Resultó que el dueño de Tusan vino a visitar, no sé si estás a mil millas de distancia. ¿Qué pasó con mi imperio Beisan? San Wukong y otros. Todos y cada uno, los brotes también se vuelven del tamaño del caballo ordinario. Tusan Hongong no dijo mucho, solo miró a su hermana Tusan Rongron, Tusan Rongron dispuesto a sacar el contrato de alianza transexual, que se muestra frente a la piedra demoníaca Beisan de ancho, la alianza transexual. Beisan Demon Stone y de sólo una mirada, es para ver el contenido anterior, no hay duda en absoluto, se rechaza con decisión. Este tipo de cosas es imposible. ¿Quiero que vivamos en paz con la humanidad? ¿Cómo es esto posible? Es decir, cuando los humanos nos esclavizaron, no los matamos. Ya son muy amables y quieren estar en pie de igualdad con nosotros, sólo están soñando. El emperador demonio, no debes aceptar la alianza de transexuales de esta mierda, esto debe ser lo que los humanos han hecho intrigas, y no debes dejarte engañar. Los cuatro monstruos, naturalmente, vieron el contenido del contrato, y comenzaron a gritar en voz alta, y parecían emocionados y enojados. El predecesor del imperio Beisan fue originalmente el rey demonio real gobernado por la humanidad, y la piedra demoníaca Beisan Shikwan fue originalmente un monstruo esclavo de la princesa real demonio. Más tarde, ocurrió una rebelión, que hizo que la piedra del demonio Beisan se ensanchara. El poder de cambiar el rumbo, bloquear el ejército rebelde Beisan Millión, el puño de la destrucción es horrible y, por lo tanto, se eleva, con el apodo de destruir Tianjun. Sin embargo, cuando el monstruo de Shikwan abordó el trono, liberó a todos los monstruos esclavizados para que pudieran darse la vuelta y restaurar su libertad, pero indirectamente hizo que el estado de los seres humanos se volviera cada vez más sutil en este país. Incluso hasta el punto del rechazo. Los extremos quieren tratar a los seres humanos de la misma manera que los humanos los tratan a ellos. Quieren convertir a los seres humanos en esclavos. Aunque hay un shock en las montañas de Beisan, se suprime, pero también es simplemente curar los síntomas. No la enfermedad, en secreto, los monstruos son extremadamente odiosos para los seres humanos, no esclavos y los tratan como esclavos. Si el imperio Beisan acepta unirse a la alianza de transexuales, es probable que algunos extremos lo contrarresten, lo que hace que el imperio Beisan vuelva a estar en la insurgencia, porque ningún monstruo querrá ver que originalmente se lo consideraba un esclavo. Los humanos de repente se pararon al mismo nivel que sus monstruos. Debido a que simplemente dieron la vuelta y se convirtieron en el amo, no querían darles a los humanos la oportunidad de darse la vuelta. La dama venenosa observó a los cuatro soldados demoníacos en un grupo de emoción y frunció el ceño ligeramente. Viendo esta situación, parece muy difícil querer que el imperio Beisan se una a esta liga de transexuales. ¿Difícil? No lo creo y San Wukong dio un paso adelante y miró a los demonios. Finalmente, fijó sus ojos en el emperador Beisan. Hay una cosa en la que no puedes cometer errores. No vengo a discutir contigo. Pero obligarte a firmar este contrato. Guau guau hermano, lo que dijiste es realmente hermoso. Tu San Yaya miró al adorador San Wukong, luego la mano pequeña uno señaló al demonio de la montaña del norte, Hiao uno dijo. ¿Escucharlo? No venimos a discutir con ustedes, no queremos que nos ganen, firmamos el contrato. Eso debería ser para ver si tienes esa fuerza. El emperador demonio de North Mountain gritó con frialdad, cuando el gas demoníaco del terror del rey demonio superior se liberó instantáneamente, un puño cerrado, junto con el flujo de aire agitado, el cuerpo a simple vista la velocidad visible se ha convertido en un gigante de piedra alto y corpulento, kioprimido, y conmocionó la fuerza del imperio montañoso del norte. El nombre de destruir Tianjun no es virtual, sino que se juega abruptamente entre los millones de tropas. Tu Sanongon sintió el poder demoníaco de tal opresión, y la expresión facial se volvió extremadamente digna. Este emperador demonio Beisan realmente merecía el nombre, me temo que incluso yo no podré tomarlo por un tiempo, Goku, para poder jugar un choque absoluto. El efecto, esta vez estás preocupado. Este tipo de escoria, soy perezoso. Sanwukong parecía faltar. El ritmo del ritmo sonaba pero era una mirada atónita. ¿Escoria? Ese es el rey demonio. Sanwukong no la cuidó, y la calma y la calma ordenaron. Bray, dátelo, no mates. Sí señor. Cuando el sonido cayó, vi una sombra blanca parpadeando. En un abrir y cerrar de ojos, el capullo ya se había estrellado contra la cara del emperador Beisan, entonces todos quedan petrificados y aturdidos. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 41 El costo de la amenaza En medio de un estruendoso sonido, el demonio Beisan rompió la carretera y borró un 1 en el suelo, que está a un kilómetro de distancia. El 1 está rodeado por una impactante grieta de telaraña. Cuando me detuve, vi que la piedra demoníaca Beisan abrió mucho los ojos y se puso blanca, y ya se había desmayado. En este momento, el silencio es audible. El imperio Beisan, ya sean los humanos o los monstruos, quedó atónito por las imágenes que tenían frente a ellos. Originalmente querían apreciar el espectáculo de sus propios emperadores demonios y dieron algunas lecciones a estas generaciones arrogantes que de repente irrumpieron en el imperio Beisan, pero soñaban. No esperaba que el emperador demonio de la montaña del norte, que era invencible en sus mentes, destruyera Tianjun. Incluso cuando la batalla apenas comenzaba, fue aturdido por el casco de un cantante. Tuvieron un cerebro en blanco y no pudieron reaccionar durante mucho tiempo. Toma al rey demonio superior. En realidad fue una muerte instantánea por un casco de caballo del diablo, no me digas no están soñando. Estas escenas los han hecho un tanto increíbles y aún más reacios a escribirles. El invencible emperador demonio Beisan en realidad perdió. Sin mencionar a la gente y los demonios del imperio Beisan, incluso Tusanongong, todos y cada uno están conmocionados y con los ojos muy abiertos. Cuando aparecieron los brotes, aprendieron mucho sobre el horror de los brotes, pero no pensaron que la ley fuera tan fuerte que fuera tan fuerte que la famosa hechicera de Beisan quedó atónita con su casco. En el pasado, era la fuerza del rey demonio superior con bienes genuinos. La dama venenosa se tragó la boca y se veía tranquila. Pensé que las mascotas criadas por los adultos de Goku ya eran exageradas. No esperaba que su montura fuera más exagerada y ese es el demonio Beisan. Tusanaya está emocionado y bastante rojo. Sé que Goku es el mejor y Yaya es el hermano Goku más admirado. Del lado de Wanlanlan también está emocionada y bastante roja, pero no es tan audaz y animada como Tusanaya, pero los ojos exudan la luz de la adoración. San Wukong no dice una palabra, está bien. Eso es porque está tan emocionada que no puede hablar. Incluso las monturas son tan poderosas, ¿qué tipo de nivel es formidable para él? La voz de San Wukong conmocionó el corazón durante mucho tiempo y no pudo estar tranquilo. ¿Hay un monje tan terrible en el mundo? La expresión de la cara se vuelve cada vez más emocionada. La única forma de hacer esto es completar la casi imposible Liga de Oparo. En este momento, Tusan era roja y roja y su corazón también tenía cien sabores. Pensó que en este mundo, excepto San Wukong, le resultaba difícil volver a encontrarse con su oponente. No lo esperaba, de repente se dio cuenta de que en realidad incluso una montura no es tan buena como, sin embargo, Shao Shiaoli está algo asustado y asustado. Afortunadamente, nuestro dominio western Nsha Fox ha prometido esta alianza transexual, de lo contrario, es realmente terrible, después del silencio, todos o el demonio regresan gradualmente de la conmoción, observando al demonio Beisan de dos ojos, la gente del imperio Beisan está en silencio, de hecho son la fuerza del terror ley. Estaba asustado y era tan fuerte como el emperador Beisan. No era un enemigo. ¿Qué hay tantas personas fuertes, cómo se atreven a resistir? Pero sólo de acuerdo con esta alianza de transexuales, son extremadamente reacios, la coexistencia pacífica de transexuales? Los monstruos del imperio Beisan, que fueron perseguidos por la esclavitud humana, están disgustados con la humanidad en sus corazones. ¿Cómo pueden estar dispuestos a vivir en paz con la humanidad? Sin embargo, debido al terrible poder de ley, simplemente no se atrevieron a decir una palabra, pero finalmente todavía hay un monstruo en esta presión sin fin, volviéndose un poco loco y rugiendo. No, nunca estaré de acuerdo con eso. La alianza transexual, la siniestra traición humana, cómo nuestros monstruos pueden coexistir pacíficamente con los seres humanos y, al final, nuestros monstruos deben ser dañados por sus seres humanos. Un demonio se destacó y finalmente dio el coraje de otros monstruos, todos y cada uno se pusieron de pie. Sí. Nunca estamos de acuerdo con la Shemal Eleage. Si estamos de acuerdo, ¿quiénes son los enemigos de los familiares asesinados y quiénes van a denunciar? Discrepar. Discrepar. No estamos de acuerdo con el imperio Beisan. Sabemos que eres muy fuerte, no podemos resistir, pero incluso si morimos, nunca estaremos de acuerdo con este tipo de alianza de transexuales. Los seres humanos son nuestros enemigos. Debemos vengarnos. Incluso si nos matas, nunca nos inclinaremos. Discrepar. Discrepar. Incluso si nos matamos, el imperio Beisan nunca se inclinará. El grupo está lleno de emoción y suena como un tsunami. Tusanongong escuchó el sonido de las olas circundantes y la frente se arrogó ligeramente. No esperaba que los monstruos del imperio Beisan fueran tan resistentes a la alianza transexual. Bueno, esto es en realidad solo un efecto secundario. Los monstruos que no tienen actitud siguen siendo la mayoría, pero la atmósfera los representa y se les une. Goku hermano, ¿qué debo hacer? Tusanongron miró a Sanurukong en busca de ayuda. Nunca pensó que bajo la disuasión de la fuerza absoluta, los monstruos del imperio Beisan incluso se atrevieron a hablar. Ella está más asustada. ¿Qué hacer? Sanurukong sonrió con una sonrisa. ¿No querrán decir que incluso si los matan, no estarán de acuerdo? Entonces, mátalo. Entendido, maestro. Leigong se indirigió la muerte y el silencio y el terror del ki salieron de su cuerpo. En un instante, los árboles y las flores a su alrededor se marchitaron y, por un momento, el radio fue de decenas de kilómetros y se convirtió en una pieza. En la muerte, incluso esas casas son arrastradas por el viento y todo desgaste desaparece. En este momento, todos o el demonio están envueltos en el miedo a la muerte. El miedo no se escucha en absoluto y los dos pies son suaves y caen al suelo. En este momento, vieron lo que se llama miedo final. Leí suspiró aliviada, solo golpeó suavemente la nariz, el temperamento del terror se convirtió instantáneamente en un torrente de vacío transversal, estallando en línea recta, cubriendo a esos monstruos que ya habían asustado al coraje, junto con esos árboles y montañas altas silencio y desapareció sin decir una palabra, la observación es de 100 metros de ancho, hacia adelante hacia adelante, toda la transexual está asustada con la respiración se detiene temporalmente, aturdida uno temblando y rodeada de miedo. Este hombre en realidad dijo que matar y matar, en realidad puso en acción, ordenó apagar todo su imperio de la montaña del norte. Las casas del imperio Beisan están todas arrasadas. ¿Cuál es la diferencia entre esto y ser destruido? Y antes de ese aliento, me temo que el alma del imperio de la montaña del norte de 100,000 no pudo ser asesinada. Y no muertos, porque están en la dirección detrás de San Urucom y otros, esto no es difícil de desafortunar. En este momento, los monstruos que originalmente se llamaban escorpiones estaban muertos de miedo, pero aún estaban amenazados de muerte. Como resultado, no tomaron sus vidas en serio. No se enfrentan al ángel de buen corazón, sino al demonio que considera la vida como un deber. Y la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. El cuarto capítulo 12 está gordo. Este, este tipo es un demonio. Todos los monstruos están asustados y tímidos, sentados en el suelo no tienen sangre. Originalmente pensaron que las personas que podrían llevar a cabo esta hazaña de alianza femenina no deberían ser del tipo de asesinatos indiscriminados, por lo que tienen el coraje de usar sus vidas para hacer los trucos. Incluso si quieren matar, en realidad no pueden matarlos a todos. ¿Derecha? Simplemente no esperaba que su idea acabara de nacer, San Wukong la rompió sin piedad, y el tipo de aplastamiento directo sin escrúpulos los hizo caer en el abismo del miedo. Sin embargo, Lei puede tener miedo de tener miedo o no. Dado que se emitió la orden de San Wukong, entonces el imperio de la montaña del norte no debe existir. Volvió a suspirar aliviada, el ambiente era turbulento, que familiar el movimiento, que cuadro de terror. Una vez más, vi el comportamiento de Lei. La gente del imperio Beishan y el demonio casi tenían miedo de sus almas. No se atrevieron a dudar más. Todos cayeron al suelo e hicieron una reverencia a San Wukong. Perdón de adultos. Perdón. Estamos de acuerdo con la alianza transexual, de acuerdo. En desacuerdo, su imperio Beishan realmente va a morir. Este humano es simplemente terrible. El país demoníaco de millones de personas incluso dijo que sería destruido y que no sería ciego. No hay duda de que es como matar uno. San Wukong agitó su mano para detener el capullo y miró a la persona y al demonio, pero sonrió. ¿Simplemente no parecías una mirada resuelta? ¿Cómo es que piensas tan rápido? Tan aburrido, levántate, resiste, déjame jugar conmigo. Juega con tu hermana. Después de que todos y el demonio escucharon las palabras de San Wukong, todos odiaron el sonido de la madre, pero al mismo tiempo sintieron un escalofrío desde la cabeza hasta los pies, y se dijo la cantidad de 100,000 criaturas en la boca del chico. ¿Haber sido jugado? ¿Tomar millones de vidas para jugar? Este tipo realmente no se está tomando la vida en serio. En este momento, la imagen de San Wukong dejó una sombra de miedo indeleble en los corazones de todas las personas y demonios. Consideran la vida como un gusano, pero la han oído, pero ahora la han visto con sus propios ojos. Ellos también lo han experimentado. Este tipo de pesadilla persistente, no quieren encontrarlo por segunda vez. En este momento, Tusanongon fue al frente de San Wukong y no pudo soportarlo. También tenía un rastro de enojo enojado. Goku, estás haciendo esto también, la zanja sin fin. Uno no sabe cuántas criaturas morirá, y todo esto ha sucedido sólo cuando ella aún no ha reaccionado, lo que hace que Tusanred esté realmente enojado. Frente a los monjes humanos que siempre atacaban a Tusan, ella ha resistido repetidamente, sin matar a una persona. Se puede ver que el corazón rojo de Tusan es extremadamente amable, pero ahora San Wukong ordenó matar a 100,000 criaturas. No puedes enfadarte. Y la mayoría de ellos son personas inocentes. ¿Por qué? ¿Te sientes cruel? San Wukong que mira a Tusanongong tiene algunas expresiones de enojo, y la expresión facial es tranquila. En general y ahora, toda la paz se basa en los huesos de los huesos, sin costo alguno. ¿Dónde está la paz? ¿Con tu corazón actual, todavía quieres completar la gran causa de la alianza transexual? Si no puedes soportarlo, te aconsejo que te laves y duermas temprano. Tusanongong escuchó a San Wukong y dijo que estaba atónico y parecía darse cuenta. Ella no es el tipo de demonio pecador. ¿Puedes matar a tanta gente? Solo mata a uno o dos, ¿cómo puedes obtener este efecto? Sé que no puedes soportarlo, así que lo haré por ti. Tusanongong escuchó las palabras, su corazón temblaba inexplicablemente y miró a San Wukong muy seriamente. Después de un largo silencio, sonó dos palabras. Gracias. En este momento, la reina está realmente conmovida por San Wukong. ¿No puede ser tocada por una persona que puede matar a cien mil personas por sus ideales, puede cargar con cien mil pecados por ella? Mirando a San Wukong la expresión tranquila de la cara no está tranquila bajo el corazón rojo de Tusan. Detrás de la indiferencia, ¿debe esconderse el dolor oculto? Al final, Tusanongong tomó la iniciativa de tomar la mano de San Wukong. Por el movimiento repentino de Tusanongong, San Wukong se sorprendió, pero después de ver su expresión, quedó un poco estupefacta. Bueno, la reina parece haber entendido mal algo. San Wukong se rió de uno de ellos, no hay mucho que decir, el resultado es bastante bueno, pero no sé si Tusanongong entenderá a San Wukong en el futuro, le dirá en voz alta. ¿Me devuelves el toque? San Wukong miró a la serpiente y miró a la serpiente. Serpiente Ji, ve y trae al demonio Beisan. Sí. Las serpientes ahora son obedientes. Si tienes que sucumbir a la fuerza de San Wukong, entonces ahora es el orgullo absoluto de la adoración, puedes seguir a estas personas fuertes, dondequiera que vayas. Permitido ir uno al lado del otro bajo el adquirido. Para satisfacer a San Wukong, la acción de la serpiente de fuego Ji no puede describirse como desagradable. Vi sus delicados destellos de uno cuerpo aparecer frente a San Wukong con el monstruo Beisan. Al ver que el lado izquierdo de la cara está hinchado como la cabeza de un cerdo, el demonio de la montaña del norte, San Wukong, casi no se ríe, este capullo es realmente incómodo. Es solo que San Wukong se ha contenido. No significa que Tusan, Yaya y Wan o Anlanlan puedan contenerse. Estas dos pequeñas lo libieron el momento de la aparición del emperador Beisan, y PFFF se rieron a carcajadas. Jaja la cara de este tipo es realmente graciosa. La gente que no sabe piensa que es un cerdo demonio, jaja. Wan Duolán, la cabeza de la princesita, de repente reveló dos pequeños cuernos de demonio. A Tusan Yaya le dijo, la cara no es muy elegante, o tenemos que hinchar el otro lado? Tusan Yaya escuchó las palabras, sus ojos se iluminaron de repente, ella era una facción de acción, la idea debe ser, inmediatamente levantó un pequeño puño y saludó a la cara derecha del emperador Beisan, Wan Lan cayó al ver el azul, para no quedarse atrás, se unió, agitando pequeños puños, mientras que la cara estaba roja emocionada. Este es el demonio de North Mountain, si, wow jaja ahora estamos gordos. DJ, es demasiada uno adicción. Tengo que soplarlo más tarde. Después de que regrese, debo contárselo a mi padre. Las personas y los demonios del imperio Beisan, viendo a su propio emperador demonio, fueron engordados por dos pequeñas loli, es decir, atreverse a hablar, el estado de ánimo es muy complicado. La dama venenosa se fue, el rincón de la ropa de San Wukong, susurró. Goku adultos, ¿cómo decir que tan ancho es el demonio Beisan, no es eso bueno? Nada, si les gusta, que las dos se mejoren un poco. Tusan Ongong, están sin palabras, estás tan acostumbrado a ellos, ¿realmente bien? Y... La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 43 El emperador demonio Beisan pasó por la grasa de Tusan Yaya y Wanwan, pero ni siquiera gritaron, y todavía tenían una cara firme y un tipo duro. En el brote de liberación de Ki, comenzó el número de 5,000 criaturas, ya lo despertaron las lágrimas de Ki emitidas por Lei, por lo que todo lo que sucedió ante él está naturalmente en los ojos, esta es la cara de dos pequeñas lol y la gorda, lo hizo no te atrevas a tener el más mínimo corazón para resistirte. Al ver al emperador demonio Beisan incluso resoplar, Tusan Yaya y Wanwan sintieron una explosión de aburrimiento. Realmente no lo sé, no lo sé por piedad. Dijo, Tusan Yaya de Tusan Rongron se hizo cargo del contrato de alianza y lo mostró frente al emperador Beisan. Si no quieres estar celoso, solo firma el contrato. El emperador Beisan no dudó. Levantó su mano derecha y presionó su huella digital en ella. Ahora, en este caso, ya no hace falta decir más. La gente dice que es correcto. Wan Lunlan inmediatamente agarró al primer Yasan Yaya para recoger el contrato de alianza, y el tesoro fue como entregado a San Wukong, un par de rápidos elogios por mi expresión. Goku, hermano, ha firmado. Buen trabajo. San Wukong no dudó. Extendió la mano y tocó la cabeza de Wan Lunlan, y ella estaba feliz de que sus ojos se rompieran, pero fue una bocetada en la cara de Tusan Yaya. Es halagador. San Wukong sonrió y tocó la cabeza de Tusan Yaya. Por supuesto, este también es el crédito de Yaya, no puedo olvidarte. Recibí los elogios de San Wukong y Tusan Yaya estaba muy feliz. Entonces es hora de resolverlo. San Wukong de repente miró hacia el cielo, y la calma y la calma se abrieron. Bray, derríbalo. Sí. El sonido salió y la figura de Leí desapareció en un instante. Al momento siguiente, un fuerte golpe del toque sonó desde el cielo, acompañado de un grito de A. Solo un objeto brillante cayó del cielo en vano, estrellándose contra el suelo. Al mismo tiempo, abrió un enorme agujero con un ancho de 100 metros. Por un momento, y al ver que la figura del capullo también descendía del cielo, el cepillo brilló en el centro de ese pozo, un casco pisó el cuerpo del objeto brillante en el agujero, y fue un fuerte ruido de la tierra una vez más se hunde en una docena de metros, se expande a 100 metros de distancia y las marejadas de la tropa se extienden y sacuden. Todos aquí o el demonio está volando hacia atrás. En el suelo, el camino está rodando, gritando constantemente, la imagen es feroz y no lo está espectacular. Solo cuando la turbulencia del terror fluctuó cerca del grupo San Wukong, se disipó de forma autónoma. Naturalmente, este no es el disparo de San Wukong, pero el capullo ha controlado la fuerza de las olas al mínimo, para no dañar la ubicación de San Wukong. Este tipo de control, ver las montañas rojas y rojas es una cara de admiración. Un poder destructivo tan terrible, una distancia tan lejana, incluso puede controlar la fuerza que no lastima a las personas que no quieren lastimar, qué terrible es este control. ¿Quién es este chico? ¿Cómo está todo brillando? Tusan ya ya observó la figura del capullo debajo del casco, una mirada de curiosidad. Al mismo tiempo, la persona que está brillando también escupió una bocanada de sangre, la voz muestra una profunda conmoción. Esto y qué es este caballo del diablo, la leyenda y el caballo dragón no es tan exagerado. El gas es ligeramente insuficiente, obviamente no es ligero. He aplastado las dos pezuñas de los capullos. Ya es su pezuña. Es inevitable que sea difícil salvar la naturaleza. Pero aunque los capullos están enamorados de la pezuña, las personas que brillan aún pueden hablar y ver que su propia fuerza no es baja. Para otros, me temo que el cuerpo ha sido fracturas con minutas. San Uru contiene un capullo de observación aburrido debajo del casco. Digamos que nos ha estado siguiendo desde el sur, ¿y cuál es el propósito? ¿Nos ha estado siguiendo desde el sur? La expresión facial roja y roja de Tusan ha cambiado ligeramente. En el camino, ¿ella no lo encontró? La persona que brilla es un poco amarga. Me han descubierto desde el principio. Como dijo el jefe, hay gente afuera, hay cielos afuera, no creo que haya gente fuerte como tú en el mundo, incluso te sientas. Las monturas debajo no están derrotadas, es muy difícil luchar. San Uru con extendió uno de su mano derecha y la persona radiante debajo de los cascos con pezuñas apareció en su mano, sosteniendo la garganta y la volea en el aire. Esto puede asustar a la persona que brilla. Espera, espera, no seas impulsivo. No seas impulsivo y te sigo y sin malicia y solo por tu nombre y tengo curiosidad eso es todo y solo síguelo y mi nombre y San Uru con escuchó esto, un poco sin palabras, porque sabía muy bien que la persona que brilla en su mano son los tres jóvenes maestros que están orgullosos de venir a Huehuo Wosan. Cuando se trata de esto, la gente piensa en el momento por un momento. ¿Quién es? Por supuesto, es el rey mono de la cueva de la cortina de agua de la montaña Wawuokiti andas en San Uru con. La expresión facial de San Uru con de repente se vio un poco extraña al ver el pelo lacio de los tres jóvenes maestros. ¿Eso y puedes dejarme ir? Esto es un malentendido y no me miras así y gente rara y el entrecerrar los ojos de San Uru con como una sonrisa hace que los tres jóvenes maestros se sientan peludos. Quiere luchar para resistir. Desafortunadamente, se sorprende al descubrir que la fuerza de todo el cuerpo está sellada. En manos de San Uru con no tiene miedo. Resistir. Es más, ya ha sido golpeado duramente por ley. Mi corazón no es diferente de levantar olas embravecidas. ¿Dónde está este tipo? ¿Es tan terror? Incluso cuando me puse en sus manos ni siquiera pude resistirme a resistir. Esta es una cara vergonzosa, espero que la segunda hermana pueda llegar a tiempo o seré culpable y justo en el corazón de los tres jóvenes maestros la imagen corría salvajemente el cielo susurró una bebida uno aguda y delicada. Déjame abrir a mi segundo hermano. Entonces vi una enorme sombra que caía del cielo y rugía hacia la ubicación de San Uru con. Atrevámonos. Me atrevo a ser grosero con el dueño. Un rugido enojado salió de la boca del capullo y vio una sombra blanca parpadeando. Ella ya estaba en el cielo sobre la cabeza de San Uru con y el casco delantero se estrelló contra él. En la enorme sombra de uno palo que descendió del cielo con el rugido la enorme película de uno palo se abrió y se convirtió en un poco de disipación El orgulloso joven maestro miró la cara y se sorprendió. También hubo una exclamación en el cielo. Sin embargo, en este momento el cuerpo esculpido enojado uno del ángel desapareció y el sonido de San Uru con también sonó. Bra, sobre el cielo cuando el viento susurra las nupes blancas se disipan y todos ven el cielo. Vi los capullos frente a la postura de la persona y el casco derecho estaba impreso en una mujer que estaba sorprendida y sorprendida. Calai, al parecer después de escuchar la llamada de San Uru con Leide tuvo la figura a tiempo de lo contrario el casco ya estaba impreso en la cara de la mujer. Y la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 44 6 orejas Regresar después de recibir la orden de San Uru con, el cuerpo del brote brilló y ya estaba apareciendo junto a San Uru con pero los ojos de la mujer en el cielo se liberaron con amenazas en sus ojos. La apariencia de la mujer todavía se ve como un pequeño mono pero esto no le da una pequeña reducción en la belleza sino que le agrega un poco de belleza salvaje. Sosteniendo un melocotón en la mano izquierda hay una marca de mordedura en él lo que indica la propiedad de comer bienes. Solo su expresión es un poco rígida y digna. Desde la antigüedad hasta el presente se enorgullecen de venir al país. El nombre de la montaña de flores y frutas es Megatron. Es difícil para el enemigo. No importa quienes sean vencen al oponente de una manera aplastante. No importa si son demonios solo escúchalos con orgullo venir a China. Cada palabra ha sido cambiada. No esperaba encontrarme con un personaje tan astuto hoy. Incluso la montura en la que se sentó casi se entrega al segundo. Como maestro ¿cuál es la fuerza? Solo San Wukong bloqueó los brotes y la protegió de los ataques. Esto también dejó en claro que San Wukong no parecía ser malicioso con ella. Sin malicia frente a una persona fuerte tan desconocida su presión también es grande aunque están orgullosos de venir al país sin temer a ningún enemigo fuerte pero como este tipo de persona fuerte exagerada no puede provocar todavía no provocar el bien. Seis orejas saltaron del aire y aterrizaron frente a San Wukong. Fue una forma educada. Hola, esto es solo un malentendido. Me pregunto si puedo poner a mi tercer hermano. ¿Quién te dijo que tomaras un nombre así que fue malentendido? ¿Queremos averiguar la situación? ¿No debería ser demasiado? San Wukong puso los ojos en blanco. ¿Todavía no me digas mi culpa? Seis orejas de papeles hermanos se agitaron una y otra vez. No, todos dijeron que esto es solo un malentendido. Parece que no tienes nada que ver con el que imaginamos. Es nuestra rudeza. Mis seis orejas representan al país orgulloso de mostrarles una sincera disculpa, diciendo, tomó un melocotón de sus brazos y se lo entregó a San Wukong. Por favor, acepte mis disculpas. Aola Iwo. Tu San Wukong. Después de escuchar el nombre, la expresión facial cambió. Mystic barra Mysterious estaba orgulloso de venir al país. Fue realmente increíble. Nadie sabe cuán fuerte es su fuerza. La mayoría de ellos saben. Todos están muertos. Los tres jóvenes maestros vieron a su segunda hermana compartir sus turaznos favoritos con los demás. Me sorprendió un poco que este melocotón no sea solo un melocotón, también representa la amistad de seis orejas y el país orgulloso y una promesa a un compromiso con la reputación de estar orgulloso del país. Es una pena que esto sea algo que la gente común pueda conocer y no se le pueda preguntar. Para San Wukong, no es un problema. Mira tu sinceridad, lo perdonaré. San Wukong aflojó la mano de la garganta de los tres jóvenes maestros, lo que provocó que cayera al suelo y luego alcanzara el papel de seis manos. El melocotón que se acercó, bajo su mirada horrorizada, mordió la mayor parte del bocado y se lo comió, cantidad que comiste. Papel hermana de seis orejas viendo San Wukong con algunos accidentes. San Wukong preguntó, ¿no se usa el durazno para comer? Bien. Seis orejas de papel hermano escucharon las palabras, una rara sonrisa en su rostro. ¿Es delicioso? Es tan descuidado, es peor que mi familia. Pequeño y descuidado. La hermana de seis orejas escuchó esto y de repente no estaba feliz. Este es un durazno, aunque no es comparable con el del cielo, pero también es el mejor del mundo, ¿es esta la parte superior? San Wukong miró el papel de seis orejas con una mirada despectiva. El bollo de tierra, nunca he visto el mundo. Seis orejas de papel hermano escucharon cosquillas directamente, mirando a San Wukong. Puedo golpearte. No te convenzas, el hermano te dejará ver el mundo ahora. San Wukong dijo, agregó un melocotón que parecía casi transparente en su mano y se lo entregó. Este es el melocotón más común plantado en mi familia. Comes y ves. Cuando el periódico de Libre me hibió el melocotón en las manos de San Wukong, no pudo evitar babear, porque podía sentir claramente la enorme aura contenida en este melocotón. ¿Qué es el melocotón oriental? ¿Shiantao no es demasiado? Extendí la mano y le di un mordisco. No podía esperar para tomar un bocado. Cuando estaba empapado, mi jugo salpicó en la garganta. No sólo estaba delicioso, sino que también fue un shock para el espíritu. Es delicioso. ¿Qué es este melocotón? Es sólo un melocotón de lo común. El rostro de San Wukong es ligero y tenue, y es tan poderoso. Como dios de la dimensión, ¿cuál no tiene la mente abierta? ¿Es realmente sólo el melocotón de lo ordinario? La sospecha del papel de la hermana de seis caras no está convencida. No obligas a la cara hinchada a llenar la grasa para obligarme frente a mí. ¿No te atreves a decir que tengo la cara hinchada y gorda? San Wukong escuchó esto, repentinamente enojado, una mano grande, una canasta de duraznos brilló. Envíate, come y da, sin una muestra pesada. Se encontraron seis orejas de papel hermano, todo el cuerpo emocionado está en la canasta, se llama emoción. Wow, tilte, tilte realmente tanto. ¿Todos me enviaron? Muy bueno. San Wukong, soy demasiado como tú. Los tres jóvenes maestros del costado escucharon esto y la frente de repente dejó una gran gota de sudor. ¿Cómo siento que la segunda hermana está a punto de ser rechazada? Tostos debe ser mi ilusión y serpiente de fuego Jimiró en la canasta, un feliz papel de hermana de seis orejas, se llama envidia, pero claramente siente que definitivamente no es un melocotón común, esta es la lata de la caña. Si sale un rumor, me temo que los monstruos del mundo lucharán por la sangre, pero esta es una canasta especial, el movimiento del maestro es demasiado exagerado, ¿verdad? No solo abrazó una pierna grande, sino que también abrazó a un super dios. La serpiente disparó y abrazó el brazo de San Wukong y tomó su par de grandes cazadores. Maestro, un extraño, has dado tanto. Como mascota, no quiero una canasta, siempre y cuando una sea suficiente y las mujeres venenosas los vieron, y todos se quedaron sin habla. Esta serpiente fue despedida por un melocotón, e incluso el ritmo no fue necesario. Es digno de ser la criada de una mascota, y esta sección ya se ha caído al suelo. ¿Cuándo te convertiste en mi mascota? Pero hizo un buen trabajo, recompensa. San Wukong dijo que la serpiente lo había refrescado mucho y sacó directamente dos turaznos para insertar uno en la zanja frente a ella. Cuando la serpiente estaba enojada, Hirun se llenó de alegría y él estaba aún más feliz. Tu San Yaya y Wanwan Lunlan vieron dos pequeñas lorí, al mismo tiempo, el gasú se acercó y la obligó a abrir. Una izquierda y una derecha ocuparon las manos derecha e izquierda de San Wukong, y el mal golpeó a la serpiente y disparó una mirada. La serpiente dispara directamente para ignorar, pero el corazón está decidido. La anciana es de bajo rango y no podré competir contigo. No sé nada de ti. De todos modos, la cosa ya se ha obtenido. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 45 se estableció la liga para el papel de su hermana, no puede ser más grueso, por lo que San Wukong simplemente agitó una mano y una enorme mesa redonda brilló en el campo, llena de varias frutas gourmet, y se llevó a cabo una convención de comida en el lugar. Vamos a comerlo. Suficiente. Guau. ¿Todavía tienes tantas cosas buenas? El papel de las seis hermanas que mira el escritorio está lleno de varias frutas brillantes y translúcidas, rojas y como fuego, dos ojos rectos, el primero se precipita, todo tipo de frutas van directamente a los brazos, Tusan Yaya y Wanlan se conocieron, e inmediatamente se unieron, las mujeres venenosas no están dispuestas a mostrar debilidad. Estas frutas son deliciosas. Ellos naturalmente ven que no son alimentos de frutas ordinarios, y naturalmente se han unido a ellos. Junto con Tusanongong, se han unido a... Pero por un momento, la fruta gourmet en la mesa estaba vacía, y San Wukong parecía una voz sin rostro. Oye tilde tilde quiero abrir una convención de comida, pero no una convención de cosas. No es de extrañar que no puedan controlarlo. La fruta gourmet de San Wukong se ha separado del ámbito de lo ordinario. Se dice que es un tesoro natural. Es solo observar el color, y el olfato puede aumentar el apetito. Uno, naturalmente, no es tan fácil de resistir. Además, estos se sacan originalmente para que coman, se pueden tomar de manera informal, hay seis orejas de papel hermano y Tusan Yaya y Wanlan han tomado la iniciativa, el estilo no es difícil de cambiar. Esto ya es mío, ¿no quieres recuperarlo? Papel de la hermana de seis orejas que sostiene un montón de frutas, mirando a San Wukong, incluso si me quieres, no te daré la expresión. Sin embargo, en realidad tomó todas las frutas, no hay comida, ¿puede decir que es un mono? Realmente tengo debilidad por la fruta. En lo que respecta a tu expresión, te preguntaré, ¿me la devolverás? San Wukong miró el papel hermano de seis orejas. Te he enviado una canasta de duraznos. Todavía eres tan codicioso. Realmente es un aficionado a la comida. La hermana de seis orejas sonrió al papel y no se sintió avergonzada en absoluto. Los pensamientos de la canasta de melocotones y las diversas frutas que sostenía desaparecieron. Parece que ella también tiene lo mismo que el anillo, y está todo recogido. Tu San Yaya, cuando lo vieron, también escondieron lo apresado. Parece que su familia tiene muchas cosas buenas. No son pequeños en todos y cada uno. Aunque el almacenamiento es precioso, todavía se puede permitir. Vamos, ¿cuántos tesoros tienes todavía, sal? Al ver a San Wukong con seis ojos y dos ojos, ya ha producido una gran curiosidad por San Wukong, esta persona es una gran ola que empuja los tesoros de los cielos y la tierra, entonces su cuerpo aún debe ser más precioso, pero debido a la donación masculina y femenina. Tiene miedo de haber estado envuelta alrededor de San Wukong. Toma tantas cosas, ¿no eres suficiente? San Wukong extendió la mano y atornilló una mano en la cara del papel hermano de seis orejas. Seis orejas de papel de hermana tocaron la cara que estaba jodida, mirando a San Wukong. Si cambias a alguien más para joderme, no soy un gran niño para matarlo, pero mira que me das tantas cosas, te perdono. Los tres jóvenes maestros al costado miraron sus ojos muy abiertos y se preocuparon un poco. La segunda hermana ni siquiera se enojó. Esto es un poco malo y seis orejas de papel hermano miraron a los tres jóvenes maestros. Tres hermanos volverán y hablarán con el jefe, esta vez la alianza transexual, estamos orgullosos de venir al país. Los tres jóvenes maestros escucharon las palabras, el color de las sorpresa en los ojos se desvaneció. Segunda hermana, siempre estamos orgullosos de venir al país, no con el mundo exterior, no he esperado a que los tres jóvenes maestros terminen la conversación. El papel de la hermana de seis orejas lo ha interrumpido. Vi a San Wukong y miré a los tres jóvenes maestros. Es diferente ahora. Dijiste negocios de hoy con el jefe. Multa y los tres jóvenes maestros miraron a San Wukong y asintieron seriamente a las seis orejas. Entendido. Él ya entendió el significado de su segunda hermana. Si no hay San Wukong, naturalmente no tendrán que estar celosos de nadie, ninguna fuerza puede tener la existencia de San Wukong, ahora se ha comprometido en una alianza transexual, si están orgullosos de venir al país, si todavía están fuera del juego, me temo que serán aplastados por la combinación de la alianza transexual, entonces pueden estar en peligro en el país. Otras personas, demonios, pueden ignorar, pero la existencia de San Wukong tiene que hacerlos sentir orgullosos del país. La montura de un hombre puede ser la segunda con él y su segunda hermana, entonces San Wukong como maestro tendrá un fuerte. Justo antes de que San Wukong lo pellizcara, ya había perdido todos los medios de habilidad y ya había sentido terror. Si este hombre no lo necesita, igual no ofenda. También tengo un periodo de tiempo que no volvió, solo quiero ver, segunda hermana, cuídate. Dijeron los tres jóvenes maestros, la figura se convirtió instantáneamente en rayos dorados y desapareció en el cielo. Cuando los tres jóvenes maestros del país se han ido, el papel hermano de seis orejas también está frente a San Wukong. Ahora hablemos de la alianza. Déjame explicarte primero, esta alianza, solo estoy de acuerdo en tu cara y nuevamente, incluso si estamos orgullosos de venir al país para aceptar esta alianza transexual, no se comunicará con extraños, sino solo el consentimiento honorario, a menos que la alianza se encuentre con una crisis insoluble, de lo contrario no intervendremos en ningún país. Cosas, así que no hay problema, no me importa. San Wukong dijo, mirando a Tusan Red. Tusanongon también asiente, la expresión facial es tranquila, pero la emoción en los ojos se desvanece. El país orgulloso puede unirse y ya es el mayor accidente. Con su unión, entonces el pacto coexistente del pacto, ya sin ningún obstáculo, puede entrar en vigor oficialmente. El rostro de Tusanongron también está lleno de sonrisas. Es realmente bueno, mi hermana, no esperaba que este tipo de alianza entre transexuales fuera tan fluida. Parece que las cabezas de la gente y del demonio están sosteniendo la alianza transexual. La reunión se llevará a cabo con anticipación y se llevará a cabo en Tusan tres días después. ¿Ves como hermano Goku? San Wukong agitó arbitrariamente. Este tipo de cosas se lanzarán contigo, no puedo ser demasiado perezoso para manejar. Tusan Red asintió. Eso está tan decidido, vamos, bajemos. Tusan se negó a asentir y sacó la pluma y el papel. San Wukong la conoció, pero sonrió y la detuvo. No seas tan problemática, déjame decirles que estuvo bien. Al mismo tiempo, lejos del palacio del Reino del Sur en el cielo, Juan está en el patio para admirar la flor venenosa de uno y de repente recordó la voz familiar de San Wukong. La alianza transexual se ha establecido formalmente, tres después del día, ven a Tusan para celebrar una reunión e implementar el plan de alianza. Al mismo tiempo, esto también se escucha en el oído de Shafox, la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. El capítulo 46 es que las personas son inmortales. En este punto, la fiesta de la alianza transexual, pero el tiempo de dos días se extiende por todo el mundo, sorprendiendo a los dos círculos de la transexual. Aunque la velocidad de transmisión de información no es tan rápida como las generaciones posteriores, pero el poder de las personas es excelente, aquí está el mundo de la reparación. Para los monjes de los monstruos, lo que es el vuelo de la espada es simple, y la acción es naturalmente rápida e incomparable. Con los esfuerzos simultáneos de ir alianza y los principales países demoníacos, la velocidad de esta noticia es naturalmente sorprendente. Por supuesto, estas son cosas después de tres días. Ahora, el Beisan emperor Shikwan Huachin se ha convertido en un imperio montañoso plano, que es como llorar. Para reconstruir un país demoníaco, cuántos gastos adicionales se necesitan, y el dinero del imperio Beisan básicamente ha desaparecido con la desaparición de esos edificios. ¿De dónde sacaron una suma tan grande de dinero? ¿Está realmente terminado el imperio de la montaña del norte? Ahora Shikwan y los súbditos del imperio Beisan se están arrepintiendo y los intestinos están verdes. Tan pronto como esto, ¿por qué molestarse? Su resistencia no sólo no cambió el resultado, sino que los metió en el pozo, es realmente levantar la piedra para lamerse los pies. En cuanto a que vengar, ni siquiera lo piensan. Shikwan suspiró profundamente, mirando a todos y cada uno de los sujetos que morían como tía, el sonido del fuerte y reconfortante decía. Aunque el imperio Beisan ha terminado, pero no todos deben desanimarse, no nos hemos convertido en una liga de transexuales. ¿Es parte de eso? Iré a los reyes de los grandes reyes demonio para apoderarme de ti, no te quedarás sin hogar. Shao y Aoli, dama venenosa y demás también hicieron una promesa, y finalmente hicieron que la gente del imperio Beisan y la expresión facial del demonio mejoraran un poco, pero la moral aún no es alta, este imperio Beisan es su raíz, destruido repentinamente si quieres para dejar su ciudad natal, su estado de ánimo no será muy bueno. Tu San Rongron Che Che Wan Wukong, susurró. Hermano Goku, ¿puedes encontrar una manera de ayudarlos? Este Nordmont Amempire es el primer demonio en mezclar el gran país de los demonios, ya que la coexistencia pacífica de las transexuales puede estar a la altura del papel del modelo, debería ser capaz de hacer que la alianza de los demonios se lleve a cabo sin problemas. San Wukong tocó la cabeza de Tu San Rongron y sonrió un poco. Dado que mi familia se ha abierto, los ayudaré con compasión. San Wukong dijo, con una mano grande por un momento, pero al ver el suelo plano a su alrededor, repentinamente salió de las casas, las calles, en un abrir y cerrar de ojos, la desaparición original del imperio Beisan se reproduce tan bellamente. Esto es como una escena milagrosa. Es increíble que todos y cada uno estén conmocionados y con los ojos muy abiertos. Lo primero que vino a reflejar fue el ancho de la piedra del demonio Beisan. Fue el primero en agradecer a San Wukong por sus oraciones. Los residentes del imperio Beisan vieron a sus propios emperadores demoníacos en cuclillas, naturalmente, en silencio, gracias, la imagen es tan espectacular, ha sido respetuosa con San Wukong. La serpiente dispara una broma por un lado y se sorprende. Al mismo tiempo, mirar los ojos de San Wukong se llama adoración. Soy el maestro del fuego de mi serpiente. He destruido el país y la gente tiene que decir gracias, un tal reino, tengo que estudiar mucho. Tu San Yaya y Wan Wan Lan Lan escucharon las palabras, pero también los dos ojos brillaron, un par de expresiones me di cuenta, en cuanto al Xiaokin en la parte superior de la cabeza de la serpiente, también es una expresión pensativa. El papel de la hermana de seis orejas se sorprendió al ver a Wu Wukong. ¿Tienes hechizos de tan alto nivel? Es la sorpresa que tu Sanongong no mostró mucho, porque está acostumbrada. ¿Eres un hechizo que controla el halo? De acuerdo. San Wukong fue demasiado perezoso para explicar en detalle. Acabo de restaurarlo a la forma que no fue destruida antes de que eso sea todo. Todos escucharon las palabras, la expresión en el rostro era aún más exagerada, el control mágico del halo del que si habían oído hablar, pero eso solo se limita a una pequeña parte de eso es todo, como el ajedrez de hadas venenoso de la Ozi, pero como San Wukong saludó es restaurar todo el gran país de los demonios, pero también parece nada, es realmente aterrador, lo que obviamente ha superado el alcance que las personas y los demonios pueden hacer. Las hermanas de seis orejas vieron a San Wukong con una cara de admiración, cerca de la oreja de San Wukong susurró. En realidad puedes controlar un rango de tiempo tan amplio, es realmente increíble. Dime honestamente, ¿qué eres? ¿Es el hombre o nada? San Wukong es una sonrisa. Nada. Es el dios de la dimensión. Al ver la expresión de San Wukong, el papel de la hermana de seis orejas hace cosquillas, y este tipo de pensamiento fuerte de explorar el secreto no la volverá loca. La boca está muy enojada y muerde la oreja de San Wukong. Es solo que ella quiere ventilar su comportamiento insatisfecho en su corazón, pero a los ojos de los demás, se siente muy incómoda. Con los ojos de Tusan rojo y rojo, seis ojos se vuelven hostiles. Después de la reacción, el periódico de las seis hermanas observó a todos y cada uno mirando sus ojos extraños, Rao también tiene una expresión facial ligeramente rojiza, fingiendo ser nada con San Wukong abierto un poco de distancia, tómate un momento, el melocotón es muy hunding. Dio un mordisco. Tusan Ongong la miró y no dijo nada, pero fue hacia San Wukong y extendió la mano para jalar a San Wukong a su lado con Yaya y Ron Ron. La reina ha ocultado sus acciones. San Wukong pertenece a sus hermanas Tusan. Parece que con el malentendido anterior, Tusan Ongong, la reina difícil de criar, también tiene un buen presentimiento por San Wukong. Con la ayuda de San Wukong, la alianza transexual se completó con éxito y ella completó su corazón a la perfección. El deseo, los buenos sentimientos pueden describirse como estallidos, de lo contrario no pondrán celosas a estas pequeñas hijas. Es solo que su expresión no revela ni rastro de lo mismo, susurrando a San Wukong. Dado que las cosas se han resuelto, todavía tenemos que volver a Tusan. Para conocer a los reyes y cabezas humanas de los grandes reyes demonio, todavía tenemos muchas cosas que hacer. Prepararse. San Wukong asintió y miró al emperador Beisan que había caído al suelo. ¿Lo has oído? Después de tres días, Tusan, no llegues tarde, no llegues demasiado temprano. Entender. Este tipo de prosperidad, lo pequeño debe entrar en escena. La piedra demoníaca de la montaña del norte Shikwan se enfrentó a San Wukong cuando su postura era muy baja, no por sus celos, sino por la comodidad de los millones de súbditos del imperio Beisan. Este es el demonio de 100,000 criaturas fue sacrificado y era natural para Ten Cuidado. Vamos. San Wukong se subió al capullo y saludó a las damas. Seis orejas de papel hermano, ve a San Wukong. ¿Puedo ir a Tusan como invitado? ¿Estás orgulloso de venir al país y ser miembro de la alianza? Naturalmente puede. Seis orejas de periódicos hermanos ahora están de pie, derribando a San Wukong y sentándose, la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 47. Eres demasiado amable. Para el papel de la hermana de seis orejas, la destrucción del nido, las tres hermanas de Tusan son muy incómodas. El puesto al lado de San Wukong originalmente pertenecía a sus tres hermanas. Una. Tusan los demás lo ignoraron directamente y comieron sus propios melocotones. Wandulan vio que Tusan ya ya se echó a los brazos de San Wukong. Naturalmente, él no se quedó atrás. Se metió por el otro lado y se sentó en la pierna grande de San Wukong. La dama venenosa lo vio y saltó sobre la parte posterior del capullo. No se atrevió a sentarse en el lado izquierdo de San Wukong porque sabía que el lugar siempre había sido Tusan y se sentó en San Wukong. Detrás de él, junto a él. Cuando todos están en la parte posterior del capullo, el capullo grita y camina a cuatro patas, alejándose, por encima de las nubes, viendo retroceder el mar de rápidos, no puedo sentir ni rastro de la presión del viento. Seis orejas de papel que miraban a San Wukong preguntaron con curiosidad. ¿De dónde sacaste tu montura? Es muy bueno, siéntete cómodamente. Todavía es tan rápido que no siento ni rastro de la presión del viento ni de los golpes. También atraparé uno al día siguiente. Este es el único en el mundo. ¿Dónde vas a atrapar? San Wukong sonrió. Además, me temo que los caballos celestiales son así. Seis orejas suspiraron, viendo la mirada de San Wukong ligeramente atónita. Este tipo, parece que es realmente posible ser el dios del cielo. Oye, ya me he comido cinco, ¿y tú? Entonces, de repente, se escuchó el sonido de Wanlan. La vi sosteniendo una manzana a medio morder en su mano y demostrando el Tushan Yaya. Cinco cosas, ya he comido siete. Tushan Yaya entrecerró los ojos y cayó al azul, continuó comiendo. Maldita sea, no perderé contra ti. Wanlan escuchó las palabras y se atiborraron. Estas dos lolitas son tan aburridas que no quieren perderse aunque coman algo. San Wukong no se detuvo, viendo a dos pequeñas loli discutiendo, fue bastante interesante, de vez en cuando alardeando una oración, haciendo que dos pequeñas loli comieran mujeres más alegres y venenosas que todas miraban a San Wukong con frecuencia enviaba el ojo blanco, este producto es simplemente una lástima, no detenerlo, olvidarlo. Menos de media hora, ya han aparecido brotes en el cielo sobre Tushan. En cuanto a Tushan Yaya y Wanwan, hay dos pequeñas loli que han estado en forma de barriga, acostadas en los brazos de San Wukong. Parece que ya he comido. Al principio, vi un caballo tan poderoso descendiendo del cielo, lo que puso muy nerviosos a los papeles del demonio zorro en la pared de la ciudad de Tushan. Pero cuando vieron al grupo San Wukong de espaldas, todos estaban encantados y arrodillados. Su majestad, para dar la bienvenida al regreso de San Wukong y otros. Un papel de demonio zorro con una máscara y una espada mágica fue el primero en las rodillas de San Wukong. Goku, no sé cómo se cosechó esta acción. La alianza transexual se ha alcanzado. Después de tres días, los principales líderes vendrán a Tushan para celebrar una reunión. Preparémonos para ello. Ya está logrado, es el adulto de Goku, traeré gente para que se prepare. El papel de demonio zorro dijo que se pusiera de pie y se parara con un equipo de demonio zorro, seis orejas miró el papel de demonio zorro que ya se había ido, especialmente la espada antigua en su mano. Los dos ojos brillaron y el rojo Tushan a su lado dijo. Pensé que eras Tushan y los tres. La hermana puede conseguirlo, no esperaba que hubiera uno aquí. Tushan rojo y expresión facial roja tranquila. Ella es un Goku dibujado a mano, la espada en su mano también la da Goku. Seis orejas de papel hermano parecían en blanco. La espada fue dada originalmente por Goku. No es de extrañar que incluso yo me sienta un poco peligroso. Lo bueno de este tipo es realmente mucho. En este momento, Wan escuchó singularmente y miró la curiosidad. Extraño, ¿has escuchado algún grito? ¿Gritando? La dama venenosa escuchó las palabras, pero también escuchó por un momento, señalando hacia el otro lado de la pared. Realmente ahí, es de la torre. Todos escucharon las palabras y miraron con curiosidad al otro lado del banco. En el desmayo, realmente podían escuchar los sutiles gritos de la torre. Rojo y rojo, ¿no es un prisionero? ¿Es tan miserable? La serpiente dispara un poco de gritos y hace que la gente sienta frío. Simplemente sin esperar a que tu Sanongon responda, tu Sanjaya está en manos de Sanwukong, se puso de pie, lleno de curiosidad para mirar el papel del demonio zorro que custodiaba la muralla de la ciudad. ¿Cómo construiste una torre allí? No me digas que es el desafortunado que ofendió al hermano de Goku. El demonio zorro asintió. Sí, el capitán dijo que el tipo era demasiado molesto y perturbado, por lo que ordenó que se construyera una torre cerca de él y lo silenciaron. La dama venenosa escuchó las palabras y la expresión de su rostro de repente se convirtió en un odioso resentimiento. Resultó ser un bastardo del adulto de Goku. Oh, realmente se lo merece, esta clase grosera debería estar frustrada. La voz del abogado preguntó con curiosidad. ¿Quién es ese tipo? ¿Cómo ofendiste a Goku? Tu Sanjaya Dao, es un anciano. Los ancianos en la vía aérea están llegando. No sé quién es debido a que las palabras no son inferiores al hermano de Goku. El hermano de Goku tomó su alma y lo castigó por quemarlo. El alma tiene 500 años. Todas las mujeres escucharon las palabras, todas tomaron aliento. Quemar el alma durante 500 años. ¿Qué tipo de castigo es este? Solo escucha, está todo frío en la parte de atrás. Con razón escucharon los gritos y se sintieron incómodos. Al mismo tiempo, los ojos de las mujeres que miraban a Sanuukong se asustaron un poco, pero fueron tan arrogantes que fueron sentenciadas a tal sentencia. Es cierto que una persona que ha matado unas 100.000 criaturas puede hacerlo sin decir una palabra. Sin embargo, esto a los ojos de la gente común es extremadamente despiadado en los oídos de los brotes, pero se vuelve insignificante. Oye Tilde, atrévete a hablar con los grandes maestros, maestro, eres tan amable, trata a estos humildes seres vivos, es necesario para él sufrir de la vida eterna de la vida eterna. Es esto amabilidad. Es la vida eterna. Las damas venenosas escucharon los capullos y todas quedaron atónitas. Esto es realmente una bocetada. Además, afortunadamente nosotros, no fuimos groseros con los adultos de Goku antes, la dama venenosa estaba tan asustada que pudo disparar su propio húngaro completo. Shoush y Aoli también es una cara que le teme a la suerte y dispara en secreto a su propio húngaro. Esta persona no debe ofender. Después de que el emperador llegó a Tusan, debe advertirle una vez más, Tusan Rongron está lleno de sonrisas con los ojos abiertos. Parece que esto también tiene muchos beneficios. Cuando las cabezas de los grandes reyes demonios vienen a nosotros para pintar las montañas, es sólo el papel de la disuasión y la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 48. Rui La dama venenosa escuchó las palabras de Tusan Rongron, pero sus ojos brillaban. Ella le dijo a San Wukon, Goku adultos, o tenemos que construir esta torre para convertirla en una prisión exclusiva para prisioneros. Después de la implementación oficial de la liga transexual, inevitablemente habrá una pequeña cantidad de personas o demonios, y los pondremos en esta prisión. Esta es una buena idea. San Wukon dijo, con un movimiento de su mano, vi que la pequeña torre al otro lado del río estaba envuelta en la luz, y era fascinante y fascinante. Originalmente era pequeño y no tan llamativo. La pequeña torre se convirtió en una torre magnífica y fresca a los ojos de Tusan Rongron y otros. Las torres rodean la luz negra de Mystic barra Mysterious, y las cadenas se envuelven alrededor de uno. El Mystic barra Mysterious estilizado negro está grabado en la pared de la torre. El indescriptible estilo de majestuosidad le da a la torre su poder restrictivo y limitado. Debido a que estas runas de cuerpo negro son runas prohibidas, cualquier ser vivo que esté encerrado perderá su poder original para ser reducido a un mortal. Construyendo por el aire, esto es sólo el talento de la leyenda en la leyenda. ¿Este tipo es realmente un hada? El periódico de las seis hermanas mira a San Wukong, la expresión facial es seria. Si antes sólo se dudaba, ahora casi se ha confirmado la identidad de San Wukong, de lo contrario, ¿cómo se debe explicar esto? ¿Pecado? Tú, San Yaya, después de escuchar las palabras de seis oídos, todos y cada uno son un destello de ojos para mirar a San Wukong. Hermano Goku, ¿eres realmente un hada? No la escuches. San Wukong sonrió y no respondió. Este tipo de pregunta también es culpada por el problema. Todavía no sigas. Ver a ver la torre de esta propia creación es bastante satisfactorio. ¿Esta buena forma? Sólo llámalo Torre del Pecado. Sin prisón Tower, serás nombrado, seis oídos vieron que San Wukong todavía se negaba a admitir, pero también indefenso, sólo puede detenerse aquí, prestar atención a la torre. Un grupo de personas voló sobre el río y llegó al frente a la magnífica Torre del Pecado. Tú, San Yaya se acercó a uno con la mano para encender el cuerpo de la torre, y su rostro estaba asustado. Por el momento, usó sus garras aislantes para agarrar con fuerza la torre. No sólo no dejó rastros de cicatrices en su cuerpo, sino que estaba sorprendida por la fuerza impactante que había sido cargada por la torre, y tuvo que apagar una voltereta en el suelo antes de que pudiera descargar la fuerza de la torre. Terremoto. Forma de cuerpo estable. Una prohibición muy poderosa, una defensa muy poderosa, parece que en este mundo, excepto el propio Goku, nadie puede destruir esta torre del pecado. ¿Es tan poderoso? Seis oídos de repente se interesaron y dieron un paso adelante. Yo también lo intentaré. Diciendo, recogiendo una rama del suelo, sosteniendo ambos lados de la mano, con un trago ligero, las ramas en el resplandor de la luz se convirtieron en una vara de dos metros de largo uno. Se sorprendieron mucho cuando vieron las montañas y los rojos. ¿Puedes incluso convertir la rama de un árbol en un arma mágica? ¿Es este el medio para venir al país? Seis orejas no pueden ignorar la sorpresa de los demás, pero verla sosteniendo un palo de aro dorado, un refresco uno, frente a la torre del pecado es un movimiento hacia Wasan, San Wukong se apresuró a recordar. Espera, seis orejas, ah. De repente, al escuchar la llamada de San Wukong, seis oídos quieren recoger el movimiento es demasiado tarde, solo el 80% de la fuerza se acerca al 50%, se estrelló contra el cuerpo de la torre. Con un golpe, el aro dorado en la mano se rompió y una fuerza de terror sin igual salió de la mitad del palo en la mano. Las seis orejas parecían ser golpeadas con toda su fuerza. De sangre uno rociada, el cuerpo de Gia uno fue revertido repentinamente por el terremoto, en este momento la llamó. La figura de San Wukong brilló y apareció detrás de las seis orejas. La ola invisible se extendió en la mano, tocó suavemente su espalda e instantáneamente se dirigió a la fuerza del terror, pero también curó la luz que salió de su cuerpo. La lesión, las seis orejas también estabilizaron la figura. Sintiendo sus manos ligeramente paralizadas, seis orejas mirando a San Wukong es una mirada de exclamación. Oye, ¿es esto realmente lo que hiciste? ¿Puedes rebotar el ataque con el doble de daño? Se siente como si hubieras lamido toda tu fuerza. Esto todavía es ligero. Cuanto mayor sea el ataque a la torre, más se multiplicará el daño. No es imposible forzar el ataque. Mientras tengas la fuerza del gran rey demonio, será cien veces. Se estima que esta prohibición se puede romper. Cantidad. Seis oídos y otras personas escucharon que todos miraban los ojos del monstruo que miraba a San Wukong. Parece que San Wukong está haciendo un cambio. Exagerado hasta tal punto, el corazón de tu San Wukong también está lleno de emoción. Parece que, como dijeron las seis orejas, Goku puede ser realmente un hada. Tal vez de esta manera, el monje ordinario no puede hacerlo. San Wukong mirando el palo de aro dorado que se ha roto, en las seis orejas. Parece que tu mente no es tan ah, se arruinará. Seis oídos se sienten incómodos. ¿Qué no es como? Esta es una de nuestras orgullosas casas. La razón por la que es tan fácil de romper es porque el material que uso es una rama. Si es reemplazado por un tesoro celestial, definitivamente es un arma mágica que es invencible. No pones excusas. La llamada ilusión, con mi corazón, es tu nivel, y no puede llamarse la magia de los deseos de True. San Wukong escuchó la excusa de las seis orejas, pero negó con la cabeza y recogió una rama del suelo. Road. Mirando, esta es una ilusión de True. Diciendo, vi que las ramas en mi mano de repente se envolvieron en un varillo, y luego, bajo los ojos atónitos de las seis orejas y otras personas, cambiaron rápidamente. En un instante, una rama del árbol se convirtió en un palo de hierro 1. Se cambió de una barra de hierro 1 a una barra de acero 1, y luego se convirtió en un aro de oro genuino y el oro, el hierro, la plata, el cobre, el acero, la madera y realmente se puede decir que cambian y este cambio deslumbrante, al ver a Tusan yaya, todos gastaron sus ojos, pero también vieron que las seis orejas estaban atónitas, muy impactantes, cuando la siguiente cara abrazó con entusiasmo a San Wukong, dos ojos brillaron. Goku, enséñame, enséñame. Quiero aprender de tu bondad. Esta es la ilusión de True. Es mucho más poderoso que nuestra orgullosa llegada al país. Tusan yaya susurró a un lado. Parece que no se rumorea que el país sea tan místico barra misterioso extraordinario. Ahora no es pedir aprender con el hermano de Goku y la dama venenosa también está asombrada por la cara. ¿Cuántos secretos esconde Goku todavía? Cuanto más tiempo me quedo, más insondable y místico barra misterioso es. Y la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 49 La reencarnación. Querer aprender. Sanwukong se ríe y mira seis oídos. Un una tilde tilde seis orejas asintieron una y otra vez este poder de deseo, pero están orgullosos de venir al país para que Dios pase, ahora ven más que su país orgulloso y arrogante tiene un poderoso poder mágico, ella naturalmente quiere aprender Go, porque ella tiene muy claro el poder de esta mente deseosa. No digas seis orejas, mientras no sea un tonto, puedes ver el poder de este poder mágico de un vistazo. Debes saber que el arma mágica de este mundo equivale a la vida para el monje. Solo tú tienes el arma mágica para jugar con tu propia fuerza. Por lo tanto, esto se puede usar libremente para convertir cualquier cosa en un arma mágica de alto nivel y solo puede ser descrito por el terror metamórfico. Sanwukong viendo seis orejas sonríen. El conocido es una relación, has aprendido las ilusiones correspondientes, parece que esta es una buena relación con mi poder sagrado y si es así, te paso de todos modos, ¿realismo? Seis oídos escucharon un destello. Antes de eso, ella acaba de decir que eso es todo. En este mundo, el método de entrenamiento no es un misterio, la base del mundo, sin mencionar el poder de este asombroso poder. Seis oídos también saben que Sanwukong no se le puede pasar fácilmente, pero Wanu no esperaba que Sanwukong estuviera de acuerdo. Entonces, ¿no estás aprendiendo al final? Aprendizaje. Por supuesto que aprendí. Seis oídos y uno escuchan a Sanwukong y ahora se fue al frente con muchas ganas de verlo. Sanwukong extendió la mano y señaló las cejas de las seis orejas, lo que hizo que las seis orejas del cerebro instantáneamente innumerables fragmentos de imágenes, información de texto, no fue sino hasta unos minutos más tarde que las seis orejas estaban todas absorbidas. Al mismo tiempo, un abrir y cerrar de ojos fue de asombro. No esperaba que este poder mágico contuviera la técnica del cambio. Es tan poderoso. Es como nuestra llegada arrogante al país. Va a ser increíble. Dijo, con los ojos ligeramente levantados, miró a Sanwukong. Oye Tilde, ¿me pasas algo tan precioso? ¿Cómo puedo pagarte? Sanwukong se rió en broma. Eso es algo bueno. Seis oídos escucharon las palabras, pero era una sonrisa generosa. Cuando vengas a la cancha, lo calcularás. Si quieres cambiarlos todos, entonces no soy tan malo. Pero ustedes todavía tienen tantas frutas preciosas. Se ve bien también, puedes pensarlo. Tu Sanjaya escuchó las palabras, Limagiao 1 dijo. No pienses, Goku es mío. Wanlunlan respondió de inmediato. Lo tuyo, obviamente tengo mi parte. Seis oídos escucharon, la sonrisa en la cara era aún mejor. No puedo verlo, eres bastante popular. Luego, mirando a la dama venenosa, contaron. Uno y dos y tres y pares hay ocho sí, más la arañita, cuando crezca, debe ser un hermoso embrión, tututun total de nueve, y Anfu no es superficial. No quiero competir con tanta gente, uno no está metido, y Shaushiaoli escuchó que la expresión facial se puso roja y rápidamente explicó. Yo y no lo soy. No lo malinterpretes. La voz de la ley también se explica apresuradamente. No lo soy, solo vine aquí para divertirme, quiero ver la convención de alianza de transexuales, eso es todo, seis orejas son una broma. No importa, no es el futuro. Tengo que decir que los ojos de este mono demonio de papel son venenosos. Tu Sanjaya mirando todos quieren agarrar a su propio hermano Goku, parece muy incómodo, tirando de la mano de Sanu con tambaleo el tema. Hermano Goku, tengo que aprender ese poder mágico. Wan Lunlan escuchó, para no quedarse atrás. Tengo que aprender. Las dos formas de tu batalla no son adecuadas para este tipo de poder sobrenatural. No se puede aprender mucho de eso. Sanu Kong tocó las cabezas de dos pequeñas loli y dijo, Yaya presta atención al entrenamiento en frío y al azul que cae. Solo necesitas especializarte en envenenamiento. Deberías arreglar tus reparaciones principales primero y no preocuparte por los demás. O después de escuchar a Sanu Kong, las dos pequeñas loli estaban decepcionadas, pero seguían siendo obedientes. En este momento, una corriente de luz pasó repentinamente por el horizonte y aterrizó en el muro de Tucson. El rincón es un demonio rinoceronte con una sola cabeza. Es un cuerpo corpulento y robusto. Es solo un poco más gordo. Está cubierto de sangre y moretones. Parece que la herida no es leve y sus manos sostienen a una mujer humana. Los ojos están cerrados, pero los hambrientos húngaros prueban que todavía está viva. El demonio rinoceronte de repente irrumpió e inmediatamente rodeó a los guardias demoníacos zorro para protegerlo. ¿Qué gente? ¿Cómo se atreve a difamar a Tucson? El demonio rinoceronte Ligon explicó. Eres un monstruo zorro, no soy arrogante contigo Tucson, solo para escuchar que eres famoso por el éxito de Tucson, ven hoy, solo quiero continuar con mi amante moribundo. El frente, yo espero que la cana sea una despedida, pero también espero que pase. Resultó ser un invitado. El demonio zorro escuchó las palabras e inmediatamente bajó la alerta. Como un hombre de negocios, comenzó a venderlo. ¿Puedes venir al lugar correcto, venir a Tucson para renovarte? Parece que hemos llegado al cliente con Tucson, tengo que hacer negocios, hermano Goku, ¿vas a ver? Tucson Rondron observó a San Wukong. La dama venenosa de repente se interesó. Nunca he visto la ley de renovación, Goku, vamos a verla. Vamos. La voz de San Wukong simplemente cayó, seis orejas y otras mujeres de repente se sorprendieron de haber aparecido en el centro de la ciudad. Este es el método de movimiento instantáneo. Seis orejas observaron los ojos de San Wukong secretamente sorprendidos. Ni siquiera me di cuenta. Este tipo es realmente un pervertido. Ni siquiera es su jefe. Es realmente cada vez más curioso y este invitado quiere usar el servicio 1 para la reencarnación. Tucson Rondron miró al demonio rinoceronte, una sonrisa de hombre de negocios profesional. Sí, sí, debería ser Tucson Santou, Tucson Rondron. El demonio rinoceronte es muy respetuoso. Mi nombre es rinoceronte, esta es mi dama Ayuchen, Di, piensa en uno la bolsa del tesoro llegó a Tucson Rondron. Esta es toda mi familia, solo quiero hacer una reencarnación con mi señora, por favor asegúrese. Tucson Rondron tomó la bolsa y asintió. Esta reencarnación continuará escuchando lo bueno, pero debes dejar en claro las precauciones necesarias y luego elegir al final renovar la reencarnación, por favor Di. La expresión facial del demonio rinoceronte es ansiosa, porque teme que su propia dama cuelgue cuando lo arrastre hacia abajo, entonces no piense en la reencarnación. Aunque hayas renovado tu vida en este mundo, no puedes garantizar que tendrás éxito en la próxima vida. Tal vez tengas que esperar varios años para tener éxito. Mientras tanto, puedes observar tu reencarnación y amar a los demás. Conviértete en un profesional, así que todavía tienes que insistir en la reencarnación. Y... La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. El capítulo 50 escupe una traga monedas. Sí. Estoy dispuesto a luchar contra esta esperanza con mi soledad. Rinoceronte mirando a una mujer en sus brazos, su rostro es firme. Es... El rostro de Tushan Rongron es como siempre con una sonrisa profesional. Entonces te estoy haciendo una pregunta, Tushan Rongron viendo la herida del rinoceronte y la muerte del corazón de Yuchen. ¿Qué te pasó? ¿Quién fue herido por ella? El rinoceronte puede tener la oportunidad de reencarnarse. No me atrevo a ocultarlo. Soy un demonio y Yuchen es un ser humano. La llamada transexual es diferente. Sus padres no están de acuerdo con nosotros. Expresan fuerte oposición. Pero incluso si expulsaban a Yuchen de la casa y no la separaban de mí, eso molestó a sus padres y pensaron que usé algunos trucos de magia para confundir a sus hijas, así que encontré a un sacerdote taoísta que quería llevarme. Me deshice de él y Yuchen usó un truco para protegerme, así que se convirtió en lo que soy ahora y después de que Tusan Rondron terminó de escuchar, la sonrisa en su rostro era más próspera. En esta forma de demonios, todavía no puedes aferrarte al amor y no te rindes el uno al otro. Es realmente encomiable. Enhorabuena, has llegado a la reencarnación. La petición, vayamos al árbol amargo ahora. Bien bien. Por favor, date prisa, me temo que mi esposa no resistirá. Expresión facial de rinoceronte emocionado. ¿Lo has oído? Tusan ha prometido dejarnos reencarnar, nos veremos de nuevo, debes aguantar. Bueno tilde el sonido ininteligible vino de la boca estrecha de Yanchenko. Al ver esta situación, Tusan Rondron no demoró el tiempo, llevándolos al árbol amargo a la velocidad más rápida, bajo el punto de tolerancia de Tusan, el rinoceronte cortó decisivamente el cuerno de su frente, como un vínculo mágico con la reencarnación del mundo, y aportó la mitad de su poder demoníaco para reencarnarse, todos estos movimientos, observar a las mujeres venenosas que son, todas y cada una de ellas se emocionan por mirar hacia adelante, sin darse cuenta o sin querer miraron a San Wukong, el ritmo de la ley es apto para ambas manos, y la envidia es incomparable. Es muy romántico. No sé si alguien es como yo para él. Tusan Rondron observa el ritmo de la cara de la sonrisa. Esta reencarnación parece hermosa, pero ¿por qué no es un dolor? La larga vida del demonio y los seres humanos extremadamente cortos, la relación con el demonio está destinada a ser eventualmente una tragedia. Al final, esto tiene la reencarnación de nuestra familia de demonios zorro, pero la renovación no es 100% exitosa, al igual que la van. Gog volando en el Western Fox fiel, lo ayudamos a encontrarlo durante cientos de años. Ahora que no he logrado renovar mi vida, solo puedo ver a mi amante reencarnado en los brazos de otros y San Wukong escupió en el acto. ¿Por qué eres la reencarnación de la reencarnación del sombrero verde? Hoy, después de escuchar las palabras de San Wukong, Tusanongong guardó silencio por un momento, pero no había forma de refutarlo. Aunque era feo, parecía ser muy razonable. El rinoceronte vio que acababa de terminar, su esposa tragó el último aliento, y esto todavía está en el dolor sin fin, pero cuando escuché a San Wukong, se volvió muy irritante. Antes solo estaba ansioso, no pensaba mucho en ello. Ahora, con el recordatorio de San Wukong, naturalmente se preocupó mucho por eso. ¿A qué hombre le gustaría ver a su mujer favorita volverse hacia los brazos de otras personas? Tusan Wukong pone el libro del demonio zorro en la mano, observa al rinoceronte con una expresión enegrecida, y la expresión financiera es una advertencia seria. No quieres hacer nada estúpido, si no puedes enamorarte del próxima vida, significa que no estás en esta vida, solo que si puedes esperar la otra vida, no tengas la idea de lastimar a los demás. De lo contrario, acumularás odio y compensarás el poder demoníaco de tu renovación. Entonces la reencarnación de los dos será interrumpida y no habrá coincidencia. Cuando el rinoceronte escuchó esto, inmediatamente destrozó la idea de deshacerse de la persona que le impedía continuar. San Wukong tomó una foto del hombro del rinoceronte y una simpatía. Parece que llevas este sombrero verde. El rinoceronte escuchó el aleteo de la cara, y realmente quería gritar en el pasado, pero esta persona parece ser Tusan. No se atrevió a ofender, pero solo pudo soportarlo con depresión. Tusan ronkza expresión facial red sun watching San Wukong, algo indefenso. Goku hermano, puedes decir siempre este tipo de palabras negativas, nos darás el hada de la línea roja de Tusan para traer una gran carga. Solo escutó, eso es todo. San Wukong extiende ambas manos. Tusan ronkron miró al rinoceronte. Invitado, su reencarnación se ha completado, puede dejar su información de contacto y optar por irse de inmediato. Le informaremos lo antes posible, y le informaremos lo antes posible. Completa la renovación, puedes convertirte, puedes ver tu habilidad personal y creación. Si no quieres irte, también puedes ir a nuestra residencia en Tusan para la construcción de la residencia, y tendrás la noticia de tu reencarnación. Le informaremos al principio por un momento, por supuesto, puede pagar una cierta tarifa de alquiler cada mes, costos de comida y quiero quedarme, Rino dijo. Simplemente, toda mi familia ya te ha sido entregada, puedes alquilar algo y tengo que celebrar un funeral para mi esposa, Tusan Ongon sonrió levemente. Puede estar seguro de que siempre hemos pagado una tarifa razonable por Tusan. No te pediremos más de un minuto. Nos darás el dinero, después de descontar los gastos de la reencarnación, el resto te alcanza. Tusan vivió durante un mes, luego te dio un paquete gratis para ayudarte con el funeral de tu esposa, ¿ves cómo, invitado? El rinoceronte se derrumbó en el suelo. Esto es realmente agradecido. No tienes que ser así. Tusan Ongon les dijo a los guardias de zorros en el costado, bájenlo. Por favor. Invitado y el rinoceronte se levantó apresuradamente, sosteniendo a la esposa muerta y partiendo con una escolta de zorros, San Uukong fue al frente de Tusan Ongon, le tocó la cabeza y dijo, John Ongon, eres realmente natural. Es el material para hacer negocios. Tusan te tiene a ti para cuidarlo. No es de extrañar que esté bien organizado. Se elogió y la cara bonita de repente mostró un rubor satisfactorio. Luego, Tusan Ongon también comenzó a prepararse para la convención de la alianza tres días después. Las mujeres venenosas estaban ayudando naturalmente y San Uukong estaba muy ocupado y paseaba con mascotas todo el día. Si no tienes nada que hacer, serás tentado por el papel del demonio zorro que pasa por el camino y las cosas de la alianza transexual también se transmiten a una velocidad asombrosa bajo la vigorosa propaganda de las fuerzas transexuales. Después de tres días, casi hasta el punto en que todos saben bien, los jefes de las principales fuerzas humanas y los reyes y demonios de los principales reyes demonio han venido a Foxfield Tusan, la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 51 En tres días, de vez en cuando, los monjes o monstruos que vienen de la espada aterrizarán en Tusan, haciendo que Tusan sea cada vez más animado. La mayoría de ellos vinieron para unirse a la diversión y querían ver los eventos que se han transmitido a lo largo de los siglos y qué tipo de persona puede ser para que los líderes de humanos y monstruos puedan estar de acuerdo con la casi imposible alianza imperial. Cosas. La gente y los demonios que llegaron a este Tusan, después de ver la torre del pecado, quedaron asombrados por su magnífica aura. Cuando escucharon su capacidad, sintieron miedo y escalofríos. Ya no se atreve a hacer problemas. Tusan Rongrom, que tiene una mente comercial incomparable, naturalmente no desatenderá estas oportunidades comerciales. En manos de esos monstruosos monjes humanos, ganó mucho dinero y le dio a Tusan un gran ingreso. Al mediodía, había docenas de monjes humanos que habían pisado las espadas voladoras en el horizonte. El manejo de la espada era hermoso y hermoso. Una persona podría estar aún más sorprendida. La aparición de este grupo de personas también ha hecho que Tusan sea aún más animado, es una persona enojada. El que está al frente es el líder de una alianza aérea. El poder del rey es el señor supremo. Por supuesto, hay personas que están emocionadas y admiradas. Naturalmente, también hay ángeles que los odian. Estas personas son los más monstruos. Decir que la mayor alianza sin poder entre las fuerzas humanas odiadas por los monstruos es indispensable, los matarán sin razón y los matarán. Entonces, el odio del monstruo y la alianza unidireccional es el más profundo. Originalmente, había zorros Tusan que mantenían el orden. Los humanos y los monstruos eran bastante armoniosos. Pero cuando apareció la gente a la alianza aérea, el problema apareció de inmediato. Los llamados enemigos se encuentran extraordinariamente celosos, algunos monstruos ven a sus propios enemigos matando a sus esposas, no importa si es Tusan o no, la transexual es diferente de la alianza, el odio está cegado por el razonamiento y está gritando directamente, enfrentando los monjes en el horizonte lanzaron el ataque. Porque algunos de los grandes demonios vienen a Tusan, es por venganza. Una figura salta y flota en el aire, bloqueando el camino hacia adelante de un aliado de la vía aérea y otros, señalando a uno de los monjes en la vía aérea gritando, con profundo odio y muerte en ambos ojos. Yudom, ¿todavía me recuerdas? Te escondes en una liga de vías aéreas entre semana. Puedes, hoy, ya que estás aquí, vamos a tomarlo. Por un momento, los alrededores son más ruidosos. Wow, el de alguien ha venido a encontrar un problema con la alianza y hay un buen espectáculo. Esta es la convención de la alianza de transexuales celebrada por Tusan. ¿Quién es esta persona? Es solo jugar la cara de Tusan. Este tipo que conozco, se llama Shofar, el cuerpo es una oveja. Escuché que su esposa e hijos fueron asesinados por una persona que es un escuadrón marcial. Pero el otro lado se ha estado escondiendo en una vía aérea y no puede ayudar. No esperaba aprovechar la oportunidad ahora. Ven a Tusan para crear problemas, esto no es para agregar a Tusan, este tipo realmente aprovechará la oportunidad. No sé cómo lo resolverá Tusan. Si no lo haces, traerá muchos problemas a esta alianza de transexuales. Cuatro susurros, y el monje humano Duerto tenía las cejas arrugadas. Resultó ser tú, la última vez que dejaste escapar una vida, esta vez debes quitarte la vida. Dijo que para adorar la espada voladora del arma mágica, es necesario comenzar, pero fue despreciado por la hegemonía del poder real, lo asustó para cerrar inmediatamente su corazón, suspiró y se disculpó. Sé grosero, píderé al señor que lo redima. Wang 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 vio esta situación, su frente estaba ligeramente arrogada y miró al gran demonio. Aura tomó la majestad. Este es Tusan. ¿Puedes esperar a que se deje de lado el momento? Esperando esto, deja Tusan, te daré la oportunidad de vengarte, pero no crees problemas aquí, regresemos primero. ¿Retiro? ¿Qué requisitos tienes para dejarme volver? ¿Solo porque eres el líder de una alianza aérea? Gracioso. El gran demonio no lo apreció, y un rugido de puño, un rayo de sombra de puño señaló inmediatamente a un monje humano atraviesa. Los cuatro espectadores están conmocionados. ¿Un demonio muy poderoso, al menos la fuerza del gran demonio? Incluso si es un gran demonio, no es suficiente verlo. Este tipo se atreve a empezar frente al líder de una alianza aérea. Es un ritmo de muerte. Wan-Kwan, el reloj de intimidación, el rayo deslumbrante, las cejas ligeramente arrogadas y, en el pasado, puede ordenar de inmediato a los subordinados que descarguen los ocho grandes monstruos, pero es Tusan y la alianza transexual. La condición principal clave, como aliado de la vía aérea, si hace que el accidente le suceda a la alianza, no es fácil de explicar al adulto. Seguridad personal a Wan-Kwan no le importa mucho la hegemonía, le importa, si el adulto lo enoja, no es bueno involucrarse con su hijo. Esta vez, él y su hijo directo Wan-Kwan-Fugi también se reunieron. San Wukong es formidable, tiene una comprensión profunda, pero tiene grandes expectativas para su hijo, si su hijo puede obtener San Wukong ligeramente Point, eso es un uso infinito. Habiendo dicho eso, de hecho, es sólo entre los pensamientos de la hegemonía de Wan-Kwan. Para evitar problemas innecesarios, sólo quería bloquear personalmente el rayo del láser. Un dulce uno trago fue en vano. Viejo me atrevo a esparcir en las montañas. ¿Quién te dio las agallas? La luz de la espalda brilló, y el rayo láser resultó ser como una articulación de bambú, y se convirtió en un punto de luz para disiparse. Frente a Wan-Kwan-Valle y otros, hay una hermosa sombra que sostiene una espada antigua y se yergue con orgullo, pero lleva una máscara de zorro y no puede ver el verdadero rostro. Ella es el papel de demonio zorro de la suerte que San Wukong le dio a la espada y le dio la importante tarea de mantener la orden de Tusan. Wow es el demonio zorro de Tusan, es increíble. Acabo de cortar la luz. Barra P. Escuché que el dueño de Tusan, Tusan Ongong, puede romper las habilidades con la mano, sin miedo a la magia, no me digas, ella es roja de Tusan. Che huevo, me quedé en Tusan durante dos días. Lo vi con mis propios ojos. Esto no es Tusan Ongong. Es el capitán quien mantiene la ley y el orden en Tusan. No sé cuál es el nombre y el Tusan original, además de los tres maestros, hay un demonio zorro tan poderoso. Es realmente el dominio de Tusan Fox. P.D. Hoy son las cuatro, esta es la primera. Y. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Quinto doce capítulo baby. El papel de la chica demonio zorro se alza con orgullo en el cielo, sosteniendo la espada y de pie, mirando al gran demonio en el lado opuesto de la escena, los ojos están tranquilos y hay una especie de aura de reina en el espíritu heroico. No quiero pedirte tu odio, pero aquí está Tusan, no permitido. Esperando problemas, saliendo rápidamente, de lo contrario entrará en la choza y estará confinado por cien años. El gran demonio escuchó, se enojó y se rió. ¿Prohibido por cien años? No me digas que tu Tusan quiere cubrirlos con una alianza marcial. El odio de la esposa y los hijos, no usar el cielo, quiero venganza, no me digas todavía hay un error. ¿Por qué quieres detenerme en Tusan? La llamada alianza transexual, ¿no deberías presidir la justicia? ¿Presidente justicia? Fox de Monpaper suena frío e indiferente. ¿Qué opinas de la alianza transexual? ¿Eres personalmente vengativo? No hagas problemas, tienes que vengarte, no me importa, no quiero controlarlo, pero aquí está Tusan. Si quieres vengarte, deja a Tusan y ti, dentro de Tusan, está estrictamente prohibido. Para estafar, y aquellos que lo violan, el más liviano está encerrado en la torre del pecado durante cientos de años, y los pesados, están matando. Ustedes están tratando de encubrir su arrogancia, qué mierda de alianza transexual, creo que están jugando, y oye. No quiero ser terco. La chica demonio zorro no esperó a que la otra parte terminara de hablar, pero estaba fría y gritando, sacó una ficha de jade negro de sus brazos, la imprimió y la bebió. Acepta. En el momento del dolor, había un extraño poder de chorro en la torre del pecado, que succionó al gran demonio hacia la torre del pecado a un ritmo alarmante. Sobre el cielo, sólo quedaba el grito de su valentía. No, no puedes hacer esto. Déjame ir. Ah. De verdad, de verdad encerrarte. Las personas que vieron estas cosas se sorprendieron y se sorprendieron. Pero era un monstruo con el poder del gran demonio, por lo que fue tan fácil de poner en la torre. Parece que esta torre del pecado es un tesoro. Incluso el gran demonio no tiene poder para resistirse. Las expresiones faciales de todo se están volviendo dignas, y la mirada codiciosa de uno, al mirar la torre de la prisión. Al mismo tiempo, mirar al demonio zorro que no puede ver la cara en el cielo, es un tabú de la cara. Este demonio zorro es realmente una decisión decisiva. Se apaga, no deja un poco de cariño, ni siquiera se da el margen para la refutación. La chica demonio zorro miró a su alrededor y el sonido era frío, exudando la majestuosidad incuestionable. Lo digo de nuevo, algunas personas y el demonio tienen odios irreconciliables. Este no es el caso, no controlaremos la alianza transexual. Mientras no rompas la ley del pacto, tengas la habilidad, vengues y te quejes, es asunto tuyo, pero aquí está Tusan, no traigas tus quejas personales aquí, no pienses en usar esto. La segunda alianza de transexuales ha causado problemas e interrumpido el orden. Goku dijo que cualquiera que perturbe el orden y tenga problemas es que eres un demonio, un señor, un gran rey demonio, y puedes matarlo. ¿Todo el camino para matar inocentes? Tusan es un gran tono. Después de escuchar un lenguaje tan dominante y arrogante, algunas personas no pueden acostumbrarse. Un demonio macho con la espalda de un tigre está fuera de la multitud y grita. Tú eres Tusan. Este es mira nuestro mundo, el grupo de demonios y monjes no lo son. Eso es. Esto es demasiado loco. ¿Realmente te toma como el primero bajo los cielos? Eres escuchado por el señor de All Star Alliance. Has oído esto. Este Tusan está demasiado enojado. No te he puesto en el ojo. No me digas, ¿no quieres decir nada? Hay gente buena que empieza a provocar un plantel aireado, y obvio es un lío. El tono arrogante del papel de la chica demonio zorro es realmente incómodo para el poder del rey. Aunque estés diciendo la verdad, no lo digas delante de tanta gente. ¿Cuánto puedes dejar tu cara? Es incómodo volver, no tuvo el coraje de ir a resistir. Como líder de una alianza de vías aéreas, el mensaje aún está muy bien informado. San Wukong conmocionó a los principales países demoníacos por la fuerza, e incluso casi destruyó las hazañas heroicas del imperio Beisan. Lo tenía claro y hacía su fuerza por el adulto. Una nueva comprensión. La gente tiene la fuerza del terror que aplasta a todos y al demonio con su propia fuerza. Este tipo de existencia le da a 100 coraje para atreverse a resistir. Para que otros provoquen la hegemonía del poder del rey, parece no haber escuchado al general, frente a los papeles de la chica demonio zorro para sostener el boxeo. Chica demonio zorro, por favor, tenga la seguridad, las reglas de Tusan, continuaremos entendiendo, definitivamente no ofenderás, usted puede descansar seguro. Tan pronto como escuché las palabras de Wankwank, me sorprendieron todos y el demonio. Las agujas silenciosas aquí se pueden escuchar. Dios. ¿Qué escucharon? El dominio incomparable de un aliado de las vías aéreas ha sido suave ante esta situación, no me digas que Tusan es realmente formidable hasta el punto de que incluso una alianza de las vías aéreas no puede ofender. No me equivoqué. Oye. ¿Ese poder real domina a este suave? ¿Es suave el uniforme del servicio aéreo? No. ¿Tusan tiene tanto terror? ¿Preguntaste seriamente sobre las noticias? No es Tusan quien es muy terrorífico, pero el maestro Tusan que encontró a un hombre místico barra misterioso es muy terrorífico. Escuché que está sorprendido por su propia fuerza y... el gran demonio. El país no se atreve a resistir, esto tiene la alianza transexual. Es extremadamente extremo. Solo vine a esta montaña para ver la belleza de los adultos. ¿Qué tipo de persona es? ¿Puedes sorprender a los grandes países demoníacos y la alianza unidireccional con la propia fuerza? Resiste, solía tener algunas dudas. Ahora es realmente posible ver la actitud de la hegemonía de Wan Kwan. ¿Existe una persona tan fuerte en el mundo? ¿A qué nivel es moldeable? El tipo de reino no es lo que podemos imaginar. En resumen, el terror es muy terror. Escuché que incluso la neutralidad de Mystic barra Misterio se ve obligada a unirse a la alianza transexual. ¿Estás orgulloso de venir al país para unirte? No. Esto sigue siendo falso, pero lo he visto con mis propios ojos. Escuché que todavía es el segundo hogar del país. Todos usurraron, se dice que cuanto más siniestro, más impactante, las noticias sobre San Wukong dispersas, se han vuelto menos impactantes, pero terror. Naturalmente, se rumorea que estos mensajes son rumores de Tursan. Después de todo, hay muchas personas que son incomprendidas y no hay menos personas que no se preocupan. Para evitar que algunas personas se confundan, deben rumorear el terror de San Wukong para sorprender a las generaciones más jóvenes. Frente a estos monjes y monstruos humanos, el uso de la moralidad para servir a las personas no es para nada útil. Solo la fuerza absoluta puede conmocionarlos, dejarlos obedecer y no atreverse a regenerar sus corazones. No muy lejos de Tursan Rongrom, mirar en pocas palabras es sofocar el papel caótico del demonio zorro aquí, sus ojos están un poco atónitos, este demonio zorro que originalmente no era muy llamativo en Tursan, cuando también tiene una reina como una hermana. ¿Dominador? La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 53. Justo cuando Tursan Rong miró la contemplación de papel de la niña demonio zorro, un demonio vaca arrastró el carro de bueyes y apareció en el territorio de Tursan. El cantor que conducía la carreta de bueyes era un escorpión venenoso, y luego se sentó con un anciano venenoso y una mujer venenosa. Obviamente, Bentham Southland también tiene prisa. Vi al rey de los reyes venenosos, King Tian, cuando la carreta de bueyes acababa de detenerse, fue para abrir la cortina y saltó de la carreta de bueyes. El anciano pequeño y pequeño no parecía desuadir, y sus pequeños ojos flotaban alrededor. Parece que estoy buscando a alguien. Lan Lan, mi pequeña tierra baja, ¿por qué no ves que me recoja? La chica demonio zorro en el cielo, el cuerpo de papel uno brilló, apareció frente al King Tian de Wan. El sonido era frío y nada humilde. Aunque se ocultó intencionalmente, todavía había una especie de superioridad entre los gestos. Resultó ser su majestad el emperador del sur, la princesa Laurin está acompañando a Goku adultos, Wan Jun King Tian escuchó las palabras, con una sonrisa en su rostro. Parece que sus sentimientos están bien cultivados y ni siquiera son vistos por mi padre. No he visto a mi hija pequeña por un tiempo. ¿Puedo llevarme los vemos? Quiero mantener la ley y el orden aquí, no puedo irme de aquí, dijo el papel de demonio zorro, protegiendo al demonio zorro a un lado. Toma la casa de los adultos de Goku. El demonio zorro inmediatamente se adelantó e hizo un gesto de preguntar. Su majestad, por favor. Bien. Camine. La perseverancia de Wan Kuan con la avenida de un solo sentido fue aterrizar en el suelo. Antes de que Wan Lan Lan y su séquito se fueran, llegaron al frente. La gloria de Wan Duan, el estilo realmente no es menos ese año. Wan Jun King Tian miró la hegemonía de Wan Kuan. Quien soy, resultó ser el líder de una alianza de vías aéreas, es realmente irrespetuoso e irrespetuoso. Los dos habían dejado de lado dos oraciones, por lo que no dijeron mucho. Dijeron que las dos fuerzas eran originalmente hostiles. Naturalmente, no hay nada que decir. Si lo cambia antes, es posible que la reunión haya comenzado. Wan Kuan va. Ji miró el papel de la chica demonio zorro, no humilde, pero también muy educado. También quiero ver a San Uru con adultos, me pregunto si puedes ir contigo. La chica demonio zorro asintió y parecía tranquila. Puede, pero viendo o no, pero los adultos de Goku tienen la última palabra. Esto es naturaleza. Wan Kuan asintió y asintió con la cabeza a la multitud detrás de él. Completamente conmigo para ver a los adultos de San Uru con, no tienes que seguir. Sí. Vamos. El papel del hechicero zorro le dio una rama al guardia zorro zorro, y la otra parte se volvió y llevó a Wan Kuan Valle a ir a la residencia de San Uru con, mirando la parte posterior de la hegemonía de Wan Kuan, los ojos oscuros del papel de la chica demonio zorro, la luz negra brilló, con un significado inexplicable. Es realmente agotador, no esperaba que tuviera que hacerlo. Estos trabajos bajos y sacudiendo la cabeza, el papel del demonio zorro se dio la vuelta y se fue, es solo que ella no lo encontró. En un rincón oculto, Tushan rongió claramente la mirada inusual que acababa de mostrar. Efectivamente, diré, así. El aura de la reina como mi hermana, pero no el zorro zorro ordinario puede tenerlo, parece tener una palabra con el hermano de Goku, la escolta de zorros llegó al patio de San Uru con con un grupo de personas como Wan Kuan Valle. La larga distancia fue para ver a San Uru con y Wan Lun Lan, Tushan yaya sentados en un césped sin imagen, jugando. El juego de cartas que nunca han visto antes. Y el demonio araña Shiaokin ese pequeño cuerpo está saltando sobre el hombro de esta persona, saltó al hombro de esa persona para ver, ocupado muy. En cuanto a la dama venenosa, las seis orejas y otros papeles de la hermana, están por todas partes en Wan Lun Lan y Tushan yaya para ayudarlos. En cuanto a su lado, hay todo tipo de frutas exóticas, y el aura que se desborda hace que las personas respiran y se sientan extremadamente cómodas. Obviamente, estas cosas son las fichas con las que juegan el juego. Lan Lan, de 10, Goku está en manos de San Uru, no lo dejes salir de esta tarjeta, quédate atascado, ganamos. Yaya, 4-7 explotó rápidamente, no puede dejar que Goku un hombre grande, sus 9 fuera, en las 4-4 bombas seguidas, perdimos, hay 2 bombardeos aquí, sin miedo a sus 8 bombardeos. Oye, te tengo jugando así. He dicho que está prohibido usar magia negra, pero también mirar mis cartas. ¿Puedes jugar feliz? ¿Quién dijo que usamos magia? Usamos hechizos. Esto no es un juego, vuelve. Si regresas, regresarás, pero si pierdes en este juego, tienes que pagar por dos frutas, dijo Sixers, extendiendo la mano y tocando dos frutas exóticas del frente de San Uru con entusión yaya. Con alegría. Todos usurraron al oído de Ludoran. Espera un momento. Seis orejas, si estás en problemas, ¿crees que tomaré todas tus cosas como confiscación? Seis oídos escucharon, de repente sorprendieron un gran salto. No, no, absolutamente no me atrevo, esta vez debemos seguir las reglas, justo cuando San Uru con se preparaba para jugar un nuevo juego, la escolta de zorros había llegado al informe cercano. Goku adultos, el sargento de Southland y un aliado de las vías aéreas buscan ver. No veo, no tengo tiempo ahora. San Uru con no levantó la cabeza. Tengo algunas pérdidas con tus pícaros. Tengo que cambiar mis fichas ahora. Pierdo una persona y te doy dos frutas, si pierdes, envía un representante para quitarte una prenda. Bueno, este producto no les ha impedido jurar. Resultó ser un poco de excavación. ¿Dos frutas? Seis oídos escucharon, y sus ojos de repente se iluminaron. Simplemente miraron fuera del patio y dijeron. Hablemos de eso más tarde, todavía tienes que despedirlos primero. Sí. ¿Ya ha estado allí el padre? Wanwanlanlan mirando, sosteniendo una cara afuera, sosteniendo el brazo de San Uru con mi temblando. Hermano Goku, dejaste entrar a mi padre emperador. La expresión facial femenina venenosa es roja y roja. Goku adultos, veo que todavía estamos esperando para jugar más tarde. Aunque San Uru con no tomó a Wanwan para cuidarlos, las mujeres venenosas no pueden hacerlo. Al ver que todos están de humor para jugar, San Uru con se siente muy incómodo. Algunas personas en el cielo han aplastado el pasado. Estos bastardos, realmente no es el momento de venir. Estaba lleno de ojos incómodos y daba miedo tener algunas personas con pies blandos y nerviosismo. San Uru con originalmente quería ir directamente hacia ellos, pero al ver colgando de su cuerpo y rociando la alegría de uno está cayendo, pensando en la alegría del cielo, también es el futuro de su futuro, aún viendo al guardián del demonio zorro. Déjalos adelante. Sí, varias personas, entren, los adultos de Goku han acordado reunirse con ustedes. Después de que los guardias zorro le dijeron a Wan, dijeron que se fueron. Tercero más, y la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 54. No te importa. Cuando la hegemonía de Wan Wan acababa de entrar en el patio, Lu Lan de Wan ya había corrido al frente de Kim Tian de Wan. Padre, este es el tercer día, ¿cómo es que vienes? Su Alteza Real la princesa. Los tres venenosos la hoci fueron inmediatamente a Wan Wan. No estoy muy ocupado, Xiao Lan, no lo he visto en algunos días, parece que he ganado mucho peso. ¿Qué? ¿Estoy realmente gorda? Cuando escuché las palabras de mi padre, caí en shock y me controlé nerviosamente. Wan Jun King Tian cambió rápidamente de boca. Tos tos tilde tilde no está engordando, está aumentando, creció. Logré. Wan Lan Lan escuchó esto, y luego soltó su corazón, bifurcó sus brazos y gritó al cielo. El padre es realmente, me asusta. Y Wan Wan Ba Ye se acercó a San Wukong con su hijo frente a Gong Gong. Wan Wan Ba. Ye, he visto adultos de San Wukong, esta es la realeza de los perros. Wan Wan Fu, he visto adultos de San Wukong. La expresión real es tranquila, decente y tiene una calma que no es como la de sus compañeros. Un nombre de familia real dominante, rico, realmente no es un estándar. Punto 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 Rao es el rey de la hegemonía para escuchar esto, también es una cara. Pero tu hijo, la ten talent, no es malo. San Wukong fijó sus ojos en los ricos y poderosos y dijo. Lo trajiste a verme esta vez, quiero que lo menciones. Wan Wan Ba. Gong dijo. Realmente no tiene nada que ver con los adultos de San Wukong. Si tienes suerte, no puedes pedirlo. Wan 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 es muy inteligente y muy claro. No quiere reproducir ningún pensamiento frente a San Wukong, por lo que piensa en lo que piensa. No lo mantengas en el futuro. El espadachín que no tiene corazón de espada está limitado. Solo déjalo seguir su propio corazón, y el éxito no será demasiado bajo. Wan Wan Paigon una vez más saluda y golpea. Tus enseñanzas deben ser recordadas. Wan Wan Fugi escuchó esto, la expresión tranquila original finalmente reveló un rastro de ondas, y luego levantó la cabeza para reunir el coraje de mirar a la persona que le dio la oportunidad de salir de la familia real por primera vez. Si esta persona no implementaba la alianza transexual y dejaba que su existencia no tuviera un significado original, entonces siempre viviría en un pequeño patio como un arma de la familia real y no podría ver cómo era el mundo exterior. Pero ahora, debido a la implementación de la alianza transexual, no hay necesidad de matarlo con la hechicera. Finalmente recuperó su libertad. Ya no tiene que soportar el triste destino. Se quedó en el pequeño patio y miró hacia el cielo para imaginar cómo sería afuera. Adultos de San Wukong, atreviéndose a preguntarles sobre el paradero de una persona, me pregunto si pueden decirlo. San Wukong mira a Wan Wan Pai, luna oriental. Sí, es hijo de mi esposa y mi hermana. La última vez que ofendí a Tusan, principalmente vine por él. En cuanto al rostro dorado del vulcano, también tengo odios. Te estoy profundamente agradecido por matarlo. De. No tienes que preocuparte por eso al comienzo del este. Lo envié a un lugar secreto para entrenar. Durante una década más o menos, debería salir. Ya que dices esto, entonces estoy aliviado, viendo o no, y luego es segundo, siempre y cuando él esté a salvo. Entonces me iré sin decir, no te molestaré. Wan Wan Pai se fue de aquí con el poder de Wan Wan Fu, padre, ¿pareces tener miedo del adulto San Wukong? Atemorizado. Esto no se puede describir con miedo. La terrible persona fuerte que ya he experimentado antes, pero incluso aquellos que son impotentes, frente a San Wukong, los adultos no lo son. Riqueza, tienes que recordar que este dios del mundo es muy secreto, lejos de ser tan simple en la superficie y ese tipo se va. Wan Jun King Tian Wachin se fue de Wan Kwan, vino a San Wukong y no estaba tan limitado como Wan Kwan Gong. Como San Wukong, ¿realmente lo piensas, cuándo? Estoy casado con mi familia, Xiao Lan. Mientras te hayas casado con mi familia, te acompañará una dama venenosa. ¿Vale la pena? Wan Du Lan y la dama venenosa escucharon esto, todos tenían la expresión facial roja, algunos avergonzados. San Wukong es una sonrisa. Me gusta mucho, pero todavía es pequeño ahora, espera a que crezca. Oye tilde tilde me gusta tilde tilde. Wan Wan Lan Lan escuchó a San Wukong, y sus ojos felices se convirtieron en una media luna. Wan Jun King Tian escuchó y sonrió. Jaja tilde tilde entonces eso es todo. Después de despedir a Wan Du Lan, Tian Shan Rongron vino aquí mucho tiempo, tirando de San Wukong a un lado, susurrando. Hermano Goku, siempre siento que promoviste al demonio zorro con algunos problemas, por supuesto, no lo dudo, solo piensa que ella es un poco diferente, no un demonio zorro ordinario y... O tilde ya lo has descubierto. San Wukong mirando a Tusan Rongron, pero con una sonrisa, no se sorprendió. No se sorprendió, pero le hizo una mirada horrible a Tusan Rongron. ¿Ya lo has descubierto? San Wukong asintió. La encontré inusual cuando la vi a primera vista. No tienes que cuidarlo y entregármelo a mí para que lo maneje, estuvo bien. Entregártelo no hay problema, pero ¿cuál es su identidad? ¿Tienes que decírmelo? No es divertido decirlo, no revise su trasero. Ella tiene la espada que le di en su mano. Es mejor que te comparen con tu hermana. No solo la provoques. No. En realidad, ¿puedes compararte con tu hermana? Tusan Rongron escuchó con una mirada de sorpresa. Hermano Goku, ¿qué quieres al final? ¿Es ella una enemiga o una amiga? ¿No nos dará un cinturón montañoso? ¿Cuál es el peligro? Estoy ahí, hay peligro, no me estoy esforzando mucho en los Raiders y Raiders. Tusan Rongron escuchó a San Wukong, pero se quedó en silencio, y luego dijo débilmente. Entonces, ¿está parada frente a nosotros, Tusan? San Wukong asintió. Tusan Rongron volvió un gran ojo blanco hacia él y levantó una boca pequeña. ¿Qué pasa con tus puntos fuertes? Tienes tanta gente a tu alrededor y tú no entiendes esto. Si descartas a un villano y me escuchas, es algo muy sospechoso. Tusan Rongron se quedó sin palabras. No sé si todavía tienes un pasatiempo tan pervertido, ¿qué es la metamorfosis? Esto se llama interés. En resumen, no te importa si ella tiene razón. Tengo un poco de simpatía por ella en este momento. No quieres jugar cosas malas. Tusan Rongron dijo que estaba ocupado con los suyos. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 55 Asombroso. Al ver que Tusan Rongron se fue, San Wukong agitó su mano con naipes. Seis orejas, Shiaoli, ven y sigue jugando al propietario. Seis oídos escucharon las palabras, agitadas con decisión. No seré tuyo, ahora estoy jugando contigo, no pierdo uno luz, de todos modos, estas frutas son suficientes para que coma un periodo de tiempo, espera hasta que yo termina de comer. Shiaoli también tiene una expresión facial roja, y ella se niega. El emperador zorro de arena debería llegar pronto, tengo que prepararme para salir a su encuentro, Goku, todavía juegas con ellos. Diciendo, salió corriendo el patio tiene mucho miedo de ser forzado por San Wukong. Eso suena ahí, pero San Wukong terminó de hablar, y el sonido de la ley se rompió. Atil de mi maestro debería haber llegado, tengo que ir con mi maestro, Goku, adiós barra adiós. La dama venenosa y la serpiente dispararon, Hi, Tusan, Yaya y Wanduolan se acercaron a San Wukong. Goku adultos, todavía déjenos jugar con ustedes. San Wukong solo quería responder, y de repente pareció sentir un poco, y la expresión normal en su rostro se volvió seria. Y bien. ¿Cuánto tiempo hace que no te encuentras con esta situación? Parece que no puedes jugar contigo, tengo que irme. ¿Qué sucedió? Goku hermano. ¿Quieres que te ayudemos? Tusan yaya, todavía ven esta mirada seria en el rostro de San Wukong por primera vez, todos se están poniendo nerviosos, pueden hacer que San Wukong cuando las personas fuertes se coloran, debe ser un gran evento. San Wukong no respondió, pero saludó, Tusan Rojo, dejando seis orejas y otras mujeres aparecieron frente a él, la expresión original de horror de todas y cada una estaba tranquila después de ver a San Wukong bajar, no adivines, ellos saben, esto es definitivamente lo que San Wukong los convocó. Oye tilde tilde simplemente no juegues a las cartas con todos ustedes, incluso usando una llamada forzada, es demasiado exagerado. Seis orejas mirando a San Wukong es un sin rostro, solo viendo su rostro con una expresión seria, es leve oye. Oye? No serás tan tacaño? Enojado? Es realmente imposible que lo tomes, entonces será muy difícil jugar contigo por un tiempo. Oh, no uses los que son inútiles, San Wukong miró las seis orejas y les dijo a las chicas. Ha habido algunas emergencias, tengo que irme y el resto será entregado a ustedes, estoy realmente lo siento, originalmente quería resolver el asunto del zorro personalmente. Ahora parece que lo has resuelto tú mismo, pero no lo mates y diciendo, la mano de San Wukong mostró un anillo y se lo entregó a Tusan Yaya, que estaba a su lado. Este anillo contiene mi fuerza. Cuando te encuentres con situaciones peligrosas que no puedas resolver, sácalo. Tusan Redwatchin San Wukong se ve serio. ¿Qué pasó? Si usas mi lugar, puedes abrir la boca. La dama venenosa es también un rostro firme. Sí. Si es por Goku, incluso si estoy muerto, no dudaré. No es tan grave como dijiste, pero mi esposa ha experimentado algunos cambios. Tengo que volver y salvarlos y no lo diré, y cuando te lo diga, están en peligro y, dijo San Wukong, justo frente a él. Después del golpe, el espacio se abre lentamente bajo la mirada de Tusanongong y otras mujeres, formando una puerta de luz colorida, mientras que el otro lado de la puerta de luz es la puerta que puede ver el otro mundo, sólo el espacio allí está densamente agrietado y parece extremadamente inestable. San Wukong entró y la figura de Lei se convirtió en un rayo de luz, seguido de una voz aparentemente insonora que resonaba en cada uno de sus oídos. La próxima reunión puede ser unos cientos de años después, puedes llevarte bien. Ya ya, Lugolan, recuerden comer bien, crecer rápido, cuando nos encontremos la próxima vez, espero que ustedes dos se hayan convertido en hermosas niñas y mirando la puerta de luz intermitente frente a él, los ojos de Tusan ya ya se abrieron, casi la ira de rellinar los dientes. ¿No? ¿Acaba de salir? ¿Qué demonios? ¿Qué dices la próxima vez? ¿Son unos cientos de años después? ¿Es demasiado irresponsable? La expresión facial de Wanzang Lugolan se puso roja. Solo y eso es todo. ¿Qué pasa con la niña grande y? Seis oídos a la expresión financiera digna, mirando a Tusan Rojo. ¿Gi en la puerta de la luz ahora mismo lo sientes? Bueno y Tusan Red, la expresión de larga duración en la cara bonita, también mostró una profunda preocupación. Es muy fuerte y formidable no se puede expresar con palabras y Goku Eli. Seis orejas le palmearon el hombro, pero era una sonrisa. Tranquilo, ese tipo es tan fuerte, definitivamente nada, simplemente no sé, hay un nada en la leyenda. Así que el kill del terror, y más de uno, ¿de verdad lo vi? ¿Un país de hadas? Todas las mujeres se sorprendieron, pero ahora no tienen idea de qué hacer, todas y cada una miran hacia el cielo, con las manos juntas, rezando para que San Wukong pueda regresar a salvo. Para romper el universo, el terror sordo e incomparable, las grietas en el espacio, una escena feroz que quiere romperse, dejar que la gente vea temblar el corazón. En el vacío del cielo, los dioses y los truenos que descendieron como la lluvia, iluminaron el espacio aquí, pueden ver vagamente la rivalidad entre los dos lados, todos y cada uno de los ki estaban conmocionados, haciendo que el espacio fuera inestable. En cuanto al planeta, seres vivos, ya ha sido destruido. En este mundo, solo queda el vasto espacio que se va a romper. Willeji abrió su propio escorpión de la isla venenosa, usando la única mano izquierda que le quedaba para borrar la sangre de la comisura de su boca, sus ojos miraban fríamente hacia adelante, con una intención espesa y escalofriante, un cabello volando detrás de él, parece loco como el diablo, y lo contrario del decimotercer dispositivo Yushuanan, los huesos de viento de hadas, como el pueblo chino inmortal se convirtió en un marcado contraste. Esto hace que la persona normal pueda pensar de un vistazo que el equipo compuesto en su totalidad por una belleza deslumbrante aquí es definitivamente el villano, y lo contrario es el salvador del mundo. La expresión facial de Mogana es digna y perpleja. Esta es la maldad de su madre. No esperaba que hubiera trece maestros nativos aquí. ¿Qué está pasando aquí? No es el origen de cada uno y de cada uno. ¿Te atreves a poner un pie en el dominio del mundo de otra persona? De lo contrario, ¿habrá peligro de ser tragados? ¿Por qué se juntan? ¿Por qué, es muy dudoso? Un hombre guapo del otro lado del cuerpo persiguió a los dioses púrpuras y salió, y cuando dio un paso, el espacio bajo sus pies no pudo resistir el poder de su terror. Un punto. Esto no es gracias a los cazadores de ustedes, por lo que tenemos que resistir al grupo, en el lado opuesto, un ser vivo con el cuerpo completo de una mujer uno se adelanta. No lo creía. No esperaba que ustedes, que están apuntando al mundo de la caza. ¿Qué es? Y el verdadero amo del mundo y ¿verdad? Y la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 56 La crisis. En el lado opuesto, un ser vivo con el cuerpo completo de una mujer uno se adelanta. No lo creía. No esperaba que ustedes, que están apuntando al mundo de la caza. ¿Qué es? Y realmente mi maestro y ¿verdad? La apariencia de estos seres vivos es... Segui, 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 se Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Schulz hace demasiado calor, incluso si la persona despiadada lo ve, se enganchará. Sin embargo, si lo miras desde un punto directo, será una bocetada, porque este cuerpo vivo con un cuerpo sin igual, similar a una mujer, no tiene rasgos faciales, y la cabeza redonda es tan limpia como uno. El Círculo 1 funciona perfectamente. ¿Es esto algo demasiado violento? ¿Por qué las personas que tienen una postura tan rebelde no tienen rasgos faciales y crecen así? Mogana miró a los húngaros mirando a la gente y se los tragó sin ninguna frustración. Mahon, aquí es donde está el encanto, esta figura parece un poco babeante. Kile miró a su hermana y estaba lleno de desprecio. ¿Por qué eres lesbiana? Mogana inmediatamente parpadeó en el pasado. Confío. De verdad eres mi hermana, la mala afición de la viejita ya se la ha dado positivamente mi familia Goku. ¿Te atreves a decir que no has sido tentado después de ver esta figura encantadora? Esta cosa es realmente un poco malvada. Parece ser un propietario especial. ¿Quieres recuperarlo y dárselo a Goku? Debe estar feliz después de verlo. Rabenju miró a Mogana y dijo con frialdad. Realmente eres una buena esposa de Goku. ¿Quieres atrapar un encantamiento y enviarlo a tu casa? La reina Mogana habló como siempre formidable y jodida. No hay tantas hermanas en casa, tal vez la recupere y se la mande a Goku. Cuando esté feliz, premiará a la anciana madre con unos tragos y... Cof, cof. Weeji tenía la cara negra y miró a Mogana. ¿Me callaste? ¿La mujer que te enseñó olvidó la luz? Mogana viendo a Weeji enfrentar el cuidado del rocío. Tos, tos, tilde, tilde eso, hermana mayor, no te enojas, estás herida ahora, duele el origen no es bueno, y yo soy este personaje, el cambio es no puedes cambiarlo, no lo sabes. ¿Dije que tienes suficientes problemas? El propietario no identificado con una figura encantadora no pudo soportarlo y gritó en vano. El espacio que se conmocionó fue Kaka. Y la grieta se amplió en decenas de miles de millas. Este es el momento. Incluso tienes ganas de hacer una broma, no nos pongas en el ojo. Un cojo, el vacío destrozado, la regla de alta destrucción extendida, convertida en un espacio devastador para destrozar. La tormenta se alejó hacia Mogana y... Mahon, es un señor de alta definición. El encantador propietario disparó, la fuente del error está asustada por Mogana, gritando. Esto no es científico. Hermanas, no se queden arriba, pidan ayuda de Goku, o seremos atacados apropiadamente. Conmocionados, Willeji, Mogana, Kile, Poison Island Scorpion, Crow Yu, cinco mujeres se convirtieron en una serie de estaciones en forma de V, con Mogana al frente, Willeji herido y el escorpión de la isla venenosa en ambos lados. Después de eso, Crow Yu, Kile en el medio, todas y cada una de las palmas arrojaron su propio poder, unidas en la espalda de las personas frente a ellos, las cinco personas se convirtieron en cinco, pero escucharon a Mogana un espléndido uno bebiendo, el negro la ola de luz arruinada en la mano se precipitó, formando una esfera destructora malvada, arrojando la tormenta al espacio destrozado que barrió. En el momento de la colisión entre los dos, la destrucción de las esferas explotó y el poder del terror destrozó el espacio de un millón de millas. Y Mogana también fue sacudido en la explosión de 5,000 en la tormenta de esta explosión, solo para estabilizar la cifra. Es solo que están lesionados cada vez y cada uno. Mogana para borrar la sangre de la comisura de su boca, su rostro está profundamente conmocionado. Confío en Tilde una mano para derrotar a nuestras cinco manos conjuntas, este propietario forzado de Gauw tiene una vaca así. La expresión facial del escorpión escorpión es digna. Aunque todos hemos alcanzado el nivel de Zongwu, solo hay una diferencia de nivel con el señor Gauw, pero es un mundo de diferencia. Ha sido una suerte que nadie haya sido asesinado instantáneamente. Mogana está llena de depresión. Esto no es científico. En el mundo de otras personas, la fuente de la tierra también puede jugar con toda su fuerza. Cuervo Yu Shen Shen dijo. Si la otra parte no se suprime, tal vez pueda, un señor de alta definición al que no podemos resistir, y mucho menos a su equipo de trece, y lleva un poco de tiempo llegar a Goku. Primer Lin rojo invocado a resistir un rato, ella es la hoz de Goku, puede tomar prestado algo del poder de Goku, debería ser capaz de ganar el momento en que Goku vino, y cuando piensas en contramedidas, la otra parte es igual. Disparé juntos, escuché que hay un líder terrorista muy poderoso detrás de ellos, y no se les debe permitir convocar a la persona. El hombre de Junji abrió rápidamente la boca y su mirada era realmente caliente. Parece que son para la noche. El tipo tiene mucha comprensión. Ok. Los trece líderes mundiales asintieron al mismo tiempo, y el cuerpo fue rodeado por cinco personas en dirección a las trece personas, sellando todos sus retiros. Los trece líderes mundiales liberaron simultáneamente la fuente de los dioses, eso es lo que el terror es el mundo, es momento es todo, este mundo que se desmorona es como una burbuja como... Para romper, volviendo al abrazo no. No hay luz aquí, no hay espacio ni tiempo, nada, algo, solo un caos de la nada. Por un momento, trece ondas de luz arruinadas brotaron de las manos de trece terratenientes, envolvieron a Mogana y a otras cinco mujeres, la voz majestuosa también sonó adiós barra adiós, de verdad mis señores, habéis cazado tantos terratenientes, debéis sentiros satisfechos y orgullosos, es hora de retiraros del escenario de la historia. El área es creada por nuestras hormigas, ¿qué calificaciones tenemos con nosotros? La fuente del mundo está en la misma página. La destrucción invencible de la onda de luz ha bloqueado por completo el Wiyinji, y es inevitable. En este caso, solo la fuerza completa puede resistir, si no, eso es todo. Cuando una persona dispara, hará que The Wiyinji no sea el enemigo de habilidad, sin mencionar a los trece líderes mundiales al mismo tiempo, lo que simplemente aniquila la esperanza de su supervivencia. En este momento, Mogana está muy indefensa. No se da el tiempo para convocar a Onglin. Estos señores son realmente especiales y están gritando por todos lados. Goku, la anciana es para ti. Glorioso sacrificio, tienes que vengar a tu anciana madre. Y... La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 57 ¿Deberías respetarme cómo, aullido es? Raven-Ju miró a Mogana. Incluso si morimos, Goku también puede invertir el espacio y el tiempo para resucitar, Mogana escuchó con asombro. Es correcto. Lo siento, lo siento, demasiado nervioso, olvide esto, oh oh ustedes son los trece reyes, atrévanse allí en nosotros, esperando ser encadenados por nuestros hombres. También hay un escorpión encantador y caliente, la anciana volverá, cuando no esté sonando tu micrófono, el micrófono uno no puede ser y al mismo tiempo que cayó el sonido, el rayo de destrucción crece en uno pasó a primer plano, disipando el mal interminable aquí, el muro defensivo original de las cinco mujeres de Mogana se unieron, apoyando durante dos segundos, es una gozada. Aunque puede resucitar, pero en realidad no está dispuesto, pluma de cuervo susurró una palabra, sus ojos estaban cubiertos por la ruina del escorpión blanco, se acabó y la joven líder de Junji observó con indiferencia a las cinco mujeres que habían sido envueltas por la luz de obliterar, con las manos detrás de ellas, como si estuvieran a punto de matar a cinco hormigas insignificantes. La luz de la obliteración, pero los trece maestros locales usaron la regla de obliteración para fusionarse, los maestros de artes marciales en el distrito, incluso las reglas de alta obligación de un maestro fronterizo de Gau no pueden resistir, y mucho menos diez la obliteración la luz de las tres fuentes originales se fusionó, y estaba casi muerta y no había posibilidad de suerte. Puede suceder que el accidente llegue de repente en el momento en que crees que has salido victorioso. La luz de lo borrado en la cubierta de repente tiembla irregularmente, encogiéndose y encogiéndose a un ritmo alarmante, pero el momento del tiempo ha desaparecido y una palma aparece frente a los trece líderes mundiales. La luz de obliterate, que se formó por la fusión de sus trece fuentes nativas, fue realmente absorbida por esta palma. ¿Quién es? En este momento, los trece líderes locales están todos expuestos y dignos, y están bebiendo, pero son la luz de la destrucción de los trece señores de la fuente original. Incluso si el señor Gao está iluminado por él, también puede ser socavado o borrado, y ahora está completamente absorbido por una persona que aparece de repente con una mano, como no pueden sorprenderse. Jaja tilte tilte realmente estás a tiempo, Goku. Moogana miró la espalda familiar frente a él, y lo abrazó por detrás con una mirada de emoción, muy despreocupada de llevar a la pareja de su esposo ante el húngaro. Dijo sobre su espalda. La anciana pensó que estaba muerto esta vez. Cuatro mujeres, como Iyeji, vieron llegar a Sanurukong a tiempo, y finalmente se soltó el corazón colgante, pero eran mucho más estables que Moogana y no exageraban como ella. Los dos ojos de Sanurukong están planos, y la verdad de los trece señores de los orígenes ya está en Hungría. Trece maestros nativos, tres señores de alto rango, cinco señores de armas medias y cinco señores de bajo nivel. El equipo realmente no es pequeño. Realmente me gusta agregar un bloque a la dinastía. Cuando Iyeji los escuchó, todos se sorprendieron. ¿Hay tres señores de alto rango entre ellos? ¿Y esto está relacionado con la aniquilación? Además de él, ¿quién más? Yuan Ming ya sabe que entré en el camino de la dimensión, así que les dije a estas fuentes que tengo algo de inteligencia, que se unan para ayudarme, retrasar mi crecimiento y tener buena suerte. Si puedes, todavía puedes escabullirme. Pero desafortunadamente, él está equivocado. La dimensión que he cultivado es muy diferente del Dios de la dimensión que él conoce. Su fuente de vida está en mi dimensión. En medio del camino, quiero llegar a tu lado, pero es una cuestión de pensamiento, eso es todo, o realmente tienes que ser contado por él esta vez. El escorpión venenoso de la isla escuchó las palabras y dijo con alegría. ¿Ya estás llegando a este nivel? Pensamos que todavía necesita un poco de tiempo para llegar a nosotros. Regresa primero, estos tipos me lo entregaron. Las cinco mujeres escucharon que no dijeron que se quedarán para ayudar, porque lo tienen muy claro, quedarse solo entorpece a San Wukong, no importa, no están allí, San Wukong no necesita ser encadenado, puede hacer un gran trabajo. Por la fuerza de San Wukong, tienen absoluta confianza. Si el Dios de dimensión ni siquiera puede lidiar con una docena de líderes, el Dios de dimensión sigue siendo dimensión. Aunque San Wukong es solo la etapa novata del Dios Dimensión, sigue siendo el Dios de dimensión. Eres el enviado detrás de escena de la persona real que dijo la persona real. El líder encantador miró a San Wukong y aquí tomó una moto. Escuché que eres fuerte, solo quieres enfrentarnos solo. ¿Son los tres líderes mundiales demasiado arrogantes? Sin embargo, San Wukong ignoró su problema, pero observó su encantadora figura perfecta y la elogió. Eres realmente perfecta, esto es lo que eras cuando naciste. Pero como propietario, puedes ilusionar al mundo todos los seres vivos, puedes volverte un poco normal, al menos tener vello facial o algo así. Esto no tiene rostro y una gran imagen calva, me duele un poco. El patrón encantador desveña. Este asiento es una fuente noble de seres vivos. ¿Puedes compararlo con los seres humanos que son inferiores? Te conviertes en un ser humano, no te degradas a ti mismo. San Wukong es una sonrisa. Sí, esto es como los seres humanos que no quieren que el cuerpo se transforme en un perro. Es solo que se dice que las personas son seres vivos en cuclillas de baja altura. Realmente me hace sentir un poco incómodo. Entonces lucha. ¿Te has extraviado? Real y me no debería existir, hoy, terminemos aquí. Se descartan trece caminos que sorprenden al ki de los cielos, y los poderes destructivos liberados por la superposición y la superposición ya no se pueden expresar con palabras. Si todavía estás en un mundo dimensión, entonces este lado del mundo dimensión probablemente esté destruido en este momento. Es solo que en este mundo del no, no hay nada que pueda ser destruido. Trece maestros fronterizos, también, desde que entré en el camino de la dimensión, nunca lo he pasado bien. Puedo llevarte a practicar tu mano hoy. Así que hay que ser un poco más. No seas asesinado por mí por un tiempo. Como dicho, San Wukong liberó todo su propio ki sin la transformación del cuerpo. En un instante, incluso el espacio del no alta fiesta se sacude violentamente, sale y escucha el sonido de... Este lado no tiene tal cosa. El mundo está temblando de nuevo, como si no pudiera soportar el pie de su pie y quisiera colapsar. Los dioses están muriendo, todos los dioses están temblando. Trece propietarios están cambiando simultáneamente de color en este momento, y están conmocionados y conmocionados. Super y Super Wugie. Tú, eres un señor super marcial. ¿Super maestro de artes marciales? No, no y deberías respetarme como el dios de dimensión. Y... La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 58 Esta es la brecha. El dios de la dimensión. Los trece líderes mundiales han perdido la voz. Como el señor del mundo, naturalmente saben lo que representa la dimensión de dios. Justo después de la conmoción, el señor de alta definición con el cuerpo perfecto encantador fue refutado de inmediato. Imposible. Al verte, ki es solo el líder del nivel super marcial, ¿cómo podría ser el dios de la dimensión? Menos alarmista ki, si el dios de la dimensión, eres el nivel de la dimensión, el dios de la dimensión, parado en la cima. De todos los terratenientes, incluso si son miles de líderes super marciales, frente a ellos, está fuera de control en cuanto a tu nivel, ¿todavía quiero mentirme? ¿Y si no hemos visto el mundo? O tilde bueno, lo que dijiste es realmente razonable. San Wukong parecía serio. Realmente tengo un largo camino por recorrer en comparación con el dios dimensión de perfecto. Pero ahora no sé cómo hacer esto. Usar, no creas que te está esperando, aún así déjanos pasar un mal rato. San Wukong fue expulsado, ningún mundo tiembla y tiembla, y la forma de la forma del cuerpo parpadea frente a un líder de alta definición, sin un golpe elegante, pero es sorprendente los cielos. ¿Qué tan grande es la brecha entre Gao y Chao? En el momento del golpe de puño de San Wukong, ya estaba claro. Incluso si los maestros de las altas artes marciales están cubiertos por la fuente, las reglas eternas del misterio se fortalecen. Como defensa, también está explotando bajo el puño de San Wukong aplastando malezas secas y madera podrida. Se puede describir como un oso de lata. En el sonido de Hong Long Long, todo se destruyó y la estética definitiva y la estética violenta se demostraron por completo. Estas atmósferas son conmocionadas por los propietarios que las rodean, todos y cada uno, y las emociones son inestables. Han pensado que el señor Super Wu debería ser muy fuerte, formidable es como la brecha entre la alta definición y los maestros de artes marciales. Pero no pensaron que ellos también lo dan por sentado, toda la fuerza de la defensa del propietario de alta definición, no pueden resistir el golpe de mano de un líder de alta definición. Con solo un golpe, el señor de alto rango fue aplastado por San Wukong, y luego brotó una bocanada de sangre, voló por millones de millas y desapareció en el fin del mundo. Todos están juntos. El joven propietario de Junji estalló en un estallido, directamente la propia fuente de aura, lista para pelear. Mira el giro del puño de San Wukong. No tiene posibilidad de fortuna, solo fuente de aura, una lucha desesperada, para tener una oportunidad. En el mundo de San Wukong, Weeji y otras mujeres vieron la imagen en el cielo frente a ellas, pero escucharon las maldiciones emocionadas y violentas de Mogana. El comedero este golpe es realmente increíble. Goku. Es un hombre que es una madre anciana. Seco. Maten a esos bastardos. Enseñales a ser buenas personas y no, es Dios. La niña de nieve miró a Mogana y frunció el ceño levemente. Buen reloj, no hagas ruido. Esto y es esta la fuerza de Goku. Es terrible. En el reloj de Lima Ozen, San Wukong golpea a un señor de alto rango hasta el fin del mundo, y la boca pequeña está ligeramente abierta. Ojos grandes. Acabo de unirme a la familia, Hiruksu y otras mujeres que no han visto completamente la fuerza de San Wukong, todas y cada una son esta expresión, la emoción de respirar es un poco uno, la cara está roja, el golpe del viento uno amor es demasiado fuerte y guapo. ¿Dónde está esto? Mai sonrió. Esta es solo la forma oficial del hermano de Goku. Todavía no hay transformación corporal. El hermano de Goku después de la transformación del cuerpo es guapo. ¿Transformación del cuerpo? Una mirada enojada. Tengo muchas ganas de ver el estilo de la transformación adulta de Goku. De hecho, ya había ido con sus hijas a buscar cuentas de origen mundial, pero en la noche. Después de regresar al mundo de San Wukong, Ji tenía mucho miedo de que otras hermanas se encontraran en la misma situación que ellas, por lo que reclutaron a las hermanas que fueron. Salir a cazar las cuentas de origen. De lo contrario, su hermana también se encontró con varias emboscadas de la fuente principal. San Wukong está lidiando con otros propietarios, pero no hay forma de salvarlos. Habrá oportunidades en el futuro, pero ahora no debería verse, la voz de la diosa es suave y se escucha el sonido, hará que las personas tengan una sensación de redención. Esta voz es demasiado suave y hermosa. Los trece nativos no hay nivel en el que la habilidad haga la transformación del cuerpo de Goku. Eso es realmente un poco lamentable. Ian Lin estaba algo decepcionado. Lian también es una linda boquita 1. El espacio mundial se ha ido, esta batalla es demasiado exagerada. ¿Es esta la batalla entre Dios y Dios? Tan emocionante. ¿También puedo llegar a ser así? ¿Es increíble? La diosa dijo suavemente. El nivel de Goku no lo piensas, pero el nivel de otros propietarios no es un problema. Bueno y escuchado, mis ojos brillan. Sí, realmente lo espero con ansias. También son la expresión de todos y cada uno. Tengo muchas ganas de ser así pronto, así podré ayudar a Goku hermano. Y Mogana dijo con torpeza. Tranquilizada, esta vez nuestras hermanas tienen muchas ganancias, suficientes para que cada una de ustedes obtenga una tableta espiritual de Dios. Los ojos de Shuang Shuang y de otras mujeres son brillantes, y mi corazón está inexplicablemente ansioso por, externo. Los 12 maestros de celebridades restantes. Simultáneamente, el origen de Laura, el kir del terror se convierte en 12, y la columna de Tianzu está ya en la parte superior de la cabeza, formando un 2 el construido por la fuente de la fuente, que muestra la regla del 1 fantasma. Emana absoluto el poder de prohibición. Parece que tienen muy claro que no pueden ganar a San Wukong si compiten por la fuerza, por lo que quieren obligar a todos a reprimir a San Wukong en forma de foca, para que aún tengan la oportunidad de ganar. Es solo que su movimiento hizo que San Wukong se sintiera muy incómodo. Te dije, no juegues estos trucos aburridos conmigo, ven y juega conmigo. La colisión de boxeo y boxeo se puede llamar batalla. Estoy satisfecho, así que puedo dejarte dejar un rastro de voluntad. Oye. Quien gana y gana no es necesariamente. Un señor Zongwu es una voz que suena fría, una boca llena de chorros de sangre, casi aura tiene todo el poder de la fuente, frente al señor Super Wu, como maestro de artes marciales medio, se atrevió a tener un puñado de manos. Oh, el tono no es pequeño. San Wukong sonrió y dijo, no me digas, no sabes, frente a la fuerza absoluta, todos los trucos son inútiles. Una ráfaga de silbidos, el pilar sagrado del terror también fue lavado del cuerpo de San Wukong, y fue bombardeado en la parte superior del cielo. Hon Lom Lom en el cielo, la fuente del cielo fue expulsada directamente de una cueva. Y. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 59 El sello del dos el cinco señores de bajo rango rociaron una bocanada de sangre. Uno, la expresión facial del blanco suave cayó. Y los cinco maestros de artes marciales también rociaron uno de una bocanada de sangre mientras se desmoronaban, pero afortunadamente no cayeron. No existe la capacidad de mantener el sello en la parte superior de la cabeza. El maestro de alta definición con el cuerpo perfecto para borrar la sangre de la boca, solo con otro líder de Gauru para sostener el dos el de focas, no se revelaron rasgos faciales de los cinco sentidos. Este es el maestro de Super U. Realmente es muy poderoso. Mirando hacia el otro lado del propietario de alta definición. ¿Podemos ganar? Este señor de alta definición es un ser vivo con forma humanoide. La cabeza es como un cocodrilo con cuernos dobles y dragones. Está cubierto de escamas negras que defienden el sobresalto de los cielos. Ki es impactante y exuda inmortalidad. Difícil. Su fuente casi agotada, ahora es un duro golpe, y momentáneamente, no contará con ellos, insistirá en ello, y definitivamente no puede permitir que este sello se rompa, todas nuestras esperanzas están puestas. El líder de Gauru del cuerpo perfecto golpea su cabeza, solo para ver a los cinco señores de bajo rango que casi han perdido el nivel de poder de combate, y los cinco derrotaron seriamente a los dueños de la frontera de Zongwu, silenciosos y medio sonando porque no hay rostro, no sé lo que hay en su corazón. Los terratenientes están teóricamente poseídos por inmortales e inextinguibles. Incluso si están fatalmente heridos, siempre que las cuentas de la fuente no estén obstruidas, no se lastimarán, pero agotarán todo el poder del cuerpo para mostrar conjuntamente este sello. Por lo tanto, es poco probable que desee reanudar su lesión de inmediato. Así que ahora, solo hay tres líderes de Gauru que pueden luchar. En cuanto a las artes marciales y los señores de las artes marciales, además de que pueden proporcionar alguna fuente de energía frente a los señores supermarciales, no hay calificación para la confrontación frente a los señores superuru. Perdió el apoyo de cinco señores de bajo rango, y los otros cinco maestros de artes marciales también fueron golpeados. El 2 el de focas recién formado fue golpeado nuevamente por San Wukong, y ahora comenzó a colapsar, lo que hace que los dos partidarios de artes marciales de alto rango que han estado luchando para soportar el ligero cambio, No, el sello se puede romper. No te preocupes, vendré. Una bebida atronadora se balanceó en todas direcciones y vi un destello de luz. El líder de Gauru que fue golpeado por San Wukong en el cielo ya había mostrado esto, solo para verlo. Muy elevada, la fuente del cielo salió corriendo y se integró en el sello del cielo, que era la reparación automática de la cueva que San Wukong acababa de romper. Inmediatamente, los tres señores de alto rango parecían tener corazón y alma, y... al mismo tiempo presionaron a los subordinados dobles y gritaron. Rebaño. En este momento, el mundo sin esta fiesta está en silencio, todo aquí está prohibido bajo el brillo del sello, la voz está privada, la luz, el mal, etc., todo está privado de prohibición, en el silencio, vi que el sello del cielo descendió lentamente desde la parte superior de la cabeza, como para prohibir el San Wukong subyacente bajo su luz. La frente de San Wukong se arrugó y se estrelló contra la parte superior de su cabeza. El devastador rayo de boxeo fue bombardeado repentinamente sobre la glándula de la foca. Fue impactante que el golpe devastador de San Wukong fuera conmovedor. El momento del sello del dosel, desapareció en silencio. Con la incorporación del último líder Gao, este sello ya formado tiene un salto cualitativo, y la destrucción del boxeo con San Wukong puede prohibirse por completo. Este truco, increíble. En este momento, incluso San Wukong mostró un toque de exclamación. No esperaba que cualquiera de la lista 13 de la fuente del propietario pudiera matarlo fácilmente, incluso si es lo mismo para los tres señores de alto rango, pero no pensé que las 13 personas en sus ojos parecían poder acompañarlo a la presencia del esqueleto, y el ataque conjunto podría ser como la lata y la forma ordinaria. Hermoso. Además, en otras palabras, su golpe de fuerza conjunta puede compararse con el one shot del maestro de Super Wu, los ojos de San Wukong están ligeramente atónitos, y se vislumbra una sonrisa en la esquina de uno. Esto es el siguiente interesante y, así como San Wukong lo pensó en secreto, el sello del cielo se ha abrumado y el resplandor de la luz ha cubierto toda la vista, tú lo hiciste. Los 13 líderes mundiales están mirando. La figura que ha sido suprimida por el dosel de la foca es excitación y excitación. También es una expectativa extremadamente intensa. Sin embargo, al momento siguiente, su mirada nerviosa se convirtió en sorpresa, porque vieron la misma imagen que San Wukong. Juntaron todas sus fuerzas y no dudaron en atacar la fuente del sello. Como si fuera absorbido por las ballenas, desapareció rápidamente. Después de desaparecer hasta cierto nivel, finalmente descubrieron la fuente de la rápida desaparición del cielo de las focas. Fueron tragados por San Wukong. Jugando ligeramente, San Wukong sonrió. Gracias por la hospitalidad, la fuente de su posición es realmente buena. Esto es esto. 13 líderes locales, todos y cada uno, están atónitos e increíbles. El maestro de alta fidelidad de la figura perfecta sostiene con locura su gran cabeza calva con ambas manos. Imposible. Esto es imposible. El dosel de focas con el que trabajamos juntos no puede ser el maestro supermarcial de focas de True, pero al menos también tiene el efecto de su presión, ¿por qué? ¿Por qué no es válido para usted? En cambio, ¿fue comido por ti? ¿Comer el dosel de foca? Esto y esto es imposible. ¿Qué es imposible? Expresión facial de San Wukong Calma. Te lo dije antes, soy el dios de la dimensión, tal vez tu dosel de foca realmente pueda obtener resultados inesperados frente a otros supermarcialistas. Pero frente a mi dios dimensión con dimensión, todas las habilidades que has desarrollado son la energía que me nutre. Además, el cuerpo de dimensión es inmune a todas las reglas anormales. ¿Quieres sellarme? No caprichoso. La única forma de vencerme es derrotarme directamente. Tú, tú, eres realmente el dios de la dimensión. Al escuchar a San Wukong, los tres señores de alto rango están asustados por la expresión facial, la forma del cuerpo parpalea y, al mismo tiempo, muy juntos, el reloj está lleno de vigilantes observando a San Wukong. La expresión facial del líder de alta definición de Junji es digna, y los dos maestros fronterizos de Gao junto a él dijeron. No esperaba que esta persona fuera formidable. No importa si él es el dios de dimensión, una cosa que debemos admitir, la floreciente condición Prime no puede ganar, pero ahora nuestra fuente de poder se está agotando, no hay posibilidad de resistir, debemos evacuar de inmediato, de lo contrario solo en la fuente se toma uno y, sin embargo, las palabras detrás de la palabra única del propietario aún no se han exportado, y de repente se sorprenden y miran increíblemente, hacia abajo. La suave uno mano suave que ya ha penetrado en su propia boca húngara, la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 60 Traición 2. Otro líder de Gao también está mirando el agujero con su propio esbelto húngaro, ambos ojos muestran conmoción, mientras que también aumenta la ira sin fin. ¿Por qué es mejor dedicarme el origen del mundo a mí que a tu fuente? Hay una voz extraña y hermosa que suena detrás de los dos mundos. El maestro de alta definición con un cuerpo perfecto está detrás de ellos, y las dos uno pequeñas uno manos ya están desgastadas desde el corazón. En sus corazones, y sobre su pequeña uno mano, destella la misma luz prohibida que el color del sello anterior. Tú, tú en realidad, nos traicionaste. El señor de la alta lucha de las escamas negras estaba lleno de ira, y no pensó que no moriría en manos del enemigo, sino que moriría bajo la traición de sus compañeros. Un corazón enojado, quiere que la autodestrucción llegue al final, para desahogar a su ángel traicionado, pero de repente descubrió que el origen de todo el cuerpo ya está encarcelado, ya no puede movilizar el poder que le queda. ¿Traición? El señor de alta fidelidad del cuerpo perfecto es una burla. Nunca hemos sido un compañero. ¿Por qué somos traicionados? Solo he unido mis manos para poder vivir, y solo estoy tratando de sobrevivir. Solo esto, eso es todo. El rostro del apuesto líder de Gaou suspiró levemente. La prohibición en el cielo, no esperaba el movimiento para tratar con el enemigo en el momento anterior, pero el siguiente momento se usa en nuestro cuerpo, la fuente de la fuente, ¿tú creo que absorbió nuestro puede la fuente ganarlo? No pienses en resistirte de nuevo, vámonos, y huir juntos es la mejor opción, esta persona, no con la que podamos lidiar. Oye tilde no puedo probarlo, ¿cómo puedo saberlo? El sujeto de Gaou, conocido como el cuerpo perfecto de la fuente de la fuente, está loco y emocionado. Me he parado en el punto más alto de la frontera de Gaou, siempre que haya absorbido la fuente de er y otros fuerza, es posible avanzar al mismo señor supermarcial que él, cuando no perderé contra él. Entonces, dame tu fuerza. Cuando la voz cayó, la fuente principal del sello estaba cubierta con un extraño patrón de dios dorado, que se extendía a lo largo del brazo e invadía el cuerpo de los dos señores de alta definición, odio. Si no se agota, seré contado por ti. Los dos señores de alta definición gruñeron, pero desafortunadamente todo fue en vano, el poder de la fuente estaba casi agotado y fue furtivo y prohibido. Ahora no tienen poder adicional para resistir, bajo la erosión de los dioses dorados los cuerpos de los dos bordes de Gaou se disiparon a una velocidad visible a simple vista, y en el mundo de San Wukong. San Wukong, que está de pie al lado de Ian Link y otras mujeres mirando imágenes, está desconcertado. ¿Por qué el hermano mayor de Goku no lo hace? Ahora bien, si está atacando, puede detener al propietario. Y lo harán una red está agotada. ¿Por qué quieres hacerlo? Preguntó Mogana, diciendo, si dejas que el propietario avance, entonces el maestro de Super U. Los ojos de Weeji brillaron con entusiasmo y emoción. Mientras mates al señor de Super U, puedes obtener una fuente de Super U, y luego nuestras hermanas podrán dar a luz al primer Super U. Señor. Ian Link y otras damas nuevas observan a la pareja y cada uno de sus ojos se queda sin palabras. Todos conocen la intención de Goku, ¿pero es esto realmente bueno? Mirando al otro lado para avanzar sin importar, tranquilizador. Mogana tomó un puñado del hombro de Ian Link y sonrió. Incluso si la otra parte avanza hacia el señor Super Marcial, es absolutamente imposible para el oponente de Goku. Sin mencionar que Goku también puede transformar el cuerpo. La transformación es la fuerza de dimensión, y luego, hay una diferencia entre cada nivel del principal, el propietario, incluso si la promoción es exitosa, es solo el maestro Super Marcial más inferior, eso es todo. El maestro de la fuente de la fuente de las dos manos de Gawu, la emoción del delicado cuerpo. Uno es ligeramente esponjosa. Uno sacudida, luego llena de vigilancia. A San Urukom miró por encima. San Urukom sostiene a Hungría con ambas manos y parece una película. No te pongas nervioso, estás ocupado contigo, no montaré una mano móvil. Barra P hablando, también está mirando a los otros diez aturdidos señores marciales bajos y medianos, pero está extendiendo arbitrariamente la mano derecha, y la luz está surgiendo, cubriendo los diez cuerpos del mundo, y el puño está apretado. Saliendo del resplandor de la luz, enrollando el esmov de los dioses, clic. Los diez cuerpos están tan agrietados bajo la contracción de la fuente principal ojos, la sangre no se salpica, los diez cuerpos son así. Convertido en los granos fuente del mundo flotante. San Urukom saludó, y las diez cuentas de la fuente mundial volaron frente a la fuente de la fuente. Date prisa y absorbe el refinamiento, espero tu ascenso a supermarcial. Sin embargo, el dueño de Fengyuan no actuó, pero estaba lleno de vigilancia mirando a San Urukom. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Por supuesto, quiero una fuente de Super U. Mi esposa es básicamente una persona común. La carne e incluso el reino no son suficientes. No puedo absorber tantas cuentas de origen mundial a la vez para avanzar a las superartes marciales. No es necesariamente exitoso, requiere mucho tiempo y es peligroso. Entonces, tengo que tomarte como un ratón. Barra P. Eso es y pagarás por tu arrogancia. La fuente de la voz de Fengyuan era indiferente y no dudaba del significado de las palabras de San Urukom, pero no tenía otra opción, porque si no lo hacía, el 100% moriría, pero lo hizo, incluso si perdió, para avanzar al fuerza del propietario Super U, escapar siempre no es problema. Descubrí la clave, el jefe de la fuente de la fuente no se va a preocupar por San Urukom, así que frente a su rostro desde el bajo U, absorba las cuentas de la fuente mundial, ver la fuente de la fuente es incomparablemente suave y absorbe las cuentas de la fuente del mundo, ki también es un poco de crecimiento, Rao San Urukom también envió un sentimiento. Es la fuente de los seres vivos, absorbe el origen de este mundo. Es tan simple y suave que no es realmente lo que el mundo real puede comparar. Debido a que la verdadera fuente del mundo absorbe todas las fuentes del mundo, es extremadamente peligroso, y mucho menos absorber la segunda, porque las reglas de poder de cada fuente del mundo son diferentes. Los dos son extremadamente repulsivos, que es como la incompatibilidad del agua y el fuego. Si quieres fusionarte en uno, la dificultad no es tan grande. Debido a esto, San Urukom no le dio a su mujer una segunda fuente mundial para que la absorbiera. Sin embargo, Willeji no está muy preocupada por este punto, porque ella es un loco. Por el bien de la fuerza, ni siquiera le teme a la muerte, al principio también tomó a San Urukom para absorber algunas cuentas de fuentes mundiales. Incluso exitosa, debo decir que su talento sigue siendo bueno. Y... La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 61 La Fuente Encantadora Los seres humanos y los seres vivos son naturalmente incapaces de cruzar la brecha, ya sea del reino o de la carne, por lo que es extremadamente restrictivo para absorber las cuentas de la fuente del mundo. Por supuesto, algunas personas pueden preguntar, la diosa de la luna de Kim Shimin también son los seres vivos. ¿Por qué no dejarla absorber la fuente del mundo, avanzar a la situación de su Perú, pero conveniente a un extraño? Solo puedo decir que la diosa actual es solo una maestra de artes marciales. Incluso si se absorben las trece cuentas de la fuente mundial envueltas en la fuente principal del Fengyuán, no hay forma de avanzar hacia el señor del Superuru. Solo el propietario que ha alcanzado el punto crítico de las altas artes marciales, como la fuente de la fuente, ha absorbido las cuentas de la fuente mundial y es probable que avance a la tableta espiritual de Chao Hugo. Además, solo es posible que eso sea todo, el señor supermarcial no puede absorber fácilmente los orígenes de varios señores de alta definición. A medida que las cuentas de la fuente del mundo son absorbidas por la fuente de la fuente, Suki se vuelve cada vez más fuerte, y todo el cuerpo está envuelto por el poder de la fuente, y los dioses persisten, y cada pieza de los dioses parece tener uno de los pequeños mundo está evolucionando, remodelando, luego, en un instante, giró en todas direcciones y apareció una escena milagrosa. El No World original de repente creó un espacio, y se extendió en todas las direcciones a una velocidad extrema, entonces el espacio está ahí, el tiempo también está ahí, después del mal, introducido en la luz, reaparece la tierra, todos los seres vivos, un nuevo mundo está naciendo a la increíble velocidad de la creación, cuando este mundo se completa con la creación, el líder de Feng Yuan puede cruzar con éxito la barrera de Gao y entrar en la tableta Chao Spirit. Es una pena que justo cuando el supermundo de esta fiesta está a punto de completarse, se detiene abruptamente. Por un momento, este nuevo mundo se ha retraído a un ritmo más alarmante y gradualmente entró en el próximo borde del colapso. La fuente principal de Feng Yuan también es un escupitajo de la sangre, el cuerpo de la fuente parparea y colapsará en cualquier momento, se fracasó la promoción. Al ver esto, San Wu Kong, que ha estado esperando durante unos días, ha mostrado cierta decepción. Si falla, perderá su primera superfuente. De esta manera, parece que la pérdida es un poco grande, pero son tres cuentas altas de Wu Yuan, cinco cuentas bajas de fuente mundial Zong Wu. No, no puedo dejar que fracase así. San Wu Kong saludó y Wu Yehi mostró su costado. ¿Cuántas cuentas de origen hay para mí? Wu Yehi no dijo mucho, y la mano era plana, y las siete cuentas de la fuente mundial estaban dispuestas en forma circular sobre su mano delgada. Esto se obtuvo recientemente, y las otras cuentas de la fuente están en un home, solo ella todo falló, ¿es necesario desperdiciar en ella? Su fracaso se debe a que la fuente no es suficiente. Si hay suficiente fuente, ¿debería tener éxito? Tengo una maldita versión en tu cuerpo, no me defraudes. San Wu Kong dijo, con una ola de la ola, las siete cuentas de la fuente mundial flotaron en la parte superior de la fuente principal del mundo Fengyuan, inyectando un flujo constante de energía en su cuerpo para su absorción, con esta fuente de suplemento, el mundo colapsado original se ha estabilizado en un instante, una vez más extendido hacia el exterior, formando gradualmente, y a medida que el mundo Super Wu de esta fiesta se volvió gradualmente perfecto, la cabeza del mundo Fengyuan renació con un cabello largo y negro que fluía, e incluso los cinco sentidos aparecieron gradualmente en su rostro, esta no es sólo la promoción de su tableta del espíritu de Dios, sino también la evolución de su nivel de vida. Sin embargo, la etapa final de este lado del Super Mundo está a punto de ser perfecta, pero es imposible avanzar en la pulgada, este Super Mundo, no tiene una forma perfecta, la extraña cara del producto semi-acabado de Fengyuan Giezu quedó expuesta a una mirada inquieta. Sólo cuando estaba en la puerta, podía llegar a la tierra de los sueños. De tal manera, ¿cómo puede ella estar dispuesta? Tengo que fallar, Wei Yehi vio el ceño fruncido, este fracaso, ¿no es a expensas de su esposo? A los ojos de los dos, no hay un asesinato no disimulado. Antes de fallar, debe recuperar una pequeña pérdida. Al menos debe recuperar su Gao Yuanzu. No se puede destruir. Primero espera, San Wukong extendió la mano y detuvo el próximo Wei Yehi, y miró la fuente de Fengyuan. Su fracaso parece deberse a la falta de comprensión de las reglas del Super Wu, bien, sólo para Teayudok, de lo contrario es realmente una gran pérdida. Diciendo, San Wukong extendió la mano y señaló las cejas del maestro de Fengyuan, compartiendo parte de su comprensión de las reglas del Super Wu con ella, en un instante, un terror sin igual que brotó del cuerpo de la fuente de la fuente, causando el temblor del mundo. Y un par de ojos como ojos como los planetas barra estrellas de otoño son como el toque final, que se representa en el rostro perfecto del señor Fengyuan. Esta cara es simplemente perfecta, perfecta. Como su figura perfecta, sin palabras la describe con palabras. Con el momento en que sus ojos cerrados se abrieron, el mundo que no se podía hacer en el pasado se perfeccionó instantáneamente, formando un supermundo de verdadero. La fuente del líder de Fengyuan despreció a San Wukong e inmediatamente recuperó la mirada. Por la ayuda de San Wukong, no expresó su gratitud, pero con una mano ligera, el espacio frente a ella se convirtió en un espejo transparente. La cara perfecta al mirar, el ceño fruncido es una ligera arruga. No esperaba que me convertiría en un ser humano, realmente feo. Feo feo y feo. San Wukong escuchó la voz grave de Fengyuan y la miró con una expresión extraña. Nima es una cara y un cuerpo tan perfectos. ¿Por qué dices feo? La paralítica, esta mujer está demasiado fingiendo, la anciana va a salir a agarrarle la cara. La hermosa mujer en Mogana viendo la imagen en el mundo de San Wukong, con una mirada de locura rugiendo, queriéndolo con sus hermanas, realmente tiene que salir y actuar. Es solo San Wukong mirando. La fuente de la fuente secreta está muy insatisfecha. Es un poco más comprensivo. Siempre ha estado en sus ojos que los seres humanos son como hormigas y hormigas. Piensan que ser un ser humano se sentirá mal. Así que ahora de repente se convierte en un ser humano, que es como un cambio repentino de una raza de alto rango a un cachorro de baja estatura que ella desprecia y desprecia. Es naturalmente inaceptable. Al respecto, San Wukong tuvo que expresar sus sentimientos. Efectivamente, es un líder encantador, incluso los ojos son tan encantadores, después de escuchar las palabras de San Wukong, Fengyuan-jie finalmente fijó sus ojos en el cuerpo de San Wukong. No estaba agradecido. Algunos de ellos eran simplemente fríos. Tu propósito ha sido alcanzado. Si quieres mi fuente, ven y tómala. Y la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 63 Fuerza absoluta. Cambio, transformación del cuerpo. Ah. ¿Es esta la actitud después de la transformación del cuerpo de Goku? Es tan bueno. Es tan bueno. En el mundo de San Wukong, Ian Lingui y otras pantallas de observación de mujeres, el cabello largo y rojo de San Wukong revoloteando, todos y cada uno emocionados y con la cara bonita roja. Goku y esto es realmente fascinante y Esteat sostuvo su rostro entre sus manos e hizo una mirada de flor. Diosa, ¿no dices que Goku no será una transformación de cuerpo? ¿Es esta la primera etapa de transformación del cuerpo ahora? La expresión facial de la diosa sigue siendo la misma, todavía tan gentil y amable. No esperaba que Goku la ayudara a llegar a la tableta espiritual de Dios Chao Wu, pero esta no es la transformación del supercuerpo de Goku, sino el alma del alma. La fuerza ha aumentado directamente cien veces, cientos de veces. Esteat escucharon que todos y cada uno tenían los ojos muy abiertos. El señor del Super Wu está experimentando un aumento de cien veces, esto, ¿qué nivel es tan fuerte? La diosa negó con la cabeza. No sé mucho, porque solo soy el maestro de las artes marciales, eso es todo. San Wukong, que no está lejos del frente de la fuente principal del reloj, se ha vuelto cada vez más digno. Aunque San Wukong Ki después de la transformación del cuerpo no está en la explosión de locura como antes, se vuelve extremadamente tranquilo. Ni siquiera podía sentir la fuga de Ki. Sin embargo, debido a esta calma, sintió un terror extremo. El tiempo desde este momento hasta San Wukong, ya la había superado y superado el nivel que no podía percibir. Sin embargo, Zengyuan no tenía una mirada de miedo y miedo. En cambio, mostró una expresión tranquilizadora. Resulta que todavía escondes estas fuerzas. Es asombroso. Solo piensa que quieres superar este nivel. Oh. Eso es demasiado alto para verte a ti mismo. La voz simplemente cayó, el cuerpo principal de Zengyuan se elevó repentinamente, pero en un abrir y cerrar de ojos, la altura alcanzó varios millones de pies. La figura de Tian Dingri, San Wukong en este momento no es tan buena como las hormigas a sus pies. Es tan pequeño como el polvo. Y su Ki, que también aumentó rápidamente en este momento, en realidad estabilizó la cabeza de San Wukong, la parte superior de la cabeza, detrás y alrededor, brilla el dios impredecible de la espada lunar, el invencible invencible Ki, Tian Wei y el mundo está lleno de tierra. Sé que, como un señor super marcial, ¿cómo podría no haber acrobacias en el fondo de la caja? San Wukong mirando las dos piernas de rayos X1 frente al Optimus Prime, pero una sonrisa, no es de extrañar, como un super si el maestro de artes marciales, Feng Yuan no tiene tales habilidades, entonces es extraño. Simplemente no sé si puedes mejorar de nuevo. La figura de San Wukong brilló, y ya estaba en un lugar donde él y sus ojos miraban a los ojos. Todo el cuerpo de los dioses fue inspirador, y en un instante, el final de San Wukong. El largo cabello rojo que fluye estalla y estalla como un loco. Bajo la forma de las artes marciales, San Wukong una vez más transforma al super. Tu tu tu. En este momento, la fuente principal de Feng Yuan se sorprendió por el terror de Ku de San Wukong. Bajo la forma de artes marciales con 100 veces de fuerza, se convertirá en uno más, y la fuerza aumentará 50 veces. ¿Cuántas veces hay 100 veces? Es casi imposible de estimar. En este momento, la expresión financiera de la fuente de la fuente ha comenzado a palidecer, y el uno revolotea para mantener el mundo que será destruido por el ki del terror de San Wukong, pero esto solo puede retrasar el colapso del mundo. Las grietas espaciales todavía se están extendiendo a una velocidad asombrosa en este mundo, cuando este lado del mundo se derrumbó por completo, como un señor super marcial, aunque no muere, definitivamente será golpeada con fuerza. La fuerza actual de San Wukong es tan terrible que el terror no ha podido resistir la fuente de la fuente. Si San Wukong es 100 veces más poderoso que el formato ordinario, y la fuente principal del Feng Yuan es 120 veces, entonces San Wukong una vez más ha aumentado 50 veces en 100 veces de 10. La fuente de la tierra está lejos de poder alcanzar la altura. Porque incluso si se duplica en 100 veces su forma, está lejos del enemigo de la fuente. Puede ser 20 veces más poderosa que San Wukong, solo 20 veces bajo la forma ordinaria, con 100 veces. Después de eso, la forma de la transformación del cuerpo y el multiplicador del aumento no se pueden comparar. Este es el terror de la transformación del cuerpo después de la posesión de las artes marciales. Su crecimiento multiplicador no se calcula a partir del multiplicador básico, sino a partir de la superposición de las artes marciales. Por supuesto, en circunstancias normales, no existe tal cosa como que el cuerpo de un cuerpo pueda soportar tal aumento de terror, incluso si el maestro supermarcial del cuerpo fuerte no puede cambiar, solo hay un fin, directamente aumentado. Por el exceso el poder del cuerpo se está muriendo. Pero San Wukong no está aquí, porque su tableta espiritual de Dios no es un señor supermarcial en absoluto, pero el Dios de dimensión, que tiene dimensión, puede resistir el aumento en el crecimiento de estas fuerzas terroristas. Este es uno de los terrores del cuerpo de la dimensión que solo el Dios de la dimensión puede tener, porque sus características son en sí mismas para acomodar la bendición de poder de toda la dimensión, la transformación de dos cuerpos de San Wukong, con la fuerza de todo el mundo de la dimensión. Bofetada en la cara, aunque su dimensión todavía no es perfecta, ya está en tamaño, y esto todavía es algo. Al observar la fuente de la microocupación, tratando de mantener su propio mundo sin explotar, mordiendo el soporte de la postura, San Wukong es una sonrisa simple. ¿Por qué, este nivel, entonces no puedes soportarlo? Entonces, si estoy cambiando, ¿qué estás haciendo? Tú, puedes cambiar de nuevo. Zeng Yuan miró alrededor y alrededor, viendo a San Wukong con una mirada atónita, sintiendo que el ki de San Wukong realmente tronaba a un ritmo alarmante, pero la asustó hasta el punto. Grita. Espera, espera, no cambies de nuevo. Sin embargo, San Wukong no escuchó lo que dijo, y su boca cuelga una sonrisa inexplicable. Siempre he sido problemática, pero me gusta aplastar, con fuerza absoluta, aplastar a los oponentes y dejar que la otra parte ceda el miedo. ¡Bum! Ki se disparó nuevamente, y San Wukong de repente enredó una capa de truenos y relámpagos rojos que fue condensada por las reglas del poder divino. Gritó, y el sonido de... Finalmente se convirtió en un momento, y estalló de una manera extremadamente arrogante. ¡Chao, mundo! ¿La fuente de la corriente? Una bocanada de sangre roció uno, millones de pies de cuerpo se encogieron rápidamente, restaurados al mismo tamaño que San Wukong, incapaz de caer al suelo. Después de que San Wukong mostró un poco de fuerza, el llamado señor supermarcial fue simplemente un golpe de oso. Mirando sus propias manos y sintiendo el poder de sí mismo en este momento, el rostro de San Wukong finalmente mostró una sonrisa sincera. Inconscientemente, mi fuerza ha alcanzado tal altura. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 64 Retirada Demasiado y es demasiado poderoso. Solo confía en Ki para destruir a los señores supermarciales. ¿Esto es solo Super 2? ¿Ese Super Saiyan 3, Super Saiyan 4, Super Dios, Dios? ¿Qué nivel de Goku es forformable? En el mundo de San Wukong, Mogana y otras mujeres quedaron profundamente conmocionadas por el formidable San Wukong. Aunque tenían cierta comprensión de la fuerza de San Wukong, supieron su verdadero formidable después de verlo. En la oficina. Es un gran Goku adulto, es increíble. Las dos hermanas de Ram, ambas manos, abrazaron a San Wukong en la imagen y sus ojos brillaron con la luz de la adoración. Esto y es el poder de Dios. Juan Cilie y otras mujeres han emitido un suspiro sincero, y mi corazón también ha levantado un orgullo muy orgulloso. Mi hombre es tan excelente forformidable, ¿no puedes estar orgulloso? Al darte la oportunidad de elegir, San Wukong sella visualmente la fuente del propietario, sus ojos son fríos, el kit del terror contiene un poder incomparable, el camino de la dimensión emerge sobre su cabeza, todos y cada uno de los mundos de la dimensión muestran. O mueres o te entregas a mí, a mi dimensión. La fuente de ver a San Wukong en la parte superior de todos y cada uno de los mundos de dimensión, conmocionado junto con el delicado cuerpo uno está revoloteando uno. ¿Tú y tú y tú eres realmente el dios de dimensión? No, esto es, en vano, parece haber encontrado algo así, y sus ojos de repente crecen. ¿Eres del propietario, comprendes el camino de la dimensión? ¿Esto y cómo es esto posible? ¿Qué es imposible? Dime tu respuesta, no quiero volver a preguntar. San Wukong miró la fuente de la fuente y mostró un rastro de impaciencia en las emociones. No y por favor y por favor, cólera. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto a unirme a ti, estoy dispuesto a rendirme a ti. Feng Yuan ahora se enfrenta al kit del error de San Wukong y ve su dimensión. Para resistir el corazón. San Wukong si es el propietario, naturalmente no optará por ceder ni siquiera en la muerte, porque es realmente vergonzoso, simplemente no tiene rostro. Pero para rendirse al dios de la dimensión, no hay nada que perder, porque el propietario estaba originalmente bajo el control del dios de la dimensión, pero ahora es solo un maestro, eso es todo. Aunque el dueño actual tiene que ser mucho más débil que el maestro original, la situación es más fuerte que la gente. ¿Tiene ella derecho a negarse? La respuesta es sí. ¿En cuanto a la lealtad al dios de la dimensión original? No te rías, los dos no tienen nada que ver el uno con el otro. La llamada relación de bajo nivel no es más que un destino natural y como ser leal. Por lo tanto, la fuente del sello es tan simple que abandonará al dios de la dimensión original y, naturalmente, no habrá carga en el corazón. Al ver que la fuente del sello es una cabeza baja, San Wukong está satisfecho con la sonrisa. Si no es necesario, realmente no quiere resolver al propietario de Fengyuan. Esto ciertamente no se debe a la belleza de la otra parte. Me importa este. Por supuesto, San Wukong no puede abandonar sus propios principios por la apariencia del otro. Los que violan sus propios principios, aunque sean hermosos, no dudarán en matar. Es solo que Fengyuan son los seres vivos. La fuerza del talento es mucho más fuerte que el señor que ha dado a todas las mujeres. El espacio para el crecimiento es más amplio, y la fuerza del programa, naturalmente, no se puede decir. Esto es para ayudarlo a cazar el mundo. La eficacia se puede aumentar considerablemente. La otra parte puede seguir el camino y no usar la mano caliente para empujar las flores. La mente de San Wukong se conmovió y Fengyuan quedó inmediatamente envuelto en el poder de la fuente, convirtiéndose en una fuente de Super Wu para integrarse en la dimensión de San Wukong, y el primer mundo de Super Wu en la dimensión de San Wukong. Nació y, sin embargo, debido a que el mundo de la fuente ha sido destruido, quiero pasar un poco más de tiempo en el nuevo mundo de la creación, de regreso a su propio mundo, San Wukong fue aclamada de inmediato por las mujeres, todas calientes 1, después de que todos se calmaron, San Wukong solo anunció solemnemente el negocio. Tengo que retirarme por un periodo de tiempo. Durante mi retiro, deberías dejar de buscar la fuente del mundo por un tiempo, esperar hasta que pase la aduana. De lo contrario, si vuelvo a encontrarme con el mismo problema, es posible que no pueda ayudarte por el momento. Estad parecía curiosa. ¿Todavía necesitas retirarte ahora? ¿No solo necesitas absorber las cuentas de origen del mundo, expandir el mundo que controlas, ¿puedes volverte más fuerte? Es cierto, pero para este incidente, de repente pensé en una cosa, y el enemigo fuerte, no puede tener la más mínima intención, o los defectos de Dean conducirán al final de la muerte, mi fuerza máxima aunque moldeable, pero sin embargo, la transformación del cuerpo se puede obtener una y otra vez. La transformación del cuerpo es genial, pero también es un gran inconveniente. Si comienzas a encontrarte con un superador, no espero la transformación de mi cuerpo, temo que mataré directamente, así que en este retiro, quiero fusionar la fuerza final de la transformación de mi cuerpo en una sola, mantén siempre la forma más fuerte. Las chicas escucharon las palabras y sintieron el mismo sentimiento. Las cejas de Wei Yee estaban ligeramente arrogadas y pregunto, además del dios de la dimensión, no me digas, ¿hay una presencia más fuerte que tú ahora? San Wukong se ve serio. No subestimes este gran mundo, el mundo de dimensión es interminable, super Wu y pluralista, existe tal existencia, ahora tengo que cambiar la forma final. Tal vez puedas pelear. Así que tengo que mantener la postura más fuerte en todo momento, esta vez el poder de la transformación del cuerpo ya no es aceptable. Todas las mujeres escucharon las palabras, todas estaban conmocionadas y conmocionadas. Más allá del super Wu, está el señor de la diversidad. ¿Qué clase de existencia es esta pluralista? Puedes comparar con tu forma final. Hay un camino fuerte, no lo tengo muy claro. Solo cuando lo veo, sé que la llamada una flor y un mundo, una hoja y un body, y el maestro del pluralismo del mundo, me temo que he dominado alguna pequeña dimensión, y ciertamente no. Será demasiado débil. Las chicas se sorprendieron por la noticia de última hora de San Wukong. Todos pensaron que Chao Wu ya era el de más alto nivel. Estaba por encima del super Wu, y hay un multi maestro. Entonces todavía tienes que ir a retirarte, nos quedaremos en tu mundo por un periodo de tiempo hasta que salgas. Es de haz viendo a San Wukong se ve serio. San Wukong es una sonrisa. No te preocupes, todos están aquí, déjame dormir conmigo. Por un momento, gritos, ropa interior ondeando, después de ridículo durante tres días, después de tenderle una trampa a las chicas, San Wukong apareció en un vacío sin fin, y fue refrescante. Entonces, comencemos. No sé la dimensión de mi media percha. Vive el poder supremo de mi transformación corporal sucesiva, y la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 65 Salir todo el espacio de la nada, retumbar, sacudir violentamente. El ki de San Wukong ha escalado gradualmente de Super 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan 4, Super God, aunque San Wukong ha cerrado este espacio, el terror ki, que no se puede describir como un todo, es un mundo completo que incita a su propia creación. Por un momento, este mundo de seres vivos es un temblor de miedo, cayendo al suelo. Este y este ki y la voz de Mogana se ha vuelto un poco temblorosa, y yo estoy temblando todo el tiempo. Es demasiado exagerado. Está claro que el espacio cerrado se ha cerrado, y aún podemos sacudirnos para temblar, ¿qué nivel es Goku realmente fuerte? Se tragó la boca, y algo de su temor dijo, también y es terrible. ¿Este mundo no se estrellará? La diosa escuchó la noticia, uno de los periódicos sonrió. Tranquilo, este lado del mundo es el mundo principal de Goku, aquí está su propio dominio absoluto, ¿cómo puede destruir su propio dominio? Derecha. Las chicas escucharon las palabras y todas soltaron sus corazones. Realmente no sé cuánto tiempo estará cerrado el retiro de Goku. Quiero convertir la forma final de la transformación del cuerpo en mi estado normal. Esta dificultad no es tan grande, y el hecho es que, al igual que las preocupaciones de las mujeres, el retiro de San Wukong es un retiro de 5 años. Cuando San Wukong apareció nuevamente en el salón principal, todas las chicas vieron su aparición en este momento, y todas estaban brillantes y llenas de alegría. Esdead fue el primero en correr al pasado, abrazó a San Wukong y se quejó con un suspiro de alivio. Ustedes se han desconectado por demasiado tiempo. Han pasado 5 años. No nos han permitido durante 5 años. Es aburrido, se está volviendo loco. San Wukong extendió la mano y le apretó la cara. Es decir, eres un loco loco, no puedes vivir sin él. Son los amos del mundo y son tan impacientes. En este momento, todas las chicas también están rodeadas, observando la forma de San Wukong, todas y cada una están llenas de alegría y las palabras están abiertas, San Wukong solo está sonriendo. No, no hay respuesta, tantas mujeres hacen preguntas juntas, él no responde a nadie, solo escucha. Bueno, hermanas, cálmense, no pregunten, y Goku no sabe a quién responder. La diosa habló y detuvo a las mujeres, salvó a San Wukong y, cuando todos estuvieron en silencio, subió y bajó. Mirando a San Wukong, su rostro dijo suavemente, parece que no solo has tenido éxito, sino que incluso el poder ha sido perfectamente controlado. Está bien, de hecho, el tiempo invertido es más largo, pero la tasa de flujo del tiempo es diferente y no es normal cambiar la fuerza final de la transformación del cuerpo a un estado normal, pero quieres usar ese ki para hacer estallar el super. Uuuh, el poder terrorista del mundo está perfectamente controlado y es difícil alcanzar un nivel insondable, pero es un éxito. San Wukong apretó el puño y caminó hacia la pared del espejo hecha completamente de cristal brillante y translúcido. El interior recto del reloj, la figura fría y hermosa, la cara mostraba una sonrisa. Y esta sonrisa hizo que las chicas que estaban llenas de amor por él hicieran todas las expresiones faciales, lo que se convirtió en un poco de fascinación. Tengo que decir que ahora San Wukong, esta fuerza de risa uno simplemente los hace incapaces de resistir, un cabello largo rojo hasta la cintura, además del cuerpo sin cabello fino, con su alma cuando el cuerpo forma casi, el corpulento se convirtió en una corte, y era muy hermoso. Ahora está aún más guapo bajo la larga cabellera de este pelirrojo. Con el temperamento frío, la letalidad no es demasiado grande. Bueno, chico, parece que tienes la apariencia del dios dimensión. Mogana vio a San Wukong en este momento, Tutut admiró el sonido, la apertura fue una persona atónita. Sí, ¿no vienes con tu hermana? La postura está lista y las caras bonitas de todas las chicas son todas rojas, y esto es todo rojo, esta Mogana habla, todavía tan poderosa y timida. Uno es muy incomparable. Pero sus ojos también muestran la mirada de expectativa, cinco años. Entonces, la vida sin ejercicio se está desarrollando tan, para compensar a las chicas por el tiempo de cinco años, San Wukong se quedó con su mundo para acompañarlas durante un año completo. En un año, también recolectó las 25 cuentas de fuente mundial recolectadas por las mujeres y las entregó. La tableta del espíritu divino, como Shuang Shuang, también ha logrado mejoras significativas en su propia fuerza. Luego todas las trayectorias volvieron a la normalidad. Bajo el liderazgo de la fuente maestra de las superartes marciales, San Wukong envió los papeles hermanos con la tableta God Spirit, y lanzaron un viaje para recolectar las cuentas de la fuente del mundo y, para evitar accidentes, San Wukong incluso se separó. Diez clones con ellos. Aunque estos clones son sólo uno de los puntos fuertes de San Wukong, Rao es sólo uno de ellos, y es suficiente para lidiar con los líderes supermarciales. Alguien que vea esto puede preguntar, dado que hay un clon, ¿por qué no dividirlo un poco, entonces es más eficiente recolectar la fuente mundial? No es San Wukong, no quiero dividir más, pero los diez ya son el límite, porque todos estos clones van a entrar en otros mundos dimensionales. La distancia es tan lejana. Es la fuerza de San Wukong, y sólo puede mantener diez clones. No perderá el contacto con la ontología. Si sólo estás en tu propio mundo, los miles de millones de clones están libres de estrés. Pero sólo clone, en otro mundo de dimensión, ¿cuántos aún serán suprimidos? Así que diez clones son los más apropiados. Esto sigue siendo sólo la actitud que la fuerza final de la transformación del cuerpo se mantiene después de que se mantiene el estado normal. No digas diez clones antes, uno no puede mantenerlo, por eso solía ser inútil. Las llamadas personas son más poderosas. Esta vez, siguen los diez clones de San Wukong, y la fuente mundial que se traerá de vuelta la próxima vez seguramente será una gran cantidad. Lujoso y limpio el salón, San Wukong abraza el cuerpo suave uno suave uno de la diosa, un poco avergonzado. Llama a tu propia mujer para salir a cazar las cuentas, voy a jugar en todas partes, realmente un poco avergonzado, debido a que la diosa es amable y bondadosa, San Wukong no la envió. Este tipo de papel de hermana suave, no, es la diosa suave que se queda en casa para acompañarlo. La expresión facial de la diosa es rojiza y la cara es comprensiva. Este es tu derecho. Me encanta escucharte. San Wukong extendió la mano y apretó la mano frente a la diosa de Hungría, y luego se avergonzó de uno, después de esperar a la diosa, San Wukong cubrió su edredón, se puso la ropa y pensó que había desaparecido en su propio mundo, ahora, en este momento, Yaya y Ludoland deberían haberse convertido en una niña grande. Y la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 66 Adiós barra adiós Tusan Foxfield ahora se conoce como Red Immortal World. En comparación con hace cientos de años, Tusan Foxfield ha cambiado drásticamente. Es mucho más próspera que hace 550 años. Es como una escena en una gran ciudad. Por supuesto, en lo más sorprendente ante Tusan, esa torre mística barra misteriosa impredecible y elevada de la prisión magnífica, la escena circundante también es después de 550 años de precipitación, la apariencia ha cambiado mucho, Es un edificio hermoso, el pabellón está rodeado, y hay una piscina clara a agua, lenteja de agua por todas partes, verde y clara. Aquí, se ha convertido en una de las principales atracciones de Tusan Foxfield. Todos los que vengan aquí se sorprenderán con esta hermosa torre de la prisión. Por supuesto, todos y el corazón del demonio son excepcionalmente claros. No están confundidos por la hermosa apariencia de esta torre del pecado. El nombre de la torre del pecado se ha extendido por todo el mundo durante cientos de años. Durante siglos, ha habido innumerables criminales que han perturbado el orden del mundo humano y han sido torturados hasta que han lavado sus pecados antes de que puedan ser liberados de la prisión. San Wukong caminó por las buliciosas calles, observando el Alto Uno que se elevaba en la nube de la torre de la prisión, mirando a su alrededor, pero con una sonrisa. La torre del pecado se convirtió en un lugar de turismo, parece que Ron Ron pensó en eso, ella realmente no pierdas la oportunidad de ganar dinero. En el camino, la imagen que vio San Wukong fue realmente buena. Parece que Ron Ron pasó mucho tiempo construyéndolo. San Wukong quería darse la vuelta e irse, pero de repente vio la cola de personas en la distancia, cuando una estación de peaje enterró el trabajo, pero fue para disipar los pensamientos, pasar por alto a la multitud y fue directamente al escenario, este movimiento obviamente hizo que la hermosa mujer frente al escenario se sintiera muy insatisfecha. Si quieres comprar un boleto, me alinearás honestamente. La mujer frente a San Wukong mirando es una sonrisa. No vengo a comprar un boleto, estoy buscando a alguien. Tan pronto como escuché decir a San Wukong, la expresión facial de la mujer es aún peor. Busca a alguien para encontrar a alguien, ¿por qué vienes a mí? Baby, baby, la anciana está de mal humor, no hay tiempo para ti. Serpiente Ji, habla con el dueño, ¿te pica el trasero? La voz de San Wukong simplemente cayó, rodeado por una pieza de cada uno, todos y cada uno o el horror, o lo miró enojado. Este, este tipo se atreve a jugar a los adultos de serpiente Ji, este valor lo sirvo. Está realmente muerto. Parece que otro tipo que no sabe cómo vivir se va a convertir en coca. ¿Quién es este bastardo? Me atrevo a seducir a mi familia, Ji Ji, y tengo que hacer una sola cabeza, quiero pelear contigo. San Wukong una observación inesperada frente al fuego de la serpiente Ji, no esperaba que esta chica viviera en este Tucson, la popularidad es bastante alta, sus propias palabras han provocado la ira del público. Tú. La cara enojada de la serpiente, un cabello, como un cabello para mostrar su enojo en este momento, en realidad encendió el furioso fuego del demonio, el enorme demonio de repente sorprendió a los tipos que hacían cola para comprar boletos, los cuatro se dispersaron, haciendo que el lugar originalmente lleno de gente se convirtiera en un vacío extremadamente amplio. No te atrevas a burlarte de la anciana, no creas que no te vencerás cuando seas guapo. La serpiente disparó una cara completa y la ira, y ambas manos fueron un movimiento. También era Aura quien tenía un fuego demoníaco. Solo hay un dueño de la anciana, ¿tú eres esta basura? La serpiente no ha terminado de hablar de eso, y el vigilante San Urukom se detuvo de repente, ¿cómo es más familiar esta cara? En el cerebro, el destello de luz brilló y el cuerpo uno de repente tembló. El fuego del demonio se apagó al instante. La serpiente disparó y miró a San Urukom con ojos incrédulos. Tú, tú, tú eres, maestro. Uno de los periódicos de San Urukom se rió. ¿Por qué, si dejas un cabello largo, no puedes reconocerlo? ¡Guau! Realmente el maestro. La serpiente gritó y gritó. La cara revoloteó directamente desde el frente del escenario y colgó del cuerpo de San Urukom. El incondicional de los húngaros ya había sido presionado contra sus húngaros. Cambiado de piel. Maestro. Realmente el maestro. Todavía el sabor familiar, lo extraño. 550 años, el amo, la familia esclava realmente quiere morir. Este, este tipo es realmente el maestro de los adultos serpiente Ji. ¿Hay un maestro de snake Ji? ¿Por qué no lo sé? Día soleado. La diosa se ha ido, el sueño es hacerse a Nikos. Por un momento, luto por todo el lugar, todos y cada uno son una mirada deslumbrante hacia el tipo que sostiene a su diosa, San Urukom abrazó a la serpiente y despidió a Ji, mirando los ojos envidiosos y llenos de odio a su alrededor, sonrió y dijo. No lo vi, todavía estás lleno de popularidad. ¿Dónde está? La serpiente estaba enojada y avergonzada por San Urukom. Levantó la vista y gritó. Mira que, mira tus ojos. Diciendo, levantando a San Urukom, algunas personas desaparecieron frente a la gente. Maestro, este no es un lugar para hablar, cambiemos de lugar, San Urukom siguió a la serpiente hasta el fuego para llegar al área limpia de Tusan, donde vive el demonio zorro de Tusan, por lo que los forasteros tienen prohibido poner un pie, muy tranquilos. Apenas aterrizó en el suelo, la serpiente disparada Jiji fue arrojada a los brazos de San Urukom, demandado amargamente. Maestro, durante su ausencia, los esclavos han sido realmente miserables, quiero quejarme, quiero el contenido del adulto de Ron Ron, cientos de años, los esclavos no tienen trabajo diurno ni nocturno, ella ni siquiera les dio a los esclavos un centavo de trabajo, y solo les dio 80 yuanes de dinero de trabajo cada mes, es demasiado, demasiado cruel, demasiado demonio. San Urukom escuchó y se quedó en blanco. ¿Un mes y ochenta? Sí. ¿Crees que es demasiado? La serpiente lanzó una mirada de lástima. ¿Es realmente un poco demasiado, qué quieres decir? Procesando dinero, tienes que procesar el dinero. Los esclavos son tan duros todos los días que tienen que agregar 100 yuanes al mes, ¿verdad? ¿100, 100 yuanes? San Urukom escuchó esto, la cara es obvia che. Bueno, cuando veo a Ron Ron, dejo que te dé 200 al mes. En realidad, los dos ojos de la serpiente se iluminaron de repente. Había una sensación de debilidad en el gran pastel que cayó del cielo. Estaba tan emocionada de tener a San Urukom. Sé que el maestro es el mejor. No estaré con Ron Ron en el futuro, llevarás al esclavo para ir. Pensando en San Urukom antes, eran muchos tesoros talentosos. El tiempo fue realmente feliz. Contigo. San Urukom vino aquí, de hecho, para llevárselos. ¿En realidad? ¿Esta vez el maestro no se irá repentinamente? Snack dispara a Jiwenyan, emocionado uno cuerpo shulch temblando. No, incluso si te vas, los reunirás. San Urukom sonrió y dijo, ahora llévame a verlos, digamos, ya ya debería convertirse en una gran belleza. Unun las palabras de los adultos de ya ya son más hermosas que las de los adultos rojos y rojos. O no puedes decir que es un esclavo, o te sorprenderá el rojo y... La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 67. Desaparecido bajo el liderazgo del fuego de la serpiente, Jiwukong la siguió hasta la residencia roja de Tusan, sin embargo, cuando caminaba en medio de la calle, vi una sombra que estaba lejos y cerca, y ya estaba a menos de 10 metros de San Urukom. Iluminación, Goku, la cara roja y roja de Tusan se calma, solo el pellizco del puño, y la voz ligeramente temblorosa de uno muestra que su corazón no está tranquilo. Debido a la razón de San Urukom, Tusanongong no fue aturdida por los zorros negros, pero fue derrotada por ellos, por lo que no se convirtió en Tusan Susu, que era una forma infantil en el trabajo original. Y 5 años y medio después, también creció mucho, en comparación con la edición anterior de Fen 1 llena de la hermosa Queen Fan, el cuerpo curvilíneo, definitivamente no peor que el Tusan ya ya después de crecer. Eire, cada vez más femenina. San Urukom mirando a la mujer frente a él, pero con una sonrisa, mirándola fuerte y sin mirar hacia adelante, abrió generosamente los brazos. Rápido, ven y dale un abrazo durante mucho tiempo. Tusan rojo y rojo alrededor, y descubrió que nadie aquí, el cuerpo de Hiao 1 Flash, ya se ha arrojado a los brazos de San Urukom, no tiene palabras, solo para decir los 550 años de pensamientos con una situación de fuerte abrazo. San Urukom también está abrazando fuertemente a Tusanongong. Naturalmente, siente el amor y los pensamientos que puede transmitir de Tusanongong. Lo siento, volveré a verte ahora, salva. Después de la esposa, cerré el periodo de tiempo nuevamente, así que fue un poco tarde y sí. Tusanongong respiró profundamente el sabor de San Urukom. Después de mirarlo, volvió a enterrar la cabeza. Algunas personas no querían separarse de él. La boca de uno no se movía, pero el sonido ya salía. Viéndolo, ahora, mejor que antes y sí sí. La serpiente en el costado de la serpiente se estrelló contra la cara con emoción. No la reconocí cuando comencé a ver al maestro. Fue realmente impactante. Hermano Goku. De verdad y hermano Goku. Sí. Es el maestro, si realmente el maestro, sí. Dos voces llenas de sorpresas llegaban de vez en cuando. San Urukom lo miró, pero vio que Tusanongron estaba parado allí con una cara apagada, lágrimas en los ojos, lleno de emoción. Al ver que mi hermana también está aquí, Tusanongron está un poco triste, pero aún así dejó los brazos de San Urukom y dejó escapar la posición. Xiaokin, que se ha convertido en una hermosa hermana mayor, está muy emocionada. Cuando vuela a los brazos de San Urukom, toma su rostro exquisito en los brazos de San Urukom. Atil de maestro, realmente quiero pensar, realmente quiero pensar, te extraño, te extraño, yo también. San Urukom tocó la cabeza de Xiaokin y algunos se sintieron satisfechos. Sus sentimientos por sí mismos no se desvanecieron debido a la precipitación del tiempo. En cambio, se volvieron cada vez más apegados. Al ver a Shishan Rongron, que se hace a un lado en silencio, San Urukom suelta a Xiaokin y toma la iniciativa de tomar la tolerancia de Tusan en sus brazos. Tus hermanas son realmente tan tranquilas, tolerantes, ¿no crees? Pensar. Tusan Rongron respondió de manera muy sucinta, pero una palabra es suficiente para decirle a su mundo interior. Son unos pocos cientos de años, y son 550 años. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto tiempo? Debido a que las tasas de flujo de tiempo de los dos mundos son algo diferentes, es tarde. ¿La tasa de flujo de tiempo es diferente? Los ojos de Tusan Rongron se iluminaron y preguntó con curiosidad. ¿No me digas dónde vas a ser un país de las hadas? Leyenda un día, un año en el suelo, no me digas que es verdad. Existe tal voz, pero no voy al mundo de las hadas, sino a otro mundo. ¿Otro mundo? No me digas además de nuestro mundo, ¿hay otros mundos? La cara roja de Tusan revela el color de la sorpresa. La naturaleza está ahí, y todavía hay muchas, te llevaré a verte más tarde. Tusan Rongron, sus ojos son brillantes, mostrando el color del anhelo de curiosidad. San Urukon miró hacia abajo y preguntó, ¿Yaya? ¿Por qué no ves a la chica? Tusan Rongron se mostró algo reacio a dejar los brazos de San Urukon y dijo, ¿Recuerdas los Western Foxfields? Dijiste que su emperador, Fan Junfei, tendrá éxito después de 550 años. La hermana de Yaya fue invitada por Xiaoli para ayudar a su emperador a continuar. Después de todo, fue solicitado por Xiaoli. Cuando la conoció, la hermana de Yaya se negó a negarse, así que fue a verlo personalmente. Es el cachorro. San Urukon lo pensó y dijo, calculando el tiempo, es realmente este momento. Si Xiaoli está allí, iré a verlo, por cierto, los reuniré, tú pondrás la noticia de que regresé. Le dije a las orquídeas caídas, seis orejas de ellas, cuando abrimos un banquete en Tursan. Banquete. La serpiente disparó a Jiwenyan, sus ojos se iluminaron repentinamente, su saliva casi no fluyó y sus ojos brillaban. Mirando a San Urukon. Maestro, ¿se le acabaron los ingredientes? Esto es natural. San Urukon saludó con la mano y los ingredientes en varias canastas grandes brillaron. Tursan Rongron observó los diversos alimentos en la canasta, sus ojos brillaban. Realmente lo extraño, no he comido los ingredientes proporcionados por el hermano de Goku durante cientos de años, entonces recogeré a Yaya. ¿Con quién vas a ir conmigo? La serpiente encendió el fuego y el pequeño caballo claro inmediatamente abrazó a San Urukon y se puso de pie. Luego fui al banquete con mi hermana. Tursan Rongron y las dos hermanas optaron por quedarse. San Urukon sintió un poco, con el fuego de la serpiente y Gish y Aokin desaparecieron instantáneamente y en la ciudad, el techo de un edificio. Elegante y lleno de Tursan Yaya de Quinfan, quien miró a la niña que había sido congelada en una escultura de hielo a sus pies, parecía tranquila e indiferente. Miró a Xiao Xiaoli, que sostenía a un perro callejero, y habló. Al igual que su hermana Tursan Rongon, no abre la boca. La gente ya se ha contagiado, continúa. Xiaoli miró en la escultura de hielo, la niña con los ojos atónitos y horrorizados, se secó el sudor frío de la frente y preguntó con un poco de preocupación. ¿Eso, Yaya, Wang Fu, no se rompió? La cara de Tursan Yaya es indiferente y cegó a Xiao Xiaoli. ¿Quién crees que soy? Para ser adulto, si no miras al hermano de Goku, me da flojera venir en persona. ¿Cómo te atreves a sospechar de mí? No no. Xiao Xiaoli era reflejo y tenso, y estaba lleno de disculpas nerviosas. Lo siento, Yaya, estoy demasiado nervioso, dijo, apresuradamente en el perro callejero. El perro se colocó junto a la escultura de hielo y se retiró a un lado, en los últimos siglos, el nombre de Tursan Yaya no es peor que el de su hermana Tursan Rong, y su temperamento es tan incierto como el de una reina. No es de extrañar que Xiao Li esté nervioso y asustado. Y. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 68. ¿Esto es tuyo? En las manos de Tursan Yaya, hay un recuerdo de un martillo de ensueño, levantando la mano hacia la escultura de hielo, congelando la escultura de hielo de la cabeza de la mujer de inmediato, revelando su cabeza, viendo su apariencia, obviamente Li Shueyan. Tú y tú y tú y ¿qué quieres? ¿Quién eres al final? ¿Por qué me arrestas? ¿Secuestro? Nuestra familia no puede permitirse el dinero. Li Shueyan observaba a Tursan Yaya paso a paso hacia ella, asustada, un, tal vez da miedo, tal vez hace frío, pero en la situación actual, los ingredientes fríos deberían ser más. Tursan Yaya la ignoró directamente, un martillo golpeó la cabeza de Li Shueyan, tocó un sonido, obviamente no mantuvo la más mínima mano, por lo que su cabeza está sesgada, parece estar noqueada, generalmente inmóvil, continuó el recuerdo a Tereo y poco a poco emergió en su mente, la velocidad de recuperación de la memoria es muy rápida. Aunque el tiempo de la memoria en el cerebro de la mujer ha parpadeado durante docenas de días, puede ser en el mundo real, pero es solo un momento de eso, eso es todo. Cuando se despierta, Ki cambia repentinamente. El demonio está saliendo, son lágrimas, y el odio está entrelazado. ¿Por qué me despiertas? Kaka en el sonido, la escultura de hielo que congela su cuerpo se agarrieta y se despega gradualmente. El rostro de Tushan Yaya de repente revela una pequeña mirada inesperada. Soy igual que yo, tengo un resfriado. Paciencia, pero puedes deshacerte de mi hielo, todavía tienes algunas habilidades, aunque eso es solo para mí. Sin embargo, el asesino de Li Shueyang miró al hombre frente a él, pero estaba lleno de ira y no estaba de humor para cuidar a Tushan Yaya. Eres un zorro apestoso que ha olvidado la justicia, pero atrévete a volver a mí. Xiaoli lo escuchó e inmediatamente explicó con entusiasmo. ¿Cómo podría su alteza ser una persona así? Su alteza lo ha estado buscando durante cientos de años y para mí. Li Shueyang escuchó, más enojado, con lágrimas en los ojos, enojado y gritó, es por su trono. Disparo enojado de Xiaoli. Dijiste suficiente, no hay mujer maloriente. Sobre la mano, la arena y la grava surgieron y se convirtieron en una lanza de arena afilada, que se dirigió a Li Shueyang. Li Shueyang ya ha entrado en la forma del fugitivo, al ver a Xiaoli, naturalmente, también contra Atata enojado. Atrévete a ser grosero conmigo, pero soy un príncipe. En medio de la ola, el frío golpeó, un tiro enojado, sin piedad. Una mirada al otro lado es la cara del emperador, pero sólo para hacer lo mismo, los subordinados juicio despiadado, tan alto. Tan cerca de la distancia, Xiaoli Shio no es alto, es demasiado tarde para querer esquivar, Puchi. Ha sido bloqueado por la cintura. Fan Yunfei se reunió, y ahora que tenía prisa, corrió apresuradamente. Xiaoli, ¿estás bien? Xiaoli, que se rompió en dos pedazos, cayó al suelo. Parecía terror, pero no brotaba sangre. Sacudió la cabeza. Está bien, pero el poder encantador del príncipe es frío. No puedo recuperarme por un tiempo. Xiao es físicamente inmune a lo ordinario, por lo que parece que Xiaoli se ha dividido en dos partes. De hecho, está lesionado. Siempre que consuma un pequeño monstruo, se puede restaurar. Sin embargo, está restringido por la frialdad de Li Shui Yang, por lo que lleva un poco de tiempo disipar el frío. Recuperación. Li Shui Yang se reunió, y aún más enojado. Bastardo. Todavía piensas en Xiaosan, estoy peleando contigo. Fan Yunfei escuchó, explicó apresuradamente, solo hablando y tartamudeando, durante bastante tiempo no explicó algunas palabras. Pequeño, pequeño, pequeño 3. No, no, eres una mujer apestosa, tonterías. No soy el tipo de relación con mi Alteza. Xiaoli esperó a que Ban Yunfei se explicara y se enojó. No creas que eres un príncipe, puedes hablar. No puedo sostener tu boca, ten cuidado que te rompa la boca. ¿Te atreves a ser tan grosero conmigo? Soy un príncipe. Li Shui Yang miró a Xiaoli. ¿El emperador es extraordinario? Sigo siendo la esposa del señor. Xiaoli terminó, de repente parece pensar en algo, la cara está roja y rápidamente se cubrió la cara con ambas manos, sin vergüenza. Atilde accidentalmente dijo la verdad arriba, Tusan Yaya, que ha estado viendo la película, finalmente se ha calmado. La frialdad del terror brotó de su cuerpo, causando que una ventisca colgara aquí. Una mirada de expresión peligrosa se volvió hacia Xiaoli. Ustedes realmente tienen algo que ver conmigo. Dime, ¿qué estás haciendo exactamente con Goku? No tilde absolutamente no. Xiaoli explicó nerviosamente que estaba sorprendida por el demonio del terror de Takuya Yaya. No pasó nada, lo dije, Yaya. Tienes que creerme. Creo que tienes un fantasma, pero atrévete a ir primero, es imperdonable. La expresión de Tusan Yaya es algo negra, se ve extremadamente aterrorizada, el aura de la reina hace que el lado de Li Shuiyan esté en el mismo lugar, sin atreverse a moverse. Tusan Yaya agarró el cuello de Xiaoli Un y la levantó. Oye, déjate recibir un poco de castigo corporal. Yo también creo, realmente nada. Xiaoli no se atrevió a ocultar lo más mínimo. El demonio Tusan Fox tenía un sentido especial de uno para los sentimientos. Después de siglos de precipitación, Tusan Yaya para San Wukong los sentimientos y pensamientos no solo no se debilitan en absoluto, sino que son más poderosos y profundos, por lo que el poder del demonio se vuelve cada vez más fuerte, porque el entrenamiento del demonio zorro se basa principalmente en amor, ella no puede atreverse a tocar la montaña en San Wukong. Yaya tiene un poco de estimulación, pero el resultado no se describe en la lata trágica. Oye, no te desafío. Tusan Yaya parece haber descubierto que Xiaoli no ha mentido, la soltó, se volvió y miró a Li Shuiyan. Parece que tu memoria no es lo suficientemente completa, aún mucho más. Solo unas cuantas veces. Li Shuiyan de repente se puso extremadamente nervioso. El demonio del terror de Tusan Yaya la hace incapaz de producir un poco de coraje. ¿Crees que me encadenarán? Dijo, al pie, dirigiéndose a lo alto del edificio. Escapado y frente a mí, ¿puedes escapar? Tusan Yaya parecía plano y estaba a punto de disparar, pero de repente vio tres figuras parpadeando frente a Li Shuiyan, y ella se dirigía hacia el medio. La gente golpea el pasado, el cuerpo de San Wukong movió ligeramente y agarró la cintura de Li Shuiyan con la mano. Se ató una mano a la cintura, y Tusan Yaya y otros bajo el reloj, sonrieron levemente. Oye Tilde toma un papel hermano, ¿es este el tuyo? Tusan Yaya miró a San Wukong y fijó sus ojos en las serpientes a ambos lados de él y Xiaokin. El ceño frunció el ceño ligeramente. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué estás con él? Xiaokin Xiao sonrió. Yaya, míralo con cuidado, no lo reconociste. Tusan Yaya una vez más puso sus ojos en el cuerpo de San Wukong, la belleza es en vano, el aura de la reina desaparece instantáneamente y las lágrimas en sus ojos parpadean. ¿Eres, Goku, hermano? La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 69. Reencarnación. Demasiado y tan guapo. Li Xueyan, quien fue atrapado por la cintura por San Wukong, vio la cara de San Wukong e inmediatamente tomó un corazón rojo e hizo una flor. Fan Yunfei observó la expresión de Li Xueyan y sintió dolor, dijo que estaba muy herido. Esta imagen ha sido vista innumerables veces. Durante cientos de años, esta imagen es la mayor fracaso de su éxito. Una de las principales razones. No volverá a fallar esta vez. Él está avergonzado. Tusan tiene una regla clara para la reencarnación de las personas. Cualquiera que ha renovado su vida tiene su propio amante en este mundo. Solo puede esperar la vida después de la muerte, y no debe perturbar ni destruir la vida de la reencarnación. Al ver la expresión de Li Xueyan de este idiota, me temo que San Wukong tendrá una caída terrible si se engancha el nero. Sin embargo, San Wukong no tenía ningún interés en estas personas superficiales. Desde el aire, golpeó a Li Xueyan en el suelo y puso su mirada en Tusan Yaya. Cientos, no lo he visto en un año, pero es realmente una gran belleza. Goku hermano. En este momento, Tusan Yaya ignoró todo en el mundo exterior. En su mundo, solo San Wukong se quedó solo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y estaba emocionada de lanzarse a los brazos de San Wukong. Tú, chico y finalmente voy a volver, realmente te extraño. Confío. ¿Quién es? Tusan Yaya realmente tomó la iniciativa de enviarle un abrazo. Wanfugi miró a un lado y quedó atónito, una expresión de expresión exagerada. En este momento, la persona que debería estar aquí en la obra original, la persona que no debería estar aquí, está presente por varias razones. Tengo que decir que San Wukong ha cambiado la historia de este mundo. Pero este mundo aún estará en el camino correcto por razones inexplicables. Es como si la cara del padre de Wanfugi fuera así. Es realmente impactante. No esperaba que Tusan Yaya tuviera una buena relación. Esta es una gran noticia. Tengo que dispararle y enviarlo a Weibo y mientras miraba a un miserable anciano a su lado. Padre, ¿sabe quién es esta persona? Bueno tilde tilde hasta donde yo sé, el mundo puede permitir que Tusan Yaya muestre tales expresiones, excepto el infrarrojo de Tusan Ron, es solo el generalista de la alianza transexual impredecible barra misteriosa mística en la leyenda, San Wukong Adult. ¿San Wukong? ¿Él es San Wukong? El hombre con la cara de repente abrió mucho los ojos. En esa leyenda, San Wukong, el monje más fuerte del mundo, sorprendió a los dos círculos con el poder de uno, y el San Wukong que ejecutó la alianza transexual. Además de él, no puedo pensar en una segunda persona. El rostro del anciano estaba serio, aunque no podía verlo con una máscara. Wow tilde tilde no esperaba tener una persona tan grande en mi vida. Un grito de emoción gritó en vano. Vi a un adolescente en cuclillas en los pantalones uno, saqué un bolígrafo y un papel y encendí un cigarrillo. Se lo entregó frente a San Wukong. San Wukong, mi nombre es Baiyu Echu, es tu último fan, fírmalo. Mi corazón se ha emocionado con el babeo. ¡Qué suerte tengo! Mientras obtenga su firma, definitivamente compraré a alguien que quiera venderlo por 1800. De repente perturbada, la expresión de gentil apego de Tusan ya ya desapareció, y se volvió extremadamente fría en un abrir y cerrar de ojos. Los ojos del comienzo de la luna blanca casi lo congelaron, y la voz era indiferente y fría. Si no quieres morir, solo rueda. Oye tilde al comienzo de la luna blanca, las manos del bolígrafo dibujado en papel uno de repente apuñalaron el aire, solo para sentir la frialdad del cuerpo y el corazón saltando. Ahora no tiene el poder mágico de Tusanon en el trabajo original. Es solo un pequeño sacerdote de carga que ha sido reparado levemente y ha sufrido la disuasión de Tusan ya ya. Es la reencarnación de la luna del este a principios de mes, no esperaba que este mundo fuera tan desagradable. San Wukong miró la primera luna blanca, tranquila y tranquila dijo. No firmo, vámonos. Golpe y había perturbado. El segundo sacerdote de carga solo miró a San Wukong y casi no asustó su alma fuera del cuerpo. Apresuradamente quitó la mirada y se estremeció hacia un lado, ¿es realmente la reencarnación del comienzo de oriente? Tusan ya ya miró la luna blanca al comienzo de la carrera y frunció el ceño levemente. No esperaba a esa persona, después de la reencarnación, fue una gran virtud. Hace 500 años, el nombre de la luna del este al comienzo del mes era asombroso. Se rumorea que es discípulo de San Wukong. Cuando salió de la montaña, era famoso en el mundo. Al final, pasó a ser el aliado más poderoso de la historia. Luna oriental al principio. ¿La leyenda es el aliado más fuerte en la Egoa Eleage? ¿Cómo es esto posible? Al comienzo de la luna blanca, resultó ser la reencarnación de la luna del este. ¿Cómo podría este tipo ser la reencarnación de la luna del este? Wanfugi escuchó la noticia, era como un cielo azul. Eso se llama envidia y odio. Este tipo de villano rico codicioso es pobre, es la reencarnación de esa gran persona, simplemente no es razón. San Wukong escuchó los gritos de Wanfugi y lo miró en el pasado. Era la reencarnación del poder real, realmente conocí a muchos conocidos y puedo tener una fiesta. ¿Qué? ¿Mi nieto es la reencarnación del poder real? El miserable anciano con una máscara escuchó las palabras de San Wukong y de repente se emocionó. Fue al lado de Wanfugi y tomó su mano y palmeó su hombro. Mi buen nieto. Es realmente mi buen nieto. Jaja no esperaba que fueras un manje real con el mismo nombre que la luna del este. ¿Oye soy la reencarnación del poder real? Wow jaja ¿soy realmente una reencarnación del poder real? Jajajaja lo diré. ¿Cómo podría compararse este joven maestro con el pobre y amargado al comienzo de la luna blanca? Wow jaja solo para Mao todavía llamado rico. Soy problemático. En otras palabras, ¿la luna del este tiene una reencarnación con el poder real? El padre de Wanfugi le preguntó a su padre. Tal vez no y debido a que los objetos originales renovados de la luna del este y los poderes reales han sido secuestrados por San Wukong, su amante también ha sido reemplazado por seres humanos y no hay un servicio para la reencarnación. Por un momento, el padre y el hijo originalmente emocionados de repente cayeron al fondo del valle y pensaron que una alianza singular finalmente tendría dos personas decentes y no esperaba que el blanco fuera feliz. Sin la reencarnación, no puedes restaurar la memoria de la vida anterior. Sin la memoria de la vida anterior, no puedes heredar los hechizos de la vida anterior. Entonces, el escenario de su vida anterior, no hay relación entre ellos y el mundo. El rostro del padre de Wanfugi lamenta. Es una pena que sería genial si ambos tuvieran una reencarnación. No quiero restaurar el nivel de la vida anterior, pero con la memoria de la vida anterior, puedo heredar la experiencia de entrenamiento de la vida anterior y el éxito no es demasiado bajo. Y. La última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 70 La tragedia de la reina Zorro Negro Justo después de que apareciera San Wukong, Shao y Aoli estaba emocionada cuando lo vio. Durante un tiempo no pudo hablar, pero en realidad vio que San Wukong la ignoraba por completo y habló al respecto. De repente ansioso. Es demasiado, Goku, me he vuelto así, estás ignorando a la gente, demasiado triste. Atilde lo siento, realmente no tienes ningún sentido de la existencia ahora, y tus ojos están bloqueados. San Wukong inmediatamente se acercó y se agachó para recoger la arena del cuerpo de Shao y la amontonó para ella. Luego, al verla llena uno llena, Eiei sonrió. Es realmente conveniente para ti decir que tu zorro de arena está roto. El cuerpo puede ser apilado y recuperado. ¿O te estoy ayudando a hacer más grande el ejército húngaro? ¿Oye? ¿Existe tal operación? Shao King miró y se sorprendió. Snack despide a Ji. Este tipo de físico es realmente envidiable. La cara bonita de Shao y está roja. No existe tal físico. Goku es un adulto. Es demasiado burlarse de la gente. Aún así, ¿estás abandonando a los húngaros? Nada, es broma, eres demasiado serio. San Wukong dijo que ya había apilado la parte inferior de su cuerpo y el demonio llenó la habitación. El cuerpo roto de Shao y fue restaurado. He visto al gran maestro. El padre de Wang Fugi, el abuelo, llegó a Wang Fugi al frente de San Wukong, le sujetó la cabeza a la fuerza y... realizó la etiqueta adecuada. Incluso el padre de Baiyue Chu, que se escondía en la distancia para ver el drama, lo obligó a venir a San Wukong frente a Baiyue y realizó una ceremonia de reverencia. Luego, la luna blanca frió directamente el cabello. Viejo muerto, ¿por qué estás aquí también? La cara del padre de Baiyue era incómoda. Te diré, ¿Lejía me está pidiendo ayuda? Cabrón, obviamente me preguntan, ¿cuándo estás? ¿Quieren hacer negocios conmigo? Este desacuerdo con el padre y el hijo se hizo frente a San Wukong. Oye. Me atrevo a ser tan grosero frente al hermano de Goku, es tan arrogante. Tu San Yaya estaba llena de ira y el cero absoluto escalofrío salió de su cuerpo. La ola entre los dos estaba congelada. Escultura de hielo. Silk tilde tilde Yaya Queen disparó como siempre, sin piedad. Wanfu y otros inmediatamente se volvieron más regulares y no se atrevieron a moverse nuevamente cuando permanecieron en su lugar. No es bueno. Este grupo de personas es muy respetuoso con el chico guapo. Parece ser un personaje más poderoso. Li Shueyang miró todo lo que tenía delante. El retraimiento del parto fue aún más fuerte. No, no me puedo quedar. Aquí, de lo contrario me obligarán a atar el perro callejero al transportador y justo cuando solo quería escabullirse, San Wukong la miró. Si te vas, no puedes hacerlo. Pero aún así, tenemos que volver pronto. Con un movimiento, Li Shueyang inmediatamente voló hacia el frente de San Wukong, y estaba señalando las cejas de Li Shueyang, haciendo que su rostro se estancara y no se moviera. Dándose la vuelta, no se preocupa por ella. Oh, se despertará en un momento y se recordará el recuerdo antes de la renovación. Perro callejero, estás mirando aquí, volveremos primero. Sí, Goku es un hombre grande. Van Gogh vuela y respeta la ceremonia. Está convencido de las palabras de San Wukong. ¿Cómo persona con San Wukong era barra time? Es muy consciente de los horribles aspectos de San Wukong. San Wukong tomó la mano de Tusan Yaya y miró a Shao Xiaoli. ¿Xiaoli, te gustaría volver a Tusan con nosotros? Esto, la cara de Xiaoli se está moviendo, solo observando el lado de Van Gogh volar todavía algunos no están seguros, después de todo, dejando que la concubina imperial se vaya, siempre hay algo mal. Fan Yunfei es muy comprensivo. Ve, has estado cuidando nuestro dominio Shafox durante mucho tiempo, es hora de buscar tu propia felicidad. La cara de Xiaoli está roja. Durante 500 años, los pensamientos de San Wukong ya le hicieron entender su corazón y volaron hacia Van Gogh. Ellos cuidan de usted, su Alteza Real. Al lado de San Wukong, en este momento, ella ya entiende que su elección esta vez también se separará oficialmente del Western Foxfield. San Wukong pensó en un movimiento y regresó a Tusan en un abrir y cerrar de ojos. No había extraños presentes, Tusan Yaya finalmente no pudo soportarlo, y el 1-1 cuerpo completo 1 por un momento fue arrojado a los brazos de San Wukong. Hermano Goku, estos 550 en los años, realmente quiero morir. Nosotros también. Xiaoli, Xiaokin y otras mujeres ahogaron instantáneamente a San Wukong bajo uno. En el pasillo, San Wukong tomó la delgada cintura de Tusan Yaya y preguntó. Yaya, después de que me fui, ¿cuál era el demonio zorro que promocioné? Cuando Tusan Yaya escuchó esto, de repente hizo la vista gorda a San Wukong. Todavía dijiste, no esperaba que la espada que le diste fuera tan poderosa, pero podía resistir las garras aislantes de la hermana y pelear con mi hermana. Es un buen partido. Afortunadamente, mi hermana usó el anillo que dejaste y fácilmente le dio el nivel. De lo contrario, Tusan Fei fue eliminada por ella. ¿No la mataste? Por supuesto que no, dijiste que no puedes matar, así que mi hermana la encerró en la torre de la prisión. San Wukong escuchó esto y miró a Tusan Yaya extrañamente vestida. ¿No dices que la has encerrado en la torre de la prisión durante 550 años? Sí, ¿cuál es el problema? Arruinó a la mayoría de nosotros, Tusan. Si no te fueras, no la matarías. Mi hermana la cortó por la mitad. Después de escuchar a San Wukong, fue un suspiro de emoción. No esperaba que la reina de Black Fox estuviera encerrada durante 550 años por mi relación. Es realmente incómodo. No es de extrañar que el mundo sea tan pacífico ahora. Resultó que este gran jefe estaba encerrado en la torre del pecado debido a su relación. Sin la reina zorro negro, el mundo es naturalmente pacífico. Llévame a verla. San Wukong originalmente tenía la intención de entrenar a la reina de Black Fox para que fueran subordinados, pero no esperaba tener un cambio en el medio del camino, no la cuidó y se convirtió en una torre del pecado. ¿Esa chica no lo odiará por esto? Mírala. Sigue cerrando. Tusan Yaya tiene unas deliciosas uno boca. ¿Qué piensa usted al respecto? San Wukong golpeó la cabeza de Tusan Yaya y dijo. Originalmente planeé entrenarla en mis subordinados para que hicieran cosas por mí. No esperaba que esto sucediera. Vamos a ver puedes usarlo para mí. Ok. Bajo el liderazgo de Tusan Yaya, varias personas fueron juntas a la torre de la prisión, la última actualización de la pluma es el último capítulo de Dragon Ball. Capítulo 71 Libertad. No hay guardias alrededor de la torre del pecado, y algunos son solo unos zorros que mantienen el orden de los turistas. Debido a que la defensa de la torre del pecado en sí misma es imparable, se necesitan guardias. Para mostrar el poder de esta torre del pecado, hace 500 años, Tusan Yongong incluso habló, cualquiera que pueda rescatar a los criminales de esta torre del pecado, culpable de toda exención de liberación, fue un momento sensacional, innumerables monjes humanos los monstruos vienen aquí. Algunos de ellos son realmente para salvar a sus familiares y amigos, y algunos solo quieren atravesar esta torre del pecado y hacerse famosos. Es una pena que no importa quién sea, no puede sacudir la torre del pecado. Incluso si es el gran rey demonio, también está gravemente herido y regresa. Junto con la reina zorro negro, que es igual a Tusan Yongong, está encerrado en él. Nadie se ha atrevido a luchar contra la atención de esta torre del pecado. Se puede decir que el nombre de la torre del pecado se extendió por todo el mundo y, por lo tanto, el dominio del zorro Tusan es más famoso. La aparición de Tusan Yaya y otros, obviamente, ha causado los ojos de innumerables personas, Tusan Yaya, ese aura noble y hermosa, majestuosa y reina llena de ella, puede describirse más que su hermana Tusan Rojo Rojo popularidad. Sin embargo, las vistas de los alrededores fueron completamente ignoradas por San Wukong y otros. Fueron directamente a la torre de la prisión. Bajo la mirada de innumerables personas, atravesaron la puerta de la torre de la prisión y entraron en la torre. Este es un gran alboroto. Woutil de los adultos de Yaya llevaron personalmente al equipo a la torre de la prisión, no me digas qué va a pasar. Distancia a la apertura de la última torre del pecado debería ser hace 20 años. No me digas que lo que el hombre había hecho antes, estaba encerrado en la torre de la prisión. Esta es una gran noticia. Incluso alguien fue encerrado en la torre del pecado. Compruébalo, ¿quién es ese tipo, como si nunca lo hubiera visto antes? ¿Quieren ser escoltados personalmente por los adultos de Yaya y si San Wukong escucha el galimatías de estas personas en este momento, una ola invencible los llevará a todos al cielo? ¿Qué persona tan especial como un hermano parece un criminal? ¿Tus ojos están fijos en la acción 1? Bueno, de hecho, esto no puede culpar a otros por malentendidos, porque la postura del equipo de San Wukong es realmente demasiado incomprendida, tu San Yaya está al frente, Xiaokin, Xiaoli y varias mujeres están detrás de ellos, solo San Wukong está rodeado por el medio. Si caminas en otros lugares, también puedes hacer que innumerables personas envidien los ojos llenos de odio. Debajo de esta torre de la prisión, te convertirás en un equipo de prisioneros de escolta. ¿No puedes malinterpretarlo? La torre de la prisión no es tan húmeda como otras celdas de la prisión y el olor es desagradable. Por el contrario, el aire es fresco y la luz es suficiente. Es solo que hay muy poco espacio para una celda. Si llevas unos años en ello, tienes que volverte loco. La torre del pecado tiene un total de 100 pisos, y cada piso tiene una matriz de transmisión. Esta matriz de transmisión está diseñada por San Wukong y tiene la autoridad para identificar la capacidad. Las personas sin permiso no pueden usarlo. En la actualidad, solo hay tres hermanas Tusan, y varias mujeres relacionadas con San Wukong, como Xiaokin, tienen esta autoridad. En cuanto a San Wukong, naturalmente, no hay necesidad de utilizar ningún conjunto de transmisión. Después de preguntar algunas capas, los pensamientos de Tusan yaya fueron directamente al décimo piso. También es el estrato más alto, más fuerte y más peligroso de presos actualmente recluidos. Todos están vacíos. Esta capa no está dividida en innumerables habitaciones pequeñas, sino en una gran sala independiente, a excepción de un chuang, una mesa y una silla, nada, y una mujer con una figura elegante es el grupo Bacto de San Wukong, sentada en una silla, sosteniendo codo sobre la mesa con un cigarrillo, una mirada perezosa a la ventana. Parece que no lleva ropa, y es como una sombra negra. Solo los delicados rasgos faciales apenas pueden verlo, pero esto no solo es feo, sino que tiene un tipo diferente de poder 1-1. La reina zorro negro parece haber sentido que alguien venía aquí, la perezosa se dio la vuelta, despreció la puerta y giró la cabeza, demasiado perezosa para prestar atención, pero después de un tiempo, se volvió repentinamente y volvió los ojos. En el cuerpo de San Wukong, sus cejas se arrogaron ligeramente, y miró seriamente por un momento y de repente se levantó. ¿Tú, eres, San Wukong? ¿San Wukong? San Wukong escuchó una sonrisa pero dijo, ¿Está todo mal con mi nombre? Parece que tienes muchas quejas sobre mí. No, no te atrevas. La reina zorro negro parecía nerviosa, pero claramente conocía la brecha entre ella y San Wukong, sin mencionar que ahora no podía usar su poder demoníaco, como una persona común. San Wukong se adelantó y le acarició la cabeza. La reina zorro negro estaba rígida y no se atrevía a tener el más mínimo disgusto para resistir, y San Wukong era la única persona en su corazón que admiraba el miedo. No te pongas nervioso, no me molesto en hacer todo lo que haces, ni puedes hacer nada que no pase. Quiero darte fuerza. Solo te hago una pregunta. ¿Me seguirás para ayudarme? Tú lo que tengo que pagar es mi lealtad hacia mí. Si es Goku, naturalmente estoy dispuesto a renunciar a todo lo mío, solo y para San Wukong, la reina de Black Fox está muy convencida, incluso puede decir que ha llegado al punto de la adoración ciega, porque bajo el sol, solo San Wukong puede forzar los dos lados de la transexual con su propia fuerza, para que no se atrevan a resistir el corazón. La existencia de una reina zorro negro tan formidable, incluso la misma fuerte, es tentadora. Sin embargo, le parece un poco difícil vivir en paz con las tres hermanas de Tucson. Después de todo, estuvo cerrada durante 550 años. Este odio es una conclusión. Estoy dispuesto a estar bien, vamos, hace mucho que no sales al sol. San Wukong pensó que ya había pecado y fue al patio de la residencia Tucson. Sintiendo el cálido sol brillando en el cuerpo, la reina del zorro negro tiene una alegría de alegría y lágrimas, y se separa del encarcelamiento de la torre de la prisión. Ella está envuelta en una extraña niebla negra. Fuera, finalmente está saliendo, parece que he sentido a la reina de la reina zorro negro. Las mujeres que prepararon el banquete en la casa interior, como Tucsonongong, salieron corriendo, observaron el patio, respiraron profundamente y miraron a la reina zorro negro, Tucson, que se delitaba con la alegría de la libertad. Mirada roja y roja a San Wukong, la expresión financiera es tranquila, sin sorpresa. Sé que después de que regreses, la liberarás, decir, es mirar a la reina del zorro negro, advirtiendo. Si estás haciendo algo mal, no es tan simple como cerrar la torre de la prisión. La reina zorro negro miró a Tucsonongong y la frialdad gritó. La hostilidad en sus ojos no se escondía. Si San Wukong estuviera presente, podría haber lanzado un ataque. Y... fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela, nos vemos en el próximo capítulo y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.